¡Suscríbete al canal! 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 Vale! ¡Vamos a cargar 7 horas de tiempo de juego! Y hemos terminado, a… Digamos… ¡No sé! What the ffg vector? ¿Lo dejé aquí? ¡Avale! ¡Me metí por probar en otro de los portales! Vale, entonces. Llegamos até esse punto y yo digo Wow, esto es un Mega Man. Pero no, es más complicado que eso Trabajé a conseguir las 6 notas que faltan Y para ello tenemos que revisitar los mundos que ya hemos visitado en el... Iba a decir en el juego base, como si esto fuera una expansión En el resto del juego Entonces, no tengo ninguna pista Tengo que buscar sin más o algo O sea, es que no sé qué hacer Me han dicho, pilla las notas y se joderá el bucle del tiempo y todo eso Y ahora tengo con L1 el mapa Que resulta que el pergamino que teníamos que llevar Que nos daba el héroe del este, que somos nosotros O sea, no sé qué Pues, era un mapa Y eso Y eso Y está guapo Este, por mucho que no eso A mí esta forma de presentar el mapa me recuerda a Ghosts'n Goblins O sea, está inspirado en Ghosts'n Goblins pero de canteo Por mucho que esto ya sea metroid y demás Tiene muchísimas referencias a cositas Vale, supongo que vamos a empezar por el primer portal No sé dónde cojones estarán las notas No me han dicho tampoco mucho Se supone que me daban pistas En algún sitio, perdón Se supone que nos daban pistas Vamos a hablar con el profeta Bajo el manto de la noche árboles color carmesí Ocultan una nota mágica que espera ser recogida Vista Bajo el manto de la noche árboles color carmesí Ocultan una nota mágica que espera ser recogida O sea, noche y árboles rojos Noche y árboles rojos Ok Árbol rojo Y pues el fondo está de noche, ¿no? O sea, que la primera nota está aquí Yo qué sé O sea, que vayan a este portal Árboles rojos de noche Pues, pues Yo qué sé, tío Será aquí Yo estoy Ah, vale Yo empiezo desde ahí O sea, que es una zona completamente nueva Yo creo que íbamos a revisar ya Lo ya he visto Pero estamos en una zona completamente nueva Dentro de... Yo creía que había camino por abajo Bueno, yo qué sé, tío Ah Creía que había camino por abajo Bueno, vale Eh... ¿Puedo ir para la izquierda? Supongo What the fuck? He saltado Mmm... No me vais a creer Pero es el puto mando de mierda este ¿O es lo que he saltado más cerca del borde? Puede ser eso también Ah Puto mierda de mando Cómo lo odio Y no estoy yo para comprarme otro mando Ni ganas que... Tengo de gastar mi dinero en otro mando Es que... Ah... Me estoy haciendo pobre a comprar mandos O sea, no me sale bueno ni uno Ni uno He comprado en los últimos tres años igual cuatro o cinco mandos No sale bueno ninguno El único que ha salido bueno no era mío Es por eso que lo he usado ¿No me podía enganchar ahí? ¿O sea? ¿De acuerdo? No En el muro de la derecha no me puedo enganchar o sí Es que parece como que está... Como que es de los no enganchables Ah, pues sí que me puedo enganchar estos gilipollas Carepita Pedrolos Para el guapiceo Hijo de puta No es mal que ahora me... Me mete menos impuestos Pero el cabrón sigue tragando Vale, esto va a ser... Está cerquísima del pintor Solo he pillado cinco secretos de cuarenta y pico Digo yo Que ahora en el Matrixvania este Podremos pillar todos los que nos faltan ¿No? ¿Desde aquí no llega hasta el rival todo? Tengo que... Eso es A ver si encuentro todos los secretos Estaría guapo Y dice más que es como Sí, lo veo, ¿no? Sí Vale Ah, nunca he visto esos enemigos No, lo vi al principio Pero no estaban rodeados de ese aura ¿What the fuck? ¿Y esto? Vuelvo al pasado Me devuelvo el mensajero del pasado Con esto ¿What? ¿Y esto? Oh, las plataformas O sea, que estoy en el futuro Y esta especie de... Cosas Devuelven el... O sea... Revierten el... El flujo del tiempo A la normalidad Y así desbloqueo las... Ok Y desbloqueo las plataformas Para que... Hacia un camino al que antes no podía ir Ok Vale No, pero ahí arriba estuve Tengo que investigar Creo que investigo... Bueno Digo yo que Si me han puesto esto que es diferente Será por arriba Ahora vamos a entrar aquí A ver qué nos dice el tendero Por un momento yo también fui tendero Está aquí mi túnica Ups No puedo No puedo abrir el arma ¿Necesitas algo? Pista Me cuesta entender la profecía Quizás pueda ayudarte Aquí es con el proseta Que bajo árboles de color carmesí Y la noche pues estaba la nota Bajo el manto de la noche Árboles de color carmesí Oculten una nota mágica Que se espera ser recogida Este tiene la pera Por 300 flamitos temporales Puedo usar el orden de adivinación Y señalar el punto en el mapa Se le quita toda la gracia Tengo un juego 314 O sea que podría pagar Pero le quito la gracia al juego Nada Le quito toda la gracia al juego Paso, paso, paso Lo voy a descubrir por mí mismo Supongo que está bien Que te haya empezado la opción De ser débil Pero Que no Me convence ¿Tiene la habilidad troca? Pero vale Ah Eh ¿Puedo continuar? ¿Puedo seleccionar? Eh ¿Hola? Ah Que no está Claro No, no le voy a dar la gracia No, no puedo continuar Por la izquierda Vale Pues vamos a ir por aquí Supongo ¿What? ¿Y esa por qué ha venido? ¿Por el único? Ah no Porque era del calaver Por arriba hay un camelo O esas Hostia puta Bueno De ser horriblemente malo No me salvan la vía Viendo Que juega Que juega De ser horriblemente malo No me salva De ser horriblemente malo No me salva No me salva No me salve muerte así que... y a mí esto no me suena de haberlo hecho cuando estuve la otra vez así que es la sensación de que esté completamente nueva C... vale vale, pinta mal la cosa... nada, está bien así que pinta joven nada, no lo es no, esto sí que me suena, por aquí yo ya estuve seguro que es por aquí o sea, lo de las cosas esas que cambian el tiempo de las zonas sí que era nuevo pero aquí yo ya estuve vamos a seguir continuando mientras haya árboles rojos y sea de noche porque será por aquí, pero no hay problema y a ver si encuentro los 40 secretos de Knuckles solo pillé 5 no sé si es que no se pueden pillar me recuerda a Sonic & Knuckles a ciertas pantallas que tienen esa forma y hay cosas como estas, no voy a decir mucho más el que sabe la referencia ya entendió de lo que estoy hablando por no... escuelo vale, guardando y esto es tan algo me sale que sigo... bueno, yo sigo por aquí no, todo esto ya lo vimos todo esto ya lo vimos no sé si es que voy a pillar algo que no tenía antes y que me va a desbloquear no hoja menos o que antes no estaba buscando la nota entonces no... está despauneada o algo o yo que sé pero espero que sea por este camino espero que sea por aquí si no, no tengo ni puta idea son 6 notas que tengo que encontrar vamos a ver si en este stream encuentro al menos 4 o 5 y así lo puedo acabar en el siguiente stream si es que es el final ahora yo que sé le falta ponerme un juego de carreras o algo falta poner un... hemos pasado por Metroidvania por el Ninja Gaiden este del principio le falta poner... yo que sé le voy a decir un viaje en el tiempo pero de eso va todo el juego o sea le falta poner... un juego de lucha aquí ahora un plan de repente... yo que sé un Tekken un juego de coches una carrerita aquí que estoy haciendo estoy yendo hacia atrás pero... como me cuesta pegar hacia abajo cuando... desde que tengo lo de planerar si, estoy volviendo al mismo sitio para mi que... ¿hay algún dash o algo? no... no sé... eh, hay un... hay un... camino hacia abajo o... o no no, es... punto de guardar el nivel... pero es del mismo color con las puertas ¿hay una puerta hacia abajo? ¿hay una puerta hacia abajo? ¿hay una puerta hacia abajo? entonces en esa habría también una puerta hacia abajo ¿y ahí también? nada, no creo, ¿no? pero es que hay otras zonas en las que... el suelo no está... o sea que... hay caminos hacia abajo no, 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 no. nada, ¿sabes? no, 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 no. nada, ¿no? pero no puedo pasar igualmente no hay un dash o no? no tengo ni puta idea no tengo ni puta idea ¿sabes? todavía lo estoy leyendo mal yo que se vamos a continuar para la derecha Joder Yo que sé, yo voy a buscar hasta que me encuentre Si no encuentro las cosillas Esto es un árbol gigante Parmesí Está aquí la nota Este árbol es como Y el punto de la cámara Como que Hace el árbol más Era bajo un árbol Bajo el mante de la noche Árboles de color carmesí Pues este árbol Yo pondría en la nota Porque es el más grande que he visto Árboles de color carmesí Seguiré para adelante Abajo me supongo que no hay camino Que solo hay muerte Así que como no quiero Rehacer el checkpoint Vale, ahora tenemos checkpoint Ahora podría ir hacia abajo No me van a dar más charla, ¿no? En plan, solo es para las mejoras Ya estoy para pillar pistas ¿Otra pista? No, es el mismo No, no quiero Eh, nuevas mejoras Nuevas mejoras Ok, 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 ok Nuevas mejoras Todavía no tenía todas las de El principio y me dan Cosas nuevas Sentido del tiempo Añade un brillo azul a las zonas del mapa De área donde puedes alternar Entre los periodos temporales Del pasado y el futuro Ok Sentido del poder Añade al mapa Un contador De la cantidad de sellos de poder Que quedan en cada área Esto es útil Para saber cuántos secretos me quedan Y así investigar de mejor forma Si no lo considero Un spoiler legal Como lo de directamente Señalarme dónde está la nota Marca la ubicación Es un poco de información Acerca de los secretos Marca la ubicación De todos los sellos de poder En el mapa del área Esto sí que sería un spoiler legal O sea, una cosa es tener La información y otra directamente Que me lo digan O sea, que me pasaré Todo el juego Y luego compraré esto Con los sellos que me quedan O lo compro directamente Si son cosas Me faltan tres Para desplegar las dos sellos Creo que Voy a Para desbloquear Esto me piden bastante Nada, pues lo voy a Desbloquear todo Total, lo otro es secundario Y quiero todos los Trocios posibles No déjeme de nada Del juego como tal Aunque Si que es un poco No me gusta mucho Potenciar el ataque Y si ahorro para la perdición demoníaca Porque al menos el demonio gordo Me voy a tener que enfrentar a él Digo yo Si tengo ese ataque Voy a ahorrar dos mil Y de mientras Así tengo excusa para no comprar Los spoilers legales Esos Porque estoy ahorrando para otra cosa más cara Vamos a hacerlo así Y así lo que me vaya encontrando Me lo encuentro Y si luego me faltan Veinte secretos O treinta secretos Pues Pillaré algo más de información Como cuántos secretos Caen en esta zona Y luego ya la última Que es que directamente Me los pongan Para cuando Pues eso Esto me suena Me suena Pero era diferente ¿Verdad? Y esto va a ser un Cambio de dos Temporales Entonces Aquí está Sigue siendo lo mismo ¡No! Lo he comprado por trescientos Lo he comprado por trescientos Estaba demasiado Para saltar el test Y yo he comprado la pista De lo primero Bueno Me he foilado la primera Y he gastado trescientos De la mejora de doscientos Así que Voy a volver A ver al Este anterior Está ahí ¿Y por qué? ¡Ah! Estaba para la izquierda Yo fui para la derecha Directa ¿Dónde? Vale Pues ya me han dicho Dónde está la nota Me acabo de fluir Es la primera nota F Pagando trescientos pavos Pues yo que sé Intentaré ahorrar Para los dos mil Tenía cuatrocientos Noventa y siete No me gusta Podría no haberlo Remirado Después de haberlo comprado Pero después de haberlo comprado Bueno sí Podría no haberlo mirado Pero bueno Ya visualmente De primero Lo había visto un poco Así que ya Más o menos tenía una idea Luego me he confirmado Donde estaba No mola Porque es la primera Que juego Y ya para el segundo Me sabría todo Así que no tiene sentido Lo de comprado No sé que quieras Molo fácil Pero bueno Me he jodido la primera Da igual Hapens es lo que hay Me he jodido la primera Joder Vamos a Y voy a Para compensar Las Que perdí Que perdí 300 Ah Bueno nada Vamos a buscar el coso Estoy Vale Más a la izquierda O sea que era De aquí para la izquierda Y ya me estaba yendo Para el otro lado Solo lo voy a pillar Para abajo Había un turbo Con Esas Como al final Hubo pocas partes de agua No No tuve que usarlo Demasiado Saki No Pero esto es como raro Nada que hacer aquí Vale Pues Iba a decir Vamos a seguir investigando Pero ya ¿Puedo ir para abajo? Pero ya le quité la gracia Toda la gracia a la zona Así que Investigación Un poquito Vamos a ir a tiro De hecho ya A ver si ahora puedo ahorrar Esos 2000 pavos Tampoco me voy a flipar Pillando todo esto Venimos para la izquierda Vale Pues acaso Creía que Me daba de sobra Es el final de este paso Y al izquierdo Me acaban de joder Toda la primera misión Me acaban de joder Yo solo Vale Cada vez que veo Estos portales No sé No sé No sé Cambia Cambia el tiempo A Vale Es exactamente lo que yo pensaba La nota está justo por debajo Vale Siempre pude pillar En teoría Aquí abajo Hay un camino Quiero esa vida En teoría está por aquí Pero necesito Cambiar el tiempo Vale Ah Está muy bien hilado Porque Así no puede pillarla Antes de tiempo O lo que sea Ya vamos desde aquí Y está abierto el camino Está muy bien hilado El juego ¿Puedo? No Tengo que hacer Toda la Está de puta madre El juego Ah Tengo que ir desde aquí No puedo ¿Cómo se hace esto? Tengo que ir Desde aquí De la rama Pero No Puedes tirármelo aquí Es que Como que lo tiran más corto Porque Asume Que vas a saltar Hacia él Para derrotarlo Y es por eso Que te trinca Todo el rato El ataque Pero Ahora lo quería utilizar Para Subir Vale Hay un camino Por abajo O sea Me van a acertar Toda la vuelta Hasta arriba del topo Curioso Ok Al menos ahora Ya sé cómo funciona La cosa Yo me fui directamente hacia la derecha Porque quería que iba por la derecha Pero no Esto es metropolitana Y metropolitana Tienes que investigarlo Todo Doble portal O es uno Muy largo A la mierda O sea que Ahora vamos a estar jugando Todo el rato Así Ok 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 Me sigue jodiendo El spoiler Pero Bueno Al menos para empezar Una pequeña guía No está bien Pero Ok Al menos empezamos Fuerte Y ya Encontrar Todas las demás En mi cuenta Tendré especial Cuidado No más Y no más Y no se Enseñó A ver Va a haber pinzas Abajo Aquí sí Aquí sí Exactamente Vale Por No 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 It's She Cuadra ¿O Bee Es Coño es? Voy a tener que dar Toda la vuelta Por eso Las puertas Hacia abajo O sea Voy a tener que Dar toda la vuelta De verdad Está de Puta madre Porque yo Quería que iba a Tener que Resistir La zona Entera Y digo Va Esto lo han hecho Para ahorrarse Tiempo No Simplemente Te ponen Cosas que hacer Donde ya Ha revisitado y no tienen que diseñar más escenario, pero no. Aparte de revisitar eso, te van a poner toda otra zona enorme por debajo, por eso hay salidas hacia hacia arriba que no veo desde arriba porque están en otro punto espacio temporal. Va a estar muy guapo esto. ¿Qué pasa Sandy? Muy buenas tío. Vale, esto va a estar muy guapo. Está muy bien hecho el juego. Está muy bien hecho el juego. Vale, vamos a ver cómo hacemos esto. Hostia, ¿ahora puedo continuar el portal derecho o portal abajo? Vamos a ver el portal abajo. Vale, y aquí no hay, aquí sigue habiendo portal. ¿Esto qué es? Para que sea más fácil, no pasa eso. Ok, yo sigo descubriendo mapas. Sigo descubriendo mapas, así que. Vale, esto en el pasado eran pinches y no se puede continuar por arriba. Y aquí no se puede continuar por arriba. Aquí no se puede continuar por arriba. No. Así que. Tiene que ser necesaria. Ah, necesariamente por aquí. Porque esto se puede. ¿Se puede romper? No se puede romper. Eh, he roto... no me digas es que he roto lo del otro lado. Porque yo he visto como se rompía algo. Ah, no, he roto lo del fondo atrás. La espada está aquí. Estoy como bien mago. Ah, no, espera. He roto... antes no se podía pasar desde abajo, ¿verdad? Dime que... no tengo que retipirme. Vale, hacia abajo. Hacia abajo desde aquí. Malo que el guapifeo me va a trincar toda la mierda. Esto está bien. Mmm... juraría que no había salida, pero luego sí que la había visto muy claro. No sé. Creo que... joder. Que desde arriba rompí el coso, ¿verdad? Estoy muerto ya. No es mal que me han curado ahí. Vale, a ver como mierda... joder. Joder. Vale, esto por aquí. Creo que va a ir intercalando entre el mensajero joven y el mensajero del futuro y que cambia la música y demás está todo guapo. Justo a tiempo, pero... también viaja la bola en el tiempo. Vale, ya hemos llegado a donde estaba antes. Entonces, desde aquí tengo que... No, sí, está... Siempre estuvo abierto. De este lado. Siempre estuvo abierto de este lado. Siempre estuvo abierto de este lado. No sé. Era tan sencillo que... Que no pensé que fuera a ser tan sencillo. Pues sí. Es una tontería. Era una tontería. Contra algo más rebujado. Vale. ¿y sabes cómo lo posibles? Vaya que you too... Que sano... Tenemos que tener un rollo Megaman total. Cada vez que estamos muy guapas en todo el juego. Staat súper guapas, tio. De hecho el juego tiene un montón de referencias y demás... &enas ulltfs. Tienen cosillas de Megaman. Tiene cosillas de un montón de juegos clásicos. Vale, ah, vamos a checar primero esto. Podría tener... No, no. ¿Entendrá cualquier cosa? Sí. Vale. Ah... Vamos a checar... Una... 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 Vale, no. No me ha dado igual, no. No me ha dado igual todo esto. Esto va a estar muy guapo, gente. Esto va a estar muy guapo. Ah, eso ha sido de hijo de puto. Que no tiene que haber visto, pero vale. No me da que checar. Vale. Esto lo vamos a hacer... Ah, sí. No! No! Vale. Perfecto. Esto va a estar demasiado guapo. Este juego va a estar... Ya lo está. Demasiado... Demasiado... Gato. Hola. No puedo. A ver. Tengo que hacer lo de aquí. Que quiero farmear Que necesito dos mil pavos Me gasto trescientos sin querer Y ahora Todavía no me recupero Vale, nice El mapa, el mapa Estoy acercándome Y las entradas por debajo del otro lado Serán para secretos, seguramente Esto fue una arena de boson Puedo continuar por izquierda si no toco el portal Quiero continuar por aquí Vale 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 La teoría Quiero, 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 quiero Nada, no funciona así Vale Me he tan mal Me he haciendo tan mal Pero Siempre que voy a hablar O que hablo Me he como una polla enorme Eh, hola ¿Puedes, puedes engancharte? ¿Por qué fallo? ¿Por qué soy tan malo? ¿Hola? Gracias Ah, la nota Se la encontré No gracias a mí Gracias a que pague Pero bueno Pagar es una habilidad también ¿No? Hay que tener pasta Para poder pagar Notita Vamos a ver qué pasa ahora Vamos a ver qué pasa ahora Ya tenemos la notita de la zona Pa' dentro Tienes la clave de la esperanza Materializada a partir de las intenciones de incontables aldeanos Que desearon lo mejor a sus mensajeros del pasado Es una de las notas necesarias para crear una melodía que rompa la maldición No me siento orgulloso Porque Paqué la pista Sin querer Ya que la pagué Por la mía La mía Vale Veo puertas hacia arriba Veo puertas hacia abajo Aquí debe haber como tres o cuatro secretos todavía Que no he pillado Así que Quiero ir directamente a por el A completar el juego O quiero completarlo con la mayor Con el mayor número de secretos posible Obviamente la dos Quiero completarlo con el mayor número de secretos posible Pero la pregunta es ¿Voy a pararme A investigar cada zona al 100%? Y la respuesta es No Me lo pasará al 100% Lo más al 100% que pueda Y en algún momento me lo pasará al 100% Pero En ese momento De pasármelo al 100% Probablemente sea fuera de cámara ya Voy a ir a por la historia principal Y Todo lo que pueda Encontrarme de camino Lo pillaré Vamos que Tengo muy cerca un checkpoint Para volver al resto del tiempo Y en ese checkpoint Hay una puerta hacia arriba Que no he investigado Así que Me intriga si pudiera haber un secreto Así que lo vamos a mirar ahora Es justo En esta habitación Hacia arriba Vamos a ver si pudiera encontrar Un secreto Por aquí Y hay Solo el tiempo Y hay un secreto Justo ahí O sea Me parece que sí que Lo voy a investigar Todo al 100% O sea Voy a investigar Todo lo que parezca Que haya secretos y demás Y Cuando ya no sepa Cómo Donde Donde pueda haber Donde pueda haber más Ya sí que Lo dejaré para otro momento Pero es que Me puede Me puede La ansia Me puede La ansia Vamos a ir para la delta Ha sido Ver una puerta Hacia arriba Y Ahora que sé Cómo va a funcionar Este metropolvania Es Tener ganas De De explorarlo Todo O sea Su puta madre Todos sabemos que iba a acabar así Y no Y que me va a durar Varios estilos más El juego Puto coaficio Tralándose Mis cosas Voy a hacer damage boost Por arriba Ah no De hecho Ni siquiera Falta Era muy fácil Vale Tenemos 6 Me parece De 45 Encontramos otro secreto Y yo Todo rayado Durante toda La primera mitad Del juego Pensando que Digo No estoy explorando bien Me estoy dejando Un montón de cosas Solo tengo 3 o 4 secretos De 40 y pico A saber lo que habré hecho mal No sé qué No claro Es que Podemos volver en distintas líneas temporales Y hay Y hay un montón de De secretos que no podía pillar antes Va a ser ahora Cuando lo voy a poder pillar Todos Ah Ahora bien Ah Mierda Claro Lo marcan en verde Como que es zona secreta Totsunga Pues hay Al menos Una, dos Hay al menos Dos más En esta zona Tres más En esta zona Vamos a investigar hacia la derecha Debería ir a por el juego principal Como he dicho que iba a hacer Pero no Obviamente Es que Me conozco O sea Tengo que What? Ha cambiado el armario Por Qué cojones Qué es eso Ah sí La gramola Gramola Puedo poner la canción Que yo quiera Porque esto tiene que maje Menudo nombre La traje de uno de mis viajes En el tiempo No sé con seguridad Para qué sirve Pero queda muy bien ¿Y qué ha sido del armario? Oh Lo teletransporto a otro sitio En vista de que ya no lo necesitábamos ¿Y ahora dónde está? Esto es algo que quizás Se averiguó más adelante O quizás Has desbloqueado la gramola Y así que ahora voy a poder Reponer la canción Con esas dos cojones O no Reproduce tu tema favorito En la tienda O accede a ella Desde el menú de pausa Para cambiar la pista musical De un nivel O sea que Exactamente lo que he dicho Pues de puta madre Porque No Esto no 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 Si Pero luego Ruinas de las nubes 0-1 Recordar No 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 Te mato Eh, te mato No No. 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 Voy a estar así un rato, ¿vale? O sea... No quedan tantas. ¿Qué más? Voy a poner pico de las guías casi seguras. Esta me gusta mucho también. No. 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 Vamos a poner pico de las guías casi seguras. Vamos a poner pico de las guías hasta el uno. a ver ahora cero o pico glacial cero o ah vale es que esta es un trabajo ah no se no se pico glacial cero vale ahora he vuelto de aquí que ahora se cambia hijo de puto ah tenemos una notita se la podemos entrar de todo este que hago ahora cuando el pájaro regrese al nido aprenderá el poder de la visión verdadera cuando el pájaro regrese al nido y la nota ah bueno podemos interactuar con la caja de música ponemos la nota de la esperanza creo que era cuando el pájaro regrese al nido que mierda no me acuerdo según la bella formula del destino solo al crear una melodía con las fuerzas cristalizadas de este mundo se podrá romper la maldición eh 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 5 notas musicales ah dímelo otra vez cuando el pájaro regrese al nido aprenderá el poder de la visión verdadera cuando el pájaro regrese al nido aprenderá el poder de la visión verdadera vamos a volver aquí porque solo he hecho este viaje para volver al centro y poder ir hacia la derecha mierda hacia la derecha hacia la derecha hacia la derecha para ver los todavía las todavía tres fuerzas que me faltan que ya las he visto bueno ya las he visto y no se como si hay alguna wea temporal para osea por abajo memoria se me había olvidado ya he pasado por ahí antes y no había forma de a no ser que me hubiera perdido algún portal y tal no había forma de de atravesar esas puertas que salen en el mapa osea yo solo voy a ir ahí porque salen en el mapa que hay camino ahí hacia arriba y ahí hacia abajo si lo encuentro o no lo encuentro eso ya pero bueno tenemos la primera nota me faltan cinco más a ver cuánto mira se me había olvidado esta vez a ver cuánto tardo en en encontrarlas todas y sobre todo que había dicho que que no iba a estar mierda dando con los secretos y al final es que me pica la publicidad vale tengo que hacer así así lo de a ver subir con el colega ¿cuánto? soy malísimo no hace falta coger eso vale justo al fondo de esto voy a ver si era el ganchito justo al fondo de esto hacia arriba se supone que hay uno a ver si se interconecta con what? interconecta con el coso de abajo nada es mucho más al fondo sin fripollas es mucho más al fondo malísimo por aquí si por aquí pero como subo ahora tengo el gancho antiguamente no lo tenía entonces puedo subir antes no tenía el gancho cuando estaba por aquí ahora sí por eso puedo subir eso se me pasó antes como se haría esto ah vale tiene dos alturas cuando estoy en medio de este tengo que saltar hacia arriba ahora mismo sería caer ok caer pero o puedo hacerlo desde abajo no cae como claro porque sigue en movimiento ah y si lo hago con damage boost no era mala idea le voy a hacer espera ¿tengo un chip point cerca? al menos que al guapiceo lo voy a estar pagando hasta el día del puto juicio final y no hay un chip point cerca al menos ya me sale en el mapa como que está el coso ahí cosi antes ahhh ue puta que la bola vale pues nada lo aderezo el todo eh tengo mis cálculos del coso están en la mierda vale desde aquí hacemos así ahhh vamos a intentar a ver entiendo la teoría pero me tengo que tirar mucho antes me tengo que tirar mucho antes me tengo que tirar mucho antes de aquí por ejemplo para que al caer pase por donde yo estoy no tenía bien la teoría no tenía bien la teoría soy retrasal mental de hecho me tengo que tirar mucho antes para compensar el movimiento vendular ahora cuando me tengo un poco después pero la teoría ahora sí que la tengo correctamente que te mazo un poquito más tarde ahí vale 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 más o menos tengo el timer que te mazo que te mazo eso es vale ahora sí que tenía la teoría bien pillada pillamos otro secretillo y al final voy a ir a por el puto 100% que en teoría me quería pasar el juego rápido al final es que me conozco y tengo que hacerlo así 100% de lo que encuentre o sea si luego no encuentro pero hay una mejora para encontrar las que no que para mí es spoiler pero hay una mejora para encontrar las que no encuentres vale vale me faltan dos en esta zona un camino hacia abajo justo aquí y un camino hacia abajo justo aquí y en teoría ahí debería estar todo o sea que el camino abajo es aquí ¿me muero? no me muero vale asumí la otra vez que esto iba a ser muerte pero no es muerte ¿puedo planear o bajar por ahí? vamos a planear porque el otro parece de subida lo puedo usar para bajar también más fácil pero bueno ah ok seguimos investigando y aquí claramente no estuve no hay posibilidad digo igual hay un pollo o algo que para que lo que he hecho Listo. Ah, también son. O me lleva a otra zona completamente distinta. What? Ok. Ok, ok, ok. Qué mierda. Me lleva a directa... Oh, ok. Interesante. Eh, eh. No estaba atento. Muere. Me lleva directamente a... Y... Estoy mirando los logros de Steam. Y recordáis que cuando caí al infierno... Al infierno no. Bueno, sí. Cuando caí a las catacumbas nos encontramos con un bicho que se llama Fobito. Ah, por lo menos hay que rescatar a cuatro. Se me olvidó completamente porque solo encontré a ese. Ahora que he vuelto a estas catacumbas me he acordado del Fobito porque vi ayer los logros de Steam. Tengo uno de cuatro que es el que te encuentra en la seguridad obviamente. Ah, será que ahora puedo encontrar a los otros tres. Ah, me estoy desviando de lo que yo quería hacer que era investigar la zona al principio a tope. Mmm... Yo que sé. Volveré porque me ha dejado una puerta por el otro lado. Me ha dejado una puerta por el otro lado. Me ha dejado una puerta por el otro lado. Vale, si me van a dar aquí para farmear... Pues... Vale, vamos bajando. Hola, ¿puedes bajar? Vale. Ah... Y yo por aquí todo esto ya lo investigué. Por lo que pone. Había un secretillo aquí a la izquierda que, por lo visto, ya pillé. Por aquí. Por lo visto, esa habitación verde yo ya la tengo investigada. Pero no puedo pasar. Ah, porque pasó mi yo del pasado. No puso... O sea, pasó el mensajero del pasado, no el del futuro. Ah, estoy en el futuro, claro. Ah, estoy en el futuro. Pero no puedo volver a ese... No puedo volver a esa zona. Bueno, vamos a investigar qué me ofrece esta zona en este espacio-tiempo. Puedo subir por arriba. Cuando hay plataforma. Y arriba... No parece que hay nada. Ah, voy a reiniciar la plataforma. Y voy a... Checarme la de arriba. Vale, entonces ya lo he descortado... No. Tengo que salir del todo. Salgo más rápido por el otro lado, yo creo. No. Me estoy equivocando el botón. Ah, pero no puedo llegar. Vamos a hacerlo así. No, no. Eh. Solo me cae un golpe. Vale, esto es gripe. Así no se lo hace en toda mi vida. Más rápido. Lo malo que ahora, guapiceo... Se va a comer toda mi mierda. Mierda. Más rápido así que andando mierdeando con el cosal. Vale. Ah... Solo era por investigar lo que hubiera arriba. Que parece que no hay nada, pero bueno. Como estamos en otro espacio-tiempo... Pues habrá que hacerlo mejor. Ah, el guapiceo. Come. Ah, no. Ya se comió... Lo que... Lo que tocaba. Ahora me está subiendo el coso. Baja, baja, baja. Turbo, turbo, turbo. Ah... Hasta delante, derecha... Espera. Ah... Hay un checkpoint ahí. Voy a pillar el checkpoint. Que antes no lo pillé. Voy a despejarme un poco. Pille el checkpoint. Investigamos desde aquí. Así que en la primera zona me dejé una zona para investigar. Ah... Así que... Lo miraré. ¿Me puedo subir? Sí puedo subir. Lo miraré. Ah... Estoy muerto. Vale, checkpoint. Y desde aquí... Pasará algo... Porque no se queda para la zona, la música que he puesto yo, tira. Ah... Dámelo. Esa. Ah... Tengo que tener 24. Necesitar dos stars. Voy a... Voy a... Me va a recordar la pista, pero me dice algo. Cuando el pájaro resuelve, lo prenderá el poder de la visión de rueda. Ahora yo estoy con cosa de la secundaria. No, 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 no. Otra vez no, otra vez no. He vuelto a demasiarte como gripeas. Otra vez no, otra vez no. Si la prenderá ya me lo huelé. Y quiero ahorrar... Para... La mejora de eso. Vale, ya tengo el checkpoint. Oh, y aquí puedo cambiar el tiempo. Aquí tengo un portalillo. Entonces si ahora voy... Ah, no, claro. No creo que hay que irse. Oh, pero puedo... Atraversarlo desde este lado, ¿no? Pero si me sale como ya descubierto es que ya lo descubrí. En plan... O sea, os he vuelto que me diga. No, ni condenados... Porque hay que irse. No puedo encontrar cosas. Ya tengo que hacer de eso. Pues por si acaso... Por si acaso... Por si acaso voy a ir en este... Azul. Eso es que ya lo tengo. O algo. No recuerdo haber pillado este secreto. No lo recuerdo. Está en azul. Yo lo voy a pillar por si acaso. ¿Es otro secreto o es que ya lo pillé? No lo sé. Normalmente eran verdes. Supongo que es uno que ya pillé. Yo no lo recuerdo si pillé eso. Pero ya me salía en el mapa. Supongo que ya lo pillé y me dejaron pillarlo otra vez. Pero como en referencia al Mario 64, las estrellas del Mario. Una vez las pillas y vuelves al nivel, siguen estando. Pero como pilladas. Debería continuar desde el pasado. O sea, ya vine aquí con el este del futuro. Debería continuar con el este del pasado. Igual hay cosas que no puedo hacer. O sea, aquí no había nada. Eso lo hice en el pasado. Debería mirarlo en el futuro, pero bueno. Vale, pero ¿por qué estoy aquí? Veo dos puertas y una trasera. Tres. Ya que estoy muy bien investigar esta zona al cien... Cuatro. Y una a la izquierda del todo. Ya que estoy muy bien investigar esta zona lo más al cien por cien que pueda. Pero... Estoy dejando... Y no estoy haciendo lo principal. Tampoco. Quizá aquí me encuentro una de las notas. También. Aunque no sea la que toque o lo que sea. No sé. Vale. Vale. A ver, yo lo compro. Casi me alejate. Sí. Vale. Y heذهatす. Un experimentador objetivo. Est benefits. Estás bien museum. Checkpoint. ¿Qué me falta? La de izquierda me la voy a dejar enfansar el final porque está más cerca de... No está tan prejada esto. Eeeh... ahora vamos a ir para la derecha. Tengo más fuerzas a la derecha para las de aquí, si te pillas. ¿Qué había con esta? ¡Solters! Agua. ¿Abajo del todo? Voy a hacer de esta derecha. Cambiamos ya ahí. ¿Ya la puedo? Le puedo. No puedo haciendo la puta, ¿no? Yo que se, vamos a ir con el resto del futuro. Eh, hola. ¿Se me hace foto? No. Pero, ¿y cómo pasó a la derecha? No se puede. No, no, no. Pero, ¿y dónde está abajo? No. Voy para la puta derecha. ¿What? Estoy más ciego? No funciona el cerebro hoy. No sé. No me funciona el cerebro hoy. No, 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 no Vale, tenemos la derecha Tengo aquí un portal, vida Voy a salir a por la vida primero Y supongo que el portal me va a abrir el camino hacia la derecha Ya puedo ir por arriba Es claramente por abajo, pero como abajo Es de la izquierda, supongo Ojo, porque abajo es muerte Puedo dar toda la vuelta desde algún sitio A ver, desde aquí puedo bajar... A ver, ¿se puede subir...? No, es de la izquierda gordo Para subirte hasta aquí Y desde aquí me lo cierro, ¿no? ¿Y cuál sería la forma para...? ¿Por qué hacer esto? ¿Estás debajo de arriba? Una vez que me traslada del agua Y hacia atrás, claro... ¿Que se puede subirse... Pero eso dirá que no... Como estábado... No asesaba... Como estábamos, la derecha No es como estábamos. Queлена se podrá subir. Si no es como estábamos, Pero no te lo harás. No te lo harás. No te lo harás. Es que me faltás Es que, ya sabes, No es como... No es como estábamos... Pero abajo. Y abajo se lo puedo pasar en el pasado. Si hay retrasado mental, la respuesta es sí, pero... O sea, si hubiera caminado hacia la izquierda... Si hubiera un portal a la izquierda... Por ser que estoy en tu carácter. Y esto no... No voy a poder pasar a la derecha. A no ser que... O algo... Esta plataforma, ¿por qué? Oh... Entendí. Creo. Entendí. Esta la había acá por abajo. Por eso está esa plataforma ahí. No, no lo está. Se puede destruir. Se puede destruir. Se puede destruir. Debería poder destruir. Eso es destruir... Desde la plataforma. La roca es diferente. Claro que se puede destruir. Pero hay que hacerlo... Vale. Entendí, entendí. No era... No he sido demasiado retrasado mental. Vale. No he sido demasiado retrasado mental. Vale. Por abajo... Se puede continuar. No es muerte. No he sido demasiado retrasado mental. Ni justicia... Ok. Se pone la costa turbia. Por momentos. Otra zono diferente. La siguiente pista era, no sé qué Donde la visión Algo de la visión verdadera Cueva oscura Voy a necesitar algo O sea que por aquí no toca todavía Necesito destello Repreciado, Pokémon ¿Puedo hacerlo palpando? En plan Obviamente voy a necesitar una skill o algo Vale Ah, ok Yolo Obviamente necesito una skill ¿Será que tengo una plataforma justo aquí? No se ve ni No se ve ni el gancho What? No se ve ni el... ¿Está buqueado o no se ve ni el gancho? Eh, muro Ah, ok ¿Te interesaría un plan de pago? Ok Vale Cueva oscura Nueva zona Ah, claramente necesito una puta linterna O alguna cosa pa' ver O que aprenda a poder murciar algo Y tener un sonar ahí de la hostia o algo Ni puta idea Pero he encontrado Si, por lo que sea Estuviera la nota ahí Ah Cuando me digan En una cueva oscura Es lo más profundo De tu puta madre Pues ya sabré dónde es Ya sabré dónde es Pero de momento O sea, yo he intentado avanzar A oscuras Nah, se muere No creo que sea a oscuras Debe haber Alguna mejora Para Para ver ahí o algo O O igual Es incluso La salida de la cueva Y he entrado por otro sitio Paso si he investigado Por la derecha Si necesito ir a esa cueva Para algo Ah Más adelante Lo sabré supongo Así que he investigado De hecho Debería ir a por las notas Y lo que estoy haciendo Es completar el puto mapa Debería ir a por Quiero ir a la derecha Debería Ir a por las notas Y pasarme los juegos Que me puede el ansia Me puede el ansia Dios que malo Vale Derecha Abajo, derecha, arriba Hay un camino Pero investigado Abajo, derecha, arriba Abajo, derecha, arriba O el señor Libicross Muy buena Tío Estoy que Acabo de descubrir Que esto es Metroid Ahora Y estoy Viendo Porque Eh, está entre medio Me fue de la curiosidad Y ahora estoy Desbloqueando Zonillas y demás Acabo de ver una cueva oscura Para la cual Pues no veo He pillado una nota ya Y ahora estoy Viendo todas esas puertecillas A ver A ver A ver Que contienen He pillado Como tres secretillos más Yo En teoría Me iba a pasar el juego Y luego ya de tiempo aquí Lo voy a completar por mi cuenta Y demás Al final Me parece que Lo vamos a hacer Es que Lo que llevo diciendo un rato Me puede el ansia Yo veo cosas sin investigar Y me puede el puto ansia Así que ahí estamos dándole Aquí a full Debería ir Lo dicho Por las notas Directamente Pero Mientras haya una sola zona de mapa Por investigar No me quedo Tranquila No me quedo tranquilo Vale Esfera Derecha WTF Si malísimo Es que ahora respawnea Hijo de puto A ver Deja de ser tan malo Colega No quería recibir daño Del de arriba Y al final Me han follado Por todas partes Buen timing Deja de ser tan malo No se me gusta No he visto el evento Cuidado con los spoilers Así que no se A que evento te refieres ¿Cuál evento? El evento Quiere decir muchas cosas Puede haber muchas cosas Que sean un evento Si me dices ¿Cuál es? Si no lo he visto Pues Igual me spoileas Ahí te pones Vale Vale Da igual Voy a pillar Todos estos No he visto nada Entonces Ni idea No lo sé No lo sé No lo sé Yo sé que he llegado A una cueva oscura Y que no tengo Una puta farola O algo Para Para ver En la puta cueva oscura Así que ni idea ¿Por qué? ¿Por qué soy tan horriblemente malo? Desde el principio Estoy que vuelvo Al portal temporal Porque De hecho Desde Va que lo fue bien Esto lo investigaré más adelante He visto la cueva oscura Suficiente Vamos a ir a por la siguiente nota Y ya completaré El 100% Del mapa Y de los secretillos Y demás También quiero hacerlo Sin comprar La La S250 Que te dice Donde están todos los secretillos Que si no No tiene gracia Yo en este canal Todas las cosas Las quiero descubrir Por mi puta puta Así que Vamos a ir Al portal De más que está a la izquierda Nadie ha visto Nada Cerca de eso Te carga Cuando Cuando hacen la cosa Digo Oh bien Ya es el boss final Y después de hacer la cosa Te queda Te queda la cosa Pero Pero es que resulta Que luego El juego cambia de género Y dices Ah Era todo un puto Pero luego Y ahora empieza El juego de verdad Hola Puedes venir Oh Que estoy en el Que retraso mental tengo Tengo que ir desde el pasado No desde el futuro Así que necesito Es el portarillo Hola Hola Pilla esto Estoy farmeando como Una puta rata Una cosa que me suelo prohibir En los juegos Pero aquí Si veo un candelabro Le meto una hostia O sea Aquí los pedrolos Me los voy a farmear a tope Tampoco estoy haciendo así Boom pedrolo Boom pedrolo Pero Me entiendo Me acabo de acordar Que eso me aplasta Yo quería ir ¿Por qué estoy aquí? Ah Porque quiero ir a ello Vale Lo voy a hacer tranquilito Me sube Me da tiempo en un ciclo Pero Ya lo sé Es pedrolo Dámelo Me había olvidado Vale Vale Tampoco voy a ratear ese pedrolo Que voy a tardar la idea Ahora Checkpoint Muere Oh Ok bueno Puebla No me acordaba ¿Eh? Sé que lo vas a hacer Tengo que pillarlo de vuelta Eh Vale Hazlo Haz la cosa Hizo la cosa Y ahora no me jodas Gracias Uff Hostia puta Se estaba temblando Esa mierda Vale Eh ¿Puedo hacer la cosa? Sí No Eso es bastante falso Como lo he matado No Me he equivoqué Se ve bastante falso Como lo he matado Sé que arriba hay Vale Venga Voy a ratear Es que esto lo he visto antes Rateando Rateando Era por los shurikens No por los paredes No por los paredes Lo he señalado Pero bueno Ah Rate Vale Venga Pasa parte En el En el O si No Pero en el futuro Dámelo 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 Eh Por la izquierda No Por la izquierda Vale Bueno No quería hacer eso Pero vale Hola Eh Soy gilipollas Me voy a morir justo Ah Por qué Soy tan malo Hace cuánto que te he hecho Tengo que hacer que me tristan las manos O algo Tío Empezamos Eh Gracias Eh Aquí te recuerdo Eh Eso es Haz la cosa Daí Cuando me Volví al tendero Yo quería hacer la cosa Tío Y no No fui tendero suficiente tiempo Para hacer la cosa Yo quería hacer la cosa Quería que viniera un mensajero Y hacerle la cosa Y así que se joda En plan Porque Si yo soy el boss Reviento al mensajero O sea En plan Me lo juro a tope No No pude hacer la cosa Yo quería hacer la cosa Eh Eso Le voy a dar Si fuera 5 estrellas Le daría 4 Pues no puedo hacer la cosa Nada Eso es lo que guapo Eh No tengo Orgullado No tengo Orgullado Para pasear todo esto Gracias Eh Eh Te fue bien Eh Me mató Porque si te en gilipollas Eh Otros días Ha sido mejor Vale En plan Créedme Me voy a morir aquí otra vez Lo sabéis Lo sabéis Ya Me he quedado un trozo Por favor Que nadie vea Esto para YouTube Va a ser por tanto Probablemente Me fue a oscura Otra vez Muere Haz la cosa O sea Ni estoy yendo para adelante Ni estoy yendo para atrás Y estoy yendo para atrás Porque era más rápido Que ir para adelante Ah Ya he encontrado Cuevas a guarra Yo que sé Pero quieren matar No Como era el botón Lo hago todo el rato Y se me olvidó A ver Ah Pero puto Vergüenza De venir a farmear Como un gordo Nah Ahora si que estoy farmeando Como un hijo No Era por la verdad Era por la verdad Era por la verdad Por la caña Me viene el puto Madrela La vida Porque Todos sabemos Que No soy tan malo No soy tan malo Pero lo véis visto En el resto del juego Salvo en determinadas partes Que si que he sido tan malo Pero ahora estoy siendo malo Por circunstancias No porque sea malo Me he olvidado A la señora A la mierda Estoy muerto ¿Puedes? Bueno No era tan difícil Lo que me he sieht Ah... Oh, 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 oh ¿Y por qué no se me pone...? ¿Estaba ese cerro? Bueno, ahora la he mandado a tomar por culo Ah, vale ¿Yo qué quería? ¿Quiero la siguiente nota o quiero investigar la puertita que me dejé en la primera zona? Y investigaré al 100% al final Vamos a ir a por las putas notas Ah... Y cuando el pájaro regrese al nido aprenderá el poder de la visión verdadera Pues el poder de la visión verdadera... Y yo he visto una cueva oscura No sé... Cuando el pájaro regrese al nido Como predijeron las nieblas, este portal se abrirá desde el otro lado Mega man Bueh, puta coboda A ver... Entonces, cuando el pájaro regrese al nido Tu puta madre obtendrá la visión verdadera Y esto es completamente Sin investigar Así que... Buen punto de partida para... O sea... Buen punto de partida para que un... Pájaro regrese al nido Bajo tierra Eh... Espera, no puedo ser tan malo Eh... Vale Más fácil Si... Dejo de dar la ventita cosa Colegas de fe y guapo Yo soy feo, feo Yo soy feo, feo ¿Por qué doy tanto asida? O sea, llevo todo el juego haciendo esta Ahora no soy capaz de hacer Ni siquiera es difícil Joder Ah... Vale... Tu puta madre... Que te mazo Vamos Ah... Vale, me ha motivado esta mierda Eh... No me acordes Me ha motivado Mmm... Mmm... Digo... Es que no sabía si me iba a aplastar arriba Por eso me trajo Aparte de para pillar el puto farol ¿Me aplastan? No No, no me aplastan Ah... Esto es para... Pillar un... Y luego saltar ahí Y hacer otro así Y... Y hacerlo bien Eso es Vale Ok Bueno, ¿Quieres? Gracias Espera, ¿Hay camino por... Si De hecho esto me lleva... Estoy ya interconectado con... Ahora Claro Si, esto iba desde el portal Desde el principio Y interconectado con... Aquí tengo 3 puertas 4 puertas 5 puertas 5 puertas 5 puertas sin investigar Vamos a ver cuantas son secretos Y cuanta... Y si hay una nota en alguna de estas Esto lo recuerdo De hecho... Voy a pillar el checkpoint de arriba Y luego intentaré por la derecha La puerta que tengo sin investigar Y guardar desde ahí ¿Ya viste? No, tengo la vea también ¿Puedo? No puedo saltar 3 puertas Si que puedo Vale... Ah... 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 ¿Qué va a hacer yo? Ah, me he pillado el checkpoint Ah... Ah... Vale... Eh... Abajo derecha del todo Pero puedo pasar... No he visto que hubiera puerta Abajo derecha del todo También tengo una puerta justo aquí Vamos a checar primero esto que pase más rápido Vamos a checar más esta primero Vamos a checar más esta primero Medial altura del todo Vale... Vale... Voy a checarlo desde aquí Claro... Esta puerta no existe en este tiempo Pero si en el pasado ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿De qué va? Ah, vale... Ahí no se puede O sea... ¿Cuál es el chiste de esto? Entonces... ¿Hacer la bolsita? ¿Quiero estar de qué lado? Eh... Se me ha olvidado Cómo estaban por el lado Quiero estar de este lado Para subir... Al costo Pero como subo al costo Ahora... No estoy desesperado Ah... ¿Por qué me siento tan reposamental hoy, tío? Ah... Entonces... Si estoy desesperado No me puedo subir Cómo me hagaslo ¿Habrá otro portal arruda? Tengo que hacer toda la vuelta... Pero... Me da igual... Si no puedo subir... A ver... El water sigue rebotando la puta piedra... Vale... El gaso que yo tengo que hacer... Del pasado... Del segundo... Pero aquí... No puedo subir... O si... Es el clipe... No he visto como... Porque en esta esquina... No, no, de verdad... No puedo... Como rebotar en el... No puedo darle... Tanto... No puedo guayo... No puedo... No puedo. A ver, ¿o otro portal arriba? O esto sí que se puede hacer. Lo que quiero es estar en el pasado y aquí arriba. Y desde abajo, da igual el lado, no puedo llegar. Con lo cual, no hay nada que hacer. No hay ningún truco desde abajo. Porque no puedo llegar desde ninguno de los dos lados. O sea, desde aquí, si quiero estar ahí en el pasado, puedo estar aquí. Pero tampoco llego. O sí, ¿me acuerdo? Es que la puntita no llega ahí, no creo que fuera a ser tan rebuscado. O sea, desde ninguno de los dos lados en el pasado puedo subir ahí. Y está claramente chapa, ¿está? Porque en el futuro, esto no está destruido y puedo saltar ahí. Y esto no está destruido y puedo saltar ahí. ¿Algún que no estoy viendo? En plan, no hay que hacer esto en un poco de... El... ¡Bue! No sé, vamos a investigar por arriba. Está claro que en este tiempo no puedo pasar porque no está abierto. Porque sería por aquí por la derecha, pero no está. Hay otra puerta por arriba. Quizá haya un portal más arriba y tenga que dar toda la vuelta. ¡Stef! Puedo... Ah, puedo. Hijo de puta. Hostia, no puedo subir. Oh, esa es unaرة. Esto se ve así, ¿ya? Si Vamos a ver lo que rebotaba después de eso Vale, vamos a hacer esto Vale, por suerte no tengo a repetir mucho Fallo la altura del espadazo Por suerte Eh, no le he dado algo Vale, ahora esto Entonces Por arriba nunca fui O sea que estaba en el tiempo correcto Porque en el pasado No podía ir por aquí Estoy en el tiempo correcto Luego habrá alguna especie de portal Por la que pueda salir por esta internet No Supongo que no habrá nada En la parte izquierda O sea, me... me puede la tentación de pegarle Pagazos ahora, pero es por si hay algún pollo Vamos a caer Vamos a poner una especie de cascada Hacia el otro lado Y habrá un portal Estoy checándome esta bien A ver si hubiera... ¿Zona? Está cargando Zona... diferente Ok Ya van dos zonas nuevas Encuentro la cueva oscura y el río este Todo chungo Ok Supongo Supongo Yo supongo que estoy buscando las notas Vale, tengo el camino por arriba Tengo el camino por arriba Tengo el camino por abajo Es el de arriba interconecta Y el de la derecha parece... Definitivo Y aquí hay portal Caminos Es que al final me están interconectando con otros sitios Y otros sitios y otros sitios Que me llevan a otros sitios Y de la primera zona que me faltaba todavía una puerta para investigar Fui por un pasadizo a... A las catacumbas Que yo no quería ir a las catacumbas Y ahora, osea Todo esto interconecta también subterráneamente Y se tira, madre Tato guapo Vale, ahm... Debería pillar el chupo, ¿no? O sea, acaso... No, lo de abajo parece a... Voy a seguir pillando el chupo Por aquí Voy a pillar, voy a pillar el... Oh no, que coñazo, vale Ah... Opa, ojo Opa, ojo Opa, ojo Es que esto me ha parecido una arena de bugs pequeñita o algo Pero es el fondo Parece como... Yo que sé Me pude ya... Y aquí no hay nada Wow No me sale en el mapa No me sale en el mapa como es que se pueda... Continuar con mi música Es que es bastante amplio Ah, vale Claro Es bastante amplio Por eso no hay... Puertas todavía Esto huele fatal, eh No me sale en el mapa No me sale en el mapa Ah... Ah... Ahi voy a... Esto... Está... Esto... Putamente intentado, tío Yo que sé... Eh... En algún momento encontraré algún... Yo estaba buscando... Básicamente todos los secretillos y todas las cosillas Y las notas En algún momento encontraré cosas En algún momento estoy encontrando un montón de... Caminos y más caminos Vale... Sería que pasar así Y no quiere hacer eso ahora, pero bueno Que malo que soy con el cancho No lo... Calculo nunca bien Ah... Ok... Vaya puta fumada Eh... Hola Por el otro lado Puertas que solo se pueden abrir por el otro lado Ahí tengo una Pero no la voy a abrir por... Bueno, ya está abierta Puertas que solo se pueden abrir desde el otro lado Y aquí tengo una por encima Una por izquierda Una por debajo Van tres Aquí tengo otras tres para investigar Me voy a poner cómodo que estoy... Con este juego escrito el rato así Vale... Abrimos una puerta Justo la del centro Y ahora puedo... Mierda Voy a ver si el profeta me dice algo Por haber abierto la puertecilla Eran seis puertas y tenía cerradas... Ah no, no es... Creía que estaba más centrada No sé por qué Creía que había abierto esta No sé... Ah... Son tres... Cuatro... Cinco... Bue... Seis ¿Puedo pillar las notas en órdenes... Distintos a... La pista que me da? Estaría guapo o sea Eh... Cuando el pájaro... No me dice nada luego Vale No puedo... Ah... Desde aquí Digamos, si me tengo que ir a la izquierda del torno Me cae en su puta, vale Ok, pues hemos abierto... Una de las puertas por el otro lado Puta madre No ha sido en vano la... La wea A ver... Estoy... Fatal colocada acá Pero bueno... Que fue yo Ah... Ok... Igual... Ahora podemos pasar por la derecha Que antes estaba cerrado por ser el puto pasado Y por arriba Y por aquí Vamos a mirar primero por la televisión Interesante... Un fobito Eso es un fobito Cuesta... Antes he visto cuando estaba la Jota Kumbach Que... Había que... Eh... Rescatar a los juegos a otro fobito Si quisiera no tenía uno Y que me he pasado por el principio del juego O sea... Toda la otra parte del juego A la primera mitad del juego Sin encontrar a otro fobito Y hay... Otro fobito Y esto tendrá miedo al fuego A la lava Ahora bien... No puedo... Rebotar los pedros Y no puedo atravesar el pirámide llamas Es que necesitaré alguna habilidad o algo Necesito una habilidad para iluminar las sombras Y una habilidad para... Atravesar el fuego Para liberar ese fobito Para liberar ese fobito Eh... Hola... ¿Puedes planear? No... Esto va a ser la... Eh... ¿Por qué no planea? Eh... Hola... De sobra lava ¡Ojo! Ah... Tenemos portal... Una de las cuerdas hacia izquierda Y se sube a... A la montaña Que era la parte final de... Del este Donde hacen... La cosa Y desde aquí pues... ¿Necesito estar en el pasado? Voy... Como en el pasado ya estuve por aquí Voy a ir a... Con el este del futuro Y ahora veréis... Eh... Que necesito Vamos a checar si... Está el viento... Desde aquí O sea... En este espacio-tiempo Debería estar la mierda Debería estar por aquí Y creo que... Se puede romper Creo que se puede romper Así que creo que me van a dejar No te caigas... A la mierda... A la puta mierda... A la puta mierda... Joder... Vale... A ver como hago esto... No... No... Vale... Eh... Más o menos me hago una idea... Me voy a... Me voy a... Morir... Eh... Me muero... No... No puedo hacer más... Me voy a morir... Oh... Está enganchado... No había confiado ahí... Me muero... Espérame... Que me han curado... Joder... Cúrame... 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 Me curo... Desde aquí... Ah... Ah... Que tengo un pájaro... Vale... Zona nueva... Lo puedo romper por ahí... Abajo es muerte... Es por izquierda... Tengo que rebotar en... Los go... Hostia... No me jodas... No... Lo rompo... ¿Me explicas cómo hago esto? Si lo rompo con el gancho... Tiene que ser... Pura espalda... Voy a pillar el checkpoint de arriba... Voy a pillar el checkpoint de arriba... Primero... Voy a pillar el checkpoint de arriba... Nooo... Bueno... No es por acá... Salvo porque ahora no puedo... Vale... Arreglado... Arreglado... What the fuck... No me estás jodiendo... Hijo de la gran puta... Hijo de la gran puta... He respawnado a todo el mundo... ¿Dónde estáis? Estoy a tomar por... Cerca... Cerca... Lo tengo que subir del tapa... Vale... Guapiceo... Va... A pillar su paga de... Visk... Lo lo siento... ¿Pero es? ¿Pero es que no? No me puedo acaso... No me puedo acasar... No me puedo acaso... No me he enojado... Lo he enojado... No me he enojado... No me no puedo acaso... Es que... Solo llevo una nota y no me quedan muchísimo stream, me quedan dos horas de stream. O sea, en las dos horas que llevo he pillado una nota y me han dicho una nota. Esto sí, he encontrado una puerta aquí ya. No me estás jodido. ¡Otra vez! Vale, ya sé eso, me caigo del todo. Vale, nada, si salto y caigo, me van a romper una buena idea. Vale, checkpoint, 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 checkpoint... ¡De puta madre! Tengo 953 y ahora quería el camino de abajo. Ahora que tengo este checkpoint solo me tengo que tirarlo así y ya puedo investigar esto. Y ahora puedo hacer pruebas. Es bastante rápido que se lo hago así. Tiene que estar rebotando las piedras, otra forma no... no lo veo. Así que rebotando las piedras. Con rebotar en dos piedras es suficiente. Vale, no es difícil. Solo tengo que timiarlo bien. No es difícil. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, ten слово. Que hay un secretillo, nice, pillamos otro, let's go. Solo me quedan como 39 o algo así que voy jovido. Vale, vale, listo. Me abre la puerta por aquí. Perfecto. Más cositas. De puta madre. Podría haber continuado ya para arriba, ya que estábamos. Debería ir a por las putas notas. Si, eso. Debería ir a por las notas. ¿Cuándo quiero ir? Ah, yo que sé, yo voy a investigar todas las cosas que tengo por investigar. No, en algún momento ya me encontré. Quiero ir a izquierda. Quiero ir por izquierda. Y aquí tengo... Un secreto que ya encontré. Tengo una, tengo una. Por aquí tengo una. Y dejaría los riesgos apresados estos investigados al cien por cien. O a lo que yo creo que sería al cien por cien. No, tengo dos. Tengo dos, tengo dos. Y una está muy cerca. Tengo dos fuerzas por aquí. Así lo puedo, puedo dejar una zona investigada al cien por cien. Vale, aquí checkpoint. Mira, hay un punto. Voy a asumir que ya no hay más charlas. Que ya no hay más diálogo nuevo. Así que cada vez que voy a entrar en un checkpoint pues será eso. Un checkpoint. No, no voy a... A estar entrando en todo para ver si hay diálogo nuevo y eso. No creo que... No creo que... Ah, me muero. Me muero, me muero, me muero, me muero. Esa. He sido a traición, hijo de puta. Vale, eh... Pues eso, que... Vamos a ir checándonos esta cosa. O no. Había pinces abajo. No quería ser grid, eh. Y no... Quería pillar el coche. Es que un toque. Ah... Como haya algún pin... Bien. Pero como haya algún pinche como esos... Ah, sí. Una mierda. Ah, aquí a la... De izquierda y arriba... Hay uno. Espera, ¿dónde estoy? Vale, pero tengo que ir desde abajo. Se puede bajar desde aquí entonces. Vale. Eh... Arriba, izquierda, arriba. Arriba, izquierda, arriba. Arriba, izquierda, arriba. Y tenemos checkpoint. Así que es justo por aquí arriba... Que nunca había ido. Y como... Como hago para... Era así, ¿no? Pero no tengo para engancharme una vez ahí. Hostia, entonces ¿cómo subo? ¿Cómo subo aquí? No se puede todavía. Voy a necesitar... O... O... Se va desde otro lado. Con lo cual tiene que haber un camino oculto por aquí... Que interconecte con esto. O sea, es del otro lado. Y esto es lo que interconecte con el mapa principal. O... Voy a tener un triple salto o algo así. O sea, es del otro lado. Porque no me... No me puedo enganchar. No les parece enganchable. Vale. Pues... No me van a dejar tener la zona investigada al 100%. Porque no se puede. Vamos a investigar el último camino que... Que me queda como inconsciente. Ah... No me están dejando... Dejar las zonas cerradas. Ni siquiera una. Zona cerrada. Quería la vida. Vale. Desde aquí el checkpoint... Es izquierda, izquierda, abajo. Joder. Bueno. El checkpoint está cerca. Mmm... Espera. Pero por abajo se supone que había caminos. No se porque me muerde. Tengo ya 1.500. A ver si... A ver si he pillado los... Los dos caps. Ok. Este paso... El guapiceo se lo va a tragar todo. Vale. Desde aquí... Ah, espera. Si se supone... Oh... Pero interconecta en el pasado. No en el futuro. O sea que... En esta época... No puedo llegar a los días. Oh, sí. Porque aquí puedo ir a... A la izquierda. Lo que pasa es que no hay puerta. Ah, claro. No. Se ha... Se ha fumado ahí... Diecisiete porros. El hijo de puta. Ha ido folladísimo. Ha ido folladísimo. Vale. Me ha sido. Veis. No. 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 El hijo de puta que... Madre... Hostia puta. Me ha disparado justo cuando estaba... Por saltar. Ni nada... Otra vez. Se-se va folladísimo, el hijo de puta. vale desde aquí, si que puedo subir ¿cuantos secretos me quedan? 37 sellos, hostia, tengo como 10 creo que dan 46 de hecho, así que tengo 9 me quedan 37, eh, what the fuck, que estoy haciendo me quedan 37 vale, el camino era hacia abajo izquierda y desde aquí si que puedo pillarlo nice, camino nuevo, y ahí tenemos otro de los secretos ahí tenemos otro de los secretos este no parece complicado este no parece complicado solo tenía que engancharme ahora, era, tenía el ciclo ahí abierto fuck no parece complicado pero igual me cuesta unos cuantos tres igualmente 37 cosas de estas más, no me faltan y no estoy avanzando con lo de las notas que es lo principal que debería estar haciendo no me llega el gancho a ver, voy a damage boostear después de la primera y ya está y lo hago más fácil vale, si consigo pasar de la primera al menos no estoy haciendo aposta vale, ya está, mucho más fácil lo hago con damage boost y me olvido del tema me quedan 36 secretos me quedan 36 secretos o sea, tenemos tenemos chicha por delante tenemos chicha a ver ah, hola cojones listo ah, pues ya he acabado salvo por la puerta de arriba que no se como abrirla ya hemos acabado con esta zona casi, casi, casi se puede ir al... al chip point what? se puede bajar todo yo que sé no, mejor me han hecho un favor porque voy al chip point de arriba y ya está y desde aquí vamos a ir a cuando el pájaro tu puta madre la visión verdadera tengo 1017 podría ir mejorando el chip pero lo que pasa... cuando el pájaro tu puta madre que cuando el pajaro reza en el nido, aprenda a poder la visión verdadera no, 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 no en realidad no ok, fuera 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 ah, vale cuando el pájaro reza en el nido, aprender a poder la visión verdadera y podre ir a la cueva En las montañas, yo que sé Nidos de putas águilas De montañas próximas Pico glacial Vamos a checar nuestra No está aquí todavía, así que Ni tan mal ¿Podría haber camino para ojo? No, no, esto es muerta Supongo Vamos a comprobar la muerta Si es muerta Yo que sé, por si acaso Ah, que se fue bien guapiceo Vale, ¿dónde estoy ahora? Estoy interponecta, ok Vale Interponecta, entonces Y aquí es donde La mierda y esa Eh, guapiceo Eh, tú eres el bastón de Rookstein Caray, te lo has tomado con calma, eh Ah, el bastón del primer boss No, del segundo boss Me parece que era 500 años, tienes idea del frío que hace aquí Bueno, verás Ah, al tener que caer aquí Coma, no es leer El mensajero te necesitará en el futuro Me dijo A los 15 minutos ya estaba aburrido y muerto de frío Lleva 500 años Ya habéis sabido que tardaría siglos en aparecer Habría, habría La verdad es que no puedo hacer nada Es un bastón ¿Cómo vas a ayudarme? No te me interesa necesitar el arma de un nigromante No sé Rookstein estaba obsesionado con la historia de las túnicas azules Dejó algo de una torre Que se usaba para llegar a las nubes Y que ya no estaría aquí Así que mi épica contribución Después de esperarte durante siglos con este frío Según parece Consiste simplemente en teletransportarte Arriba y abajo Y según te haga falta Ok ¿Para ruinas de las nubes? Sí, desde luego me vendría bien ¿Podemos ir ya? ¿Es que estaría aquí si pudiera teletransportarme? Eh, rompo el hielo o algo Solo tú puedes activar mi magia Ah, para eso necesitas el amuleto de Rookstein O sea, le tengo en contra de la Rookstein Tiene que estar en contra de la vuelta No, si no yo Ven, desde aquí solo para torturarme Con falsas expectativas Hijo de puta Vale, tengo en contra de la amuleto de Rookstein Ya tenemos un mierda Ya tenemos algo que hacer El dragón celestial Una puerta sin investigar Dos puertas sin investigar Tres puertas sin investigar Tres puertas sin investigar Ah, pues tenemos un Un cosa más que hacer Algo Encontrar el amuleto de Rookstein ¿Es por abajo? Sí ¿Y si voy desde fuera? Porque me acuerdo en esta pantalla Que hubo una cosa que Como un ascensor Y yo no podía tomar desde abajo Y dije, seguro que Más adelante hay alguna forma De activar esta plataforma O el ascensor O lo que sea Y era en esta parte Ojalá Me doy el telcastle venia Vale, yo sigo bajando No sé muy bien ¿Qué estoy dibujando? Pero bueno El amuleto del Rookstein A ver dónde cojones esta Seguimos bajando Ah, recuerdo esta parte Pero la recuerdo Sin estar Todo puto congelada Vale El checkpoint justo debajo No quiero morir Eh, y el checkpoint Eh, si me tiro abajo del todo Me muero, ¿verdad? El checkpoint estaba en el pasado No en el futuro Ah, no, está aquí Joder, sí Digo, yo que sé No lo veía Bueno, nada Vamos a checar las puertas Que estén cerradas Vale, ok Si podemos esquivar la muerte Mejor Vale Simplemente hay que continuar Por aquí Porque no hay Puertas cerradas Tengo que calcular el ciclo Ahí No puedo pasar a lo loco Ahí Vale, por aquí Por arriba Ahí ese crecillo Que ya lo vi Ah, antes era azul Y ahora ese crecillo Que ya he pillado Está en verde transparente ¿El azul era algo diferente O algo? Yo que sé Yo lo pillé por si acaso Pero Ni idea Me muero Al final Al final me muero Por filipollas Vale, aquí abajo No se fue Menos mal que he ido Despacito Porque los pinchos Me... Lo había hecho todo bien Menos La última copa Ffff 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 Aquí va a pasar algo Muy raro esto No me acuerdo de pasar De pasar algo Pero bueno Ya tenemos a las hecheas fuera Allí Ffff 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 Ese tipo de muros, como que estoy ciego, nunca lo veo No lo aprende la gente, o sea He pulsado todo lo que no tiene que pulsar ¿Cómo va a tragar el guapiceo? Otra vez no lo había visto, he estado a punto de morir exactamente igual que antes Vale, vamos bien por aquí Tengo la siguiente puerta Me gustaría hablar con el dragón celestial Pero justo abajo están todas las puertas Volveré a subir, antes de hablar con el dragón, por si acaso Voy a... Voy a investigar las puertas Me muero, que me muero, que me muero Vale Es mejor que nada Vale, estamos vivos todavía ¿O qué? ¿Aquí abajo hay chico? ¿No pegas demasiado poco? Ah... Vale Sobre todo porque la problemita con lo de los spoilers ya duele Me acuerdo de tanto tiempo Que hay mucha gente que es muy malintencionada con esa mierda Ah... Vale Y... Chiltpoint Ya bien Me voy a dejar... Hablaré más adelante con el dragón Pero antes quiero estas tres puertas Quiero estas tres puertas Porque sé que... Porque sé que... Bueno, sé... Intuyo que si hablo con el dragón va a ser algo definitivo Ojo, qué rico El farmaito Vale, me voy a dejar esta lámpara porque... Puta madre Quiero, 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 quiero Quiero... Quiero... O... Vale, la de arriba Al menos que me pongan un par de secretos ahí Que todavía me quedan 36 Y me queda... Se supone que hoy va a avanzar como la mitad de lo que me quedaba del juego Y en el siguiente stream la otra mitad Y al final me he puesto a buscar caminos A buscar su puta madre A... Y a buscar secretos Y he encontrado una nota Ahora puedo hacer esto Ah, no, espera Me obligan a hacerlo del dragón Ok Eh... Lo que estaba diciendo antes De... De que cuando estaba en el pasado Estaba esto congelado Bueno, no he dicho lo de congelado Pero que había como un ascensor y demás Era por esta zona Ah... No podía pasar Y estuve haciendo esto todo el rato Porque yo no sabía que vamos a poder ir desde el futuro Y vamos a poder hacer algo Así que esto había que hacerlo Manfred, ¿qué ha pasado? Hola, colega Es una historia larga y embarazosa Las islas elementales están en peligro Necesito tu ayuda ¿Las islas elementales? Sí, regulan el clima de nuestro pequeño mundo Si no solucionamos el problema pronto La maldición demoníaca será la menor de tus preocupaciones Vale, buscar ayuda Ah... Y tenemos que buscar el talismán de su puta madre Para que el bastón no se detrae el transporte y todo eso Aquí está Vale, también he visto un fobito Detrás de un pilar de llamas Necesito un poder Necesito el amuleto Necesito un poder para atravesar las llamas O para ser invulnerable a la lava O algo así He encontrado una cueva oscura Para la cual necesito iluminación No tengo luz Ah... Y ahora Tengo que solucionar el problema del colega este Y supongo que todavía no voy a poder Ya necesito un descongelador de hielo Porque esto sigue exactamente igual O puedo, ya que sé Meterle una hostia desde aquí Creo que no Obviamente no Vale, o sea Se me acumulan las incógnitas Y no encuentro las soluciones Se me acumulan las incógnitas Incógnitas Queriendo agribar todo Con la velocidad de mierda de planeo What the fuck Ok, gracias Vale, tenemos que poner justo Eh, hijo de puta Tenemos que poner justo aquí ¿Cómo hacemos esto? Vale, lo hacemos Facilito ¿Es para su mierda? Ah, ya es para su mierda Pues es para otra vez Eh, eh, eh Lo voy a dar el choco en el gancho Eh, vale Al final Ha sido más o menos como yo esperaba de fuera Porque ¿Vas a farmear como ratas? Porque no quería hablar con el dragón ahora Porque debe ser algo definitivo Al final no ha sido algo definitivo Ha sido algo que no podemos hacer ahora ¿Por qué? ¿Las estas? ¿Está la cita? ¿Está la cita son las que caen del techo Y está las mitas las que ¿Por qué no pego aquí abajo? Vale, creo que fue bien Ah, siempre me confundo con esa mierda Pero tenemos ese foin Así que puedo palmar Agustito Reflejos de bebé Ah, no Tengo Que ir por arriba Por aquí Otro secreto De puta madre Vale, esto Trigueramos la estalactita O lo que sea Que caiga Hacemos el gancho O puedo ganchear O puedo ganchear en Puedo ganchear en la bola La voy a destruir sin Vale Vale, entonces tengo que Acercarme Triguerar la estalactita Acercante la estalactita Pegarme a la puerta O sea, pegarme a la pared Y ya está La única disculpa Es que el pavo este No puede estar tirando Cosas O sea, tengo que acertar El timing del pavo este Y luego Ver Cuando Trigueré Desde esa He saltado hacia delante Y luego hacia atrás Para ver si podía Trigueréar la estalactita Pero no Lo tengo que hacer Desde O sea, no mal Vale, vamos a hacerlo Despacito A ver No, no puedo triggerarlo Hay algo más En lo que puedo aganchar Tendría muy bien Que esa lámpara me curara Tiene que ser todas las estalactitas Pero no puedo Ah, vale Eso es fliparias Ya lo seguimos Como antes Y ahora nos enganchamos Y ya está O sea, me había olvidado Que No solo tengo el gancho O sea, también puedo rebotar Los directiles O sea, me olvidan Las mecánicas del puto juego Me quedan 35 secretos Me quedan 35 secretos Pártame que me voy a traer Porque al final No estoy diciendo A por lo principal Hola Es que no quiero Por fin Vale Una puertita más investigada Va para abajo Abajo izquierda Ah, eran dos de tres bloques Vale Vale Tengo una puerta justo Espera, ¿dónde estoy yo? Estoy aquí Una puerta por investigar Justo a izquierda Dos puertas por investigar Justo a izquierda A ver si empiezo a pillar Los secretos Yo que sé Desentres o algo O si no me voy a tener Aquí todo el puto día Vale, justo a izquierda ¿Dónde estoy? What? Ah, a la izquierda Se supone que aquí Debería haber un camino Interesante mierda Sí que lo hay Ah, pero eso Está puesto Como Pisco de puta Eh, no tengo ni ahora Ni para tanquearme un pincho Eh, necesito Primero curarme En algún sitio No tengo ni para tanquearme un pincho No quería Vale, esa Con la altura Desde arriba Planear Gancho Saltar por encima del pincho Pero me vendría bien Hacerlo con toda la vida Si podía Hacer damage boost En la primera No iría Joder, tan ajustado Ah, no Es con el gancho Es con el gancho Es que si lo veas Tengo que impulsarme con el gancho Si me pudiera curar Alguna De estas Cúrame Cúrame A ver Es con el gancho Bien, me curé Tiene que haber usado el gancho ¿Soy malo o no? Lo siguiente Se me olvida el gancho Se me olvida el gancho Se me olvida el gancho Eh, que seguía bajando Yo creía que estaba muerto Se me olvida el puto gancho Tiene que engancharme en el gancho Como funciona Vale, pues me he curado para Lama Para tener menos vida Que la que tenía Se me olvida el gancho Exactamente Muérete Ah, que malo que soy Su puta madre Que malo que soy El clan Esta vez me había currado Esta vez me había currado Hola Quiero pillar eso Bueno, te dan por culo Da igual Porque se me Lo he hecho ya siete veces Te puedes acordar del gancho Como estoy apurado por el buitre Por su puta madre Siempre se me olvida Engancharme Como a la puta Acá van traslucionándome aquí Ahora volverás a ver Eh, ahora Tengo que usar el gancho Tengo que usar el gancho Para engancharme en el gancho Tiene sentido No sabes, me he acordado Pero ahora Coño No, no, no Vale, tengo vida Ah, bueno Ok Tazo una ampolla En el hotel Es una tontería Eh, puedo O sea, eso no es fondo Lo que hay Debajo mía Es pisable Esa nieve Que aparece del fondo Y si no También lo puedo hacer Con los bordes Cuando se vayan cayendo No tengo el gancho Encerro Estaría bien hacer lo primero Voy a asumir Que lo de abajo Del todo es fondo Que son nubes Porque son nubes Porque también se mueven En el otro fondo Del fondo Así que esto se hace Así Y así Y así No Y me han morido Ah, no me han Bueno No lo sé Al menos no estoy muerto Al menos no estoy muerto Ahora sí Su puta madre Bueno, yo que sé Pillo el checkpoint de arriba Y tardo menos en En llegar Me equivoqué Vamos a suicidarnos Es más rápido Vale Ahora sí Hacer la primera parte A ver la segunda Que no es difícil La segunda He vuelto a fallar Al canso Me dan igual Que el guapiceo Se vaya a chupar Miles de putos pedrolos Vamos a Hacer esto Bien Eh Joder Ya que había acertado El timing ahí Creo que es porque Estaba pulsando izquierda Y He usado el gansu Donde ya estaba Ahora Vale Ah, si No pulso izquierda No me pasa del Del cosa del gansu Eso está muy bien Me ha venido bien Al final Jajerme Ah, que lo fue Al final Con la mierda Los secretos Me voy a avanzar En el punto Juego Ah, soy malísimo Debería hacerlo por abajo En vez de por arriba Antes lo hice por arriba A ver Que me salió bien Porque lo tiene bien Voy a ir con toda la puta vida A saltarme los dos primeros pinchos Y luego paso por el tercero Si que se puede hacer por arriba Claro que se puede hacer por arriba Como antes que lo hice por arriba Vale Y ya estamos aquí otra vez No tengo ni para pincharme una vez Ha sonado muy coca Cocainó No, precisamente no Muy heroínómano Ha sonado eso No tengo vida ni para pincharme una vez Ha sonado súper heroínómano Es mi verdad A ver Desde abajo No, es desde arriba Vale Hostias Es que Tiene que haber saltado el segundo pinch Y ya Cuando he fallado Eso me he puesto nerviosa Fuck Pero más o menos La teoría está pillada Aquí si pulso izquierda Me paso el rancha Tengo que Despulsar Y acertar el timing Eso es Y Tengo que engancharme Sí o sí En el borde Llevo Llevo dos horas y veinte minutos En llamada de trabajo Por temas Que me resultan Saludos Buenas tío He visto que has estado Desde el principio Aquí dejando el video Así que hemos ido más gracias Loco Dos horas Espera Dos horas y media De llamada Muertos Sus muertos Ah fuck Yo he avanzado Absolutamente nada En este juego Porque estoy sacando El contenido secundario Ah porque Sí Así que No estoy avanzando En nada Me va a durar Y está bien Porque está Bueno el juego Agarado Si ahora Con Uno De los sellos secundarios Y me faltan 35 más Después de esto Y llevo un rato Ya en este Me he olvidado Que no tengo La puesta izquierda Ahí Tenía suficiente altura Quizá debería Comprar las mejoras De defensa Y vida Y todo eso Fallé No No llegó Llevo la hora Big Cronocross Ojo No pero Eso en teoría Yo dije hace tiempo Que era serie principal No es serie principal Porque no lo iba a meter Claro Entonces no podría meter Final Fantasy House Si es como serie principal O sea Es que no te voy a hacer pagar Por algo que yo dije Que iba a jugar Como serie principal O si Porque al final no lo estoy haciendo Porque las series principales Nunca las hago Porque he pospuesto El Nioh 2 Desde hace más de un año Vale Venga Sí Porque quiero jugar Cronocross También Así que Lo malo es Del Cronocross Es que si no asciende Jugarlo una vez a la semana El Cronocross es para jugarlo De la serie principal Todos los días 1002 Llego a la hora Vix Y me voy a meter en 65 Ese ya está agregado De hecho Lo suyo sería A los juegos que están ya agregados Lo malo es que es un juego de Atlus No tiene tanto texto ¿No? En realidad El SMT5 Y aparte está todo puto Guapo Lo poco que yo he jugado No tiene tanto texto En SMT5 No lo viste ¿Cómo que no lo viste? El SMT5 ¿Lo canjeaste tú, cabrón? Ok, no viste el juego Si te lo pasaste, ¿no? ¿Me parece? ¿Me revé trabajo? Ok Ahora hablamos de todo el cosa Ahora vamos a ver Qué pasa con Cronocross O con Lo que sea Ahora vamos a ver Qué pasa con el Cronocross Joder No sé qué No es tan Complicado esto Joder A ver si me puedo curar Es que Nada, pasa Voy a tardar más en curarme Que en el centro Lo que voy a hacer Hasta que me salga Su puta madre Ah, si Fuera con toda la vida Aunque me Golpeara la primera Con el damage boost Y la altura que llevo Ok Acabo de descubrir Cómo se hace De verdad No había que Complicarse la vida Tanto Joder Quiero que te enganches Pero que se Dios Ahí Ya Vuelve A ver A ver A ver A ver Si lo hago bien Tengo que saltar Un poquito antes Para acelerar Ahí como cabrón No había que Complicarse la vida En En esta primera parte Si fallo eso No había que Complicarse la vida Lo malo es que aquí Estoy sumando 30-40 muertes Y su puta madre No, no, no Tengo que saltar Tengo que masear el salto Después del gancho Maseo el salto Y me da la altura Maseo el salto Y me da la altura Eso es Es masear el salto Es muy fácil Lo malo es que Debería estar buscando Los putas Una casi Bajando en el juego No He perdido La velocidad Eso es Eso es Vale No sé cómo pasar De ahí Bien Rapidito Joder Ya me saltaron Ahora sí Entonces ya estaba En la lista Del SMC5 Lo canjeaste Hace muchísimo Mira bien La lista Lo canjeaste Hace muchísimo Y nunca lo botaste Así que está En la lista Del SMC5 Ahora miro Se me ha olvidado Se me ha olvidado El gancho Lo canjeaste Y nunca lo botaste Igual que el Breath of the Wild Pero el Breath of the Wild Fue porque Dejo de seleccionar La hueá No Se muerda Pensé que se hubiera ido En la purga No Aparte Si se hubiera ido En la purga Estaría en ¿Has visto las pestañas? En la pestaña de revivir Estaría ahí Ahí hay un montón de juegos Que todavía pueden ser revividos Ningún juego Que hayáis canjeado Muere Todos pueden ser revividos Si están muertos Por inactividad O lo que sea Ok, claro Hay que recanjearlo O sea que sí Si las pestañas se no lo vi Quizá no lo agujeren Claro Porque no estaba En las pestañas Porque está en la lista Principal No está en las pestañas Para revivir Nunca Nunca se fue De las pestañas principales De hecho Cojones A ver La lista Lo que está es tachado Porque Cuando no me funcionaba Ningún juego El Jusuf El Shin Megami Tensei 5 Seguía sin estar tachado Porque el Shin Megami Tensei 5 Sí que me funcionaba Pero Ahora sí que lo he tachado Porque borré el Jusuf Pero ahora que ha vuelto el Jusuf En cuanto compruebe Que me sigue funcionando El SMT 5 El Zelda Breath of the Wild Le quitaré lo que está tachado El SMT 5 igual Y el Pokémon del Tyrex igual Aquí lo tienes Justo aquí Está el SMT 5 Están tachados Todos los juegos Que eran de la Switch El SMT 5 El Pokémon El Zelda Breath of the Wild Y el Persona 5 ahora Que bueno No es de la Switch Ahora sí que es de la Switch Porque ya la Play 4 La voy a devolver Así que el Zelda Breath of the Wild He visto que me funciona No me apetece una mierda Pero bueno Sinceramente Le quito el Otachado El Pokémon todavía Tengo que comprobarlo Y el SMT 5 Era el único Que me funcionaba Antes de borrar el Jusuf Y borré el Jusuf Así que lo quitaré pronto Pero vamos Que me va a funcionar Seguramente Le meté todos los parches Que le metí la otra vez Y me funcionará Estoy ciego No creo ninguno Y lo voto nomás Vale Te devuelvo los puntos Del Del Cronocross Entonces Todavía no sé Si lo voy a hacer Como serie principal Pero dije que lo iba a hacer Como serie principal Lo que pasa es que Las series principales Las estoy poniendo De la hostia Y ahora he metido El Fire Emblem Path of Radiance No El Path of Radiance También lo tengo que acabar Que tengo que repetir Y se me borran los datos Y por eso no lo continúo En Youtube Pero algún día Lo tengo que acabar Que es una serie Que tengo a medias En Youtube Desde hace muchos años No lo voy a continuar Porque se me borró Pero digo Si avanzo poco a poco Y vuelvo a donde estaba Podría continuarla Así que Continuaré el Path of Radiance Y empezaré el Three Houses ¿Dónde coño estaba esto? Eran 4200 Tengo tanta mierda por aquí Que ni me encuentro Ascenso era No, ascenso no, coño ¿Dónde está? La que tenga 40 Joder Eran 4200 No lo encuentro Aquí, coño Enjuago a mi lista Y Cronocross A rechazar Lo haré como Es que dije hace tiempo Que lo iba a hacer Como serie principal Y me falta Por terminar El Radical Dreamers Que todavía tengo La partida Por ahí Acabaré el Radical Dreamers Y en cuanto A ver En cuanto me pase Big Grand Story Al Manhunt Me quita esos dos Ascendidos Y me pase El Three Houses Y si acabe Porque después de Three Houses Voy a A continuar Probablemente Es que en stream Va a matar el stream Eso tengo que hacerlo En Youtube Pero en Youtube Ya tengo que grabar Batenkaitos también Y el tiempo que tengo De grabación Es en la hora del stream O sea Sería para días Que No sé A la mierda Le mando Ya estaba Hecho una mierda Este es el mío Claro Pero es que Empezar Ese MT5 Que va a ser largo De cojones también Hostias O sea Estoy empezando Un puto RPG Enorme De Atlus Y voy a empezar Un SRPG Y estoy con un RPG A medias Y el Batenkaitos Que eso es de Youtube Y el Batenkaitos Hostias Supongo que está en la lista Y es un juego Que me gusta y tal Pero Empezar ahora de cero Hasta que pueda editar La serie En Youtube Me va a tener Ocupando Ahí Igual 700 Gigas O algo Hasta que empiece A no ser que Lo edite desde el principio Pero ya estoy haciendo O sea Desde que Mientras lo voy jugando Pero eso ya lo estoy haciendo Con el Baker and Story Y claro No puedo editarlo desde el principio Porque no es una serie Ascendida Así que ganaría De vez en cuando Yo no pensaré Cómo hago esto Y me queda Me queda una hora De directo Y no he hecho nada He pillado una nota Nada más No he avanzado en nada En el Dimensioner Tengo que ir a por las notas En vez de Pillar los secretillos Tenía otro juego en mente Para los 150k Pero igual lo puedo poner En sábados ¿Cuál? Vale S25 S25 Le tengo a ganas Porque está todo guapo Lo que no me cuadra ahora Es cuándo voy a acabar Todos los putos RPGs Que tengo empezados Y no es RPG Y te vas a gastar 150k en un juego Que no es tan largo Como para Ah bueno También podría Rechazarlo Si lo canjeas por 150 Que también lo puedo rechazar En la lista Pero en la lista Así que Uno de terror Va a ser Ese que está tan de moda Ahora Madison No sé qué O algo así He visto un poco Coreano Ni idea Como no sea Este de Play 2 El The Siren Puede ser He visto un poco De ese Por cierto A ver si Viene el Doki Algún día Y me bota el Rule of Rose Que le tengo Algo de ganas Acá hablamos de este tipo Ojo Está ahí el Rule of Rose Abandona Llamado White Day Ni me suena No lo conozco Pues si tú crees Que merece 150k puntos Ahí lo estaré esperando Vale Has votado 10 Al SMT5 Lo malo es que El SMT5 No puede ser votado Porque está tachado Así que Voy a dejar Un haul De esos puntos Porque Después del stream Voy a comprobar Si funciona el SMT5 Si funciona Lo sumo Y si no funciona Y sigue tachado Porque un juego tachado No se puede votar Si no funciona Y sigue tachado Te los devuelvo Así que De momento Se quedan en el limbo Esos 10 votos Hoy es jueves ¿Verdad? Hoy es jueves Así que mañana Es cuando se cierra la votación Mañana Hay margen Para saber Si está eso Así o no Porque si esos 10 votos Suben al marcador Superan al Alundra Así que no ganaría Al Alundra Ganaría SMT5 Pero lo tengo De preparar todavía Porque no está preparado El juego Así que Al haber borrado El JUSU Tengo que Volver a cargar Lo del idioma Tenía que meter El parche en Hapo Tenía que meter Lo de los DLCs O el parche Para que funcionara No sé No sé qué movida hice Que le metí Un montón de movidas De hecho El youtuber Del que Vi cómo se hacía Todo eso Al final Acabé siguiendo Y le tengo Con la campanita Me cayó bien Pero eso De momento El juego está tachado Así que no es votable Lo haremos así Porque esta noche Voy a comprobarlo ¿Qué pasa cerca? Muy buenas tío Diego podría meterle La lista Para no meter otro RPG Ah ¿Meterle la lista? Sí Dale Si no es un A ver Puedes meter RPGs Los que te salen De los cojones Lo que a mí me Preocupa un poco Es que Si hay 20 RPGs En la lista Son 20 RPGs Que voy a tener Empezados Y la lista Se juega Sábados y domingos No se juega Lunes, martes, miércoles Como antes Que antes Si metías un RPG Pues lo votabas todos los días Ganabas todos los días Y lo jugaba todos los días Ahora Lo que va a pasar Es que tengo 4 o 5 RPGs Empezados Y uno de ellos El que te apetezca A ti votar Lo juego el sábado Y luego al siguiente sábado Suponiendo que ganes Que si no ganas Al siguiente Del siguiente O me pasa a mí algo Como pasaba muchas veces Con el Persona 5 Por ejemplo Y esta semana No juego Persona 5 Entonces Si tengo 4 o 5 RPGs Empezados Yo tengo buena memoria Pero Se pierden detalles Se pierden detalles Entonces Más RPGs A la lista Vamos a esperar A finalizar Por ejemplo El Vagrant Story O vamos a esperar A finalizar Tengo 4 ascendidos Vamos a esperar A finalizar El Manhunt El Starcraft Está muy cerca Me quedan 6 misiones Eso es un stream y medio Porque voy a 4 misiones Por stream más o menos Un stream y medio Acabo el Starcraft Y si me doy Muchísima prisa Y tengo más magen En un stream Acabo el Starcraft Si lo hago bien El Manhunt En teoría es corto Llevo 4 misiones Me spoileé Cuantas eran Pero no me acuerdo Vamos En teoría Debería acabarlo Yo que sé No sé cómo De difícil será Teniendo en cuenta Que está rotísimo Lo del teclado No puedo jugar El Manhunt Porque he jugado Con el otro mando Y lo voy a devolver Al compañero Al colega Tengo que ver Cómo configuro El Manhunt Con este mando Creo que no voy a poder Porque este mando Se me salía Del borde Ah Cerrando Steam Vale Pues igual Tengo que ver Cómo configuro El mando Para toda la lista Porque ahora Tengo que cambiar de mando Y esto no funciona Con todos los juegos Bien Por ejemplo Con el Banjo Este mando No lo puedo usar Que fue por lo que Empecé a utilizar El otro mando El de El de Crisola Que se lo voy a devolver El sábado Al Banjo No puedo jugar Con este mando Es imposible Configurar eso bien Al Vagrant Creo que empecé Con este mando Así que Debería probarlo Utilizar al otro Porque era mucho más fácil Al Vagrant Debería poder No, espera El Vagrant Lo estaba jugando Por RetroArk Al Vagrant Tampoco puedo jugar Con este mando A ver cómo lo hago Por suerte Ahora llega la lista Sábado y domingo Así que Los ascendidos Mañana voy a jugar The Messenger Y The Messenger Sí que lo puedo jugar Con este mando Tengo el fin de semana Para configurar A ver si puedo Para jugar Al Manhunt Y al Vagrant Y a todo Y el miércoles Tengo Blast Este miércoles No hay stream Bueno Al Cuphead Creo que sí que puedo Jugar con este mando Que ya he arreglado Lo del DLC Debo dos horas y media De Cuphead Y no debo 15 horas De Persona 5 Debo 8 y media Que creo que Te perdiste un stream O medio stream O no sé Debo 8 y media No 15 Nadie quiere votar Mi Alundra No, aquí todo el mundo Se vota lo suyo Parece Aquí todo el mundo Se vota lo suyo De hecho tu Alundra Ratava le dio un voto Para que tuviera Dos C5 Así que sí Alguien más lo votó No puedo agregar Porque ya agregué uno hoy Vale Deja que cambio eso Rápido A ver No sé De qué coño hago aquí A ver Fuera Fuera Tengo cuánto tiempo stream Tengo una orilla de stream Vamos a ver si Voy a sudar Voy a hacer esta cosa secundaria Porque ya se me ha puesto ahí en medio Y luego Ahí están 10 botazos Let's go Y luego Voy a ir a por la siguiente nota A ver si puedo pillar al menos 2 A ver Vamos a No, revisar cola No Estoy ahora con poco cerebro Demestrar Vale Y ahora la de agregar Juegarán 4200 Debería estar 4500 Lo subí 300 puntos Vale Y ahora Quitamos El coso Y guardamos Dale Dale ahora Última Y ahora Le sumo los 10 botillos A la alundra Estaba viendo El stream Del vídeo De la PSP Fallida Y el mante Quería vender A toda costa Sus PSP Es una pava Era una tía Lo mejor de todo Es que a mí me la ha vendido Por 35 Sin juego La volvió a poner Nada más devolvérsela Esa misma mañana Volvió a poner el anuncio Especificando un poquito más Que estaba súper rota Pero Sin dejarlo muy claro Para que se la compraran Como queriendo engañar A la aposta Le bajó primero 5 euros La vendió por 30 Y con un juego Que a mí no me ofrecía Pero bueno Vio que no la vendía Le bajó 3 euros más Vio que no la vendía Le bajó 2 euros más Y ya se la ha comprado Alguien Que Si vuelvo a ver el anuncio Es que se la ha devuelto también No comento más por aquí No No comento nada Lo mejor es que tenéis todo grabado Exactamente Y del otro Del otro Del de ayer Del Del unboxing de ayer También lo tengo todo grabado Aquí tengo la PSP Lo peor de todo Es que esta PSP No me sirve Porque es la versión 1000 Y la versión 1000 No tiene salida de televisión Así que estoy probando A ver si el Remote Play funciona Pero El Remote Play En teoría Va a ralentizar la consola Con lo cual Para Spirrand no me serviría Si no la ralentiza O si me sirve el IGT Que me daría igual Que se ralentice el juego Porque también se ralentiza el IGT Sí que me sirve esta PSP Pero No salía en el anuncio Que era la versión 1000 Que era de la serie 1000 Y no sabía yo Que las series 1000 No tenían A salida de televisión Así que la he cagado Pero esta funciona Esta está bien El unboxing de ayer Lo estaba viendo hoy Pero no terminé de Steam Pero la blanca Si estuviera nueva Y andaría el pico Sí Porque es una 2K Y la 2K me sirve Pero no Me quiso estapar Ahí todo fuerte Esta sí que funciona A ver si con Con el remote play Consigo hacer Que Y si no Otros runners De la tabla Han directamente grabado Con el móvil La pantalla Es una calidad de mierda Así que No haría string con eso Pero Para hacer el world record Me sirve Muy linda la blanca Pero se ensucia muy rápido Sí, también También la verdad Todo lo que sea blanco Se te ensucia en 0, Ah, pues él te aceptó Sí, lo aceptó rápido Pero lo aceptó rápido Porque yo creo que Sabía ella Que si Iba Si metíamos a la gente De Wallapop De por medio Me iban a dar a mí la razón Entonces lo que ella quería Era que se volviera rápido Para volver a Intentar estafar A otra persona Si os fijáis En el stream ese Cuando Miré la caja Dije Una etiqueta arrancada por aquí Otra etiqueta arrancada por aquí Otra etiqueta arrancada por aquí Tenía cuatro etiquetas arrancadas Y la mía Con lo cual Yo era la quinta víctima Probablemente Si quieres tomarlo de mi Steam Ni uso la Steam A ver Ah, vale, ya está canjeado Vale, vamos a cerrar entonces esto Eh, a ver Ahí Era un canje por stream Y Ya está Un canje por stream Vale, listo Ah Waitday Alabyrinth Named School Está en Steam Y dices que lo pille tu Steam Normalmente cuando Por ejemplo El The Messenger Lo podía haber pillado De la De la biblioteca de De Garrek Porque él lo tiene Pero Lo acabé pillando y demás Porque lo vi bastante barato Y porque Normalmente es en plan Yo que sé Si la persona en cuestión Cuando Porque no puedo controlar Que vaya a poder hacer mi stream Sin que la otra persona Porque Si el dueño de la biblioteca Se mete Te saca los cinco minutos En el caso de Rafa Él hace Los streams por la tarde Y juega por la tarde Y demás O lo que sea En tu caso Como estás trabajando Puede que sí lo utilice De tu biblioteca Porque al estar trabajando Supongo que No sé Que bueno Él también juega trabajando Así que No sé Y luego Tres 75 pasados Al Wet Day Ok Vale Entonces voy a sumar Los de la Alundra Y sumo los del Wet Day Acabo Una vez que compras Ya que gastes La devolución es un tema Aquí Aquí gracias a la A la plataforma Que pone varios Mecanismos de seguridad Pero es Complicado Igualmente Es complicado Había como cinco etiquetas Es igual a Pops Y seguro Hay mucha estafa Hay mucha estafa No es la primera vez Que me lo hacen Van como tres o cuatro Que casi me estafan Por suerte siempre He recuperado el dinero O siempre he podido Mierdear de alguna forma De hecho Recuperando el dinero Y devolviendo el producto Pero Es seguro En cuanto a que la plataforma Es segura Pero muchas veces Si pagas por fuera Del sistema de Wallapop Ya cagaste Ya te estafan Porque Muchos vendedores Te dicen No yo solo acepto Pagos por Tarjeta de crédito Y claro Ahí no tienes garantía De que te puedan devolver El dinero En cambio Si yo pago Si yo pago Por la plataforma esta El dinero se retiene Y hasta que yo no confirmo Que el producto está bien El vendedor No recibe el dinero Eso es lo que está Lo que está guapo Como yo no confirmé Que estaba bien Porque no estaba bien El vendedor No recibía el dinero ¿Alguna vez te estafaron En los streams? Eso es Y eso Mola mucho Porque aquí te tengo Todos los días Y de puta madre No trabajo Saludos o domingos Pero en verdad Me estoy usando Saludos o domingos Yo hago la lista Así que de puta madre Vale Pues vamos a Sumar los votitos Y voy a seguir con el juego Que al final No he avanzado en nada Hoy Al final no he avanzado en nada Hoy A ver Esto ¿Por qué estoy aquí? Esto lo topo Vale Y ya estamos en la lista Por aquí Teníamos solo de 10 ¿Verdad? Teníamos de Cojones Tengo tanta mierda por aquí Que no me encuentro Aquí Estos del S25 Me ha dicho que los cambio Por el wait day Pero De nuevo Un juego Que no está Metido en la lista No se puede votar Se me había olvidado Decírselo antes Y Para ser votados Los juegos tienen que pasar Un día Para que yo confirme Si puedo meterlos en la lista Y luego meterlos en la lista Así que Estos 10 votos Se siguen quedando en el limbo Cuando vuelva la junta Se lo tengo que decir Porque no se puede meter Un juego en la lista Que acaba de ser canjeado Lo pone Y estos 10 de Alundra Si que se pueden meter Por suerte la votación Acaba mañana Así que hay tiempo Hay margen de maniobra 20 votillos Para la Alundra Que se pone En primera posición Creo Con 41 totales Se pone en segunda posición Porque El Unrable Le saca 12 votos todavía Como ha empezado la Alundra Muy abajo Después de que lo matara Garrek Estaba muy abajo De la lista Ha tenido que superar Un modificador negativo De menos 18 Pero igualmente Está segundo Con votos positivos A 14 El Unrable 2 El Alundra Y si por lo que sea Entra el White D y S Estaría el 16 Así que No lo gana ni de coña Y si entraran Los 10 votos En el Sigma Mitten Seguir 5 Estaría con Menos 7 Así que el Alundra Está sólidamente segundo Mañana Rata Probablemente Te vaya a quitar El puesto Pero de momento Está muy sólidamente En ese segundo puesto Vamos con el The Messenger Que al final No juego Y no sé si Debería intentar Buscar la siguiente nota O seguir haciendo esto Hola Vale Se me ha apagado Se me ha quedado Sin batería El mando No me jodas No me jodas Que se me ha quedado Sin batería El mando Si se apaga Otra vez Si se apaga Otra vez Es que se me ha quedado Sin batería Por si se apagara Se apagara Que es el tontería Voy a No tengo el cable Por aquí Lo había pillado antes O lo he vuelto a dejar Aquí está Que este es el cable Que se desconecta Un huevo Pero antes de que se Creo que por dejar Demasiado tiempo inactivo El El coso fue Que se Se apagó Para ahorrar batería Y demás Vale Esto fuera Se me apagará El control directo Del móvil Pero Que le fallen Vale Va para entrar Fuck Fallé A ver ¿Cuánto falta Para que quede Primero en la alundra? 12 votos Con 12 votos Empata Con un rival Y lo adelanta Fuá Es bueno Joder Vamos a hacer Esto del tirón Así Cuál No 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 he pillado La velocidad Que necesitaba Ahora se me hace raro Jugar con esta Cruzeta de mierda Estaba acostumbrado A la del otro Mando Lo del mando Va a ser una putada Lo del mando Va a ser una putada Más que De Tener que repasarme Persona 5 Ahora Ahí está Vale y ahora Lo importante Es hacer esto bien Pues a lo mejor No me voy a suciar Tenía que haber planeado Un poco Ahí No llevaba Suficienta velocidad Creía que sí Debería sudar De este servicio Yo que sé Tío Fuck He saltado Más que tarde Uff Ahí La he salvado En realidad Lleva los pinchos Fuck Vamos a reiniciar Esto Me da Me da Me da el coso El reflejo De saltar hacia arriba Todo el rato Vale Eh Como hago esto Es desde abajo Con Ah Desde arriba No porque Me choco la cabeza Es De media altura Ese salto Bien Estoy queriendo Pincharme No Ojo Que dices loco Vendetta Como voto y no en malo Pues la valía Y veracidad de esta Un día Indicará al vigilante Y al virtuoso Loco He pillado una nota Y Y me he puesto A encontrar Secretos Y Y he sudado De continuar Con el juego Hasta que Y ahora Me he atascado En este Ah Me he puesto A pillar Secretos A ver Me quedan Como 34 35 No he avanzado Una mierda O sea No he avanzado Una puta mierda No he avanzado Una mierda Iba a decir No voy a hacer El juego principal Porque Ah Ya me lo pasaría Al 100% Luego si eso fuera De cámaras O lo que sea No Empezar a explorar Caminos Y a las notas Le han dado Por culo He pillado una Y me gusta Hacer cositas De estas A ver Como hago Esto No Ah Y desde abajo Espera ¿Puedo? Nada Tiene que ser Por arriba Tiene que ser Por arriba Es que yo quería Pasármelo Pero Yo quería pasármelo Pero No puedo dejar Caminos sin investigar Es superior a mi No puedo dejar Caminos sin investigar No No puedo No puedo No puedo dejar Caminos sin investigar ¿Cómo coger Se hago esto? Porque si desde la de abajo Me co... No 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 sé Si tuviera vida Para hacer una más Tú Sería todo guapo De hecho Cayendo De esta aquí Si... A ver Esta es la mínima altura Posible ¿Me da para Hacer así? No Voy a intentar curarme Porque por abajo Parece No sé No lo veo Por abajo Ah Dice que iba a intentar curarme Y es Suda polla De intentar curarme Es Suda polla De intentar curarme Por abajo No puedo No Por abajo No puedo hacerlo Por abajo No puedo hacerlo Por arriba Pero Tengo que Hacer bien la cosa Vale No O puedo destruir Las dos de abajo Y saltarme al pincho Más fácil Bueno Más fácil Entre comillas Si destruyo Las dos de abajo Si destruyo Si, buena idea. Es otra forma de hacerlo. Necesito el talismán, necesito ayudar al dragón, necesito... WTF, morirme. Eh, voy a intentar curarme, ya que sé. Si me tiran curilla, podría darme a busquear en la segunda cosa. Eh, gracias. Ahora tengo que subir... Ah, es que es un coñazo de... ...venir a curarme. Ah... Eh, no estoy confiando. Joder, he venido a curarme. Y ya lo he perdido todo. Tengo las mismas vidas que si... ...me hubiera hecho toda esta mierda. Tengo un pollo ya en el puto... Vale, nada, que me tengo que salir de una y ya está. Eh, ¿podría romper con un shuriken en la... ...niós de...? No creo, ¿no? No hay coño. No tienen nada, pero... No se supone que tengo que hacer esto. Fok. No llego. No... Ah, se me ha caído el cable. Antes se me había quedado sin batería el mando. Por suerte, esto no es como en el Persona 5 que se me desconecta del puto juego. Como tengo el inalámbrico también puesto, si se desconecta el cable me sigue detectando el cosa. ¿Cuánto está? Porque ahora no pasa de aquí. He seguido pulsando izquierda, por si no pillara el gancho. Ah, habré sumado más de 50 muertes solo en esto. Como un tonto. No estamos mierdeando con... Porque ahora no paso del principio. Debería ir a por las putas notas. Quiero... Quiero pillar esto. Es... Quiero pillar esto, ya que lo tengo delante. No sé qué estoy haciendo. ¿Cómo hago esto, tío? Es que tampoco te creas que no me voy a pinchar si arrojo las dos de abajo en el resto de la otra. Ah, coño, soy gilipollas. Soy totalmente gilipollas. Puedo hacer así y luego... Y luego morirme. Da tiempo de sobra. Puedo destruir esto... Y... Y pincharme el puto culo. Puedo enchufarme ahí y luego saltar desde arriba. No sé que... No sé por qué... No lo había intentado antes. Joder. Vale. Lo voy a hacer, pero... Voy a tardar un poco. Pfff... Pues ya empezamos. Ya empezamos... A mierdear... Con... El cos... No. La primera vez que lo hice me he salido así. Porque ahora... No llego. Ves. O sea... No... 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 Bueno... Deja. Aquí lo que resta del stream... Yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Pfff... No... Lo que resta del stream... Yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Ufff... No... No. No. No... Es mientras cae la de abajo, me da mucho mejor ángulo para meterme luego en la otra. Con esa altura no puedo. Nada, se ha llegado. Si le he sumado más de 50 muertos, facilito lo que. Y no es para tanto, ni cosa. ¿What the fuck? Ok, estoy muerto, ¿sí? Bueno, no, pero ahora... Pues quería seguir investigando, ¿no? Con lo del dragón, el talisman y eso. Me han dado pesetas, ¿eh? ¿Por qué no se engancha ahí? No sé, no se engancha el... O sea, no se puede hacer el... Sí debería, ¿no? No se engancha. Y la verdad es que estoy... Me pongo nervioso y... Y salto... Y la jodo. Como aquí, por ejemplo, que siempre me ha pasado la misma. Punto cable de mierda, ya se me ha caído. Al final, como sigue aquí, no voy a avanzar. Debería dejar esto para... O sea... Sé que está ese ejercicio ahí y venir a pillarlo en algún otro momento. Y avanzar un poquito con el juego. O sea, está súper tarde. Es todo malo. O sea, no, no sé... Si, porque te quiero tako... Si no me ha ido un poco después, incluso... Me he ido de la misión. Se me ha ayudado para matar el... El colegio al matarlo. O sea, ahora... Ahí va con... Si voy con un poquito más de vida puedo damage boostear el pinche ese y hacerlo. No sé, vamos a matar a la gente así. Ya sé, vamos a matar a la gente así ya. O sea, no puedo romper a la vida, así que me dropeo en un punto de vida. Oh, qué bien. No puedo apoyar. No, 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 no. No, 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 no. Vale, y ahora con esto debería estar concheto. Pues acaso, dropea. Igualmente, eso es lo que yo quería. Vale. Bajo un 4 punticos, le voy a dar 2. Con 5. Así que ahora me puedo pinchar el culete. No hasta, no tanto Porque ahora voy a estar tanto igual que antes Pero me reduce el daño en uno Ahora no puedo hacer esto Pero Para la próxima sí con la mejora que he pillado En esta casa te mata Eh, no tenía Las gallinas que entran por las que salen Vamos a matar a esta No Vale, ahora me convendría hacer esto bien Porque así puedo Con los puntos que llevo desde el principio ya se puede hacer esto Voy por arriba, me como la hostia Si hiciera esto bien, claro Pero no lo estoy haciendo bien ya en ningún puto momento What the fuck Y ahora lo hago bien sin hacerme daño O sea, sí que hay un Un pequeño margen Que era lo que me estaba consiguiendo ¿Ves? ¿Por qué? Ah, porque le fallo Justo me había curado, tenía más margen ahora Y me había salido de lo del principio Tenía que haberme ido hacia la izquierda y luego saltar Ya entiendo como... Hay que jugar así o así con la nieve Recuerda a la izquierda Para que te dé el ángulo Que necesitas Una vez Se puede hacer sin la mejora que he comprado De sobra Y sin recibir daño Ese es el ángulo Y ahora... Eh, bueno Lo puedo hacer sin mierdas Lo puedo hacer sin recibir daño Porque ahora Con el ángulo que me da la nieve al caer Si que puedo hacer ese salto bien Ya entiendo como... De Sobra Sakear Ya sé Como no hay No hay que comer No hay que comer ¡É! Sin recibir daños No he necesitado a la mejora Yo creo que me ha costado entender la de arriba Obviamente, me he chocado a la cabeza O no me he llevado No me he dado el ángulo Y además necesitaba caer más Si que al final lo he hecho sin hacer trampas damas busteando, lo he hecho sin libertad. Vale, ahora puedo continuar con mi vida. Gracias. Eh, hola. Anda, quiero ir ahora. Ojo. ¿Bajaron los riesgos abrasadores? Sí, ¿por qué no? He encontrado varios caminos ahí que llevan al mismo sitio. Pero los riesgos abrasadores por un camino subterráneo, una cueva que no puede iluminar, he encontrado... Ok. Después de 500 años se han muerto. ¿Y la plantica? ¿La plantica? Tienes el cardo de poder. Es hora de evitar que dos hermanos idiotas se mueran esperando. Ok. ¿Puedo...? Tengo el cardo de poder. Ah... Ah, ahora voy al pasado y les doy el cardo... Eh, no sé por qué he tardado tanto en conectar las dos neuronas, tío. Voy al pasado, les doy el cardo y así no se mueren esperando. Pues se habrán muerto de hambre. Esperando a comerse el cardo. Así que ahora... Aquí está el cardo. Ahora falta mucho tiempo para que quede hacer cualquier cosa ahí. Ah, claro. También plantar... Aunque sea un cardo algo así. Un yermo ahí y todo lo demás. Tengo que... Volver desde el pasado. Tengo que volver... ¿Dónde hay un portal? Para volver aquí desde el pasado. Está abajo de todo. De ver si yo aquí ya estuve y había un portal abajo de todo, ¿verdad? Yo creo que ya estuve. Con el sacrificio de lo de la izquierda. Había un portal hacia abajo. Entonces... Para eso es este portal. Es para... Exactamente para eso es este portal. Que me lo había preguntado antes cuando había estado aquí. Vale. Vamos a... Subir. Vale. Vamos a subir. Vale. Vamos a subir. A ver. Dale... Nice. O sea, que era exactamente como pensaba que iba a ser. Y ahora estos están vivos. Les doy el cardo, que aquí en el pasado estaba pequeñito, y ya no se mueren. Espera, anda, ¿a quién se lo doy? Anda, el pequeñajo otra vez. ¿Qué pasa? Sería bien, ¿eh? ¿Qué pasa? Ah, tengo vuestro cardo de poder. ¿Qué? Se han cagado todos los dos. Oye, no lo hice en broma, Colo. Ya veo, oso. No sé cómo lo habrás conseguido, pequeñajo, pero échalo en el estofado. ¿Están pensando lo mismo que yo, Colo? Oh, aquí la cosa se pone seria, Osa. Bueno, me va a querer meter a mí en el estofado, porque son dos ogros. Dos ogros comen humanos. De toda la vida, de la mitología, de toda la historia. O sea que, y el otro se ha puesto a hacer presiones. Así que, ¿esto va a ser el combate contra vos? Los ogros comen humanos. Eso lo ha de tragar. Sí, pero, ¿me vais a tragar a mí? No. Vale, me he equivocado. Sorry por pensar mal de vosotros. Yo qué sé. Pero no tengo los que no sé. Yo pensé que íbamos a repelear contra esto, porque yo, porque me iban a comer. Pero vale. Estoy saciado, Oso. Y así no se mueren de hambre en el futuro. Estoy satisfecho, Colo. Pero vamos a ver si nos ha hecho más fuertes, Oso. Estoy saliendo, Colo. No te muevas, pequeñajo. ¿Me van a subir para arriba del todo? No nos... Todo se pasa. Bueno, ojalá tengo que dormir un poco, Oso. Y que lo digas, Colo. ¿Y van a dormir 500 años? Es por todo, pequeñajo. Ahora, en el futuro no esperan. Me intriga volver al futuro. Volver al futuro. Regresar al futuro. Ah, para... Hola. Ah, interesante. Me interesa volver al futuro para hablar con un oso y Colo. A ver si están vivos, eh. Pero se murieron de hambre esperando el cardo, por lo visto. ¿Vas a echarle un ojo...? No me va a decir nada nuevo, supongo. ¿Es algo...? Ah, tengo que... No quiero nada de esto. Son spoilers. Quiero esto, pero me lo acabé gastando en la defensa que no está nada mal. Creo que voy a pillar el... El más un punto de vida y luego pillaré la... Es que al final... No voy a pillar el coso... No voy a pillar el coso pronto, pero bueno. Vale, pues zona nueva. Estamos avanzando, de puro madre. Estamos avanzando. Me tenía que haber hecho a otro lado. Estamos avanzando, así que... De puro madre. Ah, ok. Vale, difícil. Al menos esto... Eh... Ya he conseguido el secretillo ese y ahora estamos avanzando. Vale, y ahora puedo pasar por aquí. Ah, para tener mejor timing para esto. Nice. Claro, ¿no estoy dando vueltas? Estoy dando vueltas en el futuro. Entonces, ¿qué quería subir ahí? ¿Eh? Ah, para... Está muy bien hecho el puto juego. Ah... Más bien que yo soy retrasado mental, pero... Las dos cosas, de hecho. Las dos cosas. Cositas. Mira, mira la espada. Mira la animación de la espada. Le corta al puto cuyo. ¿Qué dices? Mira, estos los he saltado. No diría que la... Hay que dar toda la vuelta para... O sea, sí que ha sentido esto. Mira, damos toda la vuelta otra vez. Para pillar esto. Y ahora... Y si no me muero. O sea, ¿tienes sentido esto? ¿No he hecho dos veces eso tanto de lo mismo? Antes igual. Ah, f***. Ah, no, pero ahora... No, sí. Joder. Ah, no sé. No, no estoy para pensar hoy. No tengo mucho cerebro. Antes venía aquí en el futuro. Y ahora vengo desde el pasado. Entonces, ah... Era el camino de abajo. Es... No, espera. No, no, estoy dando vueltas como un gilipollas. O sea, esto... Siempre vengo desde el pasado. Así que siempre lo puedo abrir desde la pre... No sé qué mierda estoy haciendo, tío. Estoy retrasamental. Yo qué sé. Estoy muy retrasamental. Me voy a morir por... Subnormal. A ver, ahora que tengo que repetir... Vamos a ver si... Llego desde... Llego... Pudiendo atravesar eso. Me gustaría... Pero ya no lo voy a ver. Vamos a hablar porque aquí me muero. No, vale. Llego desde el futuro, claro. No está la roca esa. No, no, no. Hay que hacer eso. Hay que hacer lo que estoy haciendo. Está bien. Vale, no me lo pego, piro. Ah, también saltaba. No me saltaba. No me saltaba. Vale. Lo pego, lo pego, lo pego, lo pego. Claro, sí. No, no, no. Hay que hacer... Hay que hacer exactamente lo que he hecho. Sí, pues. Pero por un momento yo creía que... Antes veníamos aquí desde el pasado y que estaba dando vueltas en títulos. Pero no, hay que hacer esto y luego volver y... O sea, sí que estaba haciendo lo que había que hacer. Ah, es que es este hijo de puta. No muero. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, eso no está tan poco tan mal. No, 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 no. ¿Puedes bajar rápido? Hostia puta, que malo que soy. Y esto es un ratillo. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No vamos a salir con más vida. Gracias. Tenía que haber... rebotado, esto no es ni siquiera difícil, ni siquiera es difícil esa. Lo hice a la vuelta al principio del juego cuando salga a jugar una mierda, es que parece que no se jugar una mierda, gracias, eso es lo que haría, y ahora me siguen tirando bien, me están vacilando, ahora que tengo que hacer es no perder nada de verlo, así puedo ir más tranquilo en nuestra plataforma, me voy a perder dos puntos, tres puntos, cuatro puntos, que es una mierda. Con esta puta cruceta de mierda, le pulso hacia abajo, me ha suicidado dos veces ya, eh, si me volviera a curar azul estaría, eh, nada de puta madre, Ya, perdón, ya, perdón, ya, perdón, a lo absurdo. ¿Rebota cuando no lo salga? Vale, estoy a tope igualmente. Otra vez, ya estaba a tope de vida. Ahora, por algún motivo, si estoy pulsando mucho derecha, como que, como no es una cruceta que es un joystick plano, pues es una cruceta de mierda, me ha suicidado tres veces ahí. A ver si me curan otra vez. Es que ni siquiera es difícil esto. Gracias. Ah, voy a perder el punto de rigor. Ni siquiera es difícil esto, amigo. Ah, ya sabía lo que pasaba, pero no me lo he enviado de atrás. Vale, a ver si dejo de cagarme encima. Sí, es que me siquiera es difícil. Ni siquiera es difícil. Me he estado ahí mierdeando por una próxima. ¿Hay una nota aquí? Ok. Coolo. Vamos a ver. O sea, he encontrado una nota por... por que si, por que si en el futuro, de puta hora Nice Pues algo de avance tenemos, menos mal De 6 notas he encontrado 2 en este stream Ahmmm... me he puesto a mierdear por todo el mapa, en realidad no estaba buscando la nota, estaba buscando las puertas que se me hayan quedado pendientes Pero bueno, oye, si me van a dar una nota por investigar, yo la acepto Tienes la clave de la fuerza, para la cual todavía no tenía la pista O sea, que se me indica que aunque no tenga las pistas, no tengo por que hacerlo por orden, es un metroidvania al final Creada por las pruebas físicas de colo y oso, se trata de unas notas necesarias para crear una melodía que rompa la maldición Pues de puta madre De puta madre, ya tengo dos Vale, y ahora... Puertas, puertas, puertas Eso por la derecha se puede continuar Puertas, 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 puertas Ahhhh... eso de la derecha ya lo investigué, o... No está delimitado, o sea, es como que se puede continuar por ahí Pero no quiero... Ah no, de ahí vine, creo Sí, porque... Nada, eso lo tuve que... o no podía pasar o lo tuve que investigar Pero no podía hacer nada ahí o algo así Vale, el caso es que he abierto el pasaje hacia... Hacia esta misma zona por... Ya puedo ir desde el... Desde el coso este Y ya tengo las notas de aquí O sea... Y me sigue saliendo la pista de lo del pájaro regresa al nido Porque me ha saltado una... Me ha saltado una nota Pero cuando el pájaro regresa al nido... Aprenderá a acabar con la visión verdadera Pero la visión verdadera lo necesito para la cueva esa que encontré por abajo Pero no sé ni puta crema De... a que se refiere la pista No tienes que necesitar 34 siglos de poder Pues no he avanzado en nada Algunos he pillado, pero... No tengo que nada Ah... Vale, para pillar esto... Primero lo... Ah, tengo que pillar meditación antes para bloquear esta rama Tengo que pillar meditación antes Vale, me faltan... Menos de 200 Vale, lo que yo quería era... Volver aquí ¿Cuánto me queda? No, 20 minutos Un poquito más que no Ah, un poco menos, en realidad Vale, vamos a poner la nota Ah, no, vale Igual me da otra pista después de poner la nota Porque no creo... No creo que haya sido esto lo que había que hacer Vale, tenemos ya 4 Dos ya venían, así que... Hmm... Según la bella fórmula del destino Ah... Solo al crear una melodía con las fuerzas que están realizadas de modos Se podrá romper la mano como siempre Para completar la melodía necesitamos 4 notas musicales Ah... Mierda La misma pista, ¿no? Ah, no, vale Vale, eh... Si que lo he hecho por orden, entonces Bueno, ¿qué hago ahora? Cuando el pájaro... No, no lo he hecho por orden Me he ido a una que era más adelante Ok Vale, pues hemos pillado una nota, yo que sé Vamos a ver si me da tiempo a pillar otra Cuando el pájaro regrese al nido Vale, me ponéis el... No me ponen el mapa... Ahí Ah... Ah... Eh... Si pillo el... Talismán del... Necromante Me puedo teletransportar a la torre del tiempo con el bastón que estaba en la cima Ahora bien, tengo que encontrar el talismán del Necromante Eso sería para pillar una nota seguro Ah... Eh... En las colinas autolíneas ya pillé el... El que había Aquí en los riesgos abrasados ya pillé el que había Y abrí los riesgos abrasados por detrás, que es esto Fui por el pico glacial por el otro lado Tengo que liberar al dragón Para el cual necesito fuego para derretir el hielo o algo así Vi un fobito que estaba detrás de un pilar de fuego Por lo cual necesito o agua o hielo para quitar el fuego O resistencia a la lava o lo que sea Ah... Entonces se me quedan pendientes El dragón celestial, liberarlo El bastón, encontrar el talismán para que me tenga transporte El fobito, la cueva, necesito iluminación para la cueva Y yo que sé Vamos a ir... Aquí ya estuve... Investigue un poco por aquí Sí Igual me dejé algunas puertillas, estoy viendo Un par Vamos a ir a la de... Creo que esto ya lo intenté investigar... Ah, era el salto antes que no pude hacer El de aquí en la zona intermedia esta, me parece Que acabé en otro sitio Voy a investigar la puerta de la derecha De la derecha de arriba Ah... Cuando el pájaro regrese al miedo, aprenderá el poder de la versión verdadera Cuando el pájaro regrese al miedo, la templo agonada... Ah... Yo vivo en Valdemoro, ¿no? Es un pueblo con una iglesia muy antigua y demás Y las cigüeñas anitan en lo alto de la iglesia Esto es un puto templo En lo alto del templo estará el nido Porque había pensado antes Digo, estará en la montaña Hay un puto nido de pájaro, de águila, todo chungo Pero no, la montaña ya las he visto Ruinas de las nubes Aquí no puedo acceder En nuestro mundo... Debería poder, desde la ruta sabrosa ahora Debería mirar En el infierno no va a estar el nido Ruta brillante Abre los bambú Abre el catacombas con oscura Que no puedo... No tengo... No puedo pasar porque no tengo forma de ver Así que va a ser en el templo abandado ¿Pero puedo ir al templo abandado? Bueno, desde... Desde aquí Sí, voy para la derecha el tubo Desde aquí me encontré el pasavizo ese Que me llevaba el risco abrasador por debajo Y me... Se... Me acuerdo que... Fue lo primero que investigué Este... Esta pantalla Y... Como encontré el camino este de abajo Se me quedó una puerta sin investigar ¿Cuál? ¿Qué puerta? Esta de aquí abajo Pero ahí ya miré y no había nada No había forma de bajar O sea que en realidad... No sé cómo es mezclar Quizá con alguna de estas del tiempo En otro tiempo sí que puedo mirar eso Oye, mira... Quería que había formado por debajo Ah... Voy a checarme esa Pero... No hay nada Y si no iré para la derecha del todo Iré para la derecha del todo hasta el templo Y verás Así que voy a ver si puedo abrir por ahí Y si no puedo Ah, nos vamos para la derecha del todo Ah... ¿Aquí qué voy a meter? Ah... Ah... Hasta aquí... Y luego... Eso... Vale... Aquí para ir hacia la derecha Tenía que activar esto Sí... Ah, vean la vean... Estoy malísimo, ah, tenía que haber usado el gancho y usado el shuriken, no sé por qué. Lo tengo que repetir, todo. Apuesto todo. Vale, me han cuidado, está bien. ¿Hola? Eh, no paro de pulsar de abajo cuando quiera pulsar de arriba. Me va a pasar todo el raro. No. He fallado el puto gancho. Desde el principio otra vez. Fallado el puto gancho. Otra vez. Menos mal que... Eh, puedo... Ah, puedo hacer eso. Eh, ya no me sale. Da igual. Así me curo. ¿Puedes? Hola. ¿Puedes? Si, la pinta. ¿Puedes? Versaction. ¿Puedes? ¿Vale? 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 Si. Porca. Emplea, ¿vale? ¿Vale? ¿A qué estoy viendo por aquí? Para investigar el este del sur y para irme sino a la otra zona, ok. Voy a pillar el checkpoint, ¿estás? Aunque tampoco fuera el bombardeo. ¿Qué? Tengo que pillar la puerta. No me equivoco. Si,hacemos el bombardeo. ¿Cómo se puede? Me voy a pillar un barco de mi lado. Si,hacemos un barco de mi like. No me lo veo. No,muy. No,no. No,no,no. Tengo que tirar ahora un barco de mi lado. Todo tiene el barco de mi lado. Tengo que tirar desde abajo a mi lado, no tienes que irme ome. Y ahora se supone que abajo, que aquí ya estuve y no pude abrir camino, hay un camino. Está bien, quizá, porque yo aquí intenté de todo y aquí no se podía pasar, y eso ya lo estuve mirando. Se supone que por abajo hay un camino, yo no lo encuentro, o sea que eso quiere decir que igual... No, y en el pasado yo pasé por aquí y no se podía bajar, así que eso será la salida de otro camino que haya por abajo, que venga de otro sitio o algo así, o que necesite un poder para romper las cosas como estas, el cual no tengo todavía o algo así, no tengo ni puta idea. Pero por aquí ya estuve antes y no se puede, así que vamos a ir a la siguiente escena, que era la cosa secundaria que quería hacer aquí, simplemente pasar al siguiente mapa. la mierda de timer. Vale, listo, aquí tengo el checkpoint. Tengo 403, ya puedo bloquear el... para que me curen los checkpoint y el salto 3. Y así puedo dar paso al punto y terminé la casa de los siguientes. Ah, no, era... Ah, no, era... Ah, creí que era en 450 o 550 o 550, puta mosca de mierda. Vale, a ver si encuentro algo en la siguiente zona. Estoy viendo... Me estaba volando todo el rato por aquí una mosca, estoy viendo que mientras hable me la voy a acabar tragando, una hija de puta. Vale. Ah... Vamos a ver esto. Eh, un fogito. Hola. Hola. Anda, otra vez tú. Gracias por saberme antes. He estado buscando a mis colegas Acro, Claustro y Piro. Pues a Piro ya la he encontrado yo, pero no tengo forma de llegar hasta él. Acro, Claustro y Piro debían haber... debían reunirse conmigo aquí. Espero que no les haya pasado nada malo. A este ritmo el puente estará reparado dentro de 9500 años. Joder. Vale. Ah... ¿Se dónde está Piro? ¿Se dónde está Piro? ¿Se dónde está Piro? ¿Hola? Vale, ya sigue siendo lo mismo. Claro, como me han pasado 500 años, ahora... falta en 10 pines. O sea, ¿y este era para caer en el inframundo? Porque no hay forma de llegar al otro lado, ¿verdad? Oh, soy gilipollas. Podría haber saltado y... Oh, fuck. Bueno, pues vamos a investigar el inframundo, que no lo he hecho desde que... portal. No lo he hecho desde que tenemos la posibilidad de viajar en el tiempo y eso. Ojo. ¿Para abajo y camino? No. Es muerte. Ahora podemos ir en modo futuro. Pero yo ya descubrí la cueva y descubrí este camino desde abajo. Así que yo esto ya lo investigué. Ahora te lo recuerdo. O sea, no vi todas las puertas, porque me faltan dos puertas a la derecha. Que algo pasaba con esas puertas que no podía mirarlas o algo. No me acuerdo del qué. Pero yo aquí ya investigué. Eh, pero a la derecha del todo, ¿no? Se me quedó... Esa me la investigué porque no quería ir tan a la izquierda. Así que tengo una puerta para mirar aquí. Tengo al menos una. Las otras dos creo que las intenté mirar y no podía. Pero al menos esta de aquí. Esa que está ahí arriba. No me vine tan hasta el fondo para mirar esto. Así que si el remoto era el esqueleto. Si el remoto era el esqueleto, el remoto era el a esta. Y luego me subo con el... No, no quepo. No quepo, no quepo, no quepo. Necesito... ¿Es que sea un poder bolita o un...? Ah, coño. Poder bolita, este gilipollas. El poder bolita. Necesito. El puto poder bolita. Nice. Tona lo va. Pedrolo. Me siento, Javier. Poder bolita. Poder represo mental tengo. Vale, esta no es nueva. Mínimo un secretillo me llevo. Así que de 34 al 33. Y si me llevo algo más... Como una puta nota. No me voy a generar nada. Era una chorrada esto. Se podía hacer desde... Era solo para el Pedrolo. Me... Ni... Puta mierda. Hola, ¿cómo salgo de aquí? Hola, ¿cómo salgo de aquí? Hola. Puta mosca de mierda. Como te odio. Puta mosca de mierda. Me explica. No puedo pegar el paso. Ahí. ¿Por qué no me deja? Vale, este es el rock. Sé que se puede dar un espacio hacia abajo. Pero no me sale. ¡Hala! Buena puta idea. Puta mosca, la voy a matar a puñetazos. La hija de puta casi se mete en la... Porque tengo los hajos, ¿no? Me voy a acabar metiendo una hostia así como se me pose en la cara. Es que esta hija de puta me está bailando en la puta, cara. No hay otro sitio. Qué mala hostia. ¿Cómo se hace el...? O sea, lo estoy haciendo todo el ro... Ah, es levita... Sí, es decir, vayas. Levitando. Se me había levitado. Yo he visto. Vale, yo esto ya lo he investigado. O sea, salvo las dos puertas que me quedan que no sé por qué no podía... Voy a volver. Tengo 6 points ahí... Entre medias. A las balas recordaré por qué no podía hacer esas salas y ya está. Vamos a mirar la otra. A las balas recordaré por qué no había visto antes. ¿Eso por qué? Es que no lo había visto antes. Yo aquí no estaba antes. Ah, necesitaba una forma de... No me acuerdo del todo, pero cuando estaba aquí... Necesitaba una forma de acceder ahí desde el pasado. ¿Será que...? Tenía que venir desde aquí. ¿Directamente? O sea, tenía que ir hasta el principio para poder... Ir hasta aquí. Coño. Creo que era esto lo que tenía que hacer antes. O no me acuerdo. Ahora veremos. Ahora veremos. ¿Cuánto hay que tener? ¿Supo y más? ¿Cuánto hay que hacer? Pues era. Sí, era esto. Tenía que ir desde este lado, me acuerdo. Joder. ¿Era esto? No, no, no. Pero si es que la... Bueno, vamos a ir por la derecha. A ver si es que tenía que ir desde ahí para poder hacer esto. Oh, y... Yo nunca fui por aquí. No, sí, claro. Yo vine desde aquí por el otro camino secreto ese raro. Pero no me suena que haya ido por ese camino tan estrecho. pero este si que lo hice que arriba hay un montón de cosito para farmear de faroles a ver como hacemos esto sin morir la puta mosca vale las puertas que tengo que hacer están cerca por aquí ah no no tenía que correr a ver si a ver si me cura pero esta mas bien a punto de morir no 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 aquí es donde encontré el camino a la cueva por ahí por debajo no había que hacer nada aquí porque para lo de la cueva necesito la visión verdadera eso y todavía no la tengo así que no 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 hay tres magos no en en teoría aquí arriba hay una puerta y aquí está cerrado o sea que tengo que ir desde el futuro pero no me van a dejar pasar o eso me suena porque si no lo hubiera hecho antes ¿Dónde está el portal? ¿Dónde está el portal? A ver si se puede. ¿Dónde está el portal? ¡¿Dónde está el portal? No, pues los tres magos me los he inventado, pero los fichos de tres otros se me han olvidado. A ver si puedo acceder ahora. Sigo sin ver ninguna puerta hacia arriba. Yo no veo ninguna forma de... Ah, no, lo de la izquierda. Claro, en el pasado eran dos bloques y en el futuro es un bloque de piedras rompibles. Así que se puede. Es diferente al pasado. O sea que sí que había que venir desde el futuro. Nice. Vale, era para un secretillo. Bueno, no es una nota. No es una nota, pero es avancer. Su puta madre. Estoy muy cerca. No es una nota, pero es avancer. No puedo subir esto. Vale, ahora puedo romper la de arriba. Y pillo su fuego. Y ahora puedo subir por aquí. No, y directamente esto es de cuando se vayan saliendo. Ir pasando. Nice. Perfecto. Vale, pues son treinta y tres. A este ritmo no voy a completar nunca en el juego. Pero voy a encontrar otra más. Está bien. Me abre la puerta y sí ya. De puta madre. No, en realidad es mejor porque así acelero. No sé. Ah, no. Pues tengo que ir desde el futuro. Vale. Vale, pues un secreto desvelado. Tengo que ir a la derecha ahora. Abajo a la derecha. Joder, ah... Todo el rato lo de la cruz estás saltando hacia abajo en vez de... Porque le pulso... Hacia abajo sin querer. O más bien porque es muy fácil pulsar hacia abajo. Vale. Tengo que ir derecha arriba. Que tengas que pueda ir. Ya está. Ah, no, no, no. Dios mío. A ver si me curan. Ah, no me curan. No tengo ese point. Nice. Tengo que ir arriba, por aquí. Puta mosca, puta mosca. ¿Puedo engancharlo? En teoría es encima... Vale, puedo ir desde aquí. ¿Y por qué no investigué esto? Ah, porque era el pasado. Desde aquí... ¿Otro secreto? Bueno, da igual. No es una nota, pero... Son dos secretillos en... En menos de diez minutos. Así que de puta madre. En serio, me cago en... Puta madre mosca de mierda. Me voy a... Me voy a puto... Ahogar. Pero como lo veo... Lo puto... Es que me la voy a comer al final. Me estaba volando todo el puto rato en la cara. Que le dije... La puta, no tiene miedo a nada. Ahora se escondió la hija de la gran puta. Es que estoy viendo que me la voy a comer. Literalmente me la voy a comer. Tengo... Tengo el puto motamoscas aquí, hermano. Verás. Me la voy a cagar comiendo. Me está volando en la puta cara. Me la voy... Ahora... Ahora no... Iba a hacer el spoiler de... Breaking Bad. Solo cuando decir Breaking Bad... Ya sabéis a la quavers. Pero... Otro secretillo... Nos quedan treinta y dos o treinta y uno... Me quedan 17 estudios para tirarlo todo, ahora más rápido si... ah, me abren por arriba, nice. Bueno, pues he completado dos cosillas que tenía pendientes de esta zona que antes no tenía, nice. A ver, me queda alguna zona por investigar de esto, aparte de la cueva oscura para la cual no tengo la visión verdadera, que es la siguiente nota que tengo que conseguir, me darán ese poder. No, no hay ninguna puerta más por investigar por aquí. Vale, osea que las catecompas están 100%, salvo por la cueva oscura de abajo, investigadas. Me quedan 0 minutos de stream porque me tenía que ir todo. Pero voy a seguir 5 minutillos más, a ver si... Pero a ver, cuando el no sé qué vuelva al nido tendré el poder de la puta visión verdadera. Yo quería investigar el templado abandonado, pero con el puente sin construir no puedo avanzar. A ver si es que cuando me he caído... No, pero no tiene sentido, que si en el puente... Eso. Ah... En colinas otoñales ya pillé la nota, en aldea ninja no creo que haya nada. Las catecompas ya las investigué al 100%, que es donde estoy. La cueva oscura no puedo porque no tengo luz. El arroyo del bambú. Ah, eso es la parte de la izquierda del dragón. Puedo hacer hasta ahí desde las catecompas. No investigué el arroyo del bambú cuando salió el hardcompas, porque yo salí por la derecha. Ah no, creo que volví directamente a meter otra foto. Vale, pues el arroyo del bambú no lo... Oh, mierda. No lo he investigado. Así que vamos a seguir por la parte derecha del mapa. Que no queda tanto. Y vamos a ver... Se me encuentro algo... alguna noticia por ahí. Desde arriba. F***, qué malo. No, estoy aplastado. No se lo está arriba. Abajo, derecha, chepo, bien. Tengo que planear aquí. Abajo, derecha, chepo, bien. Vale, pero... Ya estoy, ya estoy. Por abajo es muerto, ¿no? No me indican el arroyo del mapa, así que es muerto. Para siempre que es muerto. Tengo 721, ya me da para... Para que los... Que winds curen 5. Mierda. Vale, listo. Algo estoy avanzando, pero... De lo de... Lo principal que son las notas... Ojo, what? No recuerdo esto. Ah, que era donde estaba el necromante. Si encontraba el talismán del necromante y se lo daba a su bastón... Ojo, se viene. Era aquí donde tenía que ir. Y la otra vez me transporté cuando llegué al... Cuando llegué al... Lugar de descanso final de Rookstein. Me transporté cuando llegué al checkpoint y no llegué hasta aquí. Por eso no continué avanzando desde aquí y me he ido a lo de... Colo y oso. En lugar de descanso final de Rookstein. Si pillo aquí el talismán, sé a dónde ir porque... En la cima del pico... De... ¿Cómo se llame? Está en este que me transporta... A la torre del tiempo. Así que ya sé cómo proceder. Aquí ahora mismo. En lugar de descanso final de Rookstein. Si me da el medallon, claro. Parece que hay una nota dirigida al mensajero. Querido mensajero. Si estás leyendo esto, eso significa... Que lo que indicaba mis investigaciones era cierto. Y has viajado 500 años al futuro. Dije en serio lo de dejar de ser malo. Incluso hice planes para que me relique hasta ayudar. Primero está mi amuleto. Puedes quedártelo como recuerdo. También deje mi bastón en la cima del pico glacial. Que yo ya lo he encontrado. Aterronar siempre que llevas mi amuleto. Por eso me lo de los metros de daño. Porque... Yo he encontrado antes el bastón que era amuleto. Y ya no necesito que me diga dónde estaba el bastón. Porque yo lo encontré antes que el amuleto. Y que la nota y que todo. También he investigado un poco las catacumbas y creo que he encontrado una entrada secreta a una nueva área que deberías explorar. Que también la he encontrado antes de que me dijeran esto. Aunque estaba muy oscuro. He encontrado todo lo que me dice la nota antes de leer la nota. Esa es la magia de los metroidvanias. Pocas pasos en el secreto de la sala con dos murciélagos y una plataforma móvil. Ya sé dónde está la sala. Lo único que está muy oscuro y no veo nada. Así que no puedo pasar. Mucho asunto con tu misión. Si el medallón me da luz... Podría pasar. Pero no creo. Tienes la magia de los Rookstein. Da luz. ¿Debería tener el poder del bastón de aquí normalmente? ¿Dónde estará? Ya sé dónde está. Ojalá diera luz, tío. No. No. Ostias. No. Otra vez no. Esa es que yo miro dos veces más cerca. No tengo luz para la cueva secreta que... Ahí está. Yo ya la he investigado antes de que me lo dijeran. Y no necesito encontrar el bastón porque ya lo encontré antes. Así que... Voy a investigar el coso este. Pero... Ah, es que son menos cuarto. Lo tengo que hacer de finalidad. Voy a investigar el coso este y luego quizá me te transporte arriba y lo dejamos justo ahí o algo. Pero quería volver por aquí porque... Espera. No. Voy a ir desde el futuro. Porque desde el pasado ya... Ya investigué. Voy a ir desde el futuro a ver si cambio algo. Ah... Puede que me encuentre una nota aquí. Ah... Espero que es relativamente fácil y luego sabría dónde continuar porque... Sé dónde está el bastón. Y ya tengo el medallón. Que me lo pedía... Me lo pedía el bastón. Vale. Aquí tengo... Buah, es que en realidad... No me queda tiempo para investigar esto, pero... Estoy tan cerca de encontrar cosillas hasta que hay un camino sin explorar. Vale. ¿Cómo hago esto? Necesitaba... Al enemigo. Oh, bueno. También puedo usarla esto. Oh, no. No hace falta usar ningún enemigo sin explorar. Esto ya es una zona nueva que no había explorado. Si, no. Si. Creo que me la dejé por tonto para que... Oh, bueno. No. Este es el futuro. Puede que no estuviera abierta. No sé que estuviera en el futuro. Vale. Buena para nada. Vale. Ahí está. ¿Dónde está? Ah. Vale. Subpoint. Puerta nueva. Otro secretario. Vamos a hacerlo antes de... Antes de que me tengan que ir. Que me tengo que... Me tenía que haber ido ya hace cinco minutos, pero bueno. Oh. XD. Eh... No he abierto... No he abierto esto de aquí. Eh... Está aquí, pero ya sé. Vale. Bueno, muy facilito este, ¿no? Claro, está pensado para... Para que sea de los primeros que haces, supongo. Creo que solo me quedan 30... Solo. Me quedan 30 ya. Creo que solo... Me quedan 30. Dime que me haces... Me ha quitado... Vale, por ejemplo. Dime que solo me quedan... Menos de 30. Vale. Bueno, hemos pillado tres en... En tiempo reto. Vamos a pillar... Seguimos más bien. Vea, es avance. Por abajo cuando había nada. Vale. Pues vamos a seguir investigando este... Eh... Para... ¿Para...? ¿Para...? Pero me interesa. Pues... No... No por que aquí yo estuve en el pasado. Voy a seguir viendo desde el futuro. No, no... No, no... No, no, no. No, no. No, 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 no... No, no. Ahora es que tengo la falta de una probada. Voy a apurar al máximo a ver si puedo dejar algún ejercicio más en vez de abajo. Joder, a la puta cruzeta de mierda me ha tirado todos. O sea, si me muero, pues no acepto. Vale, arriba, arriba, derecha. Tengo 2 points. Mira, voy a aprovechar el colega. Hola. A ver, spawnear arriba. A ver si es el máximo. Puedo usar las piñas también. Pero me va a pasar mucho más pilla del timing de las piñas. Seguro. Arriba o derecha. Seguro. Se fue en puta madre. No quedamos el camino. A ver si encuentro algo, vale. Seguro. 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 ¿Para arriba o para abajo? Bueno. A ver, va. Vale, a la derecha y ya está la zona que quería visitar yo. Justo abajo. Tengo un checkpoint arriba del 2, ¿debería pillar? No está tan lejos en el anterior. No me voy a desviar mucho. Vale, ¿cómo le hago para bajar esto? Ah, debe haber un botón en algún sitio. Oh, puedo simplemente pasar por la hoja de plaza por la rampa. Eso lo voy a hacer en el pasado también. No, no, yo creo. Checkpoint. Y esto es zona de secreto porque está iluminada en verdad. Vale. Vamos a ver. Tiene que caer activando ya el cosa. Ups. Vale, acabo de pillar el checkpoint. Lo único que estaba justo al lado. Ah, vale, que estaba la plataforma. Ya sé, hay plataformas para esto. Ya, nada, va a ser. Paso. Y la cago. ¿Puedo ser malo? No me queda nada de tiempo de stream ya, Efe. No me queda nada de tiempo. De hecho, tengo menos cinco minutos ya. Joder, he hecho todo peces lo mismo, macho. Pero es que al final vicia y quieres investigar más y más y más y más. Y su puta madre. Vale. Vale. Nada, facilito. Deberían quedar como veintinueve. Al final, a lo tonto, estamos pillando unos cuantos. A lo tonto, pillamos unos cuantos. Vamos a ver si... Porque había dos zonas de tiempo. Vale, interpreta. Era para lo mismo. Voy a pillar otro más. Qué más, qué más, qué más. Tengo a la derecha... Es que tengo otra zona por investigar a la derecha muy cerquita. No soy yo, es el juego. Aún más arriba. Vale, hay que avanzar desde aquí. ¿What? ¿Te conviertes del pasado o algo? Ah no, intentaba. No. Ya sé. ¿Aquí se va a poder subir? No. Oh sí. No, sí, sí, no puedo. Ah, hola. Ah, sí. No, ya, hay que ir por aquí, ¿no? O sea. ¿Qué? ¿Queda cruzarte el mío? ¿Y dónde me hago foto de roda? ¿Qué es el coño? Nice. Justo en la crea. Ah, falta baja. No, es justo esta, de abajo a la derecha. No, es ahora la derecha. Esa que está cerrada con bambú. Esto es. Otro secretillo. Nice. Mucho pelón, ¿no? Demasiás fácil. Hostias. Esto sí que ha sido fácil. A mí no me hagas. Esto ha sido fácil, fácil. Bueno, te deben quedar como 28 si no estoy conectando mal. Estación, agafió. Ha sido fácil, fácil. Tengo el camino por abajo que ya. Disculpe, a ver. ¿Hay algo más por arriba? Ah, no. Esto es simplemente la... Hay algo más por arriba. ¿Qué pasa? ¿Qué se lo voy a hacer? No, no hay una mierda. Vale, pues... ¿Qué me falta para investigar del ardillo de bambú? He investigado todo ya, ¿no? No, me falta... Ah, son menos 5 y ya tenía que estar todo hecho. Pero es que hay una puerta por investigar todavía. Que va esta de justo a la derecha. De justo tengo checkpoint para dejarlo por aquí, pero... No sin antes investigar. Justo aquí a media caída. Tengo que ir desde el pasado. Porque está cerrado. Desde el futuro... Ya tengo el gato muy llorándolo, por favor. Desde el futuro está cerrado. Vale, tengo que sufrirme llegar arriba o... Vale, tengo que hacer... Cabeza cascada. Me acaban de dar un logro por hacerme de la cascada. Tengo que... Volver a hacer todo el arroyo del bambú. Pero aquí al principio había para... Para ir desde el pasado. Lo tengo... Me lo tengo de pasar normal y caer luego a la derecha. Espera. En la zona del checkpoint había una zona hacia abajo y no la he... What the... En la zona del checkpoint había una zona hacia abajo y no la he mirado. O sea, me estoy dejando dos puertas ahí. La de la cascada a la derecha que tengo que ir en el pasado. Y la de debajo del checkpoint que ni lo he mirado. No... No había estado ni atento. Bueno, al menos me han dado un logro ahí. Espera. ¿Qué pasa? ¿Por si hay un pollo o algo? Vale, por aquí en teoría no debería haber nada. ¿Esta está sin música así como muy turbia? Desde aquí... Joder, es que me han puesto otra puerta para investigar justo al lado. Habrá que mirarlo, ¿no? Oh, no. Y 57. Si alguien va a hacer string que vaya enchufando porque me voy a ir... Ya. Me tenía que haber ido hace más de 10 minutos. Joder. ¿Qué me hizo? Es que siempre hay una puerta cerca para investigar. No quería hacer eso. Vale, estoy cerquita. Puedo dejarlo en el checkpoint aquí abajo. No, no, no. Poco al tema solo. Joder. Es que me hable de ser. Vale. Por aquí. Me voy a correr. Que se me mata el hijo de puta. Hay que ir desde el pasado. Hay que ir desde el pasado. No tengo ningún... Vale. O sea que tengo que hacerme el arroyo de bambú desde el pasado. Atravesar hasta aquí y hacer esto desde el pasado. Lo que quiere decir que la otra vez, porque yo ya estuve aquí... Ah, podía haber pillado todos esos dos secretos y no lo hice. Porque podía haber atravesado esto. Así que vamos a hacer una cosa antes de decidirme porque me voy ya. Ya he estado 20 minutos más de lo que debía. Tienes que destrozar 29 siglos de poder para abrirlo. O sea que en este stream me he hecho... Empecé en 44, 40 y... No sé cuántos, pero más de 10. Me he hecho más de 10 serios. Me he hecho dos notas y unos cuantos serios. Para el siguiente iremos al pico nevado de Soto Chungo. Porque ya tengo el medallón y ya sé dónde está el bastón. Me transportará a... La torre del tiempo y ahí supongo... Igual está el nido en la torre del tiempo. O está en la torre del tiempo o las ruinas de las nubes. O algo así. Porque todo lo de abajo... Riscos abrazadores, inframundo... ¿El pantano no son Gokuas? No sé. Creo que también lo he investigado. Todo lo de abajo lo he investigado ya. Así que en la siguiente nota... O más o menos. Me faltan cosillas. La siguiente nota está en la torre del tiempo o en las ruinas de las nubes. Y teniendo en cuenta que... Era parte del camino, digamos... Lineal. Que me encontrara el medallón y que luego me hicieran que fuera el pico. Y me encontrara el bastón que me teletransporta a la torre del tiempo. Pues estará en la torre del tiempo. Así que... Esto lo te guardaba, ¿verdad? Yo creo que sí. Va a ser a... Le voy a echar un ojo a ver cuántas horas llevo. La mosca por suerte. Eso le dio pila de algo. Pues mañana más Dimessenger. Pensaba acabarlo prontito porque quiero hacer más cosas. Quiero empezar en Three Houses. Que no digo que no esté guapo. Está muy guapo el puto juego. 9 horas 59 minutos. Por joder. A tomar por culo. Bueno, voy a cargar la partida. Y ahora adentro vamos a ver cómo está la cosa. Hace como unos 10-12 días del último stream de Dimessenger. A pesar de que es prioritario. Porque una semana me la fumo entera. Así que ya no sé muy bien por dónde estábamos. Sé que lo último que hice fue en un templo bajo el agua. En el que había una nota. Conseguí la nota y ahí lo dejé. No sé muy bien ahora dónde tenía que ir. Qué tenía que hacer y demás. Recuerdo me vienen a la mente cosas. Como liberar al dragón. Que es algo que teníamos pendiente. Y no se me viene a la mente nada más. Ahora mismo. El caso es que me quedan tres notas. De seis que eran en total. Y solo me acuerdo de eso ahora mismo. Así que no sé. Ni puta idea. A ver. Creo que el volumen está bien. Si no, luego le bajo un poquito. Cuando suene una música más... Intensa o algo. Porque de momento, no sé yo... Debería estar bien. A ver si se ve todo bien por aquí. Con el croma más o menos jodido. Bueno. Se puede ir. Vale. Vamos a... Preguntarle. Por cierto. En esta zona. También me quedan como dos o tres puertas por investigar. Pero ya la investigué entera. Y no vi forma de abrirlas. Así que... Lo único que se me ocurre es que tenga que ir desde el pasado. Pero no había ningún portal dentro. Así que... No sé muy bien. Cómo... Continuar. Ahora mismo. Vale. A ver. Vamos a... Cómo era... No me acuerdo ni de los controles. O sea. Ha pasado un tiempillo. L1 para el mapa. Y... Profecía. Ante un bello atardecer, un parterre cumplirá su propósito por segunda vez. Sé que tenía tres de cuatro fobitos. Para reconstruir el puente. Si consigo el último fobito. Que sé dónde está. Pero no puedo llegar hasta él. Podríamos reconstruir el puente y acceder a una nueva zona. Y poco más. Dice... Ante un bello atardecer. Vale. Atardecer solo ahí en una parte. A ver. Atardecer que yo sepa. Se está refiriendo... ¿Aquí? ¿Puede ser? A la... Esta de las ambopuas. O... No, de hecho esta está bajo tierra. A ver, espérate. ¿Esos son los riesgos abrasadores? Mmm... En las colinas de Toruña eso es de noche. En el templo abandonado es de día. Con bastante solecilla y demás. En el arroyo de bambú igual. Bruta, hoy antes está bajo tierra. Así que no sabemos. Pantana en copuas y... Tío, qué sé lo. Pantana en copuas son riesgos abrasadores. Pero yo esto ya lo he investigado al 100%. Y no encontré ninguna nota. Creo que esto... No sé si vosotros lo escucháis que no se haga alto. Pero yo sí. Así que lo voy a bajar un poquito. Para oírme. Que si no... Efe. Ah... Mierda. Acabo de quitarme el control directo. Sin querer. Un momento. Esto ahí y... Vale. Vale, supongo está bien. Voy a subir por aquí. Para no... Para dejar de estar bajo tierra. Y vamos a ver si... Esto es un atardecer. O sea, tiene que ser aquí. A mí no me jodas. Se está poniendo el sol. El atardecer... Es eso. Ah... Riesgos abrasadores. Yo aquí lo investigué todo menos una puerta, creo. Así que si la nota está aquí, debería... No, está todo investigado. No, está todo investigado. Entonces no puede ser aquí, si está todo investigado. No sé que me está dejando... Ah, eh... Acabo de... Me acaba de llegar otro flashback. Para encontrar el poder de la visión verdadera, no sé qué mierda. Yo ya hice todo lo de la visión verdadera. ¿Podré ir por la cueva? Esa es una muy buena pista. ¿Podré ir... A la cueva oscura? Yo ya hice todo lo de... Pero nunca me dieron como la visión verdadera esa. O sí. No tengo el menú. Vamos a abrir a... Aquí. Tengo la visión verdadera. Puedo andar sobre pinchos. Que eso lo cogí en el templo del último estren. Ah... Lo de las profundidades que por fin le hice. El cardo de poder. Lo del bastón. Blasón de la luna. Y Blasón del Sol. Para abrir lo del santuario. Yo el poder este de la visión verdadera. Y Fobitos 3 de 4. Vale. No hay nada que me indique que puedo ver en la oscuridad. Me faltan 3 ítems por pillar. 3 notas y un fobito. O sea, 7 cosas por pillar en todo el juego. Más. Creo que me faltaban como unos... 18 sellos de poder. Puede ser. No me queda tanto. Pero si no sé dónde ir. Puede estar complicado. Vale. Lo de la visión verdadera para la cueva. Igual tengo que volver a... A la aldea ninja. Y hablar con el colega. Decir que ya he completado el templo y demás. Y me dirán. Ahora estás preparado para aprender la visión verdadera. Entonces puedo ir a la cueva. Y se me desbloquea todo el stream de hoy. Bueno, que me envía a una zona con un atardecer. No sé qué. El pantalón gopua creo que estaba más bien por la noche. Y los riesgos abrasadores lo tengo todo investigado. Al menos todo lo que veo ahora mismo. No sé que haya otra ruta. Por eso se me ocurre lo de la cueva. Que está a tomar por culo. Pero si conecto de alguna forma súper extraña con... Es que la parte de abajo y la parte de arriba está. No sé, tío. Igual la cueva nos lleva a otra zona que tiene otro atardecer. Es que no lo sé. Así que creo que... Por aquí... De lo que puedo investigar de aquí... Está todo investigado. Voy a echarle otra vuelta. Está todo mirado por aquí. Así que de haber una nota... No se accede desde aquí. Porque aquí están todos los caminos investigados. Si hubiera... Algo más. En esta zona tendría que ser desde una zona a la que no puedo acceder desde aquí. Entonces... Voy a volver al punto guardado. Me voy a transportar a la aldea ninja. Voy a ver si me da lo de la visión verdadera. Con la visión verdadera podría explorar la cueva. Y explorando la cueva... Quizá... De con algo. No sé. Así que tengo que hacer las colinas otoñales todo hacia la izquierda. Lo cual... He hecho ya varias veces. Así que... Es un poco peñazo esto. Pero bueno. Este camino... Lo he recorrido... Primera muerte del stream. Este camino lo he recorrido ya 20.000 putas veces. Pero bueno. Es lo que tiene un metroidvania. Que vamos a revisar zonas... Hasta que nos cansemos. Y así... Me viene bien para... Para volver a pillar el juego que hace unos días que no lo soco. Y estoy ya más verde que su puta madre. Es lo que digo siempre, pero bueno. Vale. Seguramente... Todavía no haya hecho lo que haya que hacer. Para pillar la visión verdadera esta. Pero... Por mirar no pierdo... Bueno, sí pierdo. Pierdo tiempo. Pero bueno. Yo que sé. Ahora, con el golpe potenciado lo mato de un golpe a... A esos. Está guapo esto. Mierda. Tengo que refamilizarme con los controles y demás y con las mecánicas. Así que... Voy a manquear... Hasta que acabe el stream. ¿Qué es lo que me ha olvidado que no podía... Usar el gancho en proyectiles. Porque los destruyo. Más mal que acaba de pillar el... El checkpoint. Vale. Ah... En teoría... No debería... Tardar mucho en hacer este camino. No debería tardar mucho en volver. Lo único que... Tengo que ir desde el pasado o desde el futuro. Igual allí tengo un portal. Esto lo investiga. Vale, vamos a hacerle un ojo. No... No pierdo nada. Y puedo... Ganar... Bastante. Si sale bien. Esto está bien. Tenía que hacer toda la vida, pero bueno. Ahora justo lo pierdo. Vale, más o menos le voy pillando ya. Lo voy repillando todo esto. Más o menos. Ya estoy en la aldea ninja. Porque se están empezando a ver las casas, ¿no? Un poco más a la izquierda y... Debería ser... La aldea ninja ya. O lo que quiera de ella. Aquí a la izquierda del todo sé que había un portal para cambiar de época. ¿Esto se puede usar este? Y aquí puedo hablar con el maestro. Maestro. Oh, dame la visión verdadera. Tienes la semilla, pero... Oh, se me había olvidado. Tenía que plantar la semilla. Porque necesito lo del té astral. Sí, eso. Es verdad. Se me había olvidado. ¿Y dónde planto la puta semilla? Ah, se me había olvidado eso. Que necesito el té astral este de mierda. F***. De hecho, compré una pista sin creer, me acuerdo, y decía que la semilla la tenía que plantar en una zona súper rara o algo así. Ah, que a la que ya fui y no me dejaba plantar la semilla, o sea que me está indicando el camino a otra cosa, pero bueno. Sin la visión verdadera no puedo ir a la cueva. Que era mi mejor pista ahora. Para ir al templo abandonado me falta un fobito para reparar el puente. Así que me falta un fobito, me falta plantar la semilla para pillar el té astral. Y la pista que tengo ahora mismo es que en un atardecer de su puta madre pasan cosas. Así que básicamente no tengo ni puta idea. Quiero terminar el juego relativamente pronto, porque tengo que seguir avanzando. Pero tampoco quiero spoilearme en gran medida. Puedo comprarle... Es que el juego tiene una mecánica para spoilearte automáticamente y no me gusta. Que es comprando donde le esté la localización de lo siguiente que tienes que hacer. Mientras no me diga la nota entera le voy a comprar lo siguiente. Solo por desfajar un poco el principio del sprint, que si no, no avanza una mierda. Pero no me hace mucha gracia depender de esas cosillas. F***. Vale, si para el modo vuelvo desde... Y no hay ningún portal desde aquí. Si que tengo que hacer todo el camino en sí, ya sé. F***. Vale, tampoco es tanto. Tampoco es tanto. Vamos a ir a... Al coso. Y voy a comprar la siguiente pista... No me hace mucha gracia, pero bueno. Quiero avanzar un poquito. O sea, hay que tener en cuenta que estoy en stream y que tampoco... Lo voy a hacer como si fuera todo... Como si fuera upstream tomándome mi tiempo para absolutamente todo. Espero os habléis. Muy buena idea. Así que vamos a desatascar un poco comprándole al vendedor la pista de lo siguiente. Una mecánica que me medio... Me medio... Que me muero. Había prohibido. Pero que vamos a usar ahora. Vale. Entonces, por aquí abajo... Justo aquí. Y tengo... 872 pedrolos de estos. No sé si... Fija el profeta. Ante un bello atardecer, un parterre cumplirá su propósito por segunda vez. En la zona que tengo yo en el atardecer, no hay ninguna puerta para investigar. Ah... 300 pero no tengo nada. Pues a lo largo de la versión diseñada del punto en tu mapa. Sí. Era en los riesgos abrasadores exactamente donde yo había dicho que no hay ningún camino más. Pero lo que tenemos que hacer... No es que sea un camino nuevo. Es una zona en la que ya habíamos estado. O sea, mi guessing era correcto. Eran los riesgos abrasadores. Pero yo había pensado... Que aquí ya estaba todo hecho. Y que entonces iba a tener que ser necesariamente una zona nueva. ¿Ok? No me siento tan mal de haber comprado esta pista. Porque había descartado desde esa zona. Pero para ir a los riesgos tengo que tirarte de transporte. Así que vamos a ir por aquí. Y por aquí. Y ahora será a la derecha del tubo. O sea, no iba desencaminado. Pero... Tengo que ir con la mentalidad de... Ya igual que la zona ya esté investigada. Puede que haya cosas... Más cosas que hacer que antes... Quizá no podía hacer o no me salían. Así que... Para los siguientes si voy con esa mentalidad... Simplemente reinvestigaré zonas entero. Dependiendo de la pista que me den y demás. Así que está bien. Ahí hay que cerrar a la que va. Su puta. Y desde aquí... Su puta madre. Es que se le polvo. Desde aquí arriba del todo. Vale, y por aquí... Justo a la izquierda. No tiene mucha pérdida. Capidad. Un post si acaso... Justo a la izquierda. Aquí es donde hay que plantar la semilla. Pero si yo aquí ya vine con la semilla. Esto ya lo hice. Claro que lo había descartado. Porque ya lo hice. O ya lo intenté. Pero... Será... Lo intenté con el cardo. No lo intenté con la semilla. Por eso... En mi cabeza yo pensé que ya lo había hecho. Pues he desperdiciado 300. Pero bueno, está bien. Hacía unos de ajeno total al juego. Bueno, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo anda este juego? Está muy guapo. Del palo... De que... De... Igual... Me planteo hasta la izquierda. Va a ser muy complicado porque es súper técnico. Es rollo Ninja Gaiden, pero... Luego... Spoiler X que no voy a decir. Que es donde estamos ahora. Ah... Y está muy guapo. Está muy guapo. Ahora falta mucho tiempo para que crezca cualquier cosa ahí. Vale. Yo aquí... Entonces... Es que me decía lo mismo cuando... Yo ya vine con la semilla, entonces. Sí, vale. No, que vaya desde el pasado. Ok. Voy desde el pasado a la planta. Ah... Yo en mi cabeza esto ya lo hice. Porque ya lo hice. El caso es que creo que lo hice con el cardo. O lo hice... Mal. Lo hice desde la época que no toca. Así que tengo que volver a bajar. Ya, desde esta época... Me lo voy a tocar. O sea, es que es lo primero en lo que pensé. Porque al pasar por ahí donde Colo y Oso... Ya sabíamos que ahí estaban plantando el cardo. O sea, bueno. Su puta madre. Si el butre... Bueno, es mal que lo maté de bajada. Mierda. Vale, y ahora... Pero aquí está el cardo. Sí que me va a dejar. Vale, después de vencer a Colo y Oso... Sí que me van a dejar hacer esto. ¿Perdón? ¿Qué pasó, pequeñejo? ¿Puedo usar un rincón de vuestro parterre? Si esto ya lo hice... Pero lo hice mal, supongo. Y yo creo que lo hice de hecho con el cardo y ya está... No sé. No me acuerdo. Hace unos cuantos días de lo tengo. ¿Puedo usar un rincón de vuestro parterre? Tengo que plantar una semilla. No veo por qué no. ¿Algún inconveniente, Colo? Ninguno, Oso. Adelante, pequeñejo. A plantar. Vale, y ahora volvemos en el futuro. Pillamos las hojas de té de Tochungo. Con las hojas de té de Tochungo podré aprender la visión verdadera. Y con la visión verdadera podré explorar la cueva. Y explorando la cueva podré obtener o una nota o un camino hacia las siguientes notas. Ni idea. Así que... Volvemos al futuro. Hijo de puta. Que me muero. Fuck. Puta madre. Puto pájaro. No. Se ha destruido la plataforma. Oh. Eh, me muero. Ah, necesito despaunear. O sea... Vale. Debe haber cargado. No. Vale, pues me voy. No. Está justo al límite. Eh, me muero. Me queda un toque. A ver si hay alguno dropeado. Tengo que saltar si no me caía. F. Vale. Estoy en el pasado. Tengo que volver al futuro. O sea que... Hacer el camino hacia abajo. Joder. Joder. Perfecto. Ahí hay que hacer. Vale. A ver si puedo subir rápido. No me ha jodido el pájaro. No llego. Mucho más fácil. Desde ahí. Hijo de puta. Vale. Y ahora... La semilla habrá crecido. Y vamos las hojas de té... Y vamos con el viejo. Tienen las hojas del té astral. El anciano ninja sabrá que hacer con ellas. Ah... ¿De dónde tengo un... Pues justo a la derecha. Lo malo es que ahora tengo que volver a la aldea ninja. Y a la aldea ninja se vuelve a patita desde... Otra vez el puto camino de siempre. Ah... Me habrá hecho 17 veces ese puto camino de mierda. Pero bueno. Happens. Es lo que hay. Me quedan 3 notas. De las 6 que había que pillar. 2 ya... Ya estaban ahí puestas. O sea, son 8 en total. Pero 2 te las dan... De inicio. Así que otra vez este camino. Cuántas veces ya lo habrá hecho. No debería ser demasiado largo. Siempre digo lo mismo. Vale, tengo 6 puentes de ahí. Mierda. Tengo que ir por abajo. Tengo que ir desde el pasado. Desde el pasado me gusta más. Tengo que ir por aquí. Si acaso... Si acaso... Pajarito. Esto con cuidado. Que se me caiga el vacío. Cagamos. Oh fuck. No tenía cargado el ataque especial. Yo creía que se iba a morir de una. Pero sin ataque especial no puedo... Matar de un golpe a esos. No es... Tengo que ir por aquí. ¿No lo hubiera desde el paso? Mira... Y si acaso... Si fallas ese salto, es muerte directa por caída. Bueno, aquí había un portal. Creo. No, ¿era antes el portal? No lo he visto. Lo he pasado por él, ¿de acuerdo? ¿O era ya aquí dentro? No, era aquí, era aquí a la izquierda. Por aquí abajo. Lo acabo de hacer, o sea, tengo menos memoria que su puta maga fiesta. Y hablamos con el maestro y que nos enseñe la puta visión verdadera porque vamos a poder investigar la cueva, que es una zona completamente nueva. Bienvenido, joven aventurero. Saludos ancianos, tengo los ojos de té. Una hazaña impresionante. Parece que has logrado dominar el tiempo. Ah, volver a probar el té astral. O sea, que lo único que quería el viejo era el té. No van a enseñar sin el té de la visión verdadera. Le has dado una gran alegría a este anciano. Gracias a Dios, valiente mensajero. ¿Y la visión verdadera, hijo de puta? Ah, ¿sí? Se supone que ibas a usar el té para expandir mi mente y otorgarme el poder de la visión verdadera. Y si no lo haces, me cago en tu puta madre. Ah, sí, el poder de la visión verdadera. Lo siento, pero la de la mente empieza a que ibasis. Sí, ya, he enseñado. Aquí tienes una vela. Viniendo a este juego me lo tenía que haber esperado. Tienes el poder de la visión verdadera. Una puta vela. Ok. Os he dicho de otro modo, una vela de cera normal. Que hijos de puta. No tenía que haber cera. Gracias de nuevo por el té astral de cera que ya ha sido un buen uso del legendario poder de la vela de cera. Que hijo de puta. O sea, el pavo solo quería... Tomarse su... Su mierda, sus drogas. Que hijo de puta. Ah, este juego siempre truleando. Que hijo de puta. Nada, pues ahora tenemos una puta vela de cera. Que es el poder de la visión verdadera. A ver, ilumina la oscuridad. Yo que sé, si la enciendes. Así que... No voy a decir encaminado. Pero hijo de puta. Como un mago ha vacilado. Ahora tengo que hacer todo el puto. ¿Caminas toda la vela? ¿Sí? Ah, no tanto. Ah... Siempre trolleando el puto juego. Hijos de puta. Hijos de puta. Madre. Es una. Vas a estar por todo el medio. Ah, vale. Bueno, pues ahora con el poder de la visión verdadera iremos al riesgo abrasador. ¿Cree? Ahm... Ah... Puedo ir al templo. Pero desde el templo... Ah, el templo no tengo check power. No hay. Puedo tomar la entrada del... Ah, con el... ...no hay. Y aunque no a la derecha del todo en las colonias opcionales, eso sí que es un trecho. ¡Hostia puta! Creo que me sale mejor pillar este de la derecha y de transportarme. Que no voy a ganar mucho, pero algo voy a ganar. Algo voy a ganar. Así que pillo esto y hago así. Y hago así. Porque voy a tener que hacer otra vez por vez vigésimo veinte mil. Voy a tener que hacer el camino a la puta derecha desde aquí. Joder, eso no hay verdad que tengo... Espera. Sí, tengo que ir. Sí, joder, tengo que separar desde la izquierda. Estoy flipo, ya está. Otra vez, iban cinco. O sea, ya solo iban unas cuantas de aquí. Su puta madre. Solo que la licencia es que ahora tengo que ir para la derecha. Que tengo que hacer esto otra vez. Hola, no, sube, sube. Oh, he perdido el ciclo. Me va a pegar el ciclo, bueno. Se pasa. Vale, perfecto. No, 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 no. No, no, no. Si lo hago bien rápido, igual no pierdo tanto tiempo. ¡Joder! Quería engancharme. Ahora sí que he perdido el ciclo entero. Vamos a tomar el cúpulo. Por pillar los putos shurikens. Ah, he perdido 25 ciclos. Me voy a dar a la izquierda. Puta alergia. Vale, se puede. Nice. Buena esa. What the? Joder. Vale, desde aquí estoy cerca ya. Mierda. Por abajo. Hijo de... Uff. Menos mal. Casi. Casi me la lea. Eh... Estoy muerto. What the fu... Eh, que salvada. Que salvada. Que salvada. Acabo de meter ahí. Que por cierto, gente. El primer capítulo de... De este juego. Ya lo he subido a Youtube. Ah... Es el vídeo de esta noche. El primer capítulo de esta. Porque me he quedado sin material del... Del background story. Para subir ya. No se que tenga que subir. Que empezar a... Alguna serie así así. Ah... Vale. Eh... Quiero ir a... La cueva. Entonces... Tengo que tirarme... A tope. Vale, desde aquí. Abajo del todo. Ahora que tengo el poder de la visión verdadera. O sea, una puta vela. Vamos a poder... Iluminar la oscuridad. Iluminar la oscuridad. F***. F***. Ah, es bastante rápido. Está bien. Ah... Derecho piso. Que aún pierde desde el pasado y desde el futuro. No se yo... Que voy a necesitar. No se que voy a necesitar. No, 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 no. Aaaaah. El puto... Se tenía que haber cambiado de pared. Y empiezo desde aquí. Ufff. Ostias. Desde el puto principio. Seguro que había un checkpoint cerca. Seguro que había un checkpoint cerca. Eh... ¿Me da tiempo? Sí. Vale. Esto... Ya sabiéndolo... Lo repito en 0,00. Ah, no. Era... Joder. Era... Por arriba. Otra vez. Casi... Uh... What the f***. Eh... Casi la palma. Casi la palma en el mismo sitio. Vale. Tengo... Era... Era tipo injusto en la siguiente sala. Vale. Ah... Tengo que... Simplemente seguir derecha. Hasta bajar del tono. Ah... Más allá. Mejor de ti. Y de ti. Bueno. Oh... Tiene un minuto porque... 半ero... Bueno, menos mal que con las mejoras que tengo ya no me matan los pinchos prácticamente de uno, como antes. Y de hecho ahora puedo andar sobre los pinchos que se me ha ido a verlo. No recuerdo qué botón había que pulsar, pero puedo... Puedo hacerlo. A ver... Eh, al final me muero. Bueno, tengo el checkpoint, está bien. Para abajo. Por aquí, ¿no? Ahí está. Vale, desde aquí... Está ya cerquita por la derecha. ¿Esto en un ciclo? ¿En un ciclo? Bien. Estoy muerto. Vale, derecha abajo. Me tiene pérdida. ¿Quieres salir? Por dos puntitos me arrepentiré por la derecha. Ya me estoy arrepintiendo. Ya me estoy arrepintiendo porque ya no me queda tanta huella. No hay que ir a la derecha. No hay que ir a la derecha. Pero no hay que ir a la derecha. ¿Que no estás ahí? No hay que ir a la derecha. Está dviendo en un ciclo que es subida. Que no ¿No te pasa? No hay que ir a la derecha. Ok, tengo que hacer... Tengo que hacer lo de... Ok, ok, ok. ¿Es desde el futuro o desde el pasado? ¿Me muero? Es desde el futuro. ¿Tengo que pasar por aquí abajo? Bien, me ancuró. Nice. Y ahora, abajo del todo, o sea, por aquí. Y en teoría, llego a la cueva oscura y ya tengo el poder de la visión verdadera. Justo por aquí. Vale, entonces... Veo con un circulito pequeño alrededor del personaje, como me imaginaba que iba a ser. La vela no va a iluminar tantísimo. Así que tengo que... Era por eso por lo que cuando lo intenté a oscuras, no podía llegar a ninguna parte, porque tienes que hacer... Tienes que hacer cositas. Está bien hecho para que no... Pueda, yo que sé... Avanzar sin saber ahí, sin tener la vela. ¿Cómo era...? ¿Había que dejar pulsado... Este botón? No me acuerdo qué botón era para andar sobre los pinchos. Hace unos días ya... De las alternas que jugué... No me acuerdo qué botón era. ¿Había que dejar pulsado el R1 o L1? No me acuerdo. ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, no tenía toda la vela. Ok. Porque no había pillado esto. Me gustaría... Recordar qué botón es, porque... Voy a necesitar esta mecánica, supongo. A ver. Ah, no, pero... No me puedo quedar quieto para hacerlo. Vale, ya lo miraré. De momento vamos a avanzar por la zona nueva. A ver qué nos encontramos por aquí. De momento no había camino por la izquierda. Está bien saberlo. Hacia arriba... Abajo izquierda... Ah, no me salió como que haya camino abajo, así que abajo es muerte. Así que es por aquí. A ver, esto se destruye... Pues... Hay que irse a la zona nueva. No puedes... No puedes... No puedes guardar tu corazón. Sí, pero estoy dejando algo de arriba. No puedes dejarlo de aquí. Eso es donde me gusta. No puedes dejarlo de, pero no pude. Sin duda, no pude dejarlo de aquí. No tienes pinta, ¿no? Quizás no así. Por aquí si es el otro por arriba. Es una cosa... Va a moverse... No, esto es un botón de estos de activación de coso. Esto ya lo reconozco, que... Lo que no es es... ¿O puede ser para una plataforma o algo así? No, sí, era exactamente esto. O sea, vamos a tener que ganar la carrera a esto y no es exactamente hacia donde lleva. Ya no. Como no sé dónde está lo que activa, no tengo ni puta idea. Vamos, tengo que asumir que... ¿What? Vale, pues creo que me han dejado la puerta abierta. O sea, que le he ganado la carrera al coso. Supongo que ahí habría un láser. Y como he ido más rápido, le podía pasar. Rivierre Turquoise. Está en francés eso. O sea, Riviera Turquesa. Entrando en comunión con la naturaleza, el mensajero obtendrá el poder de deshacer una maldición menor. Esa puta idea. Yo voy a seguir por aquí, que es zona nueva. Ese agua será... Venenosa o algo, porque es como verde así, guarro. Yo que sé, vamos a investigar la zona nueva. No quería hacer eso. Vale, aquí vamos al pasado. ¿O qué? Eh, bien. Hemos abierto el portal por el otro lado de... A ver. Este era el último que me faltaba, ¿no? No, creo que me faltaba uno más por la derecha. Oh, los tengo todos ya. No, los tengo todos ya. Abrimos el último portal, así que... Ya voy a estar 100% seguro de que no hay más caminos... O sea, al menos más portales, porque... Yo que sé. Vale. Rivera Turquesa. Zona nueva. ¿Para esto? Ah, que hijos de puta. Que me han puesto ahí la trampiña. ¿Para esta izquierda? Asumo... No sé, si piso el agua supongo que me muero, me hundo o algo. Tenemos setpoint nice. Y ya me estoy dejando dos puertas arriba. Quiero... Quiero checarlo todo. Más que nada porque me faltan unos cuantos sellos de poder, me faltan cosillas. Así que aquí. Ah, primera puerta que me había dejado. Vale, para farnear. Que no es que haya nada que... Que quiera demasiado. Lo único que me quedan son las mejores esas para espoilearme las zonas y todo eso. Así que... Nada importante por aquí. Puta mierda. Se me queda investigado, ¿no? Aunque pierda los... O sea... Vale. Vamos a investigar para no tener que hacer... Eh... Que hacer valptracking, imagina. La puerta que me he dejado por la derecha. Pero luego me dejo cositas y... Y tengo que investigar. No. Es justo esto de aquí. Vale. Un sello de poder. Nice. ¿Quieres yo cantando? ¿Qué? Bueno. ¿Quieres yo botar ahí? ¿Quieres? Eh... ¿O odpowiediendo o...? Vale, sí, entiendo. Buena, si lo sé, lo hago con de más boost desde el principio porque estoy muerto ya. ¿Qué puedo esperar? Esto es lo que esperaba de fuera. ¿Estoy muerto? Voy a tener que... A ver si que lo haga perfecto una. Está complicado hacer estas cosas perfecto una. Porque soy malardo en el juego. Vale, vale. Vamos a pillar ese sillo de poder y le vamos a dejar todo eso. Ah, estaría bien ir a tope de vida. Eso estaría bastante bien. No hay ningún sitio aquí para... Estaría bastante bien ir a... Estaría ir... Joder... Estaría bien ir con algo de vida, aunque sea. Gracias. Me han curado, tex. Vale. Vale, entonces se lo tengo que dejarme caer. Ah, aquí. Ah, voy a hacerlo... Me ha costado nervioso tirar el gancho, o sea, si llegaba con el gancho, que me quedaba poco. Luego era subir atravesando el daño y ya está. Joder, a ver si me vuelven a curar aquí, porque creo que, como ha sido Shuriken y cura, va a ser siempre subir en el gancho. Bueno, además tengo una forma de hacerlo. Y ahí me han curado también. No, me estás jodiendo, me estás jodiendo, me estás jodiendo, me estás jodiendo, me está... WTF. Eh, estoy muerto. Estoy malísimo, lo tenía ya. Soy malísimo. Soy malísimo. Esos me habían hecho el favor de curarme a mitad de camino. Son Щuriken. No te preocupes. O sea, me apoya que me voy a morir. A ver, venga que ni siquiera es difícil esto. Ni siquiera es difícil esto ¿Por qué? Porque soy tan malo Más acerdada imposible O sea Yo que sé, tío Al menos lo hemos pillado Esta parte es extremadamente fácil Y yo que sé Vale, menos mal que llega Vale, pues pillamos otro sello de poder Ya tengo 19 O sea Coño Estoy muerto, 29 Decía yo que me sonaba en verdad Bueno, como se queda pillado Me viene mejor morir Porque ahora sí empiezo desde aquí A tomar por flot 29 Me faltan ¿Cuántas eran? En total O sea, me faltan 17 No recuerdo Bueno, vamos a seguir esperando esto Que es la zona nueva ¿Se va a rebotar? Ok No sé por qué No sé por qué Me acabo de acordar A ver, volteretas y clorituras No creo que es bloqueado Me ha recordado al Sonic Spinball No sé por qué Ah, a un Spinball cualquiera Vale, por aquí Tengo todos los caminos investigados Tengo que continuar simplemente por Por aquí parece Ah, ¿cómo era el botón para...? Es que no me acuerdo No era con esta Quiero acordarme del botón Era R1 Quizás ¿Qué botón era para comienzarse? Ah, no me... Era, era alguno de los R's Pero L1 no es porque es el mapa Y los demás no funcionaban No me acuerdo que botón era A ver Si, hubiera ahorrado tiempo Hubiera ahorrado tiempo Vale, vamos a hacer esto Joder Ah, sí Eh, se suponía que debía... Estaba pulsando Ray Trigger O sea que... Se me ha terminado de joder el de este momento Voy a probar... Si aquí hay pinzos en... Unos pinzos pisables Lo voy a probar por aquí A mí estaría bien curarme Aquí, por ejemplo A ver si me pueden tirar No, no funciona O no está configurado en mi... El botón o... La otra vez funcionaba Eso sí, no dejar de moverte Que es lo que estoy haciendo Bueno, no me está funcionando El cosa Ah, si veo que no eso... Cuidado con damage boost y fuera Debería tener suficiente vida Para pasar de ahí Pero me jode porque yo tengo la mecánica para hacerlo Así que no tengo de puta idea Estoy a tope con la alergia Así, short que hago mucho ruido con la nariz Ah, ya que sé Debería... No funciona Y no... Si no tengo la vida a tope No puedo llegar hasta el otro lado Con este mando no funciona el retreat Antes como usaba El que me había prestado Bien, me han curado Justo era lo que necesitaba Lo haré tanqueando daño Y no me quedaba de la otra Iba a hacer una prueba de aquí Pero pasa Voy a ir con Con toda la vida Voy a ir con toda la vida Y voy a hacerlo corriendo Y ya está Si, es que no No funciona Aunque me ponga por encima No... Estoy muerto, ¿no? No sé No sabía que Que había que hacer algo, eh Pues necesito que me curen Si no, no puedo Porque esta mierda no funciona Si no me curen en alguna de estas No A ver, ya que sé Si no me curen aquí Voy a hacer No, es que no funciona O sea, estoy pulsando Raid Trigger Y no funciona No puedo revendear cosas O algo No, 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 no Coño No puedo revendear Los controles ¿Puedo o no puedo? Ah Algo que no guste Algo que me guste Algo que me guste Algo que me guste Bueno, entonces esto es que funciona. O era que podía ir sobre los otros pinches porque estaban sobre el agua, los del templo ese. Y esto no está sobre el agua, no puedo andar sobre ellos. Era eso, ok. O sea que sí que funcionaba el botón. Como entré en mi mando, se jode los gatillos lo primero. Sobre superficies líquidas. Soy gilipollas. No era sobre pinches, era sobre superficies líquidas. Ya lo voy a dejar con el binding que ya había puesto. O sea que... ¿Cómo coño hago el centro pinches? ¿Hay algún cosa para rebotar? Sí. Sí, sí que hay un cosa para rebotar, pero no estoy rebotando. Sí que hay un cosa para rebotar. Pero no llego a rebotar, es que necesito más potencia o algo. Ah, espera, espera, espera. Se pueden girar las plantas con espadazos, me acabo de dar cuenta. Si está todo bien, ¿no? Pero por algún motivo no rebotó hacia abajo. Ahora sí. Pero sí, esta siempre es así colocada. ¿What? Ah, pues sí, flipadas. Si os retas a contar lo que hay. Cúrame, cúrame, cúrame. Ah, siguiente wea. Me tiré un buen ratillo solo para esa tontería. Me tiré un buen ratillo para esa mierda. Todo por... Por no acordarme del puto juego. No sé si me tiré un buen ratillo. Ah, eso ya no lo haría, te lo tengo. No quería caer y lo hice el puto. Vale, derecha, no. No estoy dejando algún camino con secreto y yo no. Aquí espero pillar una nota... Ojo, 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 ojo. Espero pillar una nota relativamente rápido porque... El otro día me tiré bastante rato. Tengo la vida a tope pero... Mejor bloquear el camino, yo lo sé. Ya hemos comprobado que el agua es... Muerte. Vamos a ver si tiene alguna charla nueva. Porque estamos en una zona nueva, así que debería decirme eso es. Área actual. ¿Dónde estoy? Oh, creo que has encontrado la arboleda sagrada conocida como la Riviera Torquera. Parece que aquí han pasado muchas cosas. Y que lo digas. Con tu perspectiva de viajar en el tiempo deberías poder verla en ambos estados. Antes esta área estaba dominada por demonios y totalmente calcinada. Hasta que un día un poderoso mensajero los expulsó y trajo la mariposa matriarca. Para que la arboleda pudiera sanarse y florecer de nuevo. Funcionó de maravilla. Ah, un mensajero. O sea, que lo voy a tener que hacer yo, ¿no? Espera. Entonces si estoy viendo la arboleda calcinada en mi presente... No. ¿Y la versión restaurada en el futuro? No sigas por ahí. Que sí, que lo hice yo. ¿Solo significa que ha habido un mensajero entre mis dos periodos temporales? Ah, coño, no estaba pensando. ¡Hurra! Paralajado temporal o agujero de guion. Tú decides. Gracias por estropear el espectáculo. No puedes limitarte a disfrutar del contraste. Vamos para adelante. No voy a mejorar nada. De momento, aceite. Mierda. Espérate, que me pongo esto. Que se me lo coño. Vale. Vale, está afuera. Asumo que va a haber boss de zona y va a haber nota y va a haber de todo por aquí, ¿no? Es por arriba. Pero ¿cómo yo voy para arriba? Detrás. Ah, abajo también hay camino. Eh, pero yo aquí voy para arriba. Esperemos. Vale, camino por izquierda y camino por abajo. Esto va a ser para algún secretillo. Quería saltar ahí. Vale, empiezo de este, de este, de este. Eh, ¿cómo voy arriba? ¿Cómo voy arriba, loco? No. Va a ser que no. Casi la paloma. Vale, pues nada. Lo primero que he visto es derecha, así que vamos a mirar derecha. ¿Estoy muerto? ¿Estoy muerto? Casi. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Vale, tenía que haber venido con más vida. Vale, voy a echarle un ojo a la parte de abajo. Ya he ido por izquierda, vamos a ver abajo. Abajo hay... ¿Sólo esto para subir y ya está? O sea, que abajo hay nada. Porque más abajo es la muerte y aquí se lo se puede subir. Quizá en el pasado sí que haya algo. Ah, no, es para subir. ¡Uuuh, qué! ¡Uuuh, qué! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Interesante. Interesante. O sea, que era bajar abajo era para subir arriba. Bajar abajo del todo te permitía subir arriba del todo. Damage busteame esta. Ah, está bien. Ah, pues pillamos un torsello de puta madre. Ya traemos dos sellos en el stream de hoy. Y estamos investigando zona nueva. Así que, perfecto. Y ahora, dejo todos los caminos investigados, que es una de las cosas que me gusta a mí ir haciendo. O sea, que esto era lo principal. Joder. Quería hacer eso. Dios, como se puso tan malo. Ah, ¿qué llevo ahora? Treinta y... Treinta. Llevo treinta sellos. Mierda. Me gustaría ir con más vida. Chau, me estoy mirando de la hostia. Ahora vengo. Papá, droga. Joder. Oh, no me sale el... Ya estoy en un toque. Me muero. ¿Hola? A ver, vamos a tranquilizarnos. A ver si... Por aquí, bien. Ya he perdido dos mil doscientos cuarentos fragmentos temporales a base de palmar. Ya voy a llegar con un toque. He calculado muy mal eso. Calculado fatal eso. A ver, voy a ir despacito. Que al final hay por qué querer acelerar la lía. Nada, despacito mis cojones. Es que si no me ha pillado el otro. ¿Qué pasa con él? Muy bien, tío. Nada, despacito mi polla. Vamos a ir folladísimos. A full speed ahí. No, pero coño, no te pares. No, no me jodas pájaro de mierda, hijo de puta. Eh, hola, puerto sobre... Ah, al menos estamos en zona nueva. No te enganches, payaso. No te enganches. Ah, estaba mal... ...de ciclo aquí. ¡Tu puta madre! Vale, vamos a ir despacito. Al final la... ...la... 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 ¿Por qué no llega el puto gancho por un centímetro de mierda, hijo de puta? ¿Por un centímetro no llega el puto gancho? A la mierda, pinzate más el culo. Nah, eh, fin del stream. O sea, soy una basura. Putos pájaros, aparecen esas avispas de Hollow Knight. Las avispas yo creo que son poderes. El pájaro al menos dura solo un golpe. Es que ni siquiera es difícil esto. Ni siquiera era difícil esto. Pero bueno. Ah, vale. Por abajo hay muerte. Hay que ir por arriba así o así. Vale. Oh, no creí que fuera lo de esto. No. Vale. Hay mierda. No. Vale. Ah. Izquierda. It's a point. Mays. A ver si me dicen algo. Dime algo. No. No me dicen nada. Vale. Arr... No. Aquí no hay... What? No hay nada más. Está... Ah, sí. Hay que venir por izquierda. Vale. Portal dimensional. Hay que avanzar así. Ok. Entendido. Izquierda. Ahora me está entrando la diarrea de la muerte, joder. Si lo sé... Si no sabía que iba a mear echaba caldito por los dos lados. Puta madre. No lo tengo de... Ah, vale. No es mal, digo. Voy a pillar el checkpoint. No le voy a repetir eso. A ver. A ver. Esto es solo ir por aquí con las plataformas. Calculando el salto. Calculando el salto. Y siendo ajude por los... Murcielados de mierda de arriba. Soy malísima. Soy una basura. No es maldita. No en serio. No... No. No, no, no. Vale. Estamos vivos, ¿no? Es lo que cuenta. Tenemos más salud. De momento. Arriba. Hostia, me estoy diarreando muy fuerte, pero si me voy a diarrear voy a tardar mucho. Me cago encima liquidamente. Mi culo chorrea líquido. Todavía no, me está apuntando. Demasiada toda cola. Mariposa, mariposa, mariposa. Eh, 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 eh. Me gusta como piensas mariposa. No. Correcto, correcto. Ahora tengo que hacer el puto ciclo. Mariposa. Ah, pero no me estás puteando, ¿no? Hijo de tu puta madre. Eh, me queda un toque del puto. Ay, justo ha spawreado el pincho. Ha spawreado el pincho, voy a tener que hacer esto desde el principio, joder. Pfff, muerde, ya. Hostia, puto. Esto va a estar relativamente... complicado. Había un checkpoint justo de puerta, eso. 100% seguro. Para arriba mucho más fácil. Uff. Tengo que esperar a la plataforma. Casi me trolea el hijo de puta. Tengo que esperar a la plataforma. Khh. Vale. Harrapele el de antes. Khh. Khh. Ooooo! Khh. Khhk. ¿No? 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 No, 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 pero... ¡Actívate, mariposa de mierda, hija de puta! Desde... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh... Bueno, cada vez voy más rápido, pero... Es un ratillo... Es un pibibole puro, miradlo... ¡Dijo de puta! ¡Aaah, qué putasca! No acabo ya el juego, ¿eh? Sí, me quedan... Tres notas, y... Llevo... Llevo hora y media, ¿eh? No he pillado ni una... ¿Hola? No llego... No tanto... Lo que pasa es que yo soy muy malo... Y también nunca haga prisa, que voy... Joder... Y malísimo... Soy malísimo... Estaba moviendo literalmente con el rabo... Aaaaaah, ahora... Eeeeeeeeh... Ok... Me pillé un poco tarde la cosa... No, 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 no... No hay que parar la plataforma... Maran? Vale El juego ya se me ha tenido que pinchar ya Vale Ya he llegado mas que antes Vale Vale listo ¿Algo más? Un checkpoint. Eh, bien. Bien, 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 dime que llegas. Nice, checkpoint. Vamos a ver si me dicen algo nuevo. Al menos lo hemos podido guardar aquí. No, no hay nada nuevo. Esta zona es por... Izquierda. Por izquierda. Y esta zona es por arriba. Vale, ahí sí. Me vuelo, tío. No, esa va a rebotar. ¿O va a rebotar bien? Ah, sí, si va a rebotar bien. Aaaaaaa... No había que ser muy interesante, pero lo he hecho sin tener que mirar, sin tener que repetir. Esto es izquierda. Pero antes, si me dan formidillo gratis, pues lo tomo. Lo tomo por si me... ¡eh! Que ya no quiero los pedros para. Solo tengo que comprar tres cosas y las voy a comprar justo al final porque son cosas que te julian en el juego. Vale, esto ya se complica un poco más. A ver que hay que hacer esto. Vamos con esta rebota arriba, luego esta rebota arriba. Habría que cambiar esta, esta, esta. Y no sé si la de arriba también. Veremos. Creo que funciona de otra forma. Creo que hay que cambiar todavía. Venga, si la habéis tenido. No, está bien. Está bien, está bien. Si. Vale. Bueno, nada, jugando al Sonic Spinball, más cositas por aquí, ah, vale, listo, ahí. Uh, vale, está cerrado. Entonces tengo que llegar primero. Tengo que mover, pero no llego desde aquí. Y con esto no funciona. De hecho no necesito la... Ah, vale. ¿Qué esto va a hacer? Ah, vas a probar. Sí, ya está, eh. Oh, hay más. Sí, por qué no. O sea, hay que ir trabloqueando poco a poco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vale? O sea, ¿era solo para farmear eso? Sí, era solo para farmearse eso. Ah, vale, hay que acertarlo ahora. Es un pinball total esta parte. He calculado un poquito mal. Ahora. Vale, pues es una zona que me hubiera dejado si no. De momento toda la zona está 100% investigada. Así que no me estoy dejando ningún sello, no me estoy dejando ninguna cosilla. Ahora vamos al pasado. Vamos al pasado por arriba y por izquierda. Vamos a mirar por arriba primero. Tengo otro portal y no hay nada más. Ese portal será importante para avanzar por la izquierda entonces. Lo vamos a pillar ya. Aunque no sepa lo que hay por la izquierda. Porque si está para pillarlo seguro. Vamos a ver qué hacer algo. Vale. Van a estar las plantas mal colocadas. No. ¿What? Pero ahora voy al... Ah, vale. Ahora se me va a tirar lo que debe de hacer. O sea, ahora tengo que pillar el portal de... la derecha. No, no había visto el proyectil. Hijo de puta. Vale, y ahora desde aquí... Y atravieso otro portal. Vale, esto es esto. Y esto... Y volvemos hacia arriba. Hay que jugar todo el rato con los portales de... De los otros lados. En vez de que me han curado ahí. Hizo muy poco los surcans. Vale, desde aquí podemos subir otra vez arriba, habrá otro portal y demás. Justo. Pero... Funciona, funciona, funciona. No, lo he pillado. Lo he perdido. Engánchame el coso. Vale, gracias. Ah, ¿qué he estado yo haciendo? Supongo que tengo que pillar el coso de... Sí, tengo que pillar el coso de la derecha. Ok. ¡Por favor! Sí, tengo que pillar el coso de... Tengo que pillar el coso de la derecha. Vale, ¿cómo se va? No hay nada. 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 ¿Puedo hacer esto? No. No me ha dejado antes. Ah, desde aquí. Estoy gilipollas. Vale, entonces ahora... Aquí reboto para el otro lado. Eh, pero la había movido, ¿qué dices? ¿Messi? Oh, Messi. Ok. Ah, pillo este point, de puta madre. Pero me estoy dejando... Eh, yo quiero lo del otro lado. No me voy a ir sin investigar ese camino. No me voy a ir sin investigar ese camino. No me voy a ir sin investigar ese camino. Y ahora dime que está colocado. Vale, pero, 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 pero... Izquierda desde aquí no se puede, no se puede. Ahora sí se puede. Vale, era... No, espera. Eh, ¿puedo? 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 ¿Puedo, no? Sí que puedo. No, no puedo. Ups. Ah, ok. Eso, por aquí es de donde viene. El único veredicto es venganza. Vendeja. ¿Qué dices? Como voto y no en pano. Pues si a María y ver a ciudad de esta un día vindicar al vigilante y al córnea. Muchísimas gracias, tío. Van... Seis... A ver... Seis mesazos, sí. Muchísimas gracias, tío. Por esa pedazo de sub. Muchísimas gracias por todo el apoyo, loco. Ahí estamos. Puta madre. Ahí estamos apoyando el puto canal. A ver si... Para navidades... Me han hecho toda la putada. Me han dejado a 49 dólares con 85 centavos y no he podido cobrar hace dos días por solo 15 centavos. A ver si para el próximo... Ahí está. Muchísimas gracias, loco. ¿Cómo hago esto, tío? A ver... Tengo un... Coso que hay en Madrid. Pero... ¿Cómo se puede estar? Vale. Vamos a ir otra vez a... A la derecha. Vale. Vale. No hay forma desde aquí. Ah, sí. Claro. No lo había visto. No lo había... No lo había visto. No lo había visto. No lo había visto. Sí que hay forma. Sí que hay forma. No lo había visto... Ah... Vale. ¿Esto cómo lo hacemos? No lo había visto. Vale. Ok. Ya está, ya está. Ya está hecho. ¿Y esto para qué? Aquí hay un spelelo poder por cómo brilla esto, pero eso me va a enviar hacia abajo. No puedo salir de... No quería hacerlo así. Tengo que a girar la flor de la izquierda. Y así no funciona. No, coño. No me quiero meter la planta. Tengo que girar esa flor, para que funcione. Vale. Me voy a girar esa fruta para que funcione. Y la de la derecha también. Vale. Vale. Y me va a faltar girar una de las de arriba, probablemente, que no lo he visto bien. Creo que así funciona. Eh... ¿Okey? Creo que así funciona. No, no, claro. Me falta girar esta. Ahora sí que funciona. Pero la gente no llegaba desde ahí. Ahora sí que funciona. Esa es la que no me cuadra porque no la había... ...cultivía una. No, no, no. Nice. Tenemos otro sitio de poder que había estado a punto de dejármelo. Y ya solo quedan... Si eran 46 creo, pues deben quedar... 15 me parece. Luego lo veremos. Porque en las zonas de checkpoint nos dicen cuánto se me faltan. Así que luego lo he hecho un ojo. Vale. Ahora sí, con todo investigado... Ahora sí, con todo investigado vamos por la izquierda. Muerto. Pero tengo checkpoint a la izquierda, así que me viene de puta madre. Me viene mejor morir. Es más rápido. Nice. Vale. Pues seguimos investigando por la izquierda. Eh... Aquí no llegué a ver si había charla o... O sí. No llegué a ver si había charla. Jefe del nivel. Vamos a ver el jefe. ¿Alguna idea de que me encontraré ahora? La verdad es que no. Pero me temo que el pasado de este lugar aún afecta a su futuro. Aquí la maldición es más fuerte de lo que parece. Si ves una oportunidad de capturar una luciérnaga, debes aprovecharla. Si ves una posibilidad de capturar una luciérnaga, debes aprovecharla. ¿Ok? Pues solo hay camino por la izquierda, así que... Bienvenido, mensajero, a esta arboleda sagrada. Wow, ¿quién eres? Te hace una puta polilla, ¿no? Soy la mariposa matriarca, pero es una polilla. La encarnación de la belleza. No, es una polilla. O sea, yo no soy entomólogo, pero sé que es una polilla. Esos juernitos son de polilla, no de mariposa, a mí no me jodas. Acércate, tengo un regalo para ti, que te va a comer, que es una polilla. Cuidado, la matriarca no es lo que parece, es una polilla. What the fuck? Hostias. A ver la cara. Es un puto murciélago polilla. ¿Te ves? Está invadida por un horrible monstruo. Debes librarla de este mal, pero que no es una... A ver, a ver, a ver. Es otra de estas mierdas del juego, pero... Eso no es una mariposa. Pero es que luego dices, vale, va a enseñarme... Pero es un murciélago. Bueno, no sé. ¿O qué? Largo, me quedé feo. Vale. Pero no eres una mariposa. Ahora, mensajero, acércate. No, me vas a comer. Y muere. Ah, pues algo así. ¿Qué coño eres? ¿Eres una polilla? Ah, vale. Me tira ultrasonidos. Es un puto murciélago. Tendría que... Se mueve. What the fuck? Eso me invierte los controles. ¿O qué? El ultrasonido me invierte los controles. Vale. Se ha durado mucho. Yo que sé. Primer try. Es lo que es. ¿O qué? Pero a mí no me jodas. Eso es una polilla, no una mariposa. Vale. Si toco eso, tengo que... Tirar para... ¿Solo por destruir? No sé. ¿Mariposa? Vale, ¿y ahora qué? Esporas que eso me va a dormir o algo así, ¿no? Eh, había plataformas y otro de... Sigue habiendo, por ejemplo. ¿Ok? ¿Y este combate, tú? ¿Qué cojones? Ok, Kornal, que vaya bien loco. ¿Y este combate, tú? Está... Sí que era control invertido. No es locura en plan de que se te mueve solo. Es control invertido. Lo único que hay que checar muy bien cuando se va a ir el control invertido, porque... La lía igual. Vale. ¿Control invertido? Dura mucho el control invertido. Vale, se me pasó ya. Plataformas. Ah, esos polvos te enseñan dónde están... Las plataformas. No era como un polvo sonido, pero raro. Vale, ya estaba brillando como que le pegaba un poquito. Vale, control invertido. O sea que si te lo sabes de memoria puedes hacerlo sin esperar a cambiar de fase. Si te lo sabes de memoria puedes hacerlo sin activar la mariposa, porque si sabes donde están las plataformas puedes verlo. Está guapo el combate este. Solo con la tontería... ¡Hostias! ¡Hostias! Desde el principio. Es una... Esa fase es una putada. Con los controles invertidos. También me puedo quedar quieto. Si no hace daño eso me puedo quedar quieto. No hay por qué moverme para esquivarlo. Me puedo quedar quieto. No lo había pensado bien. Me puedo quedar quieto. Lo único que realmente te daña son los mini murciélagos. Tanto que no te aquecen en esa fase. Y no esto es lo que me pregunto... No te daño. No le digo nada. Vale, siguiente fase. Si llevo a juntar los punos de pedac К's para la última fase y me dedico a quedarme quieto y a tanquearme el posible daño. Lo puedo hacer bastante fácil. Me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho... ¿Qué? ¿Me la sudo? Bueno, se ha ido ya el efecto. Quizá debería haberme guardado los Shurkins para la última fase, pero bueno. Me debía haber guardado los Shurkins para la última fase. Si esta es la última... Ah, no va a ser complicado. Me voy a quedar quieto. Vale. Vale, está fácil. Quédámese quieto. ¿Qué me pasa? Se me acaba de reconectar en mi propio chat. ¿What? Ok, ya lo veo. Tenía que haberme guardado los Shurkins para esta fase. Nice. Vale. La última fase me ha sorprendido antes porque... Claro, en la plataforma yo he intentado esquivar y me han cambiado los controles justo y me he caído. Pero no está difícil. No está difícil. Es solo entender un poco cómo hacerlo sin... Porque lo único que te daña son los murciélagos estos y con saltar no hace falta mover esa izquierda y derecha. Increíble, libre al fin, pero eres una polilla, no eres una mariposa. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Demasiado. Cometí un error. Creí que la belleza lo arreglaría todo. Gracias, mensajero, por librarme de este núcleo podrido. Pero que eres una polilla. ¿Cuándo van a decir que eres una polilla? ¿Es esto una lección sobre las apariencias, sobre lo engañas que pueden ser y que nunca debemos juzgar basándonos en ellas? Sí. Bueno, sí, me lo has quitado de la... Un momento, ¿la mariposa se tiene en boca? Eres una polilla. En cualquier caso, me has sido de gran ayuda. A ver, no soy entomólogo. ¿Es una mariposa? Eso es una polilla. A mí no me jodas. Que una de mis luciélagos te acompañe en tu viaje. Estoy seguro de que te resultará valerse en momentos de peligro. Ojo. Tienes la luciélaga mágica. ¿Y eso qué hace? Lo bastante fuerte para deshacer una maldición menor. Puede actuar contra las fuerzas del mal. Pero eso qué hace. Me recuerdas mucho a la monja que me salvó una vez. Me pregunto qué sería de ella. Bueno, adiós, mensajero. Pero, ¿y no? ¿Nadie va a decir que eso es una polilla? Ok. Supongo que luego el tendero dirá... ¿Te has encontrado ya la polilla? Porque eso es una polilla. Luego voy a buscar en Google polillas. A mí no me jodas. Eh, what the fuck? Se va a caer el punta. Ok, yo qué sé. Eh, tendero, dime que eso era una polilla. Por favor. ¿Cuántos sellos me quedan? Tienes que destrozar 14 sellos de poder para abrirlo. O sea, que son 30 y... O sea, 45. 45. Me faltan 14. Esto es algo... Ah, sí, una nota. Porque acabo de matar al boss y no me han dado nota. Me han dado la lución a las aquí ni puta idea. Y no me dicen nada nuevo, así que... Que les joyen. Ahm... ¿Asumo que acabé con la zona? Sí, zona investigada 100%. Hemos pillado aquí dentro... Tres sellos. Y la lucierna. Y la lucierna para que la quiero. Necesito... Ahm... Necesito hablar con el profeta. A ver qué... Qué me cuenta ahora. Estaba 100% seguro de que me iban a dar una nota. Pero no me han dado ninguna nota. Y me quedan... Una hora y 40 minutos de stream. Espero al menos conseguir una o una y media nota. Si no, voy jodido. Para que el próximo día acabara... Acabara el juego ya con el siguiente stream. Bueno, ¿qué hago ahora? Donde el calor derrite las piedras y también a los aventureros... Una pequeña criatura, el fobito que me falta... Está paralizada por el miedo. Vale, o sea que... Con la lucierna mágica voy a poder atravesar... Ok... Ok... Vale. Y si pillo el fobito que me falta... Puedo reconstruir el puente... Y puedo pasar a una zona completamente... Nueva. Y el fobito que me falta está... Rescobrasador por debajo... ¿Desde dónde he llegado antes? Desde la hongopúa. Desde aquí, ¿no? ¿Qué cojones estoy aquí? Claro. Inframundo. ¿Cómo coño voy al inframundo desde aquí? Tengo que ir al puto pantalon gopú, así o así. Fuck. Creo que voy a atargar un huevo desde aquí. Creo que es más rápido por la izquierda. Vamos a ver. Hace muchísimo que no voy al inframundo. ¿Aquí hay alguna cosa que investigar? No parto. Tengo muchísimo que no voy al inframundo, pero muchísimo. Sé que está el último fobito. Y con eso abriré el puente del templo. Ya tengo los cuatro constructores con esa. Falta solo el cuarto. Ah, vale. ¿Para ir al inframundo? ¿Cómo coño voy al inframundo? Porque desde aquí vamos a la cueva por el otro lado. Eh, quiero investigar la cueva por el otro lado. Ya que estoy. Ya que estoy. No pierda mucho tiempo en verar por aquí. Por abajo. No he perdido mucho tiempo en verar por aquí. Este camino es del que salí después de lo de la caracola mágica, ¿puedo ser? ¿De cojones estoy? ¿Hola? Ah, vale. Ahí arriba. Sí, esto es lo del templo. Vale. ¿Cómo cojo el inframundo? Ah, ¿me puedes enseñar este mapa? ¿Cómo mierda se iba al inframundo, tío? No me acuerdo. O sea, asumo que... Ah, desde el pico que lo hacía él, quizá. No me acuerdo cómo se iba al inframundo. Hace muchísimo que no ve. Hace muchísimo que no ve. Uf, pues ahora voy a hacerme todo este camino hacia el otro lado. Ah, no me queda. Cacolo ya. Ah, no sé si va a dar la fuerza. Creo que he llegado antes por aquí. Desde el pico, glacia, se va. Y también tengo que mirar a ver si con la luciérnaga puedo liberar al dragón. No pierdo nada ni nada. El pico. Así comprobo lo del dragón. Voy a comprobar lo del dragón. Y aparte, si desde el pico puedo ir al inframundo, de puta madre. Es que no me acuerdo. Hace mucho que no voy. Solo sé que estaba el foguito. Y justo me mandan a por el foguito. Así que la luciérnaga me va a hacer inmune a... Voy a ir a la lava por un periodo de tiempo o algo así. O sea, no sé si va a ir a la lava por un periodo de tiempo o algo así. ¿Vas a inmune? Ah, voy a... Eliminar la maldición temporalmente y voy a poder atravesar en otro tiempo el pilar de lava y voy a poder... Llévela al foguito, quizás. Quiero ir al pico gláceo. Puedo ir desde un portal, ¿verdad? Si no, siempre puedo volver aquí atrás. Y aquí aparezco arriba del todo. Y yo quiero ir abajo del todo. Quiero ir en el flamundo. ¿Te mapo? Ah... ¿Dragón? Y aquí hacia Risco, que es de donde estaba subiendo. No hacia... O sea, desde aquí no se va al inframundo. Bueno, así me voy a checar el... El dragón bien fuerte. Me voy a checar el dragón bien fuerte. Y luego ya recordaré cómo ir al inframundo porque... O sea, fui en el camino del juego normal. O sea... Tiene que poder seguir desde algún sitio, solo que no me acuerdo. Gracias. Aquí está el bastón que me subía arriba del todo. Lo voy a pasar. No lo voy a hacer. Vale, vamos a checar el dragón. Joder. ¿Me puede ser sin morirme? Yo que sé, no me he acordado de esto. Hace mucho que no vengo por aquí tampoco. Tenía que haber pillado la vida. No pasa lo que pasa. Que me pinche el culo. Por ejemplo. ¿What? En vez de salta hacia arriba, ha bajado la plataforma. Dale, a ver. Ah, sí que voy a pillar la vida. Es por la puta cruzita de esta de mierda. Cuando pulso derecha salto, hay veces que estoy pulsando más abajo que... Es que derecha. Y por eso cae la plataforma hacia abajo y no puedo recuperarlo. Voy a asegurarme de que estoy pulsando bien ahora. No quiero palmar todo el rato, digo. Vale, se fue en abajo. Se fue en abajo. Pero abajo hay muerte. Si era en otro... Ah, no, era... Vale, ok. ¿Para qué estaba yo bajando? Para el dragón. El dragón está un poquito más abajo, ok. Más abajo. Esto es abajo izquierdo. Set point, nice. Vale, a ver si puedo pasar aquí. Rápido. Vale, si me cura. Ah, vale. Espero que se pueda hacer lo del dragón, ya. Vale, tengo chequeo en cerca. Está bien. He fallado también la puta medusa del Castlevania. Vale, vale. 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 Vale... Vale, vale. Vale que no se había mencionado. Este es... derecha. Vale... Y... este es abajo tuh? No..... ¿Se heeft el trago más al mar o tit Return to el poder? Oh... Podemos lo quedem que le hemos hecho los brazos. Pero simplemente lo acostumbramos. Quisёл mejor que los de la toothpick' más altos. Si no se ha activado nada es que no puedo hacer nada. Si no se ha activado nada es que no puedo hacer nada. Ok, he venido aquí para nada, entonces. Seguro que luego en donde el fuego consigo el poder de fuego o no sé qué, puedo derretir esas cosas y puedo liberar al dragón. Vale, pues tengo aquí un teletransporte. Lo que no sé, no me acuerdo cómo va a llegar a... Se muerto. Fuck. Lo que no me acuerdo es cómo llegar al... A la puta zona esta. Y ahora me acuerdo cómo, o sea, desde los riesgos abrasadores, pero luego me está el mapa, el mapa de los riesgos abrasadores y todo lleva al pantón a hongopuas. Y desde el pantón a hongopuas, cueva, cueva, risco, risco. Y desde la montaña, risco. Y el teletransporte hacia arriba. Y el teletransporte hacia arriba. Esto subo desde el pico. ¿Tenía todas las puertas investigadas aquí? Sí. Sí, tenía también investigadas aquí. Menos esta puerta de arriba. Eh, pues ahora me intriga esa mierda. Tengo una puerta sin investigar ahí. Tengo una puerta sin investigar ahí. Seguro que es un sello que me ha dejado. Ah, vale. Ruinas de las nubes, una puerta sin investigar. La torre del tiempo me había dejado tres, pero en el tiempo en el que vamos no había ninguna forma de... Y no hay ningún portal para cambiar. Así que no tengo ni puta idea. ¿Cómo coño se iba al inframundo? Y al inframundo tengo un montón de puertas sin investigar. Vale, es que no conecta con ninguna zona. Y no me acuerdo qué pasaba... Lo tengo un poco frío y no me acuerdo qué pasaba en la historia para... Para venir aquí. No me acuerdo por qué veníamos aquí. No me acuerdo. No me acuerdo cómo se iba. Ah... ¿Puedo comprarle una pista al colega para...? O sea, está claro que lo único que me va a decir es a dónde tengo que ir, que ya sé dónde tengo que ir, no cómo ir. Que es lo que yo quiero que me digan. Yo quiero que me diga cómo... Cómo se llega porque no me acuerdo, porque... Yo ya estuve ahí en el juego base, o sea, antes del Metroidvania. Pero no me acuerdo cómo llegamos ahí, en el mapa no me indican cómo... O sea, sé a dónde tengo que ir. Yo quiero que me digas... Una nota mágica. Sí, que va a haber una nota, pero cómo se llega, tío. No me acuerdo. ¿What? Sí, vale, está ahí en el inframundo, pero... Yo ya sé que tengo que ir ahí. El problema es cómo llegar al inframundo, no me acuerdo. El problema es cómo llegar al inframundo. Me daba igual... O sea, yo ya sabía que tenía que ir ahí. No quería comprar la pista para eso. Sí quería comprar la pista para nada. ¿Cómo? Reliquia demoníaca. Y aquí podría ir a la Torre del Tiempo, pero desde la Torre del Tiempo no voy a llegar al inframundo. Y no hay ningún portal inframundo aquí. ¿Verdad que no hay ninguno? No. Pico glacial, risco, templo sumergido, la otra hueá... El coso y el este otoñal. ¿Cómo mierda? Es que no me acuerdo cómo fuimos el juego base. No me acuerdo. Esto es para la mierda sumergido. No me acuerdo. Solo sé que ahí tengo una puerta sin investigar. A ver, es que tiene que ser desde el risco, pero... No hay nada... No hay ningún pasaje desde el risco que... Ah, era con colo y oso. ¿Era con colo y oso? Pero colo y oso me llevaban al pico, no a abajo. Puedo ir a hablar con colo y oso. O sea... Colo y oso me daban un empujón hacia el pico glacial, no hacia el inframundo. No sé, vamos a hablar con colo y oso. Desde pico glacial puedo bajar más fácilmente hacia... No, porque de hecho tengo que ir... No, porque de hecho tengo que ir... Oh... Vale, bueno, es un trecho. Da igual. Voy a ir a ver a colo y oso, a ver si... A ver si con ellos puedo hacer esto bien. No hay nada... Yo fui desde el... No, desde el pasado me subieron al pico... Desde el futuro pico... No hay nada... No hay nada... Si me he acordado... Sería más... Fácil. A ver... Se pueden estar más abajo. No quería hacer eso. Joder, me muero. Esperemos... No hay nada... También... Qué robos un punto de baño ahora. Vale, ni siquiera estaba por aquí el chejón... What? Justo me encontré con... Rrrr... Yo qué sé... Voy a hablar con colo y oso... Abajo es muerto. Abajo es muerto. No está nada. No se puede. No. No está nada. No está nada. Ya es por arriba. Ah, pero ¿cómo subía por aquí? Eh... What? ¿Cómo subía por aquí? No me acuerdo. ¿Desde el pasado? No había... Eh... Voy a tener que mirar mis VIA UDs para ver cómo cojones llegué. Porque es algo que ya hice, pero no me acuerdo. Ahora mismo estoy yendo así un puto rumbo. Ah... También estoy asumiendo que hay... O sea, con lo dios uno está mal, ¿eh? O sí. Aparte, no. Es que me acuerdo que me llevan al pitoblación, no al... 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 Al coso. ¿Cómo mierda ha llegado el inframundo? Es que no lo sé. No me acuerdo. Me interconecto con nada, es que... No me acuerdo, tío. No me acuerdo, tío. Es que me olvidó. ¿Quedan 14? 14. O sea, me quedan... 27 streams todavía de esto. No lo voy a acabar la puta viva. No lo voy a acabar la puta viva. ¿Cómo mierda iba el inframundo? No lo voy a acabar. Pues nada. Llegó el momento de... De mirar mis vialis. A ver. Para encontrarlo, o sea... No, este carpeta no es. Para encontrarlo ahora me voy a tirar un ratejo. A ver, esta no es. Esta sí es. Vale, se viene. Ahora lo pongo en pantalla, en cuanto encuentre... Esto es el Wait Day. Más atrás. Bueno, le he dicho desde el pudo, ahora no se están ins... Ya puedo sacar el 2-2 de... Porque hay donde está el craft y no está el pudo... Dime ese día. Vale, ¿aquí? Pero este es el primer stream. Aquí estoy contra Kolo, yo sé. ¿Me llevan al inframundo? Espera, voy a poner... ya está. El yo del pasado está justo detrás del yo del presente. Pero estos me subían al pico. Me subían al pico, de una hostia. Ah, inframundo, inframundo, inframundo... Inframundo es después del pico. Es que no me acuerdo ya. Del inframundo solo recuerdo que estaba el Fuguito. ¿Qué vídeo era el que...? Joder. Buah, ahora he perdido... Este. Vale. Siguiente. Tiene que ser el Dime, señor. Unboxing, unboxing... Ah, vale. Es puto StarCraft. No me digas que... Porque si este es el primero y luego sigue StarCraft. No tiene sentido que siga StarCraft. Sí, la primera es que la primera, señor. No me digas que lo he borrado. Tiene que haber pasado menos de un mes. O sea, que todavía me lo puedo dejar de los viaudis. Pero... Esto es raro. Vale. Esto continúa por pico, así que no... No está aburrado. Vale, vamos a la Torre del Tiempo. Ahí hacen la cosa. ¿Cuándo cojones fui al inframundo? Esto es el inframundo. O sea, que fui después de... Del este del viento. ¿Pero cómo entré? ¿Mate al dragón? ¿Me llevó el dragón? Se ve peligroso. ¿Pero cómo entré? Entonces... No voy a conseguir algo que me haga... Que liberé al dragón en el inframundo. Tengo que liberar al dragón y él me llevará al inframundo. Es verdad. Fui con el dragón. ¿Cuánto quedará el huevo? Pero yo... Te queda un huevo, payaso del pasado. Qué alegría. Cada 10 sería huevo. Vale. A ver, llévame. Ah, quizás desde arriba del todo... Claro, desde arriba del todo fue cuando caímos después de liberar al dragón. Hemos purificado algo. Ah no, ahora... Ahora me quiere por haberle dado de hostias. Aparecía el pavo este. Y me lleva... Al puto infierno. Al infierno. Los pies. Vale, o sea que si voy... Vale, ya recuerdo cómo llegué. Inframundo. Ok. Ok, ok, ok. No, no me acordaba, tío. O sea que sí que tengo que ir al este de las nubes. Vale. Funciona, funciona, funciona. Funciona. Tengo que ir al costo de las nubes y desde ahí... Ah... Puedo caer al inframundo. Ah... Pues actualmente tiene que haber bastantes cosas ahí porque solo lo investigo una vez. Para ir al costo de las nubes tengo que ir al pico. ¿No? No, para ir al... What? Espérate, ¿cómo llegaba yo a esa? No me acuerdo. Y en las ruinas de las nubes tengo una fuerza sin investigar y... Una fuerza sin investigar. ¿Cómo mierda iba ahí? No hay portal, ¿no? En plan... El último está pico, resco... Templo sumergido mierda guarra. Por ahí arriba no hay nada. ¿Cómo iba el... Con el bastón desde pico? Con el bastón... No, el... Sí, con el bastón desde pico. Con el bastón. No es mal que... Que he caído rápido. Que se me había olvidado. Y el bastón está aquí, o sea que puedo llegar en cero coma. Justo aquí. Vamos con el bastón. Y para arriba. Vale, vale, vale. Entonces, tengo que llegar al fondo donde peleé contra el dragón. A... Caer por el agujero que haya. Y ahí podré ir al inframundo. O sea, tengo que ir al... Fondo a la derecha, supongo. Hostia puta, vaya... Vaya trecho. Bueno, así puedo investigar la puerta que me dejé entre medias, ¿no? Si hay que rehacer toda la zona... Pues bueno, al menos... Me sirve para... Secarme esa de... Deida. A menos que creo que esta zona era un poco cuñazo... Alguna parte... Vale, desde hace poco tiempo no puedo ir hacia arriba. O sea, puedo ir por aquí, tío. No quería hacer eso, pero digo... Lo he visto... Medio claro. Vale, pues a ver cuánto tardo en atravesar todo esto. Hasta el puto fondo. Y a ver si desde aquí puedo oír, porque eso es otra. Igual luego... Vale, lo vamos a hacer despacito. Vale, arriba y luego derecha. No parece mucho más. No, vale. Vale. Hay... No tengo mucha vida para estar regalándolo. ¿Cree que iba a bajar a la vez? ¡Fuck! Desde el principio... Por qué, lo voy a hacer. Debería... Darle a toda la forma... Vamos a ver si alguna me cura. Me cura ni Dios aquí. Bien. No me fiaba del ciclo. Vale. Y pillamos. Si me metí ahí... No, era solo con pillarlo. Que te daban la vida. Vale, por aquí... Arriba a la derecha. Sus muertos. Vale. Voy a ir lo más rápido posible. Oye. Estoy cerca de la puerta que tengo sin investigar, a ver por qué, porque aquí yo vine varias veces y aún así la dejé sin investigar, vamos a ver por qué y si tengo ahora lo necesario para, para completar eso. Está a punto. Abajo delta. Abajo delta. Vale, aquí para ir derecha necesito estar en otro tiempo, pero puedo ir de trabajo. Ya vas a subir... ¿Por qué no puedes subir? Aquí necesitas estar desde otro tiempo. Vale, pero no hay algún portal cerca. Pero no puedo trepar desde el lado. No hay algún portal cerca para volver. Si hay algún portal en el futuro tendría que poder pillar eso. Pero no hay ningún portal. Me lo haremos más adelante. Debería haber algo en algún sitio. Así que ya me ready para cambiar de tiempo. ¡Ya puedo hacer eso! ¡Ya puedo mirarфique que no a tu boca pese! Se viene a ver... ¡No voy a poder Para terminar. Bastante. ¿Por qué he disparado tanto esto? ¡Ah! ¿C Gob ради dónde? Estaba cuando estén ejercicios con podios. O sea, es que esto no lo puedo hacer, eh. Y aquí no hay portal. Pensé que iba a estar aquí abajo. O sea, la otra vez no lo hice por algo. Va a salir lo rentable. Me da como miedo a su día. Tengo que ir desde el pasado hacia la puerta de aquí arriba. Pero por detrás tampoco había un portal así que me permitiera. No sé, tengo que ver lo de esa puerta. Porque ahí seguro que va a haber uno de los sitios que me van a faltar. Voy a pillar todos los sitios menos 6 al final. No creo que me falte algo. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Y esto lo voy a hacer sin cuidado y al final me voy a morir. Va a ser más rápido hacerlo despacito. Fuck, es que es un cuello hacia ir para la derecha para que luego no poder pasar bien. A ver... Bueno, me aseguro que me han curado aquí dos. Es que aquí voy a recibir si así. A no ser que me curen... Nice. Bueno, por divertirlo. Vale. No está mal. Pero... Bien. Ah, no, 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 no. Por qué. Y aquí los da más. Para entrar. Ah... ¿Estoy yendo a donde yo quería ir? No puedo. Al menos se han... Que van. No puedo. No tenemos niña que salir. No tengo niña. No tengo niña que ir con la derecha. No tengo niña que ir con la derecha pero yo quisiera. Pero... Necesitaría... desde adelante no es para pillar el portal. Tiene que ser necesario si no lo he visto bien o algo. Quería un portal que me permita ir desde el futuro a esa zona para poder subir. Ya que estaba, tenía que haber tirado gancho a la derecha. Me tengo una gata a la puerta. Todavía... iba a ser todavía front-off, en realidad me he quedado una hora directa. A ver si puedo... ¿Otra vez que he hecho lo mismo? Esta vez no me he muerto al menos. A ver si puedo... Al menos he pillado al fobito y desbloqueado y camino para el siguiente, pero no he pillado ni una nota hoy. A la mierda. ¿Me muro? Eh, vida. Y se fue. Desde aquí podría volver hacia la izquierda... Y haciendo todo el camino hacia el otro lado, pillar el coso. Creo que está en un palo. Ah, no, este es para otro secreto. Nah, no puedo. El gato no para el grito en la puerta. Oh, ya recuerdo esta parte. Ah, vale. Abierto hasta el mapa para no palmar ahí. Y ahora con esta parte. Vale, a la derecha ¿Qué? Cgame, amen vale, ¿Pero qué? Excepto bland, bonito ¿Así era el segundo? ¿A trustélo el segundo? Ah, que había pinchas. No había visto los pinchas. Estaba más preocupado de los pajas que de los pinchas. No sabía de esto. ¿Me da la hambrieta? No. Derecha del toro. Que me hagan repetir todo el puto coñazo de camino. Me da un poco por culo. Todo para estar equivocándome casi seguro. Vale, eso está bien. Me muero. Buah, me ha curado. A ver si puedo acelerar esto un poco. Oh, damn Podría haber pasado rebotando en enemigos a él mucho más fácil y mucho más rápido. ¿Lo va a repetir todo? ¡No! ¿Lo va a repetir todo desde aquí? ¡Fuuuck! ¡No me mates! No sé qué mierda estaba pensando eso. Me ha quedado un toque. O sea que estoy muerto. O sea, me daces que no me siquiera voy a pillar una nota. Oh, me han curado al menos. Vale, no, no travieso. Directamente al hoyo. No, 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 no. No, 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 no. Despacito, que al final tardo menos. Se me espera un ciclo de fantasmas. No, pero es la siguiente. Aquí. No, perfecto. No, perfecto. Vale, tengo el checkpoint. Justo ahí. Vale, tengo que guardar, está bien. Derecho. No, perfecto. Espera. Ah, no. No hay agua. Solo era para formar ese camino. Me acuerdo. Hecho. Ah... Ahí vamos a... Vale, derecho a funder. También recuerdo esto. Tengo que repetirlo, fuuuuck. La deficina era la de antes, ¿no? No, no es nada. A ver si me ha llegado a la pared. Vale, arriba debería haber checkpoint, mejor de acá. Ya, arriba a derecha. ¿Cómo se hacía esto? No me acuerdo. No recuerdo cómo se hacía esto. Dejándome caer antes... Ah, vale. Tengo que repetirlo. Joder. Qué asco de zona. Qué asco de puta zona. No. 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 ¡Suscríbete! Si sigo haciendo gilipollas. Es que no sé cómo hacer eso bien. En plan... Tiene que haber alguna forma menos peligrosa de hacer eso. Tiene que haber una forma mejor. Pero más ya aquí 25.000 veces. ¿Qué mierda estoy haciendo ahí? Si, pule... Si, pule el modo Full Focus. ¿Cómo lo tengo? Ahí. El modo Full Focus. Es cuando pongo cara rara así y lo hago bien. Es cuando puedo apagar el foco y descansar un poco la vista. ¿Cómo mierda se hace esto? Si salta desde aquí... Ah, yo lo hice así simplemente. Me estaba complicando mucho la vida. Me estaba complicando mucho la vida antes, Colossus. Me estaba complicando tontamente la vida antes. Vale, ah, bueno, vuelve... ¿Ves? Ha sido quitar la cama y funciona todo. Ah, 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 ah... ¿Derecha? ¿Pero derecha? No... Me dejaste venir aquí para nada. No 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 va a haber un portal arriba, ¿no? Y no puedo ir para la derecha. No me dejaste venir aquí para nada. Ya me parece extraño que el foco me devería repetir todo esto para nada. ¿He venido para nada? Sí, ¿no? ¿Y cómo coño voy Al puto inframundo? ¿Cómo coño vuelvo al puto inframundo? De hecho Al combate contra el dragón ¿De dónde se hacía el...? El combate contra el dragón se hacía en... O sea, ibas huyendo de él... Ah, no puedo volver a las nubes desde las que bajé Al inframundo Entonces, ¿cómo cojones voy al puto inframundo? Ni siquiera comprando pista... Porque la pista te dice Ve al inframundo Lo que yo no sé es cómo llegar al inframundo Que sabía que iba a ser una pista inútil eso Tengo que comprar las otras mejoras Que me digan las cosas Pero son super spoilers Tengo esas tres mejoras por comprar Sentido del tiempo añado un brillo azul a las áreas del mapa de área Donde puedes alternar entre los periodos tempranos del pasado y del futuro Es como una guía de dónde están los portales Podría comprarlo Al fin y al cabo he visto todos estos Vale Sentido del poder Añada el mapa del mundo en el contador con la cantidad de sellos de poder que quedan en cada área O sea, te da un contador de la cantidad de sellos de poder que quedan en cada área Pero no te dice actual y dónde están También es un poco... Esto sí que es spoiler Sentido del poder concentrado marca la ubicación de todos los sellos de poder en el mapa Esto te dice cuántos quedan y esto dónde están Ah, esta la voy a comprar y esta... No Ah, lo compré todo, lo que fue bien Ah, logro desbloqueado empezó de la nada O sea, logro desbloqueado por comprarlo todo Lo iba a comprar todo al final pero no me quería spoilear antes del tiempo Pero bueno, ya dejamos todo comprado y a tomar por culo Ah, lo cual no me va a decir tampoco What? ¿Y por qué brilla esto? Porque hay... Vale, brilla por lo de... Que hay para cambiar de época Ahí desde arriba claramente me está dejando un sello de poder O sea que ya sé lo que es eso Yo lo que quiero es ir al puto inframundo ¿Cómo voy al puto inframundo? Ya que estoy voy a comprobar si me ha dejado cositas No, todos los enemigos no tienen nada No, todos los sellos pillados Aquí no había gran cosa Ahí hay un sello de poder Pero dos, de hecho Pero bueno, como no tengo el foguito no puedo pasar Ahí hay un sello de poder Dos sello de poder sentir Ah, es que el pantano en gopúas no lo he investigado una mierda El puto pantano en gopúas lo tengo súper pendiente Es la zona que menos he mirado yo creo Aquí lo hice todo El puto pantano en gopúas siempre paso de mirarlo Y aún así creo que lo he mirado dos o tres veces Me quedan dos por ahí Pero ¿Cómo voy al puto inframundo? Es que se supone que es desde aquí Desde las ruinas de las nubes y no hay forma de puto llegar Pero brillaban en verde cuando ya se había pillado ¿Por qué es que está en azul? ¿Por qué es que está en azul? ¿Cómo voy al puto inframundo? Ya estoy Yo ya estoy No me sale rentable de transportar en el principio de la zona y ya está. A ver, desde donde tú huyes del dragón son estas zonas de arriba. Para volver a investigar la zona tienes que ir por abajo. Porque te lo... con el portal desde el que vas, vas desde el pasado y no puedes hacer todo ese camino. Voy a tener que mirar cómo se va el inframundo. Es que es desde aquí, pero no he visto el camino. Ahora tengo que mirarlo, en serio. Por no perder tiempo de la estrella imagenada. Porque si no... no acabo ni en el siguiente, ni en el siguiente, en el siguiente. Y el tiempo que le tenía asignado a este juego me lo he pasado por muchísimo. Voy a mirar cómo llegar al... al coso. Porque si no voy a estar aquí todo el día. A ver... A ver... Y hay mucha gente preguntándolo. Entonces no debería buscarlo. Es algo de investigación. No sé. Pero... No. 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 Vamos a decirla... Ok, he venido aquí para abajo entonces Es que, pues no era... Sí que había un pavo aquí preguntándolo En plan, literal Está en el mismo punto que yo Pero... Es simplemente que no me acordaba Aunque he mirado como... Se va desde otro sitio Pero es que no ponen en el mapa que interconecte Es raro Lo hubiera acabado encontrando, pero... Pero es raro, está... Está raro Vale, o sea, le tengo que ir Tengo que ir a... Los riesgos abrazadores por la parte de... Del pantano, no puedo O sea, en el pantano me estoy dejando dos Y ahí arriba me están dejando otro sello de poder Así que sé dónde hay tres de los... De hecho sé dónde hay cinco porque... En el puente había otros dos Así que si no contamos esos cinco me quedaría nueve más O sea, tiene que haber otra zona O otras dos zonas enteras gigantes seguro Vale, desde el risco Que fue la primera cosa que yo investigué Al empezar el stream cuando... Quise ir a Underworld Dije desde el risco Pero no... En algún sitio de aquí tiene que haber un río de lava Por aquí Oh Yo creía que el fobito estaba en el Underworld No que estuviera en la lava O sea, lo he tenido todo el rato al lado Ok Ah, vale Oh, supongo Y ahí tenemos... La lava es el suelo Yo creo que lo he bloqueado Que no salía ahí, pero bueno Y tenemos al cuarto fobito Ok Yo asumía que... Esto estaba dentro del Underworld Es un fobito este Fuck Esto es puro fallo de memoria A ver si lo adivino ¿Te llamas Pyro? Eso soy yo ¿Cómo te acercaste tanto al inframundo Así no soportas el juego? Que no lo haría, ¿verdad? A decir verdad no me acuerdo Pero tengo que volver a mi puesto de trabajo Gracias por sacarme el shock Y ahora Nada que temer Logro el bloqueado Tenemos los cuatro fobitos Pero ya que estoy Voy a continuar para la derecha, ¿no? Porque ahora tenemos el puente desbloqueado Pero con los cuatro fobitos O sea, con los cuatro fobitos Pero Podemos seguir investigando por aquí Que es zona nueva En teoría No me muero En teoría Vale Si cambio de dirección Como dejo de moverme Me muero de una La lava mata de una Así que En caso de tener que Esquivar Es mejor recibir el daño Que cambiar de dirección Porque me muero de una Tengo que correr sin parar Si no me quemo Y he vuelto a hacer lo mismo Por puro reflejo Tras que va a dar la gota Del techo Me vendría bien Curarlo En cualquier caso Tenemos el puente desbloqueado Porque ya tenemos los cuatro fobitos Así que por ahí Tendríamos una Forma de avanzar Vale Y ahora me vendría el ciclo De puta madre En realidad ha sido por Echar rap Pero bueno Eso sí que lo he medido Ah ¿O qué? ¿Por qué carga? No, vamos a tener un bossazo Algo En cuanto ha cargado tanto Nada, ha cargado la zona Pero La zona siguiente Zona Boss Ojo Vale 1, 2, 3, 4 Claro Es que ahora tengo todas Esas compradas Tío Que bueno Da igual Voy a enviar Todas las puertas del juego Igualmente Voy a llamar Checkpoint Y aquí Me va a dar charla Porque esta es zona Nueva No No me va a dar charla Ah 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 ¿Dónde ¿Dónde Estoy? ¿Dónde 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 Estoy? Espera Ah Vale Ya Ya me veo Vale Derecha arriba Hay un Señor Pero yo vengo de ahí ¿Dónde Ah no Más derecha Arriba Está a punto de Palmar Vale Vale Aquí Arriba Hay uno Por ahí Ah Entiendo Es controlar la fuerza Aquí Y si pisi De momento Vale Esto se complica un poco más Nada Ni siquiera Nada pues Iba a decir sin daño Pero todavía Iba a decir sin daño Pero todavía Ahí es Sin daño Ah Facilito este Facilito Y me quedan Trece más Este facilito Ya vanme curando Curando No sé si tenía Habidador Pero bueno Ah Hola ¿Puedes bajar? ¿Puedes bajar? Por favor Vale Izquierda No es Abajo Derecho Ok Abajo Derecho No me ha pinchado Eso De puro milagro Vale Izquierda No me ha pinchado No me ha pinchado Uff Estáo rápido Dentro Lo lento Oh Eso no lo he visto Me muero Podría andar por el líquido Puedo intentar andar por el líquido Y así tengo más Tiempo para hacer eso O sea que antes he revisado una zona entera Para absolutamente nada Ah, no quería hacer eso Eso sí quería hacerlo No No Ahora me he quedado en el puto medio Joder Nada, que me da tiempo a pillar una nota al menos hoy Al menos una Al menos una sí que pillo Espero A ver si me... Casi me como esa Al menos una nota Tengo que pillar hoy Si voy a una nota por stream Eso quiere decir que me quedarían todavía Dos streams Más Y terminamos Mucho más fácil Me muero Me muero No, tengo nada por culo No estoy para jugármela Que nunca son los shurikens Vale, aquí abajo Hay dos sellos de estas A la mierda Oh, ya sé cómo hacerlo Ya sé cómo hacerlo A ver, a ver, a ver Bueno Bueno, Messi Aquí hay dos Hostia Eh, ¿por qué no se activa? ¿Por qué no se activa? Ahora sí No lo he podido atravesar A ver si se activa ¿Qué hijo de puta? No sé Joder Bueno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se está ahí? Gilipollas Ni siquiera es difícil O 339 muertos yo Ah, estoy muerto Al final por pillar el puto sello Me voy a quedar sin tiempo para Vale Ahí va un suyo Había dos aquí abajo Eran 45 Y yo tengo 33 Me quedan 12 Vale, aquí está el segundo Esto es fácil pero No tenía vida Vale, tengo que repetir esto Nah, matame Pues nada Sumar 20 o 30 muertos más aquí No, no, tonto No me da el puto Tengo Joder Mierda, el ciclo Ah, qué mal He pillado el primero Me falta el segundo Que el segundo es fácil Pero Nunca me da Para meterme bien ahí Vale Vale Y ahora Tengo que esperar a Vale, era Muy fácil Muy fácil pero Como antes he llegado La primera vez que he llegado Me he muerto Vale Quedan ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Quedan 11 más 11 sellos más Y sé dónde hay al menos 5 ¿No hay algún Por ahí? Por ahí ¿Por qué? No sé No sé Vale Ok Por aquí Entonces vamos a lo que me interesa Que es la nona Tengo que ir a la derecha Ah, tiempo de eso, lo ha pasado, pero bueno. Voy a ir super pussie, pero no quiero estar repitiendo todo el día. Aquí sería abajo del todo. Hijo de tu puta, hijo de tu puta madre. Eh, se supone que había dado un espacio. Bueno, ahora no tengo que repetir los siglos, así que puedo ir directamente en... Se me ha caído la lava hacia la derecha. Tiene que lo charro, ¿sabes de lo guapito? Hijo de puta. Ah, mira, quiero follar, da igual. Eh, 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 no me matas antes de pillar la... Venga. Ahora falta, ¿no? No, 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 no. Cura mejor, gracias. Estoy ciego. Estoy casi donde debería estar. Estoy casi, casi. Ok, yo quiero ser checkpoint antes de liarla. Eso es. Dime algo. 11 serios. Dime algo, dime algo, dime algo. No me dice no, Leo, va. Ok, al menos yo he completado. O sea, he pillado como 4 logros. No está bien. No estaba ni mirando los pinchos. Vale. Estoy llegando a la zona. Es justo debajo, por aquí. Va a interconectar desde ahí abajo. Vale, desde ahí no se puede ir hacia abajo. Hay que ser más adelante. No se puede ir así. Espera, no creo que hay algo. No puede ser más adelante. Si no, ya no. Pues ahí está. Ahhhh, derecha. Está cerrada. Se abre desde otro tiempo o se abre activando algo, porque está cerrado. O se abre desde la derecha y lo del izquierdo hace la salida. Desde aquí no puedo activarlo. Pasamos desde el otro lado, pillo el checkpoint y ya luego investigamos, porque quiero pillar todos los sellos de aquí. Arriba, 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 arriba. Ah, no, ese ya lo investigo. Ok. Vale, nada. Tiene que ser el camino de abajo. No hay otro. Pero esto está cerrado también. Ok. Tengo que ir desde el futuro entonces. Cuando vine por aquí era el juego base y no podía cambiar entre tiempos. Ahora sí que puedo cambiar entre tiempos. Así que habrá algún portal al fondo de todo que me cambiará, me permitirá volver y hacer todo eso. Tengo ya, tiene que haberlo. Vale, de aquí. Que mierda. ¿Qué? ¿What? Pero no puedo bajar. No puedo bajar más. Hay algo que no estoy viendo. Si no se puede bajar más. Ah, no, y aquí, desde aquí fui desde el... ¿Fui desde el futuro del dragón? Sí, porque fue después de lo del dragón, y el dragón ya está en el futuro. Y ahora estoy en el pasado, así que debería estar encontrando cosas que no. En parte sí, pero... Entonces, ¿qué sé por qué está cerrada? ¿Y por qué no puedo bajar ahí? O sea, que se va desde otro sitio. Me ha dejado esa puerta. Va a ser esa puerta, entonces. ¿Y por qué me ha dejado esa puerta? Sería otra vez que esté cerrada así en... Wow... Tengo que intentar continuar hacia la derecha. Es que ya he visto que no se puede. Ya he visto que hacia la derecha no se puede ver. No, es que no hay la menos. No se puede seguir bajando. O sea, en el futuro sí que se podía, en el pasado no... no me dejan. Ah, espera. Oh, ok. No, vale, es por aquí. Es por aquí. Es por aquí. Es por aquí, es por aquí, pero por la izquierda. No sabía... Bueno, a ver. Me la tenía que abrir imaginar para formar el mapa. Es por ahí por la izquierda. Ok. Ok, ok, ok. Vale, ya está. No hay... No hay que aprender con el mapa... No hay que discovering el mapa... No hay que Bundes 거 allemandad... No hay que... No hay que terminar con el mapa tom. ¿Muero? Sí, ¿no? No. Ok. Vale, vale. Esto lo explico todo. Pero eso es solo para un secretillo. No es para avanzar. Pero bueno, o sea, me lo llevo puesto, ¿sabes? Me lo llevo puesto. No es malo que he estado rápido ahí. No es malo que he estado rápido. Me dejó subir. Vale, ahora sí que me lo abro. Ehhh. Pero va a ser solo para el sello esto. Ya solo me quedan 10 Pero lo que quiero es encontrar El camino para la lanota No es el yeste de mierda Y no se puede continuar por abajo por la lava Está delimitado en el mapa O sea que he venido hasta aquí Y está bien Pero lo que yo necesito es ese camino Que me había dejado antes Supongo Creo que sí interpreté con abajo Si no Si no no he ni idea Es por arriba Si no no he ni idea ¿Vas a abrir esto? Va para abajo Ok, abajo izquierdo ¿Hola? Joder Tengo que tirar la segunda trayenda Ah, su puta mano Tengo el serio, ¿no? Sí El camino del siglo Ha sido difícil de matar No No, no, no estoy de donde dejando esto Me queda un toque Me voy a formar otra vez Debería haber matado a todos los enemigos A ver si me ocurre así Nice Nice Me sirve Sí Me sirve Cuéramé Cuéramé del Cuphead, hasta que venga a rataba y diga 30 votos al costo, y se lo lleve, como siempre. Pues estoy... que este juego está guapo, pero llevaba, le asigné como 4 o 5 streams, y llevo ya bastante más, y tenía mucho hype por empezar en el Fire Emblem Three Houses, que va a ser la siguiente serie principal. Pasa mucho que no pongo yo una por decretazo mía, y se me está pasando el hype del Three Houses, porque no consigo terminar el juego, que está larguito actualmente, está muy guapo, yo me sé siquiera. Vale, vamos para arriba. No recuerdo por qué no podía pasar de la otra zona, si no puedo pasar de nuevo, no voy a saber qué mierda hay que hacer aquí. Ok, muchas gracias por pasarte, loco. Ahora somos los botillos. Que debería estar en un rival, en cabeza. Con esos 10 botillos. Ah, esto lo hacen para que devuelven lo más. Ok. Se me dio rebote, me ha jodido. No, no. No, no. Iba a venir el otro a matarme Vale, es izquierda abajo Si no lo investigué en el otro momento Es por algo Desde el puto principio, aunque sí Bueno Vale, más o menos Estoy confundido todo el rato de Shuriken con el lance Y ahora ni siquiera he tirado el gancho Vale Porque me lo olía No es menos que tenga suficiente vida Vale, después O sea, he tenido que hacer todo este bad tracking Para que ahora No pueda investigarlo igualmente Porque ya pasé por aquí Y seguro que vi la puerta No me acuerdo Seguro que vi la puerta y dije Ah, mira, vamos a investigar Oh, pero no he podido Bueno, yo que sé Abre algún portal o así Seguro que dice algo como eso No me estás jodiendo Sí Oh, ya sé Como se pasa por la derecha Ya sé Como se pasa por la derecha Así Pisando la lava Ok, ok, ok Esto no podía hacerlo La otra vez que estuve aquí Tiene sentido Zona nueva Y este ciclo Vale Hay que medir este ciclo también ¿Cómo ¿Cómo te Te mueres ahí? Si estaba pulsando el botón Vale, no estoy muy lejos Me ha servido Lo de pasarme del camino Me ha servido Para pillar un sello En el otro lado Así que está bien Bueno, ni siquiera Intenté Que me abrieron Eso La otra Tira Pues un iró Mero Así que es un puto ninja Con su paso De lava No Bueno Bueno, lo habéis visto Pero yo Pasará lo mismo otra vez Como que ha habido Una técnica Vale Mejor hacerlo por arriba Pero no me fío del paso Del paso de lava Este Místico Chingo De ninja Ahora que he dicho Paso de ninja Místico Me ha acordado Del Mystical Ninja Goemon Lo tengo que perruinar Porque Está rotísimo El puto juego Está guapo Me la tiraba Cuando era pequeña El puto Goemon Es una fumada Y no hay tutoriales Está muy roto Ese juego Hay un montón De glitches Y de skips Todos los juegos Son glitches Y se los que Uff Está hecho Puesto Es super roto Más roto Que en el Mario 64 Y aquí está No Debería estarlo No Más abajo Más abajo Más abajo Ah Será Desde otro portal Imagina Tengo que reaccionar A lo que Me vaya viniendo Tengo que reaccionar A lo que me vaya viniendo Porque A la que me pare Y dude Estoy muerto Tengo que reaccionar A lo que me vaya viniendo Mientras tenga vida La nota Por fin Tenemos una nota En este stream Joder Quedan dos Por fin la encontré Su puta madre Ah Quedan dos más Quedan dos más A ver dónde está La siguiente Y me quedan Diez sellos Así que Me voy a estirar Quedan dos notas Y diez sellos Tienes la clave Del caos El intento de la naturaleza De contener el caos Interminable de inframundo Se trata de Coma Porque no sé leer Se trata de una de las notas Necesarias para crear Una melodía Que rompa la maldición De puta madre ¿Me dejo algo En el inframundo? ¿O cien por cien? ¿Cien por cien de inframundo? Cien por cien Cien por cien de inframundo Nice Vámonos de aquí Para nunca volver Comprobamos Diez sellos de poder Sé dónde hay Tres Y ahora tengo Los cuatro fobitos Para atravesar el puente Me quedan Quince minutos de stream Vas a atravesar el puente ¿Pero antes? No Me lo vas a decir Tú ¿Dónde está la siguiente nota? Ya tenemos Los cuatro fobitos ¿Qué hago ahora? Mediante la mano Sonado la naturaleza Un mensajero caído Encontrará la redención Pues tu puta madre Voy a entregar la nota Ya que estamos Sí, tengo agua Nos quedan dos más Dos más Vamos a ver si puedo Encaminar esto Porque Ni puta idea de la profecía Pero Lo que sí que sé Es que Desde aquí Oh, voy a tener que rehacer este camino entero Oh, fuck ¿Dónde coño estoy? Eh, no quería ir aquí Estoy tonta Claro, el restaurante estaba cerrado Yo quería ir Anda Eh Yo quería ir al templo abandonado O sea, le tengo que ir a Putas colinas Otra vez Otra vez Hacia la casa Solo había hecho este camino Como nueve veces Otra puta vez Sus muertos Vamos a ver este camino Muchas veces Otra puta vez A la mierda Pero esta vez Es para la derecha Así que Bueno No le apetece subir Bueno, porque De hecho es desde aquí Pero vale Otra vez Hacia la mierda De las espinas Mariposas Qué mierda Y la mariposa Que yo pillé Al final Qué mierda Con ella Porque yo pillé Una de estas Me la dio La polilla Que se supone Que era la mariposa No sé qué Pero es una puta polilla No me voy a cansar De decir que eso era una polilla Eso ha hecho apuesta seguro Pero lo que me extraña Es que no haya dicho El mensajero Persever es una puta polilla Porque es una puta polilla Yo que sé Que jerarra La tierra No me importa Pero Hmmm Mielsa No llegaba Me importa Pero no porque Eso es lo que Quería hacer cayendo Pero ¿Qué pasa? Qué solo Pal бы No other La Otra vez Todo este puto camino a la derecha. He perdido el ciclo. A ver, estoy tardando tantísimo tampoco en hacer esto. Ahora sí que voy a tardar el huevo. Ah, bueno, voy a tirar el chip de aquí. Vale. Merci. Algo así. Ah, ¿cuánto queda? No mucho. Eh pues he llegado... A ver, he repetido tantas veces este camino que... Que como para no meter el turbo ya se que me he muerto. Ah, no he llegado. Ah, no he llegado. El puente estará... Construido. Si me voy para el pasado... Le faltarán 500 años. O sea que estoy donde tengo que estar. Fóbito 1, 2, 3 y 4. Y el puente está... Construido. ¿Puedo hablar con ellos? El puente está reparado. ¿Lo puedes creer? Están muy orgullosos. Eso lo puedo hablar con ese. Ok, que lo fue bien. Da igual. Por fin puedo atravesar el puto puente. Y lo primero que tengo es un sello a la derecha. Ahora me intriga un montón. Eh... Lo tendría... Si lo dejara aquí tendría un buen comienzo para el siguiente stream. Porque tendría algo que investigar. Y de hecho no me va a dar tiempo para investigarlo todo. Pero... Vamos a ver si me dicen... Me tienen que decir algo. No. No me dicen nada. Vale, pues voy a investigar todo lo que pueda... Por aquí. Sobre todo el sello de poder. A ver si puedo pillarla. Ah... Por abajo hay camera. Por abajo hay camera. Ok. ¿Quiero ir al paso? No lo sé. Sabía yo que era la muerte de esto. Es que ahora me puede dar curiosidad. Joder. Necesit積. No voy a ser. A ver... 2, 2, 1... 2, 2, 1... Si no hay nada. Ah, es solo para intercambiar el tiempo. Para eso vas para abajo. Para intercambiar el tiempo. Es un círculo. Para que puedas ir desde el pasado o futuro. Para que puedas elegir el tiempo. Y yo venía desde el futuro, así que vamos a ir desde el pasado. Por si me ponen un intercambiador ahí es porque voy a necesitar ir desde otro espacio de tiempo. Desde el futuro lo de arriba se movía desde el pasado. Hay que ir por... Ah, la plancha. Pero no puedo. Ah, ok. Ya se quebraron unos cuantos ciclos. Vale. No ha sido para tanto. Oh... Todo el templo abandonado era una zona sin investigar. Porque nunca pudimos. Eh... Espera. ¿Hay una polenta en algún sitio? Eh, me voy a morir. Ah, no. Hay un... Hay un... Claro. Y aquí sí que hay una palanca. Estoy muerto. Tiene que haber cambiado el tiempo otra vez. Ah... Vale. Ah, joder. Puta alergia. ¿Prof? Tenía que cambiar el tiempo. Tenía que cambiar el tiempo. Joder. Si me pueden... Eh, justo eso. Digo, si me pueden curar. Hijo de puta. No me he muerto. No me he muerto en eso. ¿Por qué no estoy usando la espada contra el fuego? Estaba solo atento a los pilares. Solo estaba mirando los pilares y no estaba atento a los proyectiles. Pues es un poco coñazo, si quiera que no, tener que repetir todo esto de abajo y luego subir hacia la palanquita y demás. Seguro que me ha muerto antes a punto de pillar el poder. Como siempre. Vale. Lo de antes. No, me he muerto. Estoy muerto. Es que me quedan 5 minutos de stream pero yo quiero dejar un poquito de esto hecho, tío. Que justo me encontré ahí al final. A la mierda, joder. Estaba intentando el G-Balsa. Justo me encontré ahí al final. Y ahora que me he encontrado, tener que chapa al stream. Es putada. Ahora tengo toda la curiosidad de dónde estará la siguiente nota. Está pasando todo el rato lo de la puta cruceta. Cuando pulso derecha, se pulsa derecha abajo. Entonces en vez de saltar hacia la derecha, cae de la plataforma y pierdo el salto. Así que no puedo recuperarlo desde ahí. Me ha pasado hoy cuatro veces. Dos seguidas ahora. A ver si puedo, aunque sea, dejar un poquito de esto avanzado. A ver. Lo quería matar solo para decirte lo operaba. Vida. Y he perdido vida, poder. A ver, ahora sin pulsar... Ese es. Primero pulso de salto y luego ya a la dirección, porque si no, sé que me la lian. Estoy ciego. No sé. Se me ha ido la cabeza a tomar por culo. Como ya no me va a dar tiempo, porque no me va a dar tiempo, creo que lo vamos a dejar aquí. Para el siguiente stream. No va a ser como siempre que empiezo perdido, porque ya no sé a dónde tengo que ir. Ahora mismo tengo que investigar todo el templo abandonado. Me quedan dos notas para terminar el juego, o para que pase la cosa final, o lo que sea. Tengo los cuatro fobitos. Me faltan diez sellos de poder, que son cosas secundarias. Y me faltan por los huecos que tengo en objetos. Me faltan dos objetos. A ver ahora. Vale, ahora sí. Casi la cago, tío. Casi la cago, jodos. Me he tirado jugando unos... El start está muy alejado en este mundo, fuck. Casi me pongo a jugar ahí media hora sin darme en cuenta que nos estaba bien duro en mi lado. Vale, a ver, ¿cómo hacemos esto? Tampoco tan vale. Ostias, que me caigo. Vale, y ahora desde esta época... Sí que debería poder. Porque ahora va a estar abierto lo de abajo. Y yo sigo escuchando esto demasiado alto. Sigo escuchándolo demasiado alto. A ver. Un poquito menos por aquí. Y un poquito menos por... Por aquí. Debería estar mejor ahora. Vale, entonces ahora sí que se me abre la parte de abajo. Sería por tanto mierda de configuración o mierda. La idea. Voy a hacer el otro ciclo. Joder. Dios, soy malísimo. Soy horrible. No te voy a acostumbrar otra vez al juego, ¿eh? Que parece que no, pero hace su semanita y media igual dos semanitas que no lo toco. Si me pudiera... Si me pudiera... Lo malo es que cada vez que palme tengo que... Creo que voy a pillar el... El coso y voy a ir desde... Y voy a ir al checkpoint. Porque... Si no lo tengo que hacer todo el rato de esto cada vez que me muera y es un puto goñazo. ¿Qué pasa, ratada? Muy buenas tardes. Tengo un mando nuevo. Así que puta madre. Te caíste de la cama. Sabía que me ibas a decir eso desde que me estaba duchando. Y lo que yo iba a contestar es... Son las cuatro de la tarde en España. Ah... Me río porque me pasó hace poco con otra persona que dije... Le escribí en un papel... Bueno, hace poco, hace meses igual, pero bueno. Le dije... Sé cuál va a ser tu siguiente frase. La escribí en un papel, me fui, volví y adiviné al milímetro la frase. Pues me estaba duchando y pensaba... Seguro que viene ratado y me dice... ¿Te caíste de la cama? Literal. Ah, voy a usar el checkpoint para quedarme desde esta época. Y así no tener que, si me muero, volver a hacer... Eso es. Volver a hacer lo del portal. ¿Qué pasa? Ahora lo voy a hacer todo a la primera, pero bueno. Me parece que no, pero se pierde tiempo con esta mierda. Vale. Ahora puedo hacer esto y morirme. No, no te mueras. No te mueras, no te mueras. Eh... Los putos fue... Bueno, tenía que haber... Dar pazes hacia el cielo, pero bueno. Si fuera la primera vez sería sorprendente. Ah, claro, pero no puedo... En base a la costumbre adivinar algo que nunca he vivido antes. O sea, necesito... Que haya habido alguna vez previa para... Más o menos, ya que sé, se me ha entendido, ¿no? Tampoco tengo mucho cerebro hoy. Ah... Ah... ¿Por qué soy tan malo? ¿Será que esto es la cura? El juego ha detectado mi... Mantegaz. No me he muerto porque... Eh, soy horrible. Eh, me tengo acostumbrado otra vez a esto, ¿eh? Ok. Bueno. Estamos vivos, que es lo que cuenta. Eh... Por arriba. ¿Y aquí me morí? ¿Por algún motivo? O sea, que llegue con un toque o algo. Ah, ok. Y esto no se mueve porque... Había una palanca en algún sitio que no activa. Vamos a matar primero el soplo de polla. ¿Dónde está la palanca? Veo el mecanismo, pero no veo lo que lo activa. ¿What? Ah, no. Simplemente que... Aquí sí que se va... Ah, la palanca es la de la tierra ahí en el pasado. Este flipo ahí. Eh... Ok. Pero, 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 pero... Creo que me morí exactamente así la otra vez. Ah, no. Tengo que activar la palanca y volver a... ¡Uy, Dios! Ah, soy de retrasa mental. Menos mal que hice esto. Para no hacer que... Que ir al portal ahora otra vez. Pero me muero. Menos mal que lo hice. Sabía que iba a morir más. No sabía cómo, pero sabía que iba a morir más. Este ciclo es una mierda. Vale, he salvado. Más o menos. What the fuck? Por cierto, este... Este mando es la polla. Por fin tengo una cruceta de acento. Por fin, por fin, por fin. Y el tacto es buenísimo. Y es con cable. No es puto en alámbrico de mierda. Todo ventajas. Hasta que se me rompa el cable y me caen los putos mandos con cable que siempre se me rompen. Pero bueno. Este mando... Debería durarlo un poquito. Ojalá. Porque... Siempre digo que lo barato es caro. Cuando me compro un mando caro se me rompe antes. Ojalá y me dure. El tacto es la polla. La sensación al jugar es la joya. Tiene forma de Xbox. Así que es la joya el diseño. Y la cruceta es... Buenísima. Por fin tengo una puta cruceta de acento. Cuando costaba 20 euros. 19,99. O sea, más barato imposible. Más barato imposible. Esto sí, debe ser algún reacondicionado o algo por la... La caja estaba extremadamente poco cerrada, digamos. Tenía un precinto que... De estos que parece que lo han puesto como a posteriori. Como para fingir que el producto es nuevo y demás. Pero lo que es el mando... O sea... Lo que es el mando... Bueno, esto... Tiene un tacto brutal. Y va... A ver, ahora... Pues porque lo acabo de abrir y tal. Pero de momento va de puta madre. Ha sido conectarlo plus amplio total. Y demás. Es un puto cohete. Hola. Ah, por cierto. Me tengo que repasar otra vez el juego este entero. Porque todos los... Logros del principio del juego no me triggeré a los... No sé por qué en Steam. O sea... Antes literalmente para probar el mando... Me he pasado el primer boss y me han dado tres logros. Que no me habían triggerado. Ya me he extrañado a mí porque me he puesto a mirar los logros y digo... ¿Cómo es que no tengo esto? Pero si yo esto lo he hecho. Y como no tengo ningún logro de matar bosses y yo he matado a todos esos bosses. No me... Pues se habría bugueado o algo y no... No he mandado ningún puto logro. Digo, tengo logros ya... Me falta el logro que el 90% de los jugadores tienen. ¿Por qué? Y eran cosas que yo había hecho. Digo, pues no. Bugueado. Que no es que me importe tampoco demasiado. Pero joder, si he hecho algo lo que... Le quiero... Tenerlo. Yo que sé. O sea que estos son... Cohetes. Y como las paredes están todo... Jodidas. No puedo trepar por ellas. Así que necesito usar todos los cohetes ahí. Vale, esto va a ser el camino principal. Pero sé que me estoy dejando. Sí, vale. Esto es lo principal. Debería estar... Debería decir lo de siempre. Igual acabo hoy el juego. Pero me va a quedar un huevo. Yo creo que me quedan dos. Este y otro. Como minimísimo. Vale, aquí no había nada más eso. No sé para qué quiero las piedras. Ya lo he comprado todo en la tienda. Pero... Si me la ponen, yo la pillo. Vale, esto por aquí. Así que... Por el otro lado. Esto es de las cohetes. Es curioso. Yo sé. Vale. Vamos por este camino entonces. Voy a empezar prontico. Así que... Cinco horas y media más. A ver si cae algo. Voy a empezar prontico. No puedo trepar por la izquierda. No puedo trepar por la izquierda. Ah, era por arriba. Era por arriba. Lo he dejado. Voy a guardar solo por si me muero. Era por arriba. ¿Puedes pillar el puto portal? Está literalmente en el portal. Vale, no... Joder. No quiero pillarlo, pero... Con la caída... No. No. Joder. Vale. Estoy super jodido. Los humanos ya chico. Encima hay magos. Eh... Quería que los hayan matado los dos a la vez. No he visto la pincha. No lo acabo ni de coña hoy. Estoy malísimo. Qué más reacosumbrarme el juego. Vale. Tengo el doble de vida. Creo que tenía antes. Aunque ahora el RNG no me premia con un mago. Cerca. Jue puta. Eh... Me voy a comer otra. O... Eso está bien. Eh... Es alcao y no he visto los pinches en mi puta cabeza. Estoy muerto. Si bien es... Ah, what the fuck is. Eh... No he visto la dirección de la plataforma. Tengo que recuperar el sentido del juego. Si no, de todas formas... Eh... Hoy no me apetece tampoco estar aquí 6 horas con el Tinder Sin Lera. Iré cambiando el jueguito. Igual... Retomo el background. Que como no lo retome, voy a perder demasiado el hilo. Ah... Quizá un ratillo. Aunque... Me gustaría más probar el mando con cosas más técnicas. Como este juego. Ah... Y alguna otra cosilla. No se me ocurra lo mismo. Un ejemplo. Eh... Eh... Quería... Estaba centrado en matar al mago. Y no sé cómo he subido la plataforma. Si estaba en el puto ladrillo. Ah... Hasta que recupere un poco de sensaciones. Ah... Voy a estar manqueando como un cabrón. Si hiciera Gantz lo voy a subir. No tendría que... Atravesar el portal. No voy a picar en esta otra vez. Vale. Vale. ¿Qué quiero hacer ahora? Vale. Tengo tres puntos. No tiene nada. Si. Este es mi... What the... ¿Cómo me he comido? Wow. Eh... Chefuen, por favor. He pasado a tener un punto de vida y a estar jodido ahora mismo. Yo me mataba, ¿no? No fui una mierda. Eh... Vale. Le puedo activar la palanca. Supongo. Espero. Esto es fácil. Vale. ¿Me podéis dar cura a un checkpoint? Me van a matar. Cura, 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 cura. Cúrame, 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 cúrame. Cúrame. Menos mal. Y ahí estamos. De puta madre. A este lo voy a matar así, sin vergonza. Aunque no uso lo que le quedan. Vale. Ahora no me quedan. Subirganza. Pues sí, me lo he recargado a uno. Puta madre. ¿Que no hay trener de ni auto-mantaner? Sí, no he querido ver nada. Me salió en Twitter que sigo a... Pues yo que sea un puto fricazo de mierda como yo. Pero no lo quise ver. No lo quise ver, pero también he visto que están sacando más figuras. Que están sacando de todo. Es que hay un camino por aquí. Camino de secreto. Nice. Me faltaban 10 secretos para completar los 45 secretos del juego. Así que todo lo que pueda pillar hoy. Y sé que me dejé uno en una zona en la que no quiero volver. Esto es una puta. No me da tiempo. Y no puedo atravesar. What the fuck? Ah, ¿cómo hago esto? Claramente por detrás. O sea, tengo que triggerearlo, bajar. Tengo que triggerearlo, bajar y volver a subir súper rápido. Vale, entonces. Triggereo esto, bajo, vuelvo a subir súper rápido. Y no me da tiempo. Igualmente. No da tiempo. Supongo que no he visto en España contra Alemania. Sí que lo vi. Porque el stream de ayer lo chapé muy pronto. Y sí que lo vi. Es más, me regalaron una apuesta de 5 pavos. Y la perdí. Porque apuesta España. Y en el minuto 82 creo que fue en Porto Alemania. Eso sí. No le tenía mucha fe a la selección de Luis Enrique. Pero después de haberlo visto jugar. No he visto el 7-0. Repito. No lo he visto. El 7-0. A ver que esto está un poco mal. No he visto el 7-0. Pero vi el 1-1 contra Alemania. Y juegan de puta madre. La selección española. Buen segundo tiempo. De Alemania. A España lo hizo muy mal en el segundo tiempo. España dominó el primer tiempo. Y Alemania tuvo muchas ocasiones. Segundo. Demasiadas. Carvajal estuvo horrible. El cambio de Koke por Pedri. Jodió. Por Gabi, perdón. Jodió bastante el centro del campo. El único cambio que sí que le salió a Luis Enrique. Fue el de... Mierda, me tengo que asustar. Fue el de Morata. Fue sacar a Morata y meter. Además con una definición de puta madre. Que Morata yo le conozco bien porque es del Atleti y... Morata es más fallón que una geopetroferia. Pero ahí definía de puta madre. A ver cómo cojones hago esto. Es que no da tiempo. Si lo pillo de vuelta... No, no da tiempo, no da tiempo. No lo puedo atravesar. Como mucho que me coma los dos estos. Tengo que pillarlo justo de vuelta. Ahí está. Era hacer los dos veces. Ah, me ha atrapado con... Un dólar, ok. Eso es un time de entrada lo que fue. Voy a volver a guardar y así no tengo que hacer esto. A ver, entonces voy a hacerlo dos veces. A ver si esta vez me da tiempo. Es simplemente triguear pinzo. Se triguea solo. Ah, vale. He perdido algo de tiempo. Ahora. No. Un poco más. Ahora me va a enganchar... Ah, no, 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 ahora me da tiempo de sobrar. Con tres veces es suficiente. Vale, saltar gancho izquierda y no veo lo que haya más a la izquierda. Supongo que se podrá hacer. Vale, me había un poder. No, 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 no. No, 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 no. Vale, no, 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 no. No, 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 no. Que me preocupa ahora es el partido contra Japón. Porque obviamente van a ir con todo. Alemania está prácticamente muerto. Pero Alemania es un muy buen equipo. Y no lo digo por nombre. Así que va a dar el puto extra y Japón también y Costa Rica también porque Costa Rica está todo el mundo vivo en el grupo de España. A mi se me sorprendió a España, muy joven y está teniendo a ver que será Pedri Gaby con Busquets. Lo mal es que Busquets no sirve para contener, pues el Luis Enrique les echaba todo el rato hacia adelante y estoy haciendo muchos topics, sorry para la gente de YouTube, pero no lo voy a contar porque estoy avanzando. Pues el Luis Enrique quiere jugar todo el rato en tres cuartos de campos rivales, porque si no Busquets para contener, robar y demás no es tan bueno como para organizar en la tercera. Vale, lo pillé, así que ahora si me muero por tener un toque, ya pasa nada. Lo malo es que para mí que era KO por los cambios ayer, salvo el de Morata, los demás, Nico Williams me dice nada, toque empeoró el centro del campo, pero... que a ver, a mierda igual que sean del Atleti, yo les tiro mierda si juegan mal y tal, que ahí alguno dirá... nooo, es que juegues don al Atleti y no es así. Y a Carvajal, poseo de Madrid, aprendiendo. No es que Carvajal es un partido horrible. Necesito ir al pasado, no hay un puertal por aquí. ¿Cómo cojones hago esto? Lo que puedo hacer es morirme y volver desde arriba. Voy a hacer la marcha, pues aquí ya está la plataforma que ya no lo he pensado tarde. El mando de momento cojonudo, eh. El mando de momento cojonudo. Tengo que ir desde el futuro o desde el pasado, voy a ir desde el pasado. Ahí está la palanza. Todas las palanzas están en el pasado. Vale, no hay nada por la derecha. Vale, necesito... Vale, esto es todo el rato ir volviendo al pasado para activar el botón. Ya lo he visto. Abrimos una puerta. Volvemos al pasado. Activamos el siguiente botón, abrimos otra puerta. De hecho, tengo el Premio Legion en el pasado. No tengo por qué volver al futuro hasta que las abra todas. Ok. Estaba muy seguro de como... Había que hacer esto. Ya está. Me van a servir al futuro. No, pero ahora no. No sé por qué... No sé por qué he hecho eso. Déjame saltar. Estoy jodiendo. Cuando... Cuando caiga este... Porque... He vuelto a hacerlo de saltar hacia abajo, sin querer. En el cruzado hacia abajo. Me ha pasado con la otra cruzada de mierda. Estoy casi muerto. No sé en qué momento dejarme caer. Tengo que repetir todo, ¿no? Ya. No sé. Sería bueno ir volviendo para guardar... Aunque... No, las puertas se me quedan abiertas. Eh... Ah, vale. Tarda un poco en... Ok. Vale, eso es fácil el tío. Facilito. No sé qué... Le está pasando lo de la cruzada hacia abajo. Ah, es por mi forma de... Antes era por la cruzada Z. Vamos por mi... Por mi forma de coger el mando. Es muy mala. Vale. Nice. Vamos mejorando. Ahora voy de perfecta, adiós. Vale. Qué buen cálculo. Me está gustando cómo estoy jugando... Cómo he jugado eso, al menos. Vale. Vamos a ver si nos dice algo el... El colega. ¿Recesitas algo? Ah... No hay charla. Vale. Pues no necesito nada. Por cierto, la pista... Nunca la estoy mirando. Mediante la mano sanadora de la naturaleza, un mensajero caído encontrará la redención. Pues esto sí que lo leí. No acuerdo. Pero ni puta idea. Yo sé que esta zona es nueva. Hemos rescatado a los fobitos. Y ahora podemos acceder aquí, así que a tomarlo por culo. Aquí tiene que haber algo. Así que... Ya pensaré luego... Vale, espero... Eso es. Y ahora tenemos que... Vale, y sí. Coete... 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 Ok. Vale, hay que esquivar todo. Vale, otro coete. Ahora con plataformas que se mueven. Así que hay que... Calcular dónde va a estar la plataforma. Y me meto en el sitio en el que vienen sus circunstancias. Vale, está... Está... Fácil. Ahora con cuchillas. Ahora con cuchillas. Ya. Es más exacto de lo que parece. Es mucho mejor este ciclo porque me permite acabar en mi izquierda. Es... De puta madre. Ah... Vale. Eh... Dodge Point muy rap... Muy seguidos. O sea, esto pensado para que muera más o algo. Porque para alguna cosa que hago ve... Se puede continuar claramente por la izquierda. Por arriba hay un secreto. Y aquí... Me va a decir el boss o... Algo. O una historia. No. Me dice una puta mierda. Y aquí me quedan... Nueve sellos de poder más. Pues tengo uno muy cerca. Así que lo vamos a pillar. Pero antes... Exactamente. Voy a ir primero a por el sello. Que desde aquí no puedo... No, si puedo. Si puedo, si puedo, si puedo. Si puedo desde aquí. Vale, esto es ir... What the fuck? Porque no lo he tirado. Esto es ir renovando cohete. F***. Menos mal que vuelva a salir. Esto es ir renovando cohete. Así que lo estoy haciendo. A ver... Es que está malvado. Vale, y ahora esto para acá. Para pillar. Eh... Para... Abrir la puta puerta. Me gusta eso, mierda. Ahora tengo que volver sin palmar y escribo un toque, ¿no? Estoy a dos. Ah, bueno, pero es fácil. Vale. Estamos bien, estamos bien, es fácil. Let's go, ya solo me quedan ocho. Ya hemos avanzado en este stream Dos sellos de poder y media pantallita. No está malo. Vale. Estoy viendo que la casa se ve como muy rara. Está demasiado oscura. Vale, que feo. No se me acorta la casa. Vale. Pues tengo derecha arriba. Me estoy dejando camino. Ahora que lo veo. Me estoy dejando camino. Por la izquierda va a ser lo principal, ¿a qué sí? No, pero tiene toda la pinta de que sí. Aquí no pasa algo. ¿Me tengo que tirar o algo? Acabo de guardar la partida, así que... Es que esto tiene toda la pinta de que me voy a morir. Pues está todo bonito el fondo. ¿Quién iba a imaginar que te caerías de esa forma? No, me tiró yo solo. O sea, esto es solo para curarme y ver las pistas o algo. Ok. Está bonito. O quizá más adelante aquí hay que hacer algo en el árbol este, guarro. No sé. Vale, eso solo me dejáis aquí. O sea, derecha arriba y... Derecha abajo, derecha arriba, que no invertiré. Así que vamos a mirar primero por aquí. A la mierda. Vale. Y aquí... Vale, por arriba. Por cierto, vi que hay movida entre... Por el México-Argentina, entre Messi y el Canelo. Se ha picado... Empezó a seguir ayer al Canelo, porque a mí me gusta el boxeo y demás. Y le di un follow también ayer. Vaya picao, loco. Todo el puto día tirándole mierda a Messi. No sé qué mierda hizo Messi, porque por lo visto ha faltado respeto a todo México y demás. Ah, no sé qué mierda hizo, pero... Todo el puto día ir rajeando el Canelo. Vale. Vamos a ver cómo hago esto. Solamente con ciclo del primero abajo. Es claramente muriéndome. Y vamos al pasado. Vale, ahora aquí desde abajo interconectaba con lo otro. Esto parece como una lápida, no lo sé. Se muerra. Curilla de puta madre. Vale, ya estoy interconectada. Así que lo de antes no lo investigué, porque no podía o algo. Buena curación. No sé por qué estoy pillando eso, sí. Vale, ya es simplemente como para ir aquí. Justito. Se interconectaba. ¿Dónde me estoy dejando el camino de abajo a la derecha? O sea, que solo se podía ir desde donde estoy. O sea, que estoy investigando todo lo que a menos. Sin pérdida. Nice. Espera. Espera, espera. No. Ah, vale. Aquí me vas a decir el jefe no sé qué, ¿no? Porque yo ya he avanzado muchísimo, pues, ¿no? Todavía queda pantalla. Todavía queda pantalla. Ni idea, no me he metido a ver los comentarios, no vale la pena. Pasó lo odio, se perdió el partido y lo que está diciendo es que se podía lagar. O sea, según tú, México no podía ganar. Contra Argentina. Yo no estoy muy puesto en el estado de forma de la selección mexicana. No te voy a engañar, así que no puedo opinar con una opinión formada. Yo lo que sé es que vi el partido de España, que es el primero que veo de todo el Mundial. Ah, y me gustó muchísimo como jugó España. Le veo hasta con posibilidad de hacer algo. No, no vi el 7-0, ¿eh? Vi el 1-1 de ayer. Me gustó muchísimo como jugó España. Voy a quedar en la segunda parte por saber lo que pasó. Pero ya me gustaría que el Atleti jugara así. Acostumbraba a ver solo los partidos del Atleti porque ya no veo otra cosa. He vuelto a recordar lo que era jugar un fútbol ofensivo decente. Dar cuatro pases seguidos sin perder, sin rifar la puta pelota. Pasó lo obvio, claro que se podía ganar, pero en algún sueño hubo un valor. Yo es que no puedo opinar, no sé cómo está México ahora mismo. Nada, no sé si lo tiene. No sé si lo tiene. No sé si lo tiene. O sea, lo acabaré hoy, claramente no. Pero pillaré al menos una nota y... He pillado ya dos sellos de poder de los diez que me faltan. Ahora me faltan ocho. Pillaré cuatro sellos más. O algo así. Eh, mierda. Me, me muero. Ok. Ok, ok. No me mates, no me mates. Ah, ah, no, yo por qué. No me mates. No me merezco la... ¿Qué es abajo? ¿Qué es abajo? ¿Qué hijo de puto? Vale, me lo han maturado ahí. Ah, no, no es por aquí. Porque ya no entiendo. Ah, es por aquí. Eh, ¿what? Ah, no sé. Eh, es de rezar. Ah, no sé. Ah, no sé. Ah, a ver cómo hacemos esto. Se permiten el interés estancero, por lo que... Por lo cual... La flujo tendrá estanceros e inversiones en fuerzas básicas. Se permiten el interés estancero, por lo cual la flujo tendrá estanceros en inversiones en fuerzas básicas. ¿Qué pasa? No entiendo que tercios. No sé lo que son fuerzas básicas en tu idioma. Menos mal que una de esas lámparas me ha curado. No quiero tener que volver a pasar por aquí. Estoy muerto. Me lo habían puesto más fácil que antes porque ahora me han curado en las lámparas. ¿Juveniles? Ah, vale. Canteranos. Canteranos lo decimos aquí. A las categorías inferiores. Sí, sí, sí. Ahora te entendí. Me curaron, me curaron, me curaron. Se puede. Podemos. No, no, no. Es atento igual que antes en mi mapa. Dos mil setecientos ochenta y tres fragmentos se ha comido el guapichi hoy. Y me sobran mil ochocientos porque ya compré toda la tienda entera. Joder, macho. Ah, estoy muerto. Me lleva a que me cure esa lámpara. Esa, justo en la siguiente lámpara, cura. Parece que cura siempre. Esto es complicado. Me salió la primera vez a la primera y no me ha vuelto a subir. Estaría bien por pillar un buen ciclo de lo primero. Estaría bien por pillar un buen ciclo de esta puta. No, 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 no. No te caigas, hombre. Comparte Ah, que de puta madre soy buenísimo Cuida, cuida, ah bueno no estaba calculado Bueno, estoy sudando tio voy a quitarlo a esta Ah, su puta madre Estoy destruido el entrenamiento, me acaba de morir el cuerpo. Hoy era el día de descanso y he hecho lo que yo soy de vacaciones en el día de descanso. Que es entrenar más. En el día de descanso es cuando regeneran los tejidos, el día de descanso es para descansar. Es contraproducción de entrenar, pero soy gilipollas. Oh, vale, aquí te dejan repetir si las jodes. Nice. Ah, qué mierda con tu mierda. ¿Qué quiero hacer aquí? Yo quiero ir izquierda abajo. ¿Y esto qué? Ah, ok. Pero me estoy dejando un camino por izquierda. Quiero volver. Ah, el checkpoint de puta madre. Ahora puedo volver sin remordimientos. Y ahora el boss de la zona, que lo he dicho en los últimos cuatro checkpoints. Pero ahora sí. Exactamente. Bueno, ya ha llegado. ¿Ya ha llegado qué? Tu oportunidad de acabar con el rey demonio. Eh, ¿me voy a follar al rey demonio? Eso debería ser el final del juego. No, pero me faltan dos notas. O sea que el rey demonio no es el boss, ¿no? Me siento preparado. Espero que lo estés. Ya hemos perdido demasiados mensajeros. Suerte. Esa frase, sin ninguna broma, sin ninguna cosa, sí que ha sonado al final. Pero no he completado la profecía, no tengo toda la melodía, no... No sé. Eh, voy a investigar el camino de izquierda. Si lo siguiente es el boss. Eh... Tiene que haber más cositas. Eh... Abajo del todo. O sea, aquí hay más camino. Vale, era solo para un pedro lo de estos, que ya no me hacen falta las piedras para nada. A no ser que ahora me amplíen la tienda después de matar al rey demonio. Porque el juego no se va a acabar ahí. Y me van a ampliar la tienda y me van a decir, mejoras de dos mil y pico. Me lo huelo. Me lo huelo. Porque si no, hace tiempo que... Vale, que he muerto mucho y demás, pero hace tiempo que... Mierda. Hace tiempo que no me sirven ya las piedras. Las estoy... Enganchando tantas. Pero no tengo que gastarlas. Vale, en teoría... Se me cae la salada de abajo guardada. He investigado todo lo de aquí, he pillado los dos sellos de poder que había aquí. Me faltan ocho sellos de poder todavía. Solo me he dejado uno en plano. A ver, uno, otro, tres, cero. Tres de tres, tres de dos, tres de tres. Uno de tres. La torre del tiempo me dejé dos. Tres de tres, tres de tres. Uno de tres. En el pantalón gopuas me he dejado dos sellos de poder. What? En el pantalón gopuas es que nunca voy a... Nunca voy a completarlo, no sé por qué. O cuando voy, no sé, tío. Me he dejado dos aquí, dos aquí. No he liberado al dragón celestial que está... Necesito algún poder de fuego o algo para descongelar al dragón que está ahí atrapado. Tengo dos, cuatro y aquí uno que me lo dejé el otro día que me di cuenta. O sea, en todo el mapa que tengo descubierto me faltan cinco sellos de poder. Pero a mí me faltan en total ocho sellos de poder. O sea, que va a haber una zona totalmente nueva que no he investigado todavía. Con tres sellos de poder ahí. Y ahora me dicen que voy a enfrentarme al rey demonio. Que debería ser el final. Así que quizá... Si esto... A ver, joder. Mando nuevo y no sé dónde están estas. Está como muy pequeño y muy alejado. Si el rey demonio me triggera los créditos y se acaba o algo así. Ah... Quiere decir que... Me dejé un puto camino en algún sitio. Con una zona completamente entera sin investigar. Claro, que me faltan dos notas. Y como mucho ha derrotado al rey demonio me dará una. O sea, que el rey demonio no va a ser el boss final. Es lo único que... Y es literalmente el rey demonio. O sea, no me han engañado. Ah, el gusano viene a jugar. Varmatazel. Ese era el segundo al mando. Que ya lo maté. Y está muerto, así que no viene. Varmatazel. O sea... Ya no puede ayudarle porque me lo cargué. Qué imposible. ¿Qué sucede? El rey tiene miedo a hacer las cosas por sí mismo. Basta. Pagarás por tu insolencia. Prepárate para morir, ninja. Vale, pues vamos a prepararnos para morir muchas veces. Vale, esto es fácil. Aunque el suelo se quedaba lleno ya más. Oh, ok. ¿Y cómo le pego? Tengo que... Ah, el cohete... No había visto. ¿El cohete acaba de salir o siempre ha estado ahí? Vale. Nota. Y se... Oh, que... Entiendo. Entiendo... Da, ¿ÜNDNIS? Y en la caída la tengo que pegar, ok. Eh... Siento que he desaprovechado un poco el ciclo, pero es la primera vez que lo veía. Así que bastante la del water, bastante la habrá pegado, ¿dónde hay cohete? Ahí hay cohete. Por fin tengo una cursita decente con este mando, me cago en Dios. Esto es el manejo de puta madre. Estoy desperdiciando el puto ciclo otra vez, cada vez que salto para ganar altura. Siento que le estoy pegando poco por ciclo. Dame el cohete. Dame el cohete. Nice. Está brillando ya en rojo, con lo cual o esto es un rey demonio falso porque tiene muy poca vida. O va a haber más fases y esto me va a indicar el final de la primera fase o algo así. Es demasiado débil si le queda ya poca vida. De hecho, segunda fase. Ah, un ojo. Digo, le está saliendo una matapelo en las pelotas. Estaba esperando a que algo así sucediera. ¿Puedo? No, no puedo. Tengo que calcular las trayectorias. Vale. ¿Qué hará? Poete. Un contemplador. Y recordemos que no tenemos más espacio de fuego. Ah, es verdad. Lo de... Tornel de apertura o tornel de clausura. La imagen me explica, pero... En algún momento me va a dejar pegarle. Ahora habrá una caída o algo. Pero el bicho este... A esa altitud no. Logro desbloqueado. Sale a la derecha, vosotros no lo veis. A esa altitud no, logro desbloqueado. Va a escapar. Eso explicaría... Ah, no, espera. La luz lo... La luz lo mata. Pero ha sido extremadamente fácil si le mata a la primera. Tiene que haber algo más. Esto no es el boss final. Porque ha sido extremadamente fácil, a mí no me jodas. En inglés sería un beholder. Ah... Terciarse al... Al ojo este. Ni idea. Eh... Ha sido demasiado fácil como para que esto sea el boss final. A mí no me jodas. Tiene que haber algo más. O sea, ¿eso era el rey demonio? Tienes la corona del rey demonio. Eh... En el... En el vendedor me van a hacer alguna broma con que... Sí, es muy fácil. Quizás uno de... De los túnicas azules sepa qué hacer con ella. No sé. Me huele una traición de algún túnica azul o algo. Y que sea el verdadero al final. Porque el rey demonio ha sido una decepción de la hostia. Lo he matado a la primera sin... Esto no cambia nada, ninja. El hechizo de la caja de música sigue tan fuerte como antes. Sí, porque me faltan dos notas. Ah... Pero tú has sido una puta basura. La maldición persistirá. Tu mundo caerá. Esa es una muy buena... Explicación de por qué este bicho ha sido tan fácil. Porque... Igualmente como el ciclo se va a seguir repitiendo... El demonio va a seguir ganando, ¿no? Pero en esta... En este espacio-tiempo el demonio ha sido una puta basura. ¿O qué? Claramente el boss final no es porque me faltan dos notas para romper la maldición y todo eso. Sí, es un típico monstruo de Dungeons & Dragons. Yo es que lo conozco a este tipo de monstruos como... Por el nombre de los Final Fantasy. En los Final Fantasy se llaman... No me acuerdo. No me sale ahora. Pero... Los conocía por el nombre de... Que tienen los Final Fantasy. Ahora no me sale el puto nombre. Pero no sabía que se llaman así en Dungeons & Dragons. No me sale. 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 Entonces... Estoy en el arroyo de bambú volviendo por el otro lado. De vez es camino completamente nuevo. Ok. Vamos a ver qué... Qué nos pone ahora el juego. Me gustaría... Ir a hablar con los túnicas azules. A ver si... A ver qué tienen que decir acerca de... De haber derrotado al rey demonio, de la corona y demás. Me deberían dar una nota. Yo qué sé. Porque he derrotado al rey demonio. Dando una puta nota y así solo me queda una. Ah... Y he avanzado en el stream de hoy. Pero si no me dan ninguna nota... Oye joder. Y esto ya interconecta. O sea... Lo que me están diciendo es... Pilla el primer portal... Y... Habla con tu gentesilla. Así que es lo que vamos a hacer. Este mismo. Vale tú. Sopla pollas. Dime algo. Necesitas algo. No hay charla. Así que voy a tener que hablar con alguno de los de la izquierda. Pero bueno. Estamos avanzando. Había una prueba. Aquí había una prueba que me dijo que necesitaría algo... Para abrirlo. Y ahora tengo la corona del rey demonio. Así que lo siguiente va a ser esto. Pero voy a hablar con el del centro. Lo siguiente va a ser la prueba esa de la derecha. Y ahí van a estar la última zona donde están los tres sellos de poder que me faltan. O sea que antes de ir a hacer la prueba esa... Debería ir al mapa normal. Pillar los cinco sellos que me he dejado. Y luego hacer la prueba. Porque la prueba va a ser el final ya 100%. Pero me faltan dos notas. Van a estar las dos ahí. Bueno. ¿Qué hago ahora? Mediante la mano sonador de la naturaleza. Pero esto ya me lo decías antes. Y he matado al puto rey demonio. Me ha dicho... Igual alguno... Vale. Pues es el de la derecha el que me dice algo. El que haga la prueba y no se que. Ah... Pues... Vamos a... Pero esto ya... Lo de la derecha ya si que me huele al final. Debería ir a por los sellos de poder que me faltan. Oye. ¿Quieres volver a intentar mi desafío de la torre del tiempo? Pero... Era otra cosa lo que... No. Tengo que interactuar con... Vale. Tengo que interactuar con la puerta. Porque el desafío de la torre del tiempo... Pues... Ya lo hice. Aunque no me dejaron entrar por cuatro puertas porque necesitaba ir desde el pasado. Pero no me dejaron ir desde el pasado. Así que en la torre del tiempo tengo cuatro salas sin investigar y un sello de poder sin pillar. Básicamente porque no... No podía. El abismo te mira fijamente. ¿Te devuelves la mirada? Van a meter más... Ok. Ok. Ah, sí. Dicen que si miras mucho tiempo al abismo, el abismo te vuelve la mirada. O... Eh... Para eso, eh... Recordad que me dieron el hada este y todavía no lo habíamos usado para nada. Parece que era para esta zona. ¿Qué lugar es este? Percibo algunas de mis hermanas escondidas por el miedo. Las llamaré. Pueden ayudarte a cruzar este reino infectado. Ok. Ah... Futuro corrupto. Esto tiene muchísima pinta a la zona final del juego. Me gustaría pasarme el juego con los 45 sellos de poder pillados y me faltan 8. Tres, tienen que estar en esta zona. Me amaría a mirar a la puta mierda esa. Y cinco, sé que me los he dejado antes. Voy a continuar por aquí, pero... No puede ser que me pase el juego sin... Sin el 100% de los sellos. Torre del tiempo... Conecta con Futuro corrupto. Quizá desde aquí pueda... Volver al pasado y luego investigar las zonas de la torre del tiempo que no volvía desde el futuro. Me faltan... Una de las ruinas de las nubes. Todavía no liberé al dragón celestial, no sé cómo hacerlo. Debería tener un poder de fuego o algo para derretir el hielo que lo aprisiona, pero no he podido hacerlo. Dos en el pantalón guapuaje. Siempre sudo polla de ahí, tengo soporte. Deberían ser fáciles de pillar. El del reino de las nubes creo que no podía pillarlo por algún motivo. O que me lo salté pudiendo pillarlo. Y dos en la torre del tiempo que no podía. Los de la torre del tiempo... Estoy tranquilo porque no podía. O eso... O soy completamente ciego. Los del pantalón guapuaje seguro que los puedo pillar. Y el del reino de las nubes... Las ruinas de las nubes creo que me los dejé pudiendo pillarlo. Así que hay tres que me los he dejado. Y estos dos... Ni puta idea. Y tres que tiene que haber aquí. En Futuro corrupto que me pone que no hay nada. Me dejé alguna otra zona entera. Ni puta idea. O sea, vamos a ver esto. Y si me paso el juego sin... Sin todos los sellos de poder, pues... Para la gente de YouTube... A Happens, no os jodéis. Lo miráis en otro sitio. Nada, eh. Lo intentaré grabar fuera de cámaras y... Sacaré anexo especial fin de serie. Y... Los cinco series que me puto faltaban. Y ya está. No sé. Luego todas esas cosas... Tengo... Bueno, no voy a hacer spoilers de otras series, pero... Tengo pendientes cosas de... Como estas que siempre digo... Que acabo de decir ahora. De lo haré al final y demás. Tengo pendientes... Cosas secundarias de otras series que están ahí en YouTube... Terminadas, pero no al cien por cien. Así que a ver si me pongo esas cosillas. Que luego se me... Puto olvidar. Vale, liberamos el lado. Hay camino por la izquierda también. Y voy a estar todo el rato sin mapa, porque... Básicamente porque no tengo el mapa de la zona. Cada vez que me meto aquí es como interrogación. Te jodes. Ah, ok. Puedo... Vale, va a ser simplemente abrir todo el rato el camino con... Con las haditas. De pronto no tiene... Que se, la palma. De pronto no tiene mucho misterio. De pronto no tiene mucho misterio. Yo todo el rato he intentado mirar el mapa... Por ejemplo aquí, que hay una caída. Para ver si había camino abajo o era muerte. Pero claro, se me olvida que... Que no me lo van a decir. Tengo la puta costumbre de mirar el mapa. Sorry. Me va a pasar todo el puto rato. Me va a pasar todo el rato. Es por la derecha. Vale, otro hada. Esto me abrirá el camino. Arriba a la derecha. Dos. Set. Jala a la derecha. Jala por abajo. A ver... Me ves algo... ¿Aquí? Otro. ¿Maldita? A ver. No hay. ¿No hay algo... De verdad? Por abajo tiene que haber algo. O es simplemente una trampa. Ya había abierto todo el mapa. Nada. Se abrirá después de controlar por arriba algo... O era una trampa... Sin más. No sé. O... No se puede ponerlo. Vale, eh, va a haber como caminos, trampa, entonces, no, en algún sentido es este, tiene que ser para arriba, por aquí, liberamos otra hacia abajo, supongo, vale, va a ser un poco más entrinclado esto, derecha, derecha, bueno, en el momento estamos avanzando siempre, no hay problemas, ahora sí que se puede condenar por abajo, pero quiero ir por abajo, para algo, de momento, no, voy a abrir el mapa todo el rato, sin tener, espero no estar dejándome cosas, porque al no tener el mapa, yo asumía que aquí iba a haber tres sellos de poder, pero, si no sé si me estoy dejando caminos, no sé si me estoy dejando sellos de poder, o van a estar en otro sitio y hay una zona completamente nueva que no he investigado del juego y tal, así que, vamos a asumir que, estoy haciendo las cosas relativamente bien. y de vuelta, se ve muy mal, muy oscura a mi, demasiado oscura, la derecha, esto pinta, sé que lo he dicho muchas veces, pero esto, sí que pinta zona final 100%, o sea que me he dejado, nos faltan ocho sellos de poder, cinco localizados, tres, una zona completamente nueva, quizá no sea el final, no sé, no sé, no sé, vale, vale, así que puedo, tak, por ahí, vale, inter sentido de mierda, pero me dejo un camino abajo seguro, no, none of them have jornada, vale, ¿algo más por aquí? no, trabajo nada de momento es la zona es como demasiado fácil la nota, nice de las dos notas que me faltan ya tenemos una y con la última romperemos la maldición hemos derrotado al rey demonio me falta una nota para completar la caja de música no debe por huevos que dar demasiado juego tienes la clave del valor solo aparece para quien esté dispuesto a aventurarse en lo desconocido se trata de una nota necesaria para crear una melodía que rompa la maldición esta pantalla ha sido demasiado fácil tiene que haber algo más un boss un boss cetulu o catulu no sé cómo se pronuncia porque estoy muy guato bueno me esperaba ah me deja tengo que huir me esperaba un monstruo pero no así vale es por esto que era tan fácil la es por esto que era tan fácil la misión ¿no? es por esto que era tan fácil la misión cada vez que palme voy a volver desde el principio no no me jodas su puta madre desde el principio la puta madre no 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 la jodí la jodí esto va a estar complicado ya he perdido muchísimo tiempo menos mal que no me hacen repetir la pantalla entera o algo fallo si salto y pierdo el tiempo todo el rato no 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 que me jodas me he quedado enganchada eh vale no he fallado el salto vale he fallado el gancho le he dado la apariencia en vez de la loda vaya que me ha quedado este guapiceo no me he dado cuenta hasta ahora vale 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 saco una espada no perdemos el tiempo ahí si me voy demasiado adelante el bicho acelera también o sea no me permite hacerlo full potente se me ha congelado el cerebro estamos vivos por poco no 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 he fallado siempre fallo porque el actor kanse ah ¡Suscríbete! 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 Hijo de puta Ya está, ¿no? Cuanto más, cuanto más Ya está, ya está, ya está Ya está Ah, me duele el puto dedo Estaba pulsando muy fuerte Yo que sé, la tensión Lo que he bloqueado, eso no ha sido agradable Pues no, la verdad es que no, eso no ha sido agradable Vaya, has vuelto, no esperaba que Hijo de puta, me enviara a muerte Una y no más, Santo Tomás Se dice aquí en España, una y no más, Santo Tomás Y yo no vuelvo, es increíble, ¿qué has encontrado? Una abominación que no podía describir Con palabras, y una nota Mola, ¿algo más? Encontré una de las notas musicales Sí, lo sabía, ¿sabes lo que significa eso? Supongo que estamos un poco más cerca de deshacer la maldición Eso y que el tendero tendrá que fregar los platos Una semana entera Haber apostado a que me moría o algo He ganado la apuesta, gracias El tendero había apostado a que yo la palmaba Y este apuesta por mí Así que me cae bien el bajito Aparte, el bajito era el que quería hacer la cosa Y yo quería que hicieran la cosa Así que me cae bien Vale, pero no había ningún puto sello de poder O sea, que me falta una zona entera Diferente a esta Porque no había ni un puto sello de poder O yo me he dejado tres caminos Que por cómo está configurada la zona No creo Así que hay todavía una zona nueva entera Y me queda una nota musical Así que... Todo coincide A ver qué puta pista me da Vamos a entregar primero la notilla Y ya solo me queda una, gente Estamos más cerca de completar el juego El rey demonio es decepcionante Y la carrerita esta está guapa Según la bella fórmula del destino Solo lo de siempre Para completar la medida Necesitamos unas notas musicales Bueno, ¿qué hago ahora? Mediante la mano sanadora Pero... ¿Hola? Pues ok Me dice exactamente lo mismo que antes Mediante la mano sanadora Espera, me lo voy a leer Para variar Mediante la mano sanadora De la naturaleza Un mensajero caído Encontrará la redención Pues tu puta madre Mediante la mano sanadora De la naturaleza Un mensajero caído Encontrará la redención Aquí estaba tochunga la cosa Pero ya pillé una nota Y había cosas de naturaleza Y futuro jodido y demás Yo que sé La torre del tiempo No podía hacer loto Alguna wea Wea antes de zona De mierda Tiene que haber por ahí Mi puta idea Ah, tú Te hace fregar los platos Dime algo ¿Esto es algo? Eh... No me dicen más Así que se ocurra A ver Me quedan ocho sellos De los cuales conozco la educación De cinco Hay tres que no aparecen Póntingos en la parte Hay una zona entera Que no he investigado Yo pensé que iba a ser Lo de la prueba Pero... Yo pensé que iba a ser esto No importa No se ha sido destruido Desde el otro lado Ya no puedo seguir allí Pero ya tenemos Lo que necesitábamos O sea que he confirmado Que no hay sellos de poder Ahí Porque me dejarían volver Digo yo Ah... Quiero volver a intentar No Eh... A su puta madre Vale Bueno, pues aquí Me he dejado dos sellos No quería volver Viendo Y no quería hacerlo Pero te han puesto primero El no ir igual Sí Así que Y yo He ido directamente No sé por qué No he visto Que el suelo era lava Ah... Me he anticipado A que estuviera así Y luego no What? Ah, desde aquí puedo volver Vale Eh... Es que sé que no puedo O sea, porque no tengo problema De ir a la izquierda Vale Como está cerca Voy a checar A ver por qué Coffares no podía Ir al sello de la izquierda Aquí en teoría Si voy a la izquierda Llego a la parte del sello Con la coño Bueno En teoría A la izquierda Puedo ir al sello ¿Y por qué no Fui la otra vez? Pero me fui para arriba Directamente sin No había nada Que me lo impidiera ¿Por qué no lo hice? ¿What? No había absolutamente Nada que me impidiera Llegar al sello Ok Pues debía tener El día tonto O algo Que el día tonto Es todos los días Pero debía tener El día muy tonto Porque para no Darme cuenta De esto Nada lo he visto Ok Era simplemente Una puta piedra Seguramente No la vi Como una piedra Destruible Y por eso Dicen Bueno Pues no se puede Pasar desde aquí Será desde arriba Porque el mapa Si aquí Te piensas Que está cerrado Dices Pues será cayendo Desde arriba O algo Porque sabes Que continúa Ok Bueno pues Mierda No tengo que volver Desde tomar Por culo creo Ah Si Pues yo que sé Ah Una cosa que vamos a hacer Una cosilla que vamos a hacer Si puedo pillar este Quiere decir que también Puedo pillar el otro Está dando aquí los palmas Que hay un Una patada de camino ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fallar eso? Si esto ni siquiera Te pide Ok Ah Antes moría Vale Ok No había Joder No No me funciona La cabeza Estoy espesito Como todos los días Pero bueno Estoy espesito Era muy fácil El sello este Ok Pues me quedan Siete señores de poder Para mantener los 45 Tres de ellos Todavía no sé Donde cojones están Tiene que haber una zona entera En el investigador Ah Es más rápido palmarla ¿No? Sí Vamos a palmar Y no tengo nada de Es que no me apetece beber agua Me muero Ya Vale Eso está bien Ese gilipollas Soy malísimo A la Mátame Con un toque de vida Tampoco iba a ninguna parte Ah Vale Pues Por el error He acabado aquí Y me da Un montón de pereza Rehacer todo esto Para pillar los sellos de poder Pero oye Si Mierda No Voy a tener que esperar Un ciclo entero De esa mierda Hola ¿Puedes bajar? ¿Por qué no bajas? Casi prefiero que me maten Perdón Ok 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 Que te vaya bien La ducha Loco Vale Checkpoint Eh ¿Dónde está el otro sillón? Arriba alto Tenemos tiempo Joder Ah No he reputado What the fuck Que mal Ah Porque no estoy usando Estoy gilipollas No estoy usando Las putas mecánicas De los juegos No sé No sé Mierdas Tid Ah Tengo retrasa mental Llevo una semana Llevo una semana Ayer no pude ni 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 espirrunear Porque no me salía Nava Que ser gilipollas Que malo que soy Madre mía Y se me olvida activar El botón O todo esto O sea Que me hubiera muerto Igual Me hubiera perdido Mucha vida Estoy haciendo las cosas Como se tienen que hacer Un poquito mejor Ahora Puedo matar El sople Puedo matar Este que no es el joder Me da tiempo ¿No? Me da tiempo ¿No? No sé Mátalo A ver Vale Ah ¿Qué hueá Me ha cagado esto? No Simplemente por aquí Estoy lejos todavía A ver si yo me falta Me cagaron en el baño Me cagaron en el baño ¿Ducha? ¿What? Ah Vas a cagar Ok Lo había pillado mal Digo ducha Porque como Llevan malito un tiempo Pues igual tienes un kilo De horroña Y En plan Te la quieras con un trapo O algo Ya que sé A eliminar células muerdas De eso Si Debería haber supuesto Que ibas a cagar La mierda de ciclo Me he pillado Pero bueno Ok Ok Soy malísimo Más cositas Por la derecha Tengo un camino Nunca explorado Que Está Con Tres piedras Que claramente se rompen ¿Por qué soy ciego, tío? Porque la otra vez Pase por aquí Y dije Oh Claramente no puedo pasar ¿Por qué? ¿Será que cuando Hice esto dos veces Claro que sabía Que se rompían Siempre se ha podido Hacer esto Yo que sé Bueno, tenemos dos sellos De poder más Aunque no haya pillado Todavía el otro Hola Me voy a morir Sube, sube, sube Ya No, no subas No subas Ahora sí Ahora sí Sube, sube, sube Eh, pero, 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 pero Bueno Messi Messi Malamente Vale Se le da Poder Ahora Pues vaya puta basura Eh Tenía que Volver Y he vuelto En contra de mi voluntad Ya no hay nada más que hacer aquí Ni de puta coña, ¿no? Ahora tengo Todas las salas investigadas O sea que ahora puedo Necesito un portal completo Abajo o arriba Es más rápido Algo me dice que Abajo Bueh Algo me dice que abajo Así que vamos a puto palmarlo Y vuelvo A un checkpoint Que no va a ser portal completo Porque lo que yo quiero Es salir de aquí Creo que queda menos camino Volviendo Que Que yendo al final Claro Es ver si pudiera volver Interesante O sea Tengo que ir al final Si o si Tengo que repasarme Esto otra vez Bueno No ha sido por nada Hemos pillado dos sellos más De poder Tenemos ¿Cuántos tenemos? 39 Me faltan 6 Joder Ahora Me faltan 6 3 de ellos No sé dónde están 2 de Los que me faltan Están en el pantalón Guapuas Y el otro En las ruinas Del Coso Del cielo Creo que El de las ruinas Lo podía pillar fácil El del pantalón Guapuas Seguro que era una chorrada Y que No lo he pillado Porque es que nunca vuelvo No sé qué me pasa con el pantalón Guapuas Que nunca vuelvo Como siempre digo Ah Me falta esto por investigar Y nunca Nunca vuelvo Para mí No tenía vida Así que Vamos a ver si Ya que estoy Antes de Ver dónde está la nota Que me falta Fuck Voy a ir al Al puto pantalón Guapuas Y voy a pillar Voy a pillar Todos los sellos de poder Antes de Buscar Dónde puede estar La última nota Es subir demasiado Vamos a hacer eso Voy a ir Lo que me falta De stream Que son todavía 4 horas Vamos a pillar Los 5 sellos de poder Que me faltan No debería Bueno Los trajes Que sé dónde están No debería tomarme Las 4 horas Ni de puta coño Y una vez los tenga Así que vamos a ir A la zona Que seguramente Existe En algún sitio Lo he hecho Horriblemente mal Y que me he dejado Menos mal Que me han curado Y en la que tienen Que estar por huevo Las 3 Que nos faltan Y tiene que ser Una zona larga Porque si la zona Una de las zonas Anteriores Solo tenía 2 La de Coño La del puente Solo tenía 2 Y no estaba mal De tamaño Tiene que ser Más larga que eso A la izquierda Le voy a poner un suyo Que ya pillé Es derecha Arriba el todo Otro chefe Más Ah pues Oh Si que lo puedo activar Desde Ok Joder Joder Se me ha quedado Enganchado El hijo de puta Se puede activar esto Con shurikens Está guapo Me da tiempo De sobra Llega Joder Él Esa curilla Me ha venido Pero Joder Vale Más cositas Me hubiera gustado Checar si había cura Por el otro lado Pero bueno No llego No llego Oh Si llego Calcúrate De la izquierda Ahora Y si Que me falta Un poquito Vale Y esto era Donde hicieron La cosa Y era Bastante fácil De hecho La puerta Está aquí No Acabo de decir Que es Es la primera vez Que muero ahí No sé Porque Me he liado Y Y la he Cagado A Ok Es solo dar Cuatro saltos O sea No tiene ninguna Disculpa No creo que He saltado Por debajo Del coso He rebotado Con Con la cabeza Y la he palomado Vale No sé No sé De la naturaleza El mensajero Redención Caído Tu puta madre Me falta Un anoto Yo quería Volver aquí Para salir Del coso Y quería salir Del coso Para ir Al puto Pantano Mungopua De una puta Que me faltan Dos Cosos Y luego El otro Está en Las ruinas De las nubes En las ruinas De las nubes Me lo dejé justo ahí Porque no podía subir Por alguna cosa Tengo ahora Algún otro poder Que me permita subir ahí Porque antes no podía subir Y ahora se puede subir Yo diría No O sea que Siempre he podido subir Lo único que Debo haber estado ciego Y no he visto la forma De hacerlo Y luego en el pantano Mungopua Que me impedía Hacer las cosas Supongo que fui Desde el futuro O desde el pasado Y tenía que ir Desde el otro Espacio-tiempo Chingo Porque parece Que están como En medio del camino No parece complicado Tengo que ir A Riscos Abrosadores Para ir al Pantano Mungopua O a la cueva O a la cueva Desde la gruta Aullante O desde el Riscón Desde la gruta Aullante Me da para hacerlo Izquierda Dereza Y luego A las ruinas De las nubes Iba con el Bastón De En el pico glacial Nada más Entraba al pico glacial Podía subir a las ruinas Ok Vale Al pantano Mungopua Tiene mejores Más alicientes O sea Tiene dos En vez de una Tengo que ir desde Es que tengo que ir Desde el risco Hacia la izquierda Porque no puedo Para ir desde La gruta Aullante Tengo que empezar Desde la roya Vamos a ir Desde el risco Hacia abajo No es tanto camino Yo creía que iba a salir Bastante más Pues ya estamos en el pantano Boas De manera que ahora Creo que es un trecho De derecha e izquierda Para hacerlo No es total Entonces por qué No hice esto Vamos a ver Que retraso mental Me llevó a no Pillar esos hoyos A ver que mierda Me llevó a no Pillar esos hoyos Para dejar arriba Por algo tuvo que ser Digo ya Izquierda Y también derecha Vamos primero por izquierda Porque parece más Coseante Yo no sé Hijo de puta Salta justo Debajo tío No sé por qué He vuelto a pulsar Hacia abajo A ver que retraso mental Me hizo No pillar Vale Es por abajo Vale No sabía Que La serena movilizada Se podía pasar así Ah no Porque me bajan Entonces Tengo que ir Desde el futuro Y no puedo ir Desde el futuro Para algún motivo O es que No tengo que Dejarme caer del todo Es la trampa esa What the fuck Tengo que dejarme caer Lo suficiente Como para pasar por debajo Pero no lo suficiente Como para morir No Tengo que ir Desde el futuro Vale Y no encontré portal Y por eso no puedo hacerlo Hay portal a la derecha Y portal a la izquierda Al fondo Ahí Necesito un portal Que me permita Como dar la vuelta El de la izquierda No me lo permitía Vamos a ir a O sea El de la derecha Vamos a ir a la izquierda Al todo Realmente yo No hice estos sellos Porque no vi la forma De hacerlo Pero O porque Me dio pereza Después de pasar Y dije Bueno Cuando esté del otro lado Iré desde el otro espacio Y ya Luego nunca volví O algo así Pero Pero este camino Yo lo hice Con la intención De volver a la derecha Porque me está sonando Que Creo que Por la izquierda No me van a dejar hacerlo No me van a dejar hacerlo Vale No está tan lejos Pero Siento que estoy perdiendo el tiempo No se puede No se puede No se puede Ok No llego. No soy mal, soy mal. Ya me podían. Cuidado. Este tanque anda puso mucha broma. Vale, ya ha llegado. Eh... Ah, vale, ya tenía el portal. Ah, vale, ya tenía el portal. Ah, vale, ya tenía el portal. Vale, vale. Parecía como... Ah, pues sí que es un portal que me deja volver a la derecha. Me debió dar pereza o algo. Me debió dar pereza. Me debió dar pereza. Si que se puede. Dije, ya volveré desde el otro lado y lo haré. Algo así, supongo. Me debió dar pereza volver. Ok, ok, ok. Vale, se puede, se puede. Pues ahí tenemos otro Ahí tenemos otro Ahí tenemos otro Quería adelantar a la bola Quería adelantar a la bola No me ha llegado Bueno Mal ciclo de pie ahí Vale, esta vez lo voy a hacer tranquilito Joder Ahora estoy desde el espacio-tiempo correcto Vale, no estamos perdiendo tanto tiempo Vale, no estamos perdiendo tanto tiempo Hijo de puta, no saltes ¿Por qué saltas? Oh, que mal he calculado eso Qué mal he calculado eso Y desde aquí Te voy a volver La puta madre Necesito el pájaro Necesito el pájaro Voy a empezar a palmar aquí Como un cabrón Sube hijo mío Sube Casi la palma No Vale No se me das Voy a ir tranquilo Porque tampoco Bueno, sí tengo una prensa de ver el cojón Que le fue Vamos a Ventilarnos el pantano No putas Este Rapidito Vale, eh, yo quiero ir a justo a la derecha Ah, vaya salvada Vale, eh, intento el número 3 4 Eh, Messi Messi, Messi, Messi Lo genudo Ah, vale Y ahora en teoría Secretario Vale A ver como de complicado es esto El buen backtracking para pillar cositas Ahora bien, ah, luego no voy a saber Donde está la última nota Pero bueno, yo que sé Al menos de momento vamos pillando esto Uff, vale ¿Cuánto me quedan? ¿Cuánto me quedan? Me quedan 3 que no sé dónde están y 2 más O sea que me quedan 5 Y ya voy a 40 O sea, no me acostumbro a donde está el selecimiento de este botón Tengo 40 en efecto Así que me quedan Solo 5 más Y el siguiente está por la derecha Desde este espacio-tiempo debería estar bien para pillarlo Porque la otra vez no lo pillé Probablemente porque no está en el espacio-tiempo correcto Sí que es de cinto, madre Así es lo más rápido posible Para la derecha Ahora, espera Aquí había otro por eso Que cambia el tiempo ¿What? Pues sí que me dio pereza de cojones Porque podía haber cambiado el tiempo desde aquí Yo me tenía que haber ido a la izquierda del todo Podía haberlo hecho desagradez ándose más rápido Ah, hostia, no había visto No había visto la puta piedra que tenía el hombre Me vendría bien no morir Estaría muy bien no morir Me vendría muy bien no palmarla Nice Malta Digo, justo me han curado Y justo lo he desaparecido Vale, ah, el sitio puede estar a la derecha He visto la muerte No, no, no No hay puta postura Mancura, mancura, mancura Estoy bien Vale, más a la derecha Vale, más a la derecha Y ahora tenemos set point Así que, nada de puto temer. Arriba a derecha. Ahí... un poco de suyo, de aquí. Con el enemigo. Oh, palma no. Como un gilipollas. Vale, vale, vale. Pero esto... tiene mejor color ya. Ya veo que repetir tanto. Pero a esto tengo que ir desde el pasado. Para que se me abra eso, ¿no? ¿Puedo que? Vale, no lo sabía. Tengo que ir desde el pasado. O sea, tengo que hacer el pasado aquí. Hasta el pasado. Me la suda el dañar. Lo voy a volver todo hacia atrás. Nice. Bien. Ok, bueno. ¡El de yo emp 35 que me toco un tirar pero lo exactamente lo único de los que parece que se pasanerapeutas no es tarde. Hace mucho tiempo que me r stoquemos de trouble. Pero bueno, en todos los que no lo dude, hay algo que allí que no es tarde. Me hayan creado. Pero hay bastante... Buah, me he repado que solo... Fuck... Desde la izquierda de verdad podía cambiar, ¿no? Si... Por el día que sí. Que lo he visto antes. Me voy a puto morir como un puto... Esa es una mental ser. Cura, me cura. Me curó, me curó, me curó, me curó, me curó. Me curó. Vale, era justo aquí, eso es. Un segundito, hostia, es que no, no la tiro con el Star, lo he dicho ya 20 veces. Me estoy dejando el puto dedo. Cada vez que me doy cuenta que estoy presionando demasiado fuerte. Vale, vamos para adentro. Oh, desde aquí. No puedo cambiar. O sea, que tengo que ir al... Esto es una putada, seguro que en el de la derecha podía cambiar. Tengo que volver a repasarme la punta entera, vale, tengo que ir a este, a intercambiadores. Sí, ¿no? No, había otro más, toda la cambiada. Era ese, coño, joder. Yo preocupaba con eso. Digo, no me ha jodido, me tengo que ser una punta entera, ¿no? Desde aquí puedo hacerlo. Nice, nice, nice. Ahora es cosa de no morirse y tal. Ah, vaya retraso mental que llevo. Ah, vaya retraso mental que llevo. Vale, a ver, si tengo ya el culo más apretado con su puta madre. Vamos a relajar. Esto ya está hecho. Vale, estamos cerquita. No debería palmar aquí, ¿no? No. Ah, está planeado. Nice. Ok. Vale, interesante. No me puedo enganchar la red, señor. A este lo tengo que matar. Al otro no, porque me permite saltar si me caigo. Eso es. Hola. Vale, estaban triggrind... Salían pinchos. Ok, nada. Bien. Eh, 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 eh. Bien. Hay que tener un poco de paciencia, eh. No es a ir a ir a lo puto loco. Vale, está fácil, está fácil este. Oh, tenía que matar la... Está fácil este. Está fácil. Está fácil un poco. No, 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 no. Tengo... Yo he sido muy malo y bueno, la acabo mucho. Este está fuerte. Van a quedar... ...poquito ya. No, no, no. Joder. Ay, ha spawneado el otro, ha respawneado... Hostia, que malo que soy. Me van a quedar cuatro después de tirar este. Va a estar bastante bien. Y solo uno tengo localizado, de los cuatro que me van a faltar. Así que la que probablemente vaya a ser la última zona va a contener los tres restantes. Casi pillo el pinche y menos mal que me habían curado. Aunque hubiera pillado el pinche, como me habían curado, conseguía pasar igualmente. Vale, eso hacen... 41. Así que me quedan cuatro. Tenemos que volver a las ruinas de las nubes a por el que me falta. Con lo cual yo quiero salir de aquí, con lo cual, mátame. Tengo uno más localizado y los otros tres. Una zona entera nueva final con la nota que me falta y los sellos de poder que me faltan y todo lo que me falta. Para volver en más rápido derecha, izquierda... Buah, derecha. Así, rapidito. Que estoy viendo, no sé por qué, que hoy me lo paso. Hoy sí que me lo paso. Lo he mufado seguramente, pero estoy viendo que hoy sí que me lo paso. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Hoy sí que me lo termino, gente. Joder, esos pinches son atracción, no me acuerdo ya la zona. Cúrame, cúrame, cúrame Me muero, estoy muerto, estoy muerto Ha, siempre confío Cúrame, cúrame No quiero repetir esto Ah, Goku Vale, eh, me curo Pues ahora que ya voy a pillar el puto chef, por gracias Hijo de puta, por nada Cúrame, ah, eso es Vale, ah Me queda un sello de poder y sé exactamente a dónde ir Sé exactamente Cómo llegar hasta él O sea, cómo llegar hasta él no, porque ya lo tendría Pero sí, cómo llegar hasta la zona ¿Qué mazo? Vale, ahora aquí el bastón del compa Joder Qué malo que soy, madre mía Vale, ahora hablamos con el bastón ¿Por qué me voy a poner el no? Porque me voy a poner el no Y vamos, vamos Para evitar el maseo compulsivo Que vayas por error Vale, no No, no No, no No, no Vale Ahm Aquí en teoría Ruinar las putas nubes 3 de 4 Me faltan 4 sellos Este es el único del mapa que tengo descubierto Que me falta Y esta Ah, tomalo por culo Así que vamos a ir de andro Ahm, creía que con doble gancho me daba tiempo a pasar en ese ciclo Pero bueno También he visto tarde Oye, tengo que comerme la pantalla de carga Ah, no What the fuck He vuelto a hacer así Fibollas Digo, qué raro Empieza desde el pico No, no estaba en el pico Estaba arriba Para arriba Uy, creo que sí que me lo termino, gente Y con el 100% de sellos Así que, vamos a ver si Le voy a meter cañita Toda si pueda O sea, voy a intentar Va, a ese ciclo ya me voy a esperar Ah, como odio Desconfiar de Del Movimiento del personaje Y perder ciclos Bueno, desde aquí ya tengo Ya puedo ponerlo Tranquilamente Espera, aquí tengo Ah, bueno Ah, no me acuerdo ya de la zona Bueno, ah, se puede hacer mejor Ok, Messi Vale, más derecha Pero desde otro tiempo O sea, Kuni ya me viene El portal estaba aquí abajo A la derecha Si no me acuerdo mal Estaba por aquí abajo No sé para qué Pero voy a pillar esto Algún trofeo oculto de Juntas 10.000 Putas piedras Y ya no llego Pero si son 2.500 Sí que llego Me da igual eso Vamos a Ya está más justo Ya pasé a la copilada Ah, estamos acercándonos ¿A la arriba? Ah, pillé el chip Está bien Me acuerdo que me han puesto Esa es la plataforma Como para evitar La muerte Segura Me ha apurado mucho El ciclo Vale, se me ha ejercitado No lo he visto con confianza Eh Te prefiero esperar un poquito Vale, esto es desde el futuro Para pasar desde ahí Y yo te voy a tener un portal En algún sitio Ah Vale Ahora viene Aquí yo he estado varias veces Y no hice lo de arriba ¿Por qué? No me acuerdo por qué Porque no podía subir Arriba Vale, lo que me lo impedía Era que yo tenía que estar Desde el futuro Y estoy desde el pasado Y que no llego a esa lámpara Y no llego a la derecha del todo Eso me lo impedía Porque desde aquí a la izquierda Sí que seguro que iba O me lo impedía El retraso mental Porque seguro que Sí que llego Si apuro y meto ganchos Llego hasta la derecha Y luego llego a los colores O sea, siempre pude hacer esto Pero no lo hice por retraso mental Como todos los demás Algunos literalmente Por estar puto ciego Y otros por ser Muy tonto Soy un truco de mierda Ah, vale Entonces si hacemos esto así Apurando hasta el puto máximo Del... Siempre se pudo hacer esta vida Bueno, pues yo que sé Yo que sé Yo que sé Estoy jodido para el segundo En plan... Ay, mierda He perdido el ciclo 100% Me voy a... Ah, vale Te puedes esperar porque vuelve a bajar Ok Vale, me puedo esperar A checarme en esta Eh, ahora no baja Ah, porque... Responder a la dirección en la que estoy yo Claro Entonces para eso necesito el primero Digo, para que está el... El primero de izquierda Es para ganar tiempo en la parte de abajo Y que los demás vayan abajo Ganas tiempo Ganas tiempo Y te mueres por gilipollas Eh, lo había entendido mal Pero ahora Sí que está Bien Ganamos tiempo Y me muero Eh... Que entienda cómo hacer algo No quiere decir que Dejo de ser horriblemente malo Haciéndolo Vale Ya solo me quedaría Ir a por la última nota Donde quiera que esté Porque no lo sé He pasado demasiado tiempo arriba Tengo que caer Y caer En plan Abajo del todo Y ahora Me tomo mi tiempo Y ahora me tomo mi tiempo Y pues no era difícil Pero es que soy muy malo Ah, vale Me quedan tres sellos de poder Los cuales No están Tengo que mirar Para hacer Está Está demasiado en el centro Lo tengo que hacer así Es muy pequeño Está muy en el centro No estoy Acostumable Ya lo he dicho veinte veces Y me repito más Supuro A ver Ah, me falta una nota Me falta un objeto Y tres sellos de poder Una nota, un objeto Y tres sellos de poder Tengo todos los juguitos Todas las habilidades Y casi todos los objetos Ah, me faltan tres sellos de poder Porque sabemos que son cuarenta y cinco Nos ha repasado todas las zonas Y me falta una nota Uno de uno Cuatro de cuatro Dos de dos Tres de tres Cero Tres de tres 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 Cuatro de cuatro Tres de tres Cuatro de cuatro Que es lo único Que me falta Por hacer Lo absolutamente Única puta cosa Que yo recuerde Que me falta por hacer Ah, liberar al dragón celestial No me queda otra cosa No he pillado ningún poder de fuego Para descongerar las cosas Ah, lo único que he hecho Ha sido vencer al rey demonio Y la corona No era para eso Lo único que se me ocurre Es Ir a por el dragón celestial Es lo único Que falta por hacer No hay ninguna otra puta cosa Que falta por hacer Y el dragón celestial Me llevará volando A la zona final del juego En la que estará la noto No me falta Absolutamente nada más Por hacer Es la única incógnita Que tengo en todo el juego Todavía por resolver Ah, qué mierda con Con liberar al dragón celestial Y no tengo nada Que no tuviera antes Para liberarlo Quizás una vez justo Sí, vale Con la vela igual La vela antes no la tenía La última vez que fui ahí Es que no No sé Quizás Ahora que tengo todo lo demás Hecho Se triggerea Que ya tengo la última nota Y que solo me falta eso Y ahora dice el dragón celestial Pues me libero Porque me salgo de los cojones Es que Está todo lo demás hecho La pista es La pista es He dicho Mediante la mano sonadora De la naturaleza Un mensajero caído Encontrará la redención O ni puta idea Mediante la mano sonadora Sonadora de la naturaleza Arroyo de bambú O Rivierre Tu Tocuás En la Rivierre Tocuás Es donde Pasa de Naturaleza Bien Happy Flower A cosa Todo jodida Todo hundida A Si ahí hay algún Descongelador De dragones Estar ahí En el arroyo de bambú Lo tengo más que explorado Y no Hay una puta mierda Mediante la mano sonadora de la naturaleza Un mensajero caído Obtendrá la redención Un mensajero caído Había en el pantano Un gopúas Que era la La monja Pero ya Me la Me la reventé Yo que sé Loco Mi puta idea Vamos a ir a echarle una visitilla Al dragón Que sé que Me va a decir que 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 pasa con mi mierda Que le libere yo Que él no tiene ni puta idea Ah Pero Pues puta madre Ah No tengo ni idea No tengo ni mierda Este ciclo era para abajo Me acuerdo O sea Esta mierda Oh Ahora tengo que hacer la mierda Esta Qué pereza Cúrame Cúrame Bien Así lo puedo hacer Intercambiando daño Me la suda Me la suda Cúrame otra vez Ya le he demasiada suerte No Estoy muerto Que pereza Solo quiero pillar un teletransporte Y pilarme aquí Taman dos días Si pierdo Quedas las gripeas Tampoco voy a mejorar El párrafo Espera ¿Dónde coño estoy? Es más fácil Por la izquierda Mátame Mátame Pincho Me podía haber suicidado Antes Si hubiera No había tardado menos Todavía me queda bastante stream Yo creo que hoy lo terminamos Gente Let's fucking go Todavía me queda bastante Como había empezado muy pronto Como había empezado muy pronto Espera Espera Está a la derecha What? O sea que el propio este Ah Soy el retrasal What? Qué pedazo de retrasal Mental que tengo encima Eh Voy a ir a visitar al dragón Y me va a decir Qué Y le voy a decir qué Y nos vamos a quedar igual No sé dónde está El descongelador de dragones Y aquí estamos de nuevo Ost Guaf Me he visto muerto Lo único que falta por hacer Es lo del dragón Ah Y la mano sonadora De tu puta madre Pues no sé Dónde está Bueno Soy malísimo Izquierda o derecha Izquierda Izquierda Eso Píllame esto No está De hecho No estaba muy lejos El señor dragón Creo Creo que estaba muy lejos Como por aquí A la izquierda Alejandro me cae No lo sé No lo sé No lo sé Sí, no Un poco más No es muerte Para mí Nada Es derecha Ok Vale No es O No Cheremos No es No lo sé No he llegado Jurería que era cerquita... El dragón estaba... A ver, un poco más abajo. O sea, Curi ya me viene, de puta madre. No me acuerdo de la zona, de los putos pinches y demás. Ok. Vale. Hostias, me han acordado de los putos pinches. Al menos tenemos que pasar a FODO que es probable. Hostias, estoy ciego de gorgonas. Ah, vale. What the fuck? Ah, estoy muerto. Tenía que haber rebotado en la quimera del Castlevania. La gorgona, ahora lo que sea del Castlevania. Eso es un puto león, pero bueno, qué hacer. Todo el mundo me ha entendido. Eh, mis dudas me hacen morir. Su puto madre. Y esto está bastante lejos, aunque no pasa. Bueno, a ver si voy rápido o no. Vale, Sakura ya está muy bien. Ay, de verdad, una vez. Bueno, yo quería. Nah. Bueno, yo les voy a dejar el lado, ¿Qué quieres? Yo quede que la era. Eh, yo quede que la derecha. Mi distinción, mi distinción, mi distinción, mi distinción. Y yo, ya ve, pero donde ya lo que sea. I, yo estoy en la derecha en Villaña. ¡A, yo lo que sea, y el por favor! ¿Pasado o futuro? Va a ser futuro. Uy, que miedo. Vale, eh, dragón, no se como liberarte, loco. Si no tiene poder ir. Solo me queda esto, y obviamente no tengo nada, no lo voy a hacer. El poder de la naturaleza, no se que, lo reenciende a un puto madre. Liberate ahora. Es lo único que me falta por hacer en todo el puto juego. No hay otra puta cosa. Que yo no tengo ningún poder de fuego para descongelar esto y luego petar el... Y no llego con el gancho ni... O sea, tengo que descongelar esto. Y así podría llegar, pero no tengo forma de hacerlo. No tengo forma de hacerlo. Y desde el pasado seguro que ya lo intento. Seguro que ya lo intenté desde el pasado. Porque en el pasado no estaba consolado. Dime que lo intenté en el pasado. A lo mejor voy a tener ese tipo de regreso mental. He asumido que ya lo había intentado. Lo intenté, ¿verdad? Lo he hecho. Lo he hecho en el pasado ni siquiera estaba aquí y esto seguía congelado. Vale. Vale, ¿y qué? Pues no tengo ni puta idea de qué hay que hacer. Porque en el pasado también estaba congelado. Es verdad. No he recortado ya esto. Si hubiera alguna trampiña en el pasado. Que esta el test del pasado no me va a servir, pero... Voy a recortar ahí y ya tengo el gato en la puerta. Vale. Pues... Necesito fuego. Para descongelar lo de arriba. Me falta... Un poder. Por lo cual el objeto que me falta es ese poder. Eh... La naturaleza... Como era. Coño. Mediante las manos sonadoras de la naturaleza, un mensajero que ha ido encontrará la redención. También hace semana y pico que no toco el juego, así que... Me cuesta un poco... Solo las dos zonas que ha dicho, supongo. Tres sellos de poder más para abrirlo. Tres sellos de borroso. 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 Es verdad. Pero el orbe... Nunca he mirado el orbe. O... Hace mil años que no he mirado el orbe. ¿Qué le pasa al orbe? Un momento. ¿Has visto algo ahí? ¿Era esto lo que me he quitado conocer? ¿En serio? Ok. Un momento. ¿Has visto algo ahí? Bueno, se veía borroso. Oh, oh. ¿Qué? Bueno, los demonios no solo nos conviven, sino que no nos combaten a través del tiempo, sino a través del espacio. Esto es la primera vez que lo leo. Nunca... Había interactuado con el orbe, pero sí, yo siempre interactuó con todo. Ah, quizá antes no podía, y luego... Esuba, pues ya siempre... ¿Te refieres a universos paralelos? Exacto. El orbe, entre otras cosas, nos advierte de líneas temporales alternativas a las que los dominios están a punto de vencer. Si eso ocurre, estos acontecimientos podrían sobreescribir nuestra realidad. Esto es la primera vez que lo leo. Si lo tenía que haber leído hace mil capítulos, ni puta idea. ¿Qué sentido tiene eso? No lo tiene. De hecho, si prefieres la consistencia del contenido adicional, te sugiero que dejes el orbe en paz. ¿Contenido adicional? Ah, va a ser alguna especie del DLC o algo. Solo contenido adicional suena bien. Pues te sugiero que no dejes el orbe en paz. Vale, me están diciendo que eso es DLC. Parece que el orbe tiene algo que enseñarte, pero la visión se desganza rápidamente. Vuelve cuando eres completado tu aventura. Ok, pero si hay DLC, hay contenido adicional, lo haremos ya más tranquilamente. El gance de 150.000, va a ser completado el juego. Luego el contenido adicional lo haré también, pero cuando a mí me salgan los cojones. Entonces dejaré de dar prioridades, es lo que estoy diciendo. O sea que el orbe este es para DLC y tengo que completar la primera aventura. Vale. Con el orbe nunca pude volver a hablar, ni con el coso de aquí. Eh, esto... ¿Es un sumidero? Sí, evidentemente. No había interactuado tampoco con esto nunca. ¿Por qué iba a haber un sumidero en una hacienda arcana? Porque tiene propiedades mágicas, claro. Aquí el sumidero de dinero. Y ya puede ser el sumidero de descongelación de dragones, pero vale. ¿El sumidero de dinero? Sí, no sé. La gente se quejaba mucho de que no había maneras de gastar fragmentos temporales cuando ya se tenían todos los mejoros, que es lo que yo he dicho, y que teníamos que arreglar eso con un sumidero de dinero. Así que lo hemos hecho, literalmente. Vale, ¿cómo funciona? Tiras el dinero y... Ah, bueno. Ahora mismo no funciona. Los aventureros se han tirado demasiados fragmentos temporales por el sumidero y se ha atascado. ¿Con un desatascador de sumideros de dinero? ¿Alguna forma de desatascarlo? La verdad es que no. Bueno, quizá con una llave de dinero. Son cosas que me faltan, yo que sé. ¿Una llave de dinero? ¿Cómo puedo encontrar una? Buscándola. Me cago en tu puta madre. Sigue atascada. Necesitas una llave de dinero para arreglarlo. ¿Algo más? Creo que no hay gente de actúa nunca. Se ha atascado. No, ni siquiera lo ha dicho, ¿é? Pero nada. Se ha atascado. No es ningún problema. ¿Debeces o no? No, no. ¿Debeces? No pueden ver. Lo crees. Antes de jodernos el coso, a ver, no sé, porque me voy a tirar 7 horas aquí y yo ya he investigado todo el puto mapa, mi hipótesis era, vamos a apagarle, tengo que hacer, necesito el descongelador de dragones, y dice que mediante la mano, o arrolla el bambú, o riviectu. Así que, mira, que joye, me hago, el gato cabrón, pagamos, ¿what? Ah no, perdón, ¿what? Pero yo ahí, del pantalón guapúas salí por aquí, y justo en la zona, una casilla más a la derecha, era lo que había que hacer, pero no llegué a mirarlo porque yo me fui de ahí. Ah, también dije, vale, esto también lo dije, y en cuanto hubiera investigado la riviera turqués y el arroyo de bambú, era mi tercera opción, lo dije. Digo, el único mensajero que ha ido como he visto es la monja, que ya me atargué. Hubiera ido después de, me he ahorrado tiempo, lo hubiera descubierto al fin y al cabo, pero me he ahorrado investigar el arroyo de bambú y la riviera turquesa. Porque hubiera acabado en el pantalón guapúas. Miau. No sé que haya el puto gato. Vale, sí, lo hubiera acabado descubriendo, pero hubiera tardado muchísimo, eso hubiera entrado. No me siento spoileado por mí mismo, no me siento malo por haber pagado. Normalmente sí que lo haría, pero ahí sé que hubiera encontrado la respuesta. Voy a ver qué le pasa al gato. Vale, entonces, a por la monja que se redima y su puta madre. Estuve a una casilla de estar ahí y no lo hice. En otras palabras, lo de la monja era bastante obvio, pero yo pensaba, no fui ahí de primeras, por lo que dije, si ella está muerta, se supone que la maté. Así que había asumido que eso no era porque la monja estaba muerta, porque ese era el único mensajero que yo conozco, que yo he conocido durante la aventura que se pudiera redimir. Hostia, qué mal asunto tiene esto. Vale, entonces, volvemos a la pantalona en Gopuas, o sea, que tengo que ir al risco izquierda como hice antes. Por aquí. Y a la full izquierda, si no me equivoco. No hace falta ni mirar el mapa. Volvemos a la chavante para que lo metas. Eh, pero yo ya estuve por ese lado, y... No, era justo a la derecha del todo. Fui a la derecha del todo, y como quería salir de aquí porque ya tenía los estos de poder, no miré una habitación más a la derecha que era donde me hubiera encontrado a la monja. Vaya puta va. Vale, o sea, tenemos que rehacer todo esto. Porque el focus que tenía era los sellos de poder. Si hubiera leído la profecía justo en ese momento, hubiera dicho, bueno, ya he perdido esa trío, voy a checar dónde estaba la arena de combate contra la monja, a ver si hubiera algo y me lo hubiera encontrado. Pero, no. Por derecha. O sea, ok. O sea que, otra vez, pero esto. Se me ha vuelto apagado la pantalla de la tele. Sí. Tengo que arreglar eso. Ah, bueno. ¿Aquí? No. Ahora. Está fallamos el cable de la pantalla. ¿Era muy largo esto? Ah, no tan largo. Se me ha ido el botón. No era demasiado largo esto. No era demasiado largo. Poso estuve antes haciéndolo a desayunos de poder aquí. Es que no lo hace. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Vale, no queda mucho. No lo he visto claro para subirme y luego lo he intentado y no lo jodea. Para arriba. Y aquí es donde me fui en vez de ir un poco más a la derecha y encontrarme a la monja viva. Y encontrarme a la monja viva. Y ahora me vas a dar el descongelador de dragones. Mierda. Como tengo esto destapado, se ha metido el cable del ventilador. Y pudo a ver. Oye, esta es la monja que trajo a la mariposa matriarca para restaurar la arboleda hace siglos. Parece que se ha corrompido. Deja que le ayude. Ah, ahora... Para empezar yo creía que estaba muerta. Pero ahora el hada que no sabía para que servía que no lo dieron hace tiempo. Ya no me acuerdo la pasada de una semana. Servía para todas estas cosas. Así es. O sea, que ahora el poder de la naturaleza que era el hada le otorga la redención al mensajero, a la mensajera caída. ¿Qué ha pasado? El miedo primario es... Espera hondo, querida monja. Parece que sucumbiste ante la maldición de las púas. ¿Qué haces aquí? ¿La mariposa matriarca se encuentra bien? Todo va bien. Bueno, la mariposa matriarca creo que era una puta polilla. Y no me cansé de decirlo, pero que eso es una polilla, no es una mariposa. Todo va bien. Me la puedes estar tranquila. Era una polilla... Una polilla murciélago. Pero es la mariposa. Pero es una polilla murciélago. Bueno, no me acuerdo. Todo va bien. Puedes estar tranquila. ¿A cuánto tiempo ha pasado? Y este panzano, ¿qué he hecho? Tengo que ver al profeta. Pues ahí hemos salvado. Pero dame un lanzallamas o algo, tío. Se recuperará. Nunca ha habido un mensajero más fuerte. Ah, muchas gracias. Yo soy el que se está pasando el juego, pero vale. O sea, yo voy a romper la maldición, pero bueno. Aparte, yo lo avancí. Con trucos sucios, pero la vencí. Ah... Y ahora qué mierda con tu cosa... Dame el lanzallamas. Donde el viento hiela los huesos. Una valiente monja tiene un sencillo, pero importante papel final que cumplir. Descongelarme el puto dragón. Donde el viento hiela los huesos, pues en la puta montaña. Una valiente monja tiene un sencillo, pero importante papel final que cumplir. Descongelarme la puta mierda de puto... Ahora sí que es en la puta montaña. A mí no me jodas. Eh... Descongelarme esta. Lo puto único que falta. Descongelamela. Ahora. Y ahora me tengo que hacer todo el puto camino hasta el dragón otra vez. Que es una patadilla. No es mucho, pero... Es un camino. Yo que sé. Descongelame... Descongelame... El dragón. Yo quería un lanzallamas para descongelar el dragón. Me han dado una monja. Me vale. Lo que sea. Lo que sé. Lo que sea. Hay que bajar y bajar. Siguiendo bajando. Sin palmar. Me acuerdo a los putos. Pijitos de sus hijos. He dicho sin palmar. Lo que sé. Voy a volver desde arriba. El puto. el reto su mental comeré más ofes del pago vale, ahora más de lente con chef boy me muero y no he pillado el checkpoint Ah, no, era aquí. Estoy tonto. Vale, otra vez más. Pero el resto es lo que hice antes. Otra vez he hecho exactamente lo mismo que hice también. No es mal que tengo un chipone ahí. No es mal que tengo un chipone ahí. Vale, la mierda. Esa es más tranquilo. Bueno, ha sido malísimo. Eh, ¿por qué estoy yendo para atrás? Joder. Ah, ok, whatever. Ah, vale. Dejare de hacer el monk de la quinta. No tiene pinta. No, no tiene pinta, no. No tiene pinta, no. Ni siquiera es difícil. No lo tengo. No hay fr Shane. Eh, pfff, tomo señal, da igual. Y ahora, derecha. Y ahora, abajo. Pero yo quiero el checkpoint, eso es. Primero el checkpoint, luego ya hablamos de avanzar. Y ahora, la monja aparecerá aquí y dirá, eh, yo te descongelo al payaso, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué no estás aquí, monja? Tengo que ir a otro sitio antes de que las congelen. Estará más al fondo o algo, la puto monja. Ojalá, no queda mucho pico glacial. ¿Dónde el viento hiela los huesos? Pues el puto pico glacial, a mí no me jodas. Una valiente monja tiene un sencillo pero importante papel final que convierte. ¿Dónde el viento hiela los huesos? ¿Dónde el viento hiela los huesos? Vuela, has dicho el poder. Dónde el viento hiela los huesos es el puto pico glacial. Pues todo lo demás te pinta estar calentito. O sea, eh, la monja delante del dragón no está. Estará... Más abajo. Espero que esté más abajo. Y que tenga poderes de fuego mágicos de su puta madre. O de descongelación de dragones. ¿Dónde estás monja? ¿Dónde estás puta monja? Vale, me ha curado. Vale, me ha curado. ¿Dónde estás monja? Vale, abajo. A ver, ¿me puedo tirar? No sé. Estoy sudando polla de la vida hasta que me maten. No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En algún sitio de aquí tiene que estar. Aunque ya lo he investigado todo y no lo veo. Bueno, no todo, pero casi todo. Me falta el camino de la derecha. ¿El camino de la derecha? No, ¿qué coño? Me he investigado todo. Pues voy a apagar el soplacollas. Tiene que estar aquí, pero algo no he visto. Y como me marca el dragón, yo ya estaba en el dragón. Y ahí no habría ganado. Donde el vientre ya no lo he puesto. Pues el putotito este. Y que me va a liberar el dragón. Y con el dragón voy a ir a la zona final del puto juego. Y van a estar ahí los tres cosas que me faltan. Pero pasa de que ver me la puse. Así que lo vamos a expolivar. Pues justo donde yo coño estaba. O sea, no os he dicho que era delante del puto dragón. Pero yo ya he estado delante del puto dragón. Y no ha habido una puta mierda ahí de monja de mierda. Así que... Menos mal que... He ido a apagarle al payaso. Porque yo ya estaba ahí. Y no ha pasado nada. No sé si no he activado el trigger por alguna mierda. O sea, he tenido que fallar el trigger o algo. En plan... Porque yo estar estado ahí. Y he dicho que era ahí y era ahí. Ahora tengo que subir esto. No parque tanto. No, ahí me tomo el dinero. Oh, que pereza volver a subir. Oh, que pereza volver a irme a ver. Joder puta, hijo de 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 puta. Hijo de puta, me quedan un toque de vida. Como me maten me quedan un toque de vida. Hijo de puta. No me... He visto la muerte muy a camaralenta. He visto 17 cosas que me iban a matar. Se va a sacar Malenda. No me digas que, oh, lo único que no he hecho es ir desde el pasado, pero en el pasado estaba atocorrupta. He ido a reconectar el cable del mando, como si fuera el mando antiguo, poche, hijo de puta. Ya se me quedó la costumbre de reconectar el mando, porque se cae el cable y demás. Ah si, no tiene sentido ir desde... A no ser que yo estuviera en el pasado sin querer, en vez de nosotros, pero yo fui desde el futuro y no... En el pasado no tiene sentido porque la mofa está atocorrupta. Así que qué mierda con esta mierda. A ver, tengo cheque de mierda. A ver, tengo cheque de mierda. Y ahora sí que... Ah, pues sí que había que ir al pasado, pero... Vale, eh... Le he encontrado el sentido en cuanto sí que he visto que estaba en el pasado. Los mensajeros trascienden en el espacio y el tiempo. O sea que sí que puede... Aunque en el pasado, en esta época, debería estar... Se ha infectado y demás. O sea... Poseída o lo que sea. No deja de ser una mensajera. Entonces fue... Sí que puede encontrarse en el pasado, ahora. Que la hemos purificado. Porque... Hace lo mismo que nosotros. Utiliza los mismos portales. Utiliza lo mismo. O sea que sí que tiene sentido que... No, no había pensado en eso. Me voy a escribir. A ver, lo hubiera encontrado. Me he ahorrado tiempo. Aaaaah... Las acusas. Bueno, ¿habraste con el proceso? Sí, parece que realmente tienes la oportunidad de romper la maldición de nuestro mundo. Sí. Pero... Necesito el poder del fuego de Ongo Pua Chungo que posees tú. O algo así. ¿Tú también fuiste mensajero? Pues sí, mi poder era viajar al pasado. Mientras que tú, según parece, puedes viajar al futuro. Y si el profeta tiene razón, no aceptarás esto para salvar a un amigo. ¿Lanza llama descongela droga? Bueno, me lo rompe ella. Vale, a ver. ¡Adiós, ninja! Contamos contigo. Has hecho suficiente. Porque era justo lo que necesitaba. Ahora, ¿esto sube? ¿O no? No. Esto no sube porque esto... No es un ascensor. Lo que va a pasar es que en el futuro... Mira. Ah, eh... Ha dicho que su poder era viajar al pasado. O sea que... No funcionaba exactamente como yo lo había planteado. Pero... Vale. Pero... Messi... Syball... Y de acae. No puedo ir directo. Se va a terminar. Estamos que pronto. Llévame a una zona nunca vista con tres sellos de poder, que se ve mejor. ¡Eso es! ¿A qué bien poder moverme luego? Eso. No lo dudo. Sí, la libertad es lo mejor. Vale, tenemos que salvar al medio ambiente. ¿Estás listo para ir a las Islas Elementales? Que solo en una fauna que todavía no he visto, sí. Vale, vamos allá. Triunfamos, gente. Por fin. Puta madre. Digo yo que es la última puta zona del juego porque... Luego desbloqueado callejero y viajero. Por de puta madre. No voy a engañarte, colega. Esto pinta mal. ¿Por qué? ¿Puedo? 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 ¿Controlar al dragón? ¿Qué está pasando? Parece que el rey demonio logró corromper al conserje mecánico. ¿No va? El rey demonio aparte está muerto ya, se supone, pero bueno. ¿Conserje mecánico? Ni idea. ¿El conserje mecánico? Un robot enorme que se encarga de este lugar. Es la superestrella de los mayordomos. Estoy deseando conocerlo. El caso es que iba a ocuparme... Qué guapo, contra el dragón. Iba a ocuparme de esto yo mismo, pero las islas hacen que el robot sea invencible. ¿Qué tengo que hacer yo? Islas, como serán muchas zonas... Uff... Te dejaré en cada una de las islas... Se va a hacer mucho mejor. Te dejaré en cada una de las islas para que puedas desactivar los generadores de escudo y luego comprobaremos juntos lo fuerte que es el conserje mecánico. Vale, enemigos al frente. Machaca X para disparar. Tú también puedes caviar uno grande. Ok. Pero luego... Ah, vale. Este ataque X. O sea que va a ser... Esto se ha convertido en un... Ah, ¿cómo se llama? Un 1941. Un... No, ¿cómo se llamaba el juego? Vale, me habéis entendido. No, no tengo mucho cerebro ahora. Ok. Necesito... La llave del dinero esta para... Desbloquear el sumidero del dinero. A saber dónde está esto. Porque estoy... Vale, hemos llegado a la isla del aire. Vendré a buscarte cuando hayas desactivado el generador de escudo. Suerte. Eh, pues está guapo esto. Eh... Hay un sello del poder. Nice. Y parece que la isla es solo una plataforma. Así que no va a tener mucha pérdida. No van a ser cosas grandes. No... Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Área actual. Enhorabuena. Él es el primer mensajero que se aventura en las islas elementares. ¿Alguna idea de qué está pasando ahí fuera? Por lo que tengo entendido, las islas regulan el clima. Y hay un enorme rebote al mando, llamado el Conserje Mecánico. Ah, ¿sí? ¿Y quién te lo ha dicho? Un dragón celestial parlante llamado Manfred. Y ahora se va a reír de mí como diciendo... No sé qué. Vale. Es verdad. Claro que sí. Cambiando de tema. En las alturas hay menos oxígeno, así que debías tener cuidado. ¿Y me vas a dar el último objeto que me falta? No lo tengo. ¿Select? Todavía me falta un objeto. Aparte de la nota que me falta. Ok. Yo he visto que aquí hay un sello de poder, así que... Yo contento. Pero me faltan cosas. ¿Y qué mierda hay que hacer por aquí? Me parece complicado esto, ¿no? Hay que desactivar el generador de escudo. De momento la zona me parece demasiado complicada para ver si yo esperaría de una zona final del juego. Pero esto tiene que ser... Esto tiene que ser el final. Sí o sí. Vale. Y esto no es solo una plataforma. Va a ir extendiéndose hacia la derecha, así que... No he visto nada todavía. No he visto nada todavía. Tiene que... Tiene que ser un dolor de pelotas. Ya, vale. Ya empiezan las posibilidades. Esto es... Es fácil. Porque simplemente pasar y tirar cancho. Eso es malísimo. Ah, pero... Ya se empieza a ver un poco. Me quedo en el tema. ¿Eh? ¿What? ¿Eh? 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 ¿Vale? ¿Iso es la genera de los escudos? Bueno, es bastante fácil, ¿no? Ya, el dragón vendrá por mí. Y vamos a la siguiente isla. Eh, pero el sello de poder. Vale. El sello de poder. Digo yo también que soy el general de los coros. Por arriba hay una... Por... Por... Pasamos por las malas. Vale. No quiero morir. No quiero morir. ¿Puedes matar al soplapollas ese? Madre mía. Puto pesado. Es por la izquierda el sello de poder. Espero que no me recoja el bravo. Pinta mal. Voy el primero a la derecha. No te mueres. No te mueres. Vale. ¿Desde dónde vuelvo? Ok. Tengo que repetir todo. ¡Listro! Yo no había visto eso. Eh, tu puta madre. Gracias. No sé para qué quería pillar eso, pero no quería pillar. Joder, qué mal. Vale. Quedamos esto jugando. Fácil y todo, ¿no? Solo me quedan dos. Solo me quedan dos. Vamos a apagar este de aquí. No, le pongo más fuerte. Ahora. Solo me quedan dos. Me falta una foto, una nota y dos sellos de poder. En esta isla ya he acabado, así que por la derecha puedo continuar para que el dragón venga por mí. Nice. La primera isla... ¿Nos habían dicho que eran cuatro? Creo. La primera isla bastante cortita y bastante sencillita. El dragón debería estar por aquí en algún sitio. Voy a entrar porque es zona nueva y no sé si me va a dar más charla. No. Ya nos vamos acercando al puto final. O sea, el dragón todavía no viene a por mí. Parecía que al ser una zona abierta... Ahí estamos. Vale. Tengo que estar guapo. Vamos a la siguiente isla. Supongo que será cada vez más diferente, se irán cambiando y demás. Están cuatro generadores de escudo. Si no, me lo estoy inventando. Ya hemos hablado. La única incógnita que me queda, aparte de lo del orbe, que me han dicho que tengo que completar la aventura para el contenido adicional. No sé cómo de largo será el DLC o lo que sea. Ah, es lo de sumidero del dinero. Que sirve para tirar el dinero literalmente. O sea, yo qué sé. Pero quiero... Quiero verlo. Quiero verlo todo. ¿De la venta vamos a hacer...? Estoy haciendo daño ahí. Vamos a ver qué mierda con esto. Vale. Aquí está la isla de la tierra. La agujar de cuando haya deshacido el generador de escudo. Suerte. Ok. Asumo que no me van a decir nada, pero yo cada vez que haya un checkpoint, voy a mirar a ver si hay chapa. Porque igual me dice, ejerce del nivel. Y digo, pero si solo llevo dos islas. Yo qué sé. Vale. Vale. Esto... Quería que iba a ser con... No, pero... Estoy prácticamente muerto. ¿Qué dice el profeta? Donde el viento y a los gusos la cooperación establecerá la armonía elemental. Ok. La cooperación con el dragón. Vale. Y vuelvo desde aquí. Nice. Vale. Vale. Eh, me estoy dejando... Me estoy dejando cositas. Vamos por abajo. ¿Qué cosa? Me estoy dejando cositas... Es six, six, six... Ahí va uno Esos serían 44 Aquí no va a haber ninguno En la isla en la que estoy Eso es como que es la tercera isla Y luego 45 Aquí están todos, gente Aquí están todos Cada vez que me golpean me sacan hacia arriba Cada vez que me golpean me sacan hacia arriba No puedo investigar la parte de abajo Si no mato a la tercera isla Vale, aquí están los 45 100% confirmes Que vamos a pillar todos los sellos de poder Eh, guap Ah, bueno, claro No es por la arena Es por la arena Yo que sé, tío No ha funcionado muy bien el cerebro Nunca Yo que sé, pensé que iban a meter alguna movida Tengo que ir Claro que es el pasado Por eso había asumido Que Por eso había asumido Que se podía No, no he desagir Vale Vale, ya veremos Como sé que no hay ningún sellos de poder Quiere decir que ya volveremos Desde aquí, dando la vuelta A esas Ya sé que puedo mirar Eso por ahí abajo No, me estoy dejando así Esto era simplemente para una puta mierda De pedro, de esas que ya sobran Pero esto ya sobra Aquí Está a punto de tomar Me ha de hecho Me van picando ya los ojos Se nota que he empezado pronto Y que llevo un muchacho salto De allá Vale, por arriba Oh, qué putada Ya me puedo nacer O sea que es por abajo Joder Vale, me ha curado Y esto es desde el futuro Para poder pasar por ahí Y por arriba también Y ahí tengo justo el portal Ok Joder Vale, desde el principio Puedo pasar rápido por aquí Quería hacerlo rápido Esperar un poquito Vamos a ver porque esto yo y me lo paso Pero vamos Debe que darle nadie menos No, no, no No, no 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 he pisado la plataforma, joder. Creía que he pisado la plataforma, ya que se. No había bajado suficiente. Vale, a ver ahora. Estoy roto solo mental. Aquí voy a tanquear como siempre. Por algo. Me llevaba a contraer el juego. Por defecto ya. Y que mierda quería hacer yo aquí. No lo acuerdo. Porque he vuelto aquí. No tenía que volver aquí. No tenía que volver. Quería ir para ver. Vale. Oh, ya me vuelo. Mira que no tenía. No me curan. Vale, ahora. No quiero cagarla. Puedo poner una hacia arriba. Y izquierda arriba también. T이신. Aquí derecha. O sea que lo otro. Ah... No, 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 no... volver al checkpoint. Y así no tengo que hacerlo todo desde el principio. No se ve dónde estaba. Si queréis... También me vale por acá. Ah, pero aquí por arriba no puedo ver. Ok, vale. Pues tenía que haber ido a pillar el checkpoint. Pero bueno, tengo bastante vida. No debería... Perder aquí nada y ya está. Ah, espera, espera, espera. ¿Dónde? A ver, yo quería... Esas. No... Tengo que... Tengo que... 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 ¿Qué también tengo? Cuérame, cuérame. Eh, pero... Pero, cuérame. Joder. Ah, ¿no puedo? Ah, ¿no puedo? Ah, ¿no puedo? Ah, ¿no puedo? No puedo creer que saldaba. No puedo creer que saldaba. ¿No puedo creer que saldaba? ¡No puedo creer que saldaba! 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 ¿Puedo, por favor, no morirme? ¡No puedo creer que saldaba! ¡No puedo creer que saldaba! ¡Eso es! Me quedan dos sellos de poder todavía. Y todavía me queda bastante tiempo, dos heridas y media. Dos cuarenta y cinco, un poco ampliable. Ahí está el escudo. Vale, llevamos dos de cuatro creo. Ahora tenemos que ir con el dragón. Eso puede ir por la derecha. Y me curan. Y aquí debería estar el dragón. Eso es. Vale, van dos. Asumo que si me choco me he borrado. Y esto se le estaba poniendo cada vez más complicado. Todavía no demasiado, pero... Vais subiendo las dificultades conforme avanzamos de ahí. Bueno, no se me da muy bien vaciar. ¿Por qué? Porque no se me da muy bien. Había dicho que podía tirar una megabola, pero no lo he probado. Megabola. Eh, que guapa la megabola. Voy a cargar la megabola todo el rato. Joder, estoy haciendo daño a la tonta. Me iba mejor cuando disparara todo el rato, oye que tal. De acuerdo, la siguiente es la isla del agua. Vendré a buscarte cuando hayas desactivado el generador de escudos. Suerte. Pues vamos a ir. Esta vidilla. Como siempre, voy a checarlo, pero no va a tener nada. Absolutamente no va. Pues si acaso, yo lo quiero. Tercera isla. Y aquí, justo a la derecha tenemos... What? Justo a la derecha tenemos... Sello de poder. Justo a la derecha. Vale, ahí está. Esto va a ser complicado. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Solo queda uno. Solo queda uno. Va a 44. Solo queda uno y estará en la siguiente isla. Completando 100 por 100. Ahí estamos. Vamos. Vale. Ah, esto es por abajo. Abajo o derecha? Pero no puedo... Ah, esto es para cambiar el tiempo y ahora sí que podré ir por la derecha. No. Eh, no, no estaba viendo lo que había por la derecha. Da igual. Ahora sí que podría ir por aquí a la derecha. Esos. Vale. Ah, mapa, mapa, mapa. Más derecha. Y aquí, qué mierda. Hacemos tras la castella a la izquierda y luego nadar. Vale. Intuitivo. Por arriba. Por arriba. Eh, acabé de ver por la pasada izquierda, pero desde el pasado. A este juego, como siempre, vamos a ver, vamos a ver, pero no van a decir nada. Absolutamente nada. Y ahora aquí, abajo Abajo, derecha Y este es el Generador de escudo Desactivador Solo queda uno más Solo queda uno más y nos enfrentamos al robotido Pero me deja una puerta, ¿no? No, no, me ha dejado nada Uno más, gente Solo queda uno más y puede que sea el boss final Porque me dará la última nota Pero me falta un objeto todavía Me falta un objeto todavía Será la llave del sumidero Tiene que ser algo secundario La llave del sumidero del dinero Es el único objeto que me falta Y eso tenía pinta de ser realmente secundario Estoy perdiendo mucha vida No sé Estoy haciendo el gilipollas Ah, porque me estoy chocando todo el rato con cosas Estoy atento a Al coso Bueno, a ver si llegamos a la siguiente isla Ahora toca la isla del fuego Vendré a buscar donde se activa el generador de escudo Suerte Última isla Y el sello de poder está justo a la derecha Comprobación rápida Nada Para adentro Ahí tenemos un cambiador O sea, no sé si desde el pasado o desde el futuro Vamos a ir desde el pasado y luego desde el futuro Vale, o sea que Había que ir desde el futuro Y ahí está el generador Me lo encuentro demasiado rápido Primero el secretillo Que está por abajo Oh, ya sé cómo es esto Pero vamos a usar la pola para llegar hasta la derecha Vale, la isla de fuego esta va a ser tan corta Supongo que para salir luego Habrá mucho más camino Pero el generador y el último sello de poder, por cierto Me lo han puesto súper cerca Súper cerca todo Vale, es por aquí abajo Y ahora tenemos que usar El fuego De hecho voy a incluso subir por el otro lado De hecho hay que subir por el otro lado De hecho De hecho hay que subir por el otro lado No me sale 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 Me falta muy poquito Me falta muy poquito Me falta La última tengo que hacer doble O sea, tengo que romper los dos En vez de saltarme Lo he intentado ahora, pero feo Vale, lo puedo hacer Lo tenía a punto Vale, buena curación me ha venido el puto No me ha venido el puto Nada más, es por abajo Esto lo tengo casi hecho Es por verdad lo que podemos usar El canchif que va Por hablar Cúrame Espero que me curen otra vez Aquí ese, ¿no? No, no me han curado esta vez Pues tengo menos intentos No, no me han curado esta vez Falló, falló siempre la última. Joder... Me he jodido muchísimo el dedo. Me he jodido el pulgar cosa mala ahí. Me ha hecho un movimiento... Me lo veo como el tortillo de su puta madre. Pero llegamos al último sello de poder, por fin. Y ahora podemos abrir el puto cofre. ¡Aaah! Como me he jodido la mano. Logro desbloqueado descenso del sello. Vamos a verlo del sello ahora, gente. Vamos a verlo del sello. Vamos a ver... Porque nos dijeron que nos iban a dar un poder de la hostia. Y ya lo tenemos hecho. Así que... Yo quiero ver qué poder de la hostia me dan. Acérdate que me muero. Escudo desactivado. Este era el último. Pero quiero volver al... Quiero volver al... Casi me muero. Quiero volver al coso para ver... El sello. Pues mira, vamos a volver por la fuerza. Se viene, gente. Después de 45 sellos... Podemos abrir el cofre. Ya el cofre brilla y se me apaga la pantalla. ¿Es ok? Se me apaga la pantalla... ¿Funciona? Funciona. Tenemos los 45 sellos de poder. 45 sellos de poder. Y ahora... Tienes el shuriken giratorio. No lo cojas para maximizar la duración. Vale, la barra de shurikens... Ha pasado de tener unos cuantos puntitos... A tener eso. O sea que ahora voy a tener shurikens eternos o algo. ¿Me hablas algo? Y no me dicen nada. No es puerta de abrir abierto esto. ¿En serio? ¿En serio? ¿Equipar shuriken normal? No. No. Vale. No lo cojas para maximizar... No sé qué. Pero no... Me dejan, no. Ah, ok. Por favor. Quiero... Ver si se gasta... De hecho, espérate. Os voy a enseñar una cosa... Porque creo que esto lo tengo... Spoileado. A ver... Eh... No, no, no. Esto no es. Esto no es. Esto no es. Ah... Aquí. Eh... Yo me leí los logros del juego... Porque normalmente las cosas son spoilers también en ocultos. Y hay que hacer algo con el shuriken. Hay que hacer algo con el shuriken. Había un logro del shuriken. Ah... Desatasca el sumidero del dinero. Ahora entiendo esto. Oh, no, mierda. Me estoy spoileando cosas. Fuck. Conoce a la máscara voodoo el leído. Bueno... Yo qué sé. Eh... Mantén un shuriken giratorio durante 15 segundos. Vale. Eso parece bastante. Mantén un shuriken giratorio durante 15 segundos. Vamos a... Pillar ese logro. En una zona más abierta. Mantén el shuriken giratorio durante 15 segundos. Aquí. Saltar a la comba. Vale. Estoy saltando yo. Si... Si se me ve. No es que sea gilipollas. Es que... Ah... Bienvenido el shuriken. Vale. Sí. Que ya he hecho lo del shuriken. Sabía yo que lo había leído eso. Pues lo estaba probando. No sabía exactamente que había que hacer. Pero ahora sí. He saltado a la comba. Vale. Y... Yo tengo que ir a la derecha a que me recoja el dragón. O sea, es derecha arriba. La putada es que me voy a tener que pasar el juego otra vez. Porque todo el principio del juego, eh... Los logres de Steam no funcionaban o algo así. Ah... Y no me ha dado un montón. Eh... Literalmente, por ejemplo, el de ver a Guapiceo por primera vez no lo tenía. He empezado una nueva partida y a la primera muerte me lo ha dado. Y todos los bosses no me dio el logro de ningún boss. Tengo que... Volver a hacer todo esto para subirlo. A ver. Parece que sí. Vale. Y aquí... Ah... Por arriba. Y a la derecha. Ok. Vale. Y a la derecha. Vale. Joder, que mal. Ya el Shuriken no se me gasta así que puedo abusar del puto Shuriken todo el rato. De puta madre. Puedo abusar del Shuriken todo lo que quiera. Y está roto el Shuriken. Vale. Esperamos. Checkpoint. Comprobación de siempre. Por fin los 45 cines de poder han sido abiertos. Vale. Vale. Eh... Eso eran los cuatro... A no sé que me hayan dicho más. Así que ahora deberíamos ir a derrotar al... Vale. Ya veo al conserje mecánico. A ver qué pasa. Vamos a ver. Si esto es el boss final... Al final me lo completo, eh. Pero no tiene pinta que esto vaya a ser el boss final, eh. Vale. Hay que meterle... En... Supongo que en todas las armas. Aunque he visto que recibía daño en los... Os... What the... Y este pull is healthy. He visto que reciba daño en los tubos de misiles. Vale. Vamos a sacar la cabeza. Ah, en la cabeza también. Vale. Y ahí está el corazón. Ok. Vale. Eh... Esa... Hay que romperle todo. Y una vez la rompes todo... Puedes... Pegarle donde realmente va a recibir daño el boss. Ok. O yo creo... No, no, no. Hay que pegarle en la cabeza... Y ahí es cuando te abre el corazón. Lo de... Pegarle en los tubos de... Cohetes... Es solo para que no te tire el cohetes. No se comprobar esto. Le voy a pegar a full en la... No. Vale. Hay que romperle todo. Hay que romperle todo. Estoy perdiendo... Ciclo. Es que... Me duele bastante el pulgar... Después de... Que me lo he... Doblado antes... No puedo pegar rápido. Te voy a pegar el shuriken para... A ver si optimiza ahí... Es que... Creo que me ha focus de afuera primero a la cabeza, porque luego sube y no me trae junto a mi boca. Bueno, ir a por el disparo cargado no me ha beneficiado en ningún momento. Estoy perdiendo todo el ciclo. Lo maté. Lo he matado a la primera. Bastante easy peasy, ¿no? Tiene que haber algo más. Llegamos a una zona E. Hola, bienvenido de nuevo. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Dónde estoy? Encantado de conocerte, conserje mecánico. Soy tu fan número uno. Eso es inaceptable. Debo volver a mis islas de inmediato. Va, tranquilízate. Acabamos de sacarte de un hechizo demoníaco. ¿En serio? Entonces sería muy maleducado por mi parte dejarte la hazaña sin recompensa. Y me falta un objeto. Dame la llave del sumidero del dinero. Estoy de acuerdo. Tras pasar incontables siglos en perfecta armonía, mientras cuidaba el intrincado equilibrio de las islas, mi núcleo materializó una piedra única. En reconocimiento a vuestra programación y por haber conmovido mi corazón metafórico, quiero ofrecerosla. La última nota. Con lo cual romperé la maldición y habrá un verdadero boss final después de esto. Vale, me quedan un poquito más de dos horas de directo. Vamos a ver si da tiempo a hacer todo lo que falta. La última nota para romper la maldición. Frente, lo hemos conseguido. Vale. Es la clave de la simbiosis. Formada en el núcleo del conserje mecánico durante siglos de perfecta armonía con los elementos, se trata de unas notas para crear una melodía que rompa la maldición. Caray, gracias, conserje mecánico. Ahora tengo mucho que hacer. ¿Puedo ayudarlos con algo más? Sí, dame la llave del suminero del dinero. Bueno, sí... Es que... ¿De qué se trata? Siempre ha querido ser mayodomo. Eres su héroe. Oye, no digas eso. ¿En serio? ¿Y cómo te llamas valiente dragón celestial? Manfred. ¿Manfred, eh? Sí, creo que servirá. Ah... ¿Manfred? Es como... ¿En serio? Sí, tienes el nombre perfecto para no aprender. No me lo creo, es genial. Bueno, debo retomar mis tareas. Ven a verme cuando termines tu misión. Eso es... Volveré y prometo esforzarme a tope. Sí, creo que lo primero será pulir tu boca, el gloria. Adiós de momento, Manfred, y mucha suerte, mensajero. Tenemos todas las notas, así que ahora vamos a ir a la caja de música. Y... Si hay otra zona nueva entera más, lo veremos. Y si hay solo un boss, lo veremos. Y si... Me van a trulear otra vez con... ¡Ojo! Yo les veo desbloqueado Manfredeando. Bueno, pues ya está. Más fácil mensajero salva en el mundo, ¿te lo puedes creer? Sí, ha sido todo una aventura. Cuando todo esto acabe, solo por este acontecimiento merece la pena pasarse al juego por segunda vez. Bueno, lo iremos viendo porque tengo que hacer el DLC también. Bueno, tengo que seguir volando, cuídate colega. Lo que he dicho, el caja de 150k va a comprender lo que es todo el juego base. El DLC lo haré, pero sin darle prioridad. O sea, lo iré jugando yo cuando a mí me salgan los huevos. Pero en cuanto... No, no quiero volver. En cuanto completa el juego, ya se le irá la prioridad. Lo demás lo voy a hacer por no dejar el juego sin completar el DLC y demás. Pero normalmente sería otro cáncer. Vale, yo tengo que volver a la base. O sea, a la torre del tiempo. Porque tenemos la última nota y si la ponemos en la caja de música... Vamos a romper la maldición y los demonios no podrán joder el puto mundo. Así que se viene gente. Vamos a ver si este colega nos dice algo antes de... No. Pues... Si es la última vez que lo voy a ver, va a ser una oportunidad desaprochada. Únicamente será... Alguna broma hasta el chingo. Me estoy aguardando así que entende un momento antes de ver esto. Que voy a tomarme. Me he llevado aguardando desde el principio de este imperio. He rajado como siempre como un cabrón. Voy a tomarme esto. Y voy a enjuagarme. Y venimos. A terminar el puto juego. O a lo que creo que va a ser terminar el puto juego. Y ve ikundí. Ahora te quiero verlo. c t Vale, se viene Vamos a romper en este momento La maldición Y vamos a ver que pasa ahora, gente Se viene, última nota Vamos a escuchar la melodía A ver, lo he desbloqueado En vinilo suena la mejor Por fin la melodía está completa Vale, ¿qué toca ahora? No tengo ni idea Porque somos los primeros en hacerlo ¿Qué? Mis conocimientos se limitan a la profecía Que termina con la recolección de todas las notas musicales Bueno, habrá alguien que lo sepa Perfecto, valiente mensajero Es hora de que el primero de nuestra orden Te haga partícipe de los orígenes de la maldición Ojo Y acabo de descubrir que este mando tiene en el centro Por detrás un botón Ah, ¿esto es para abrirlo o algo? Tiene pinta Ah, no, es para Vuelvo enseguida Más vale que sea importante Observa Coma, no sé leer La melodía está completa No puede ser ¿Será posible que estemos acercándonos al final? He completado la melodía ¿Sabes qué tengo que hacer ahora? Bueno, supongo que es lo justo Vale, te perdono oficialmente por decir que mi tienda no parecía una tienda ¿Qué? Cuando nos conocimos Estaba encantado de poder enseñarte la tienda Y entonces me dijiste que no parecía una tienda ¿Te has dado sentido todo este tiempo? Solo quería darte conversación Ya, vale Esa es agua pasada En vista de lo mucho que has progresado Va siendo hora de que te cuente lo que está pasando de verdad Vamos allá Se viene cualquier mierda Ah, ¿un orbe? Ah, es el orbe de la dominación Hace eones Una civilización de gigantes Vivía en las nubes Y protegía el mundo de fuerzas desconocidas Te van a contar Aquí a saber qué mierda Pasaron siglos en armonía Hasta que un día Vieron impotentes Como el mundo sufriera A los gigantes que no lo hacían Voy a quitar la cara Para que se vea mejor Eso no es Es eso Solo quedó un único trozo de tierra Con su habitable capacidad de adaptación La humanidad reunió a sus supervivientes Y levantó un enorme templo Donde intentar buscar un nuevo sentido a sus vidas Respondiendo a la llamada de estos tiempos turbulentos Una pareja formidable dio un paso al frente Y se puso al mando A ella Dotada de una preciosa voz Y una capacidad sobrenatural Para crear avalorios fascinantes Todos la llamaban Musa Él Siempre estoico Intrépido y misterioso Recibió el nombre de fantasma O sea que son musa y fantasma Tras una década de relativa estabilidad Aparecieron destellos rojos en las alturas Como si se libera una guerra Contra los gigantes del cielo Que temazo En efecto Un ejército de demonios Destructores de mundos Había encontrado el reino de los humanos Ante la inminente extinción De los protectores de la humanidad Musa y fantasma Animaron a todos A prepararse para el ataque inevitable El ejército demoníaco Era demasiado poderoso Perdieron el templo Y Musa murió Mientras intentaba proteger a su pueblo Y el tendero es fantasma Conteniendo las lágrimas Fantasma recogió la última creación de Musa Para guardarla como recuerdo Una caja de música El tendero es fantasma Abandonando el templo En manos del rey demonio Llevó a los últimos supervivientes De su raza Al borde occidental de la isla Todavía va a quedar el templo Y el rey demonio Que lo matamos antes Y no va a estar muerto Aunque el de Musa Como desaparecía No sé Era bastante débil Ese último intento de resistir Tuvo éxito Tras dar instrucciones a su pueblo De reconstruir lo que pudieran Y mantenerse ocultos Fantasma acentuó a la suerte Ese es el principio del pueblo de los ninjas Cegado por la rabia Se lanzó hacia el templo En un intento absurdo De vencer al rey demonio Nos están contando todo Por fin Insultado por la audacia De aquel ser destrozado El rey demonio optó Por un castigo peor Que la muerte Lo condenó a repetir El bucle O algo así Corrompiendo el recuerdo De su amada Con magia demoníaca Transformó la caja de música De fantasma En un vínculo Con el reino de los humanos Si, por eso La caja de música Tenía una maldición Que no me estaba cuadrando Cada 500 años Volverían para atormentar A la humanidad Hasta que abandonaran Toda esperanza Y se arrendieran Ante la extinción Fantasma se vio obligado A llevar una máscara Maldita Que le robó la mente Y lo mantuvo En un estado De angustia perpetua Y es el primero De La orden De los Dios estos Introducido En la caja de música Tocaría el órgano Eternamente Para mantener con vida La magia de la reliquia Ah no O sea que El boss final Va a ser Fantasma En esta prisión Tanto mental Como física Sería él El encargado De mantener la maldición Sobre su legado O sea que El boss final Va a ser Fantasma Pero Fantasma Tenía una voluntad férrea Que le ofrecía Lapsos de cordura En los que podía Aprovechar su comprensión Creciente de la magia demoníaca La lucha por librarse De la maldición Duraría siglos Así que su pueblo Necesitaría la capacidad De colaborar Entre generaciones Se han fumado Buena mierda Va a escribir esto Los viajes en el tiempo Eran la clave Con su último retazo De cordura Escribió un pergamino Y lo embulló De poder suficiente Para armonizar A su portador Con la magia del tiempo Antes de perder la cabeza Por completo Transportó su última esperanza El pergamino Al escondite de su pueblo Y ahora me voy a enfrentar A un fantasma Con la razón Totalmente perdida Como no tardarían en percibir El pergamino Los permitía ver Estreñas manifestaciones Cosas que no todas las mentes Podían soportar Solo unos pocos aventureros Valerosos Tenían la voluntad Lo bastante fuerte Para llevar el pergamino Los llamaron Mensajeros Con la capacidad De atravesar las fisuras Del espacio-tiempo Tenían acceso Al vacío Un refugio seguro Fuera del tiempo Pronto Se reunieron allí Mensajeros De todas las épocas En el lugar De reunión Perfecto Para su guerra Sin fin Pero resultó Que conocer A habitantes Del futuro O incluso A un yo Alternativo Podía ser Problemático Para algunos Así que hicieron La torre del tiempo Para que no se cruzaran Tras varios incidentes Con mensajeros Primitivos Que quedaron Conmocionados Decidieron ocultar Su aspecto Ah Con las capuchas Claro Así Se fundó La orden De las túnicas Azules Y juntos Construyeron Su cuartel General La torre del tiempo Cada ciclo De la maldición Tendría Su propio Campeón Que se uniría A la orden Tras entregar El pergamino Al siguiente mensajero Con el apoyo Con el apoyo De los túnicas Azules Y tras muchos Ciclos Se logró Recuperar La caja De música Del templo Abandonado Aunque la reliquia Era demasiado Poderosa Para destruirla Aquel día Surgió Una nueva Esperanza O sea Que yo soy El que Ha completado La melodía Para romper La maldición Pero Las fuerzas Misteriosas Del mundo Empezaron a materializarse En forma De mágicas Notas musicales Pero Muchos Mensajeros Antes que yo Se sacrificaron Para conseguir Esa caja Durante El tiempo Cuando un mensajero Especialmente dotado Logró reunir Dos de ellas Apareció una idea Una idea tan absurda Que quizás Podría funcionar Yo la historia La empecé Con ya dos notas Conseguidas Se creaban Una melodía Lo bastante fuerte Para quebrar El hechizo protector De la caja de música Quizás un mensajero Podría entrar en ella Y rescatar a Fantasma Y yo fui Ese mensajero Por eso ya había Dos notas Al principio Así que Ya ves No estoy seguro De lo que encontrarás Dentro de la caja de música Pero si tenemos Alguna oportunidad De salvar a Fantasma Es esta Yo creo que Fantasma va a ser el boss Habrá perdido la razón Completamente Y nos vamos a tener Que enfrentar a él Yo creo que va a ser El boss final No bajes a la guardia Su mente habrá conjurado Toda clase de trampas Que tenga suerte O sea que va a ser Una zona entera La caja de música Te llama ¿Estás listo para enfrentarte A tu último desafío? ¿Mensajero? No Porque tengo que ver Qué mierda Con la llave Del sumidero Del dinero Es la única cosa Que me falta Sigo atascado Necesitarás la llave ¿Y la llave me la dan En el DLC? ¿O me la dan? ¿Dónde me la dan? ¿No la puedo comprar? No sé Necesito la llave Del sumidero Del dinero Ni puta idea Para tirar toda mi pasta Vale Se viene gente Bueno ¿Qué hago ahora? Mediante el poder De la música El pergamino Se encontrará Con su creador Y ahora La caja de música Te llama ¿Estás listo Para enfrentarte A tu último desafío Mensajero? Sí Para dentro gente No sé si va a ser Una zona Ha dicho que va a haber trampas No sé si va a ser un boss Yo creo que va a ser una zona Vamos a ver El último desafío Entramos en la caja de música Y A ver que mierda Te paso de caja de música Ok Esto va a ser largo Vale Llega hasta aquí Va a ser largo igualmente Una zona entera Caja de música A ver Islas elementales O sea El mapa Ya está completo La caja de música Gente Let's go Última zona Me voy a callar Para escuchar un bucle entero De la canción O todo lo que se pueda Así que esto para YouTube Va a ser bastante silencioso Tiene pinta de temazo Como todos temazos Que ha habido Durante todo el juego Buah Al final no puedo estar callado Es que me conozco Me conozco No puedo estar callado Vale no Ah es para esa puta Ok Joder Estoy en paradisimo Yo ya cuatro orillas de directo y se nota Yo estaba mirando a la otra pantalla Yo cuatro orillas de directo y se nota Su puta madre Normalmente no sería mucho tiempo cuatro horas Pero realmente me canso mucho antes porque entreno muy fuerte y demás Y porque me levanto a las siete de la mañana Sería cuando me tiro ocho horas de stream es porque me levanto justo antes de stream Para tener más energía y demás Ok vamos a hacerlo en serio Estamos en la caja de música Escena final Escena final Vale esto ya sabemos como es Y curación justo Joder ¿Quieres bajar? ¿Quieres mojo? Ah que mierda Vale Supongo que se queda abierto Allí no Vale por aquí Un momento Uuuh Es que Uuuh Me voy a Limpiar con Ay puta Vale mejor A ver Esto por aquí Y Para adelante Me está arrojando el tío Esa mierda Es un perfecto Por la izquierda A ver Justo esta puerta ¿Qué es esto? ¿What? Es como raro Vale Y hay que volver Por aquí Pero No acuerdo Está cerrado No acuerdo Entiendo Que me muero Y habrá charla Me dirán Cositas de la zona Vale Charla Área actual Bueno, ya estamos aquí Esta es mi última oportunidad de ocuparme de asuntos inacabados antes del gran final ¿El culo de una rana es impermeable? Supongo que sí Exacto ¿Puedo contarme algo? La última historia, la última historia ¿Puedo contarme alguna historia? La última, ¿eh? Pues claro, aquí tienes una historia Había una vez un niño que estaba atrapado en un pozo No he dicho nada No estaba muy claro por qué se encontraba allí La gente... Tengo que censurar eso A ver si me acuerdo La gente suponía que se había caído mientras jugaba O que alguien lo había empujado En realidad, se había metido él mismo Pasó años en el pozo, consumiéndose de ansiedad Sintiéndose totalmente fuera de lugar Tenía un profundo deseo de compartir sus ideas con el mundo Pero como la vergüenza había tenido un papel tan importante en su educación Tenía la voluntad rota ¿Y ya me está pasando lo mismo? ¿Pero cuánto lo manda? ¿Pero qué está respondiendo el cable? Pero bien Ah, pues el pozo era perfecto para él Un lugar donde esconderse Donde podía estar solo con sus historias Sin nadie que se burlara ni lo juzgara Una vida segura Por desgracia, careta de propósito Pero al menos protegida del rechazo Un día... Me estaba escribiendo el hijo de puta... Un día cuando jugaba a representar papeles Un vagabundo miró al interior del pozo ¿Eh? ¿Qué está pasando ahí abajo? Preguntó con curiosidad Con la intención de unirse al juego Oh, nada Perdón por el ruido Respondió el niño Y así El pozo permanecía en silencio durante semanas El vagabundo, paciente y compasivo Se pasó todo ese tiempo sentado junto al pozo Ya había tomado una decisión Había todo lo necesario para sacar al niño de allí Para que pudiera compartir sus historias con el mundo La llama creativa del corazón del niño no quería morir Y al final Retomó sus juegos de representación Entonces, como un sumo cuidado El vagabundo empezó a interactuar de nuevo con él Y le dijo que sus historias eran entretenidas Y no debía avergonzarse de ellas Su amistad se forjó lentamente Basada en la confianza y en sus intenciones sinceras Mesas después El vagabundo y el niño estaban sentados juntos en el pozo Riendo y compartiendo historias El pozo fue convirtiéndose en un lugar cada vez más habitable Y los transcendentes empezaron a mirar en su interior Creo que no soy el único que quiere escuchar tus historias Dejó un día el vagabundo Salir me asusta demasiado Respondió el niño No pasó nada Yo tranquilizó el vagabundo Avísame cuando estés listo Pasaron los años y la imaginación del niño se volvió más central Sus ideas y historia formaron un pequeño mundo Entonces un día Decidió arriesgarse Construiría su mundo y se lo mostraría a todos El vagabundo lo ayudó a salir Merci Philip Ese mensaje ahí en medio ha sido perturbador El niño compartió sus ideas con creadores de todos los campos Y para su sorpresa estos querían ayudar a construirlo Que van a ser los créditos ahora Así se formó un pequeño equipo y se convirtió oficialmente en escritor Ojalá pudiera decirte que todo como en fame y fortuna Pero confío en que entenderás que al fin y al cabo este viaje no iba sobre eso Merci Sylvain Merci Eric Merci Martin Merci Michael Merci Phil Merci Yalda Merci, gracias O sea, gracias en francés O sea, les está... es una especie de créditos Se están agradeciendo Gracias Carl Gracias Sabana Maxi... Maxi Sabana Maxi Magali O sea, que eran franceses Eso... agradecimientos finales Ok Agradecimientos finales O sea, estaba contando su propia historia El... el que escribió el... el juego este Si lo he entendido bien Se parece mucho a mí O me parejo yo mucho a él Interesante Vale Vamos a ver qué mierda con esta Vamos a ver qué mierda con esta Vale, sube la cosa O sea, me he pinchado por ir demasiado rápido Me he pinchado por ir demasiado rápido Se abre la puertecilla y casi me aplasto Esto debe tener el shuriken perpetuo O sea, que no se gaste Está rotísimo Está bastante roto Hostia, me he hecho un sandwich Ok Esto de poder tirar todos los shuriken si quiera está muy roto A ver, está la barra azul, pero la barra azul se va recargando Así que... Son todos los shuriken al final Son todos los shuriken... Son todos los shuriken... Me ha subido sin querer Me ha subido sin querer Ok No, 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 no Step point No ha sido la última historia, ¿verdad? No ha sido la última Sí, sí ha sido la última O sea, el seguimiento es justo antes del final Aquí todavía queda... Va a ser bastante grande esta zona Me da tiempo hacerlo hoy Dime que me da tiempo hacerlo hoy En dos horas debería ser suficiente, ¿no, gente? En dos horas debería ser suficiente En dos horas muy ajustadas Lo único que luego si el boss final es muy jodido Pues igual no me da tiempo a matarlo Pero debería dejarlo prácticamente finiquitado ya, esto, ¿eh? Debería dejarlo prácticamente finiquitado ya, gente Esto debería estar a punto ya Casi, casi Vale, a ver cómo hacemos esto Vale, sencillito No, 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 no Me de por hablar, me de por hablar He pillado un checkpoint hace nada, ¿no? Esto es como de lejos esta, ¿eh? La persona izquierda Bueno, no es para tanto No es para tanto ¿Verdad? 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 Porque lo puedo aquí... Pero bueno, esa es la buena Iba a decir, no sé que me ha golpeado Pero no había visto el puto pajarraco El murciélago Eh, me voy a... Me muero Ah, joder, no sé No es tan difícil No es difícil para nada Vale Si hubiera sido de golpe Me hubiera muerto ahí Asca Cúrame, cúrame Buah, yo que sé Ah, si fallo el gancho Hay que repetir mucho Tengo que hacer esto bien De una Hay que repetir mucho, si no Porque parece que no Pero son unos segundos Para repetir todo esto Vale, quería acelerar el ciclo Rápido, rápido, rápido No, 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 no en cosas de estas, eh. Que no tengo tanto tiempo suponiendo que el boss final sea extremadamente complicado y tal. No tengo tantísimo tiempo. Y no quiero tener que hacer otro stream. Hoy tiene que morir este juego. Hoy lo terminamos. Estoy bastante cansado. Así que voy a jugar cada vez peor y peor y peor. Voy a pulsar hacia abajo sin querer. No quería pulsar hacia abajo. No puedo perder más tiempo. Esta vez no he esperado, no como antes de estar haciendo un rato de golpe. No, estoy... ¡Ah! Es mucho más fácil. Hostia, estoy flipado. Puedo hacerlo así. No se me había ocurrido. Estoy... Estoy subnormal del todo, eh. Era extremadamente fácil. No me lo tenía que complicar tanto. No me lo tenía que complicar tanto. Era muy fácil. Es muy fácil esta zona. Lo estaba haciendo yo mucho más complicado de lo que es. Pero bueno, ahora he aprendido de cómo lo hacía antes. ¡Buah! ¡Era súper fácil! ¡Era súper fácil! Dios, era súper fácil. Era súper fácil, como lo he complicado yo solo. Los dos IQ, lo que he dicho, estoy muy cansado. Bueno, al menos he visto... Al menos he visto las cositas. Al menos he visto las cositas. No debería pasar de este intento. Que lo haga bien. No debería pasar de este intento. ¡Joder! Dios, qué malo que soy. ¿Por qué? Ah... Pulsa más la puta cruceta y salta hacia abajo en vez de hacia arriba. Coloco más la mano siempre. Y con esta cruceta no tengo excusa. Esta cruceta es buena. Tiene la forma normal de una puta cruceta, no como la estreta de antes. Era malísima. Del otro mando. Solo tengo que hacer la movida y ni siquiera para este salto. Pero voy a caer en todos mis puertos muertos como siga fallando eso, tío. No tienes nada. Oye, el de aliof. Mi control de ahí después... Está bien. Ahora. Vale. Ehh... Y todavía me queda... Dios, esta zona es larguísima. Estoy aquí atascado. De hecho, había dicho que no iba a hacer todo el stream de Messenger. Llevo 4 horas Había dicho que no iba a hacer todo el stream de Messenger Y son las 8 Me parece que en vez de apurar Para rusiarme el final Voy a hacer otro stream No quería hacer otro stream tampoco Aunque, a ver Yo desde el principio del stream Llevo diciendo que me iba a quedar seguro otro Ha sido en cuanto he visto que no quedaba Tanto entre comillas que he dicho Vamos a darle Creo que lo voy a hacer Mejor Voy a relajarme ahora porque estoy súper cansado Y no voy a disfrutar el final Se me están cerrando los ojos básicamente No voy a disfrutar el final si lo hago así Para el próximo día Vamos a hacer toda la zona final Aunque sea poco Que yo creo que es bastante grande Porque llega el mapa hasta aquí Va a ser grande Hemos hecho un poco del principio En el siguiente stream Acabamos ya el juego Sí o sí O sea, hoy hemos hecho bastante Hemos pillado 10 sellos de poder Dos notas Y hemos matado bosses Y hemos hecho cosas Joder, o sea El stream de hoy ha estado completillo Hemos tenido bastante avance Yo creo que está bien Así que vamos para dentro Lo dejé En la que parece ser ¿Por qué no funciona? Ahora La que parece ser que es la zona final Parecía que iba a ser bastante larga Dentro de la caja de música y demás Digo yo Que habrá algún Que el boss final será El colega este Que estaba atrapado No me acuerdo el nombre Ahora Dentro de la caja Porque al rey demonio Ya me lo follé Así que Solo queda El colega este Estamos Desde Aquí Yo tengo que ir Izquierda, arriba o derecha ¿No? Ok Así que Mucho que está liando Me hace por ello Está tirando cosas Vamos a ver Como mierda Hago esto Tenía que usar el Tenía que usar No No Vale Me di cuenta de una cosa Ahí Oh Vale Ya me acuerdo Donde estaba Ya me acuerdo Donde estaba No me acuerdo Lo que estaba haciendo yo Por aquí Que por cierto Tenemos todos los sellos de poder Tenemos todas las notas Todos los fobitos Todas las habilidades Me falta Solo un objeto Que yo creo que va a ser La llave del sumidero del dinero Porque no hay otra cosa De la que me hayan hablado Así que Va a tener que ser eso La llave del sumidero del dinero ¿Por qué me moría yo aquí? Algo más adelante Había quien me mataba Pero no me acuerdo Oh, era esto Ok Tengo algo más adelante Aquí me moría yo Que aparte Hacía esto mal Hacía esto mal Lo hacía de la forma Difícil Cuando no tengo Porque Ewa He pulsado Abajo Joder Pues hay que repetir Una tirada de camino Solo puede estar Donde yo Vale A ver si Dejo de hacer Los gilipollas No lo estaba viendo Al murciélago No estaba viendo Mis ojos no ven Los putos murciélagos Hablando de ojos Una cosa que no he hecho Sabía ya que se me olvidaba algo Esto Pues un segundo Supongo Fuck A través de una capa De mierda Es siempre difícil Ver el mundo Claro Lo de los murciélagos Será por falta de atención No por La cosita esta A En la zona Por lo que vi en el mapa El otro día O sea No sale la zona entera Pero si que Si Mueves Hacia los lados Que indican Más o menos El límite de la zona Va a ser Jodidamente enorme Digo yo que En un par de horas Más o menos En un par de horas De sobra Tengo que Acapar la zona Y en un par de horas De sobra El boss final O lo que Sea que haya Ya este juego Amagop O Se ha acabado Y luego quedaba No había hecho Ni un 10% Así que Me espero Alguna otra Nada Ya tiene que ser el final Pero si que He visto que Hay DLC El DLC No va a contar Para el cáncer Lo haré yo Como sería principal O lo que sea Más adelante Pero El cáncer De 150k Acabará En cuanto me Me pase esto Si es que Este es el final Como tal Del juego Va a ser DLC Expansiones O lo que sean Lo haremos Es mi puto Ojo No se Ni de puta coña Veo mejor Sin gafas Que con gafas No debería Eso Lo acabaré Cuando me salga Un poco de la polla Porque Este de Messenger Se supone Que iba a terminar Mucho antes Y le estoy dedicando Mucho más tiempo Del que Tenía previsto Dedicarle El juego Está guapísimo Pero Vale mejor Me está jugando Todas las previsiones Y ya se me ha enfriado El background story Y el persona Finko Y todos los más Así que Vamos a ver Si fuera mejor También en el juego Habría acabado antes Pero bueno Joder No hay tiempo Hacer esto Vamos a matar a estos Antes de que me jodan Lo estoy haciendo ahora Más despacito Para no Joderla Por hablar No sé por qué No he ido Al fondo ahí ¿Cómo está el volumen Esto? ¿Que no lo he comprobado? Bastante Vale Se va a quedar así Que lo fue Da igual Vale Vamos a ver Si hago esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Casi liada Casi puta liada Esto La primera vez Que vine Lo intentaba hacer Calculando la caída Desde el propio Bicho Y no No era la forma Correcta ¿Puedes? Morirte ¿Puedes? 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 ¿Por? ¿What? Vale Le da justo en la esquina Por eso me he muerto Hostia puta A repetir todo esto ahora Le da justo en la esquina Fuck Vale Un poco mejor ahora No quería subir tanto No quería subir tanto Ni siquiera Artificio en esa zona Pero bueno Creo que sea A ver como se está ¿Es que estaba comprobado? ¿Es que se nota el brillo aumentado? Se me jode un poco el fondo Pero bueno Es lo que hay para hoy No puedo ponerlo mejor Vale Y tengo que dejar de hacer Los gilipollas Al final voy a perder Un cojón de tiempo Y hoy quería hacer Más cosillas Fuck No estaba mirando ¿What? Ah pues muérete Esta parte siempre me he recordado Me hubiera muerto Si hubiera pasado Al puto megaman Estoy bien parado Llevo Una semana entera Que no No tengo cerebro Nah Fiendale Esto me pasa A ver A ver Es que ni siquiera Es complicado Esto es un puto Sarto normal Dios Tengo la semana Tonta El mes Tonto El año Tonto Cero manos Cero puntas manos Se folle ¿Vale? Vale Voy a dar paso Yo he dejado ¿Quieren ¿Quieres Footpasar? No 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 Si quieres Eh Cuando me pongan Algo realmente Difícil Voy a pasar bastante mal Por favor, por favor. No era ni siquiera difícil, joder, viene un checkpoint, gracias, gracias por hacerme un checkpoint. ¿Algo por aquí? Sé que en toda la zona, en todo el checkpoint que he visto no me daban nada de charla, así que pues no me daban nada de charla. Me intriga qué pista hay, porque si ya es el final. Mediante el poder de la música, el pergamino se encontrará con su creador, sí, bueno, eso ya lo leí. No, porque sé que, o sea, sé que el punto va a estar pues al final de esta zona, ¿no? Al final de la caja de música nos encontraremos con su creador que fue el fundador de las capas azules y tal, y eso, como nos explicaron en el coso. Esto se va a encender o algo, ¿no? Esas tripelas. Me he quedado empanado esperando a que pase. Vale, se activa la puerta de abajo. Ok. Vale. Vale. Ah. Qué dificultad sería esta, ¿verdad? Vale. Ninguna. Voy a dejar de mirar porque no van a tener charlas hasta que me acerque al boss, supongo. Pero no debo estar dejándome nada. ¿Esto se va a encender otra vez, a que sí? ¿Esto es donde? ¿Por qué me espero a que pase? A ver, por querer hacerlo rápido. ¿De dónde sale...? Me he anticipado demasiado. Era justo el timing en el que iba a irse a la derecha. Pero me he levantado demasiado rápido. Vale. Eh, no he perdido mucho. ¿Esto para qué cojones...? Ah, hay camino para abajo. Ok. Esto va a ser la de... No, ¿qué haces? No te mueras. Eh, me ha curado. Totalmente calculada esta mierda. Bueno, da igual. ¿Se puede hacer así? ¡No! Ya lo que sé, que te apoyen. Eh, ah, me quedó un toque. ¿Me puedo curar? No. Mmm... Hmm... Ok. Ah, ok. A ver, ¿qué tal es esto? Todo es puerta cerrada. Solo se puede activar desde aquí. Ah, con el botón de la derecha. Tío, tengo que ir desde el pasado para que esté el botón, porque si no, no puedo activarlo. Y desde aquí no puedo... Ok. Vale. Tengo que ir desde el pasado. Pero también puedo activar... O puedo hacer. Vale. Pues ahora esto está abierto, puedo activar este. Que activa la puerta del otro lado. Y esto está abierto. Y esto está... Vale, ¿qué necesita hacer aquí? Nada. Ya está... Ah, espera. Ha quedado otra puerta. Y el botón que queda... Que no lo he visto. Está justo a la derecha. Vale. Y desde aquí no va a llegar esto ni de coña. A ver... Entonces... Esto está cerrado por aquí. Tengo el cerebro hoy en la mierda, eh. O sea, no tenéis... Blancos ya. Simplemente está cerrado por aquí. Vaya filo, bueno. Esperad... No sé. Estaba complicándome yo solo con... Digo, será algo más... Rebuscado, pero no. No sé. Vaya opción. Me he metido hasta el checkpoint. Vamos a ver si me dicen algo. Me van a decir nada. Vamos. Vamos de mapa. No estoy dejando ningún camino. Y queda todo esto hasta... Hasta el límite del mapa. Pero bueno, estamos avanzando un poquito. Ahí, no me estoy dejando nada. Eso es por abajo. Esto no me aplasta... No. No me da. Esto ya está abajo. Vale. No tiene ninguna dificultad esta parte. Y esto tampoco. Vale, perdón. Se pasa por aquí. Derecha. Me encuentro cosas sencillitas por aquí. Me han curado dos veces de puta madre. Vale. Esto parece que se va a complicar un poco más. Se continúa por abajo. Pero claro, si no veo lo que hay abajo... Difícil. No hay problema. No hace nada. No hay problema. Y no donde dedi. No... No hay problema. No hay problema. No hay problema. No puede. 6 con este. A ver, por la derecha. Esto va a ir hacia arriba porque he visto ya en el mapa que... que hay para cambiar de época. No fue. Creía que llegaba ya ahí. Pero bueno, no he perdido nada. No inicia el cosa. Vale, está que no me acerco un poco, ¿no? Aquí no me ponen a lanzar, es por aquí. Fuck. Vale, activamos el botón, se abre la puerta del otro lado. Y yo me muero. Vale, ¿y ahora? Espera, hay que baje esto. Pues no es nada complicada la fama de momento, o lo que me estoy encontrando ahora, al menos. Una curilla, una curilla. Esta es por izquierda. No hay nada peligroso tampoco. Vale, cambio. Por arriba. Nada, fácil, fácil. y es el piscin, vale, tenía una puerta cerrada por la izquierda y el botón está a la de el salto. Con los shuriken normales podría hacerlo desde el fondo, pero con este shuriken permanente... no, what the fuck? No me da la distancia. Antes digo que es fácil, antes la palmo y tengo que repetir un huevo de camino, ¿se queda activado el botón? No, no, no se va a quedar activado el botón, voy a tener que hacerlo desde el principio, what the fuck, estoy morada, voy un momento al baño, más o menos, se ve como la puta mierda, pero bueno, pasa por hacer cambios, con el stream ya empezó, aunque se sirve siempre mal, pero bueno, a ver, el yo del pasado siempre es un hijo de puta, siempre me hace estas cosas, el día del pasado. No se activan, a buenas horas se activan las plataformas estas. Vale, ¿por qué estoy yendo hacia atrás? a ver... a ver, casi la palmo. Asumo que voy a tener que rehacer esto, así que. Sí, tenía que reactivar el botón. Vale, a ver qué mierda pasaba ahora, no recuerdo por qué me morí. Vale, nada complicado, ¿dónde me moría entonces? Arriba a la izquierda, ok. No, de hecho no me moría aquí. No, ya que ha subido. ¿Qué coño pasa? No me aporta. Vale, sencillo. Ah, me moría a la vuelta a ver esto. No me aporta. No me aporta. No me aporta. ¿Cuántos? Ni siquiera es difícil y estoy jodiendola. Vale, botón izquierdo, botón derecho, checkpoint, primero checkpoint. Por no joderla, vas a comprobarlo de siempre. Y había doble puerta a la derecha, que lo acabo de ver. Nada por aquí. No es mal que van poniendo checkpoint más o menos cercanos que si no. Han hecho esto muy mal. Porque he pulsado un botón que no quería pulsar. Pulse el gancho en vez de pulsar el serigen. Vale, facilito. Voy a dejar esto guardado. Para no tener que repetir por si me muero. Importante mierda, aunque sea un segundo. Claro, no puedes pasarte de frenada. No puedes pasarte de frenada ahí. Estaba a punto de llegar al final. Igualmente, eh... Lo voy a damage... No se pierda ahí al final. Sabía yo que me iba a morir. The fuck... Vale, está bien. Vale, está bien. Vale, está bien. Tengo que... Claro. Eso es la primera gran 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 ciência. ¿Veces a ver qué otro botón hay? Ninguno. Vale. 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 ¡No! 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 Le dije y le dije ¿Tienes Watson? Me voy a ver que el hombre no es fulfill. ¡No! ¡Señora a la construcción! ¡No! Voy a terminar. De seren así. Me siento directo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vale, hay un botón aquí. Que abre la puerta de arriba. Creí que... Ah, vale. Ahora sí que llego. Nice, 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 nice. Set point, set point. Bueno, me acaba de andar al uno, yo qué sé. Yo por pedir. Vale, easy peasy. Siguiente cosa. Aquí se baja la música automáticamente. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Me voy a encontrar al colega. Se cambia la música. ¿Se viene voz final, gente? ¿Se viene voz final? ¿Se viene? ¿O es como segunda parte de la caja de música? Vale, set point de este ser que ahora me van a comprar. El jefe de la zona. Ahora sí. Me van a hablar del jefe de la zona. Charlar. Jefe del nivel. Se viene. ¿Vos final? O... Yo ya no me he fío de este juego. O voz por final, o... O 50% del juego. Y luego... Todo un... Modo entero de juego diferente. Creo que oigo la melodía de Fantasma. Sí, ha llegado el momento. ¿Algún consejo? Lo siento. Solo sabemos que la maldición tiene un gran poder sobre él. Tienes que hacer esto solo. Suerte, mensajero. O sea, que el voz final sí que va a ser Fantasma. Vale. Yo por lo que estaba mirando en el mapa pensé que iba a quedar todavía más... A no ser que la arena del voz final sea como enorme o algo así. O que sobre espacio. Porque mapas más pequeños no me dejaban ir tanto hacia la derecha. Lo cual me indicaba que iba a haber... Mapa grande. Se viene posible... No lo sé, el voz final. Pero debería ser el voz final y además. Está tocando el orden. Vamos a ver esto. Venga, el chat no se ha desaparecido ahí. Porque el chat no desaparece hoy, tío. El chat no desaparece hoy. Espera, tengo que solucionar esto. El chat no se ha desaparecido hoy pulsando el botón. Venga, ya está el chat. Vale, si yo hago así... Y ahora, algo fácil. Como no hay chat, no vuelve a aparecer. Fuck. No puedo comprobar si funciona. Vale, vamos a esto. ¿Un visitante? Debo tener visiones otra vez. ¿Estás bien? No pretendo hacerte daño. Las intenciones importan poco. Lo de... Debo tener visiones otra vez. Hay que tener en cuenta que... Lleva a saber cuántos ciclos... Aquí ha atrapado solo. Soportando la maldición. Si cada 500 años aparece... El rey demonio y su ejército demoníaco y demás. Y ha habido a saber cuántos mensajeros... Igual lleva... Creo que lo habían dicho en algún momento. 2000 o 3000 años. No sé. Pero... ¿Debo estar teniendo visiones otra vez? Normal. No hace falta estar maldito para eso. Las intenciones importan poco. Debo tocar mi melodía. Es el destino. Grito. ¿Quién es tú? ¿Recibiste mi mensaje? ¿O tiene personalidad múltiple ahora? ¿Cómo te atreves a entrar aquí? He venido a ayudarte. Eres víctima de una maldición. Como si no lo supiera. Muy inteligente el mensaje de los penes. ¿Maldición? Esto es... Todo verdad, ¿no? Todo. Pero puedes acabar con esto ahora. Quítate la máscara. Ridículo. Acabaré contigo. Ah... Se viene. No soy tu... Vale. Ok. No soy tu enemigo. Tú creaste el pergamino, ¿no? Imposible. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿En serio alguien recibió mi mensaje? ¡Basta! Pagarás por tu traición. Escúchame, fantasma. Han pasado siglos. Pero la humanidad no te abandonó en ningún momento. Mentiras, mentiras, mentiras. He venido a liberarte. No pienso seguir escuchando. Prepárate para morir, intruso. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí, ahora sí. Vale. Vamos final. En teoría, digo yo. ¿Puedo pegarle a eso? ¿Y cambia? ¡Oh! Esto... Espera. Spoiler. Spoiler. Spoiler de un Zelda. O de varios. Spoiler de Ocarina of Time. Esto es... Solo con pegarle un espadazo... Es que es lo mismo. El combate contra Ganondorf. Al final de Ocarina of Time. Fin del spoiler de Ocarina of Time. Ya podéis ajustarlo. Pero aquí cambia de época. ¿Hay que hacer algo más? Vale. Si fallo... Ok. Ok. ¿Puedo...? Vale. Le he metido una padeza, pero... Oh... ¿El... Oh... Oh... Pero ahí... Como astivas. ¿A BETO? Si se lo sigo devolviendo en algún momento Y no me podemos mantener Oh, va, vale, ya se como es Ya se como es Está curioso Vale, el bueno es el que no parpadea Ya El chivino no lejos Pero, pero Ah, el gancho de arriba Siento que le he pegado bastante Va a ser el primer intento Y esto todo va a ser una primera fase Eh, no se, pero Debería poder hacerlo bien Mejor Lo que quiero comprobar es si Es el antiguo fantasma y el nuevo fantasma No sirve a nada devolvérselo A ser límite, ¿no? Bueno Y esto sirve, no Vale No me voy a comprobar a ver si esto sirve para algo O es solo una referencia No No, Fabi Y ahora con bolas Para que sea más complicado No, no, no Hostia, que se me la lían Que se me la lía Vale Se, se cual es Ah, ya está brillando el naranja Me ha cambiado otro punto Vale, se como se hace esto Más cosas Vale, esto me lo conozco Se me olvida que tengo ahora un Shuriken ilimitado Ah, mierda Hostia, me muero No, si A ver, después de esto va a haber una segunda fase Se transformará en un monstruo gigante o algo así Pero si es solo esto Es muy fácil No va a ser solo esto Ni de coña Aunque todos los bosses de este juego Han sido extremadamente fáciles Pero bueno Dazuk Ah, al... Parece que sí que se revienta Después de algunos ciclos No Vale, no me he comido la hostia Joder, no tengo que estar en el centro cuando acaba el ciclo No sé muy bien cómo funciona la bola esa Pero tengo que trigger a esto cuando esté cerca suya Vale Bien No, 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 no Guau, he llegado Bien Estaba a punto de morir Muerto Soy tu fan número uno Luego lo he desbloqueado Pero... Ah, tiene que haber una segunda fase Porque esto ha sido demasiado fácil Esa... Es la maldición La máscara esa Entonces segunda fase Maldición gigante Ok Nada, pero es demasiado fácil Tiene que haber algo más Gracias Le liberamos Y... La caja de música No Todos mis recuerdos Amor mío La caja de música de su mujer Era Esto pinta mal Salgamos de aquí Eh... Pero, pero, pero No se acaba aquí Ha sido... Lo he matado a la tercera Siendo que... Eh, la monja Espero que consiga salir ilesos Me encantaría conocer por fin a fantasma Vale, ahora He liberado a fantasma Pero va a quedar otra zona O va a quedar... Ostias No, no hemos acabado con esto Aunque mate al rey demonio Y he liberado a la maldición Entonces no debería quedar nada más No sé Estoy preocupadísimo Y si el tendero no llega a tiempo Sabía que debía ir yo Sí, bueno Eh, no te flipas tampoco monja Que te he derrotado Y luego te he liberado Así que soy mejor que tú Que decían No, la monja es el Mensajero más fuerte que haya existido nunca Así, por eso me he pasado el juego yo ¿No, cabrón? Ah, lo hemos conseguido Por fin se ha terminado Oh, es fantasma ¿Quieres probar el desafío de la torre del tiempo que he diseñado? Eh, ¿Hola? ¿El gordo este? Aparte de hacer la cosa y lo de la torre del tiempo Daré un poco de tiempo Le ha pasado mal Sí, hombre Pero llevo esperando desde este momento Desde que me dieron por primera vez el pergamino ¿No puedo respirar un poco? ¿Solo por esta vez? Es un ansias el bajito Ojo Vale, es segunda fase Está bien claro ¿Qué sucede? La maldición La energía de la máscara No quiero volver No puedo Todas esas paredes Oye, ahora estás a salvar No te preocupes Está aquí Quiere llevarme de vuelta ¡Socorro! Vamos a ver esto Bueno, ya no he quitado la cam Ya por qué Uf, mal asunto Tal y como temía a fantasma Estaba conteniendo el poder de la maldición ¿Cómo lo detenemos? Eh, dime que la monja me va a ayudar Que vamos a estar aquí varios Y vamos a pelear contra el verdadero boss final Porque hasta será el verdadero boss final No podemos Se ha desatado toda su fuerza Fuimos unos insensatos Ese era su plan desde el principio Dejar que crecía el poder de la maldición Mientras librábamos una batalla sin sentido Ok Solo para aniquilarnos por completo Cuando creyéramos que habíamos ganado ¿De qué estás hablando? No iréis a rendiros todos tan fácilmente No, por supuesto que no ¿Tienes alguna sugerencia? Te escucho Es sencillo Tenemos que hacer la tos Vamos a hacer la tos Let's go Vamos De la orden ya solo quedamos nuestros tres Sabes perfectamente que no somos rivales Para una fuerza tan grande Eh, dime que yo puedo hacer la cosa Bueno, o ellos hacen la cosa Y la monja y el mensajero O sea, yo Vamos a pelear junto con la cosa Hemos podido hacer la cosa Cuando me volví yo tendero Digo, yo quiero hacer la cosa Pero duré poco de tendero Porque se murió el mensajero de mi época Aquí todos estamos armonizados con el pergamino Así que todos podríamos hacer la cosa Voy a hacer la cosa de... Seis Y voy a controlar yo a la cosa Todos conmigo Al final sí que he podido hacer la cosa Era una de las cosas que quería hacer la cosa Y voy a pelear como la cosa Vamos a ver esto bien Al final sí que hemos hecho la cosa De puta madre Ojo Ah, tengo que magear What the fuck Acabo de ver el botón a la derecha Pues soy malísimo mageando A mí no me jodas No, 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 no Soy malísimo mageando Vale, no es muy difícil por suerte Pero soy malísimo mageando Logro desbloqueado El falso final era mejor Logro desbloqueado el falso final era mejor No va a haber combate entonces Hemos hecho la cosa y hemos vencido ¿Y esos son los créditos? ¿O qué coño? Sabotades Estos ya son los créditos Eh, pues no está mal No está mal A ver, el botón final ha sido muy fácil El, o sea, fantasma y demás Y esto ha sido simplemente Demasear un poquito Ni siquiera de difícil Yo que soy malo mageando lo hemos hecho Sin problema Todos los bosses del Dimension Han sido extremadamente fáciles Pero las zonas y demás Y luego las historias Y el guión, digamos Ha sido muy divertido eso A ver Muy buena rataba Justo llegamos para el final Estamos aquí en los créditos Eso En los juegos Todos los bosses Incluyendo un boss final y demás Extremamente fáciles Muy sencillos Pero las zonas han estado guapas Los puzzles han estado Interesantes Albo en la plaza final Que ya eran como demasiado Ya lo habíamos visto todo un poco ¿No? No ha habido nada Nuevo Pero lo que más me ha gustado del juego Lo que verdaderamente Hace que el juego sea único Es el guión Los diálogos y demás Teniendo en cuenta Que este juego Pues es un Al final ya un Metroidvania Que debería estar más centrado En la mecánica En la jugabilidad En las plataformas y demás Pero a mi lo que más me ha gustado Han sido los diálogos Las historias El humor del juego Y demás No sé si esto está hablando A favor del juego O en contra del juego Pero también O sea Mecánicamente y demás La jugabilidad y todo eso Ha estado bien Lo único que Es eso Le pongo la pega De que los puzzles Han sido demasiado fáciles Pero excesivamente fáciles Se han matado el boss final A la tercera Siendo que La primera Pues Era un poco de observación Y la segunda No sé por qué he palmado En general Un juegazo Pero Está lejos Le pondría un 7 Y Medio Le subo medio punto Por Es que no me gusta Tampoco punto Horto en nota Ha estado bastante guapo Todavía me falta El contenido adicional Con el Lord de este Y me falta La llave del sumedero El dinero Que no sé dónde Cojones estará Igual me la dan A la postgame Los créditos O algo Pero está bastante guapo Se me hizo Bola En un determinado momento Pero por lo demás Gana muchísimo Con el humor Que tiene el juego Con Eso Con los diálogos Con las historias Y demás Está bastante guapo Vamos a ver el resto De los créditos Y no sé por qué No funciona ahora Mi cosa Para quitar el chat Así que lo vamos a quitar Por aquí Vamos a ver los créditos Y Pensaba Dedicado Al stream De hoy A como unas dos horas Pensé que me iba a llevar Pasarme la zona Más el boss final Porque asumí Que iba a estar Muriendo todo el rato Pero lo hemos hecho En menos de una hora Porque llevamos una hora Y dieciocho De stream Y han sido Con pantalla de carga Y demás Así que No sé si vamos a ir Al Dino 2 O que vamos a hacer ahora A ver 8,5 9 para mí Sí, por lo de Que en México Un 7 es un aprobado Aquí en España Un 5 es un aprobado Así que si para mí Es un 7,5 Sí, la correlación Sería más o menos 8,5 9 para ti A mí se me hace Muy raro Puntuar con el sistema Mexicano Porque da muy poco Margen Al aprobado Es como 7 es aprobado Ramplón Pero 7,5 O 8 Ya es Excelsamente Superior A la media No sé Ni puta idea Three houses Pues Hostia puta No es mala idea Gracias por Gracias a ti por jugar Bien Bien Gracias por agradecerme El juego Está guapo Ahora Ahora hablamos sobre eso Vale Y sé que hay contenido adicional Y sé que va a haber escena Post créditos ¿A que sí? Tiene que haber algo Post créditos Estaba claro Que tenía que haber algo Post créditos ¿What the fuck? Ah, eh Como es Devolver Digital La La distribuidora Del juego y demás Tenía que haber Alguna referencia más Entonces la máscara Se rompió en mil pedazos Y la humanidad Se libró por fin De la maldición demoníaca Fin Es una de las historias Que le estaba contando Ok Uf Que historia tan larga Bueno Tú me pediste Que te la contara ¿Puedo ayudarte con algo más? No sé No puedo permitirme Permitirme más mejor A este momento Bueno ¿Puedes contarme Alguna historia más? Claro Aquí tienes una historia Y se repitió El bucle El pistolero De Devolver Digital Just ahí To be Continued O sea The Messenger 2 En algún momento O se refería a Continued O se refería al DLC Que pasaremos En algún momento Cuando me apetezca Modo partida Plus Desbloqueado O sea Podemos ahora iniciar New Game Plus Tendrá Y ahí ya se reinicia Con la intro y demás Tendrá dificultad Más avanzada O empezaremos Con todos los objetos O Que mierda Me faltó Solo Tengo Todo al 100% Menos una cosa Conseguí los 45 Sellos de poder Todos los objetos Todas las habilidades Todos los fobitos Todo Solo me faltó Uno de los objetos Que yo creo que es La llave del sumidero Del dinero Pero por lo demás Se está completado Al 100% Salvo El contenido adicional Que se desbloquea Después del New Game Plus En el orbe De What the fuck Pero se le da New Game Plus Oh Ok Vale no Si le das a Continuar Reinicia desde aquí Y no me va a detectar Como que ha acabado el juego Ah no Espera Ahora Esto no salía Así antes Me salió una flecha Como que pudo Ahora si acceder A ver si no Borrosas que se enfocan Poco a poco Picnic Panic Esto no salía antes Ahora si que detecta Que he batido el juego Ah En una línea de temporada Alternativa Los fobitos han sido Secuestrados Punto no saler Para solucionar el entuerto Hace falta un mensajero En los trópicos Ok Ah Este contenido adicional Lo haremos Más adelante Acabo de encontrar La llave del sumidero Del dinero No sé si es que Acaba de aparecer O que he estado ciego Todo este tiempo Lo acabo de encontrar Ha estado aquí siempre ¿Veis entre los libros Que hay una llave? No será eso Hay una llave entre los libros Y me acabo de dar cuenta Que eso existe Si esa es la llave Del sumidero del dinero Este es el sumidero del dinero Esta es una llave del dinero Para arreglarlo Y esto es una puta llave Dime que estoy Eh no puedo pillarla Así que no En cuanto la he visto Digo no me jodas Que la llave del sumidero del dinero Siempre ha estado en mi Punta cara Vale Vale Pues la llave del sumidero del dinero No sé dónde está Quizá después del picnic panic Puedo hacer algo Vale Yo no que sé El picnic panic Lo haremos más adelante Damos por finalizado De momento El The Messenger Al menos en cambio de 150k A partir de ahora Ya no tendrá prioridad Cuando quiera hacer el del Lo haré Cuando me salga a mí los cojones Pero The Messenger Ha terminado Por ahora Así que Eh A la mierda esto Eh Nos vemos en la siguiente The Messenger